Prefacio. La tarea de escribir una biografía es similar a la de realizar una autopsia. El biógrafo puede, si solo está haciendo un trabajo, simplemente alinear los hechos, hablar con la gente, leer lo que otros han dicho y sacar sus propias conclusiones impersonales. Pero a realizar ese tipo de operación en Katrin Kuhlman, a quien Dios mismo había ungido. Nunca. La tarea debería ser realizada por alguien que no solo la conocía, sino que también conocía a su Dios. Tendría que hacerlo alguien que dijera la verdad, como los escritores de la Biblia contaron la verdad sobre el adulterio de David, las inseguridades de Elijah y el mal genio de Paul. Sin embargo, debe hacerlo alguien que aumente aún más las partes sanas que las enfermas. Escribir su historia es literalmente tocar al ungido de Dios. Por lo tanto, tendría que hacerlo alguien con lágrimas en los ojos. En verdad si. Pero mucho más, en el amor. Después de haber trabajado estrechamente con Katrin Kuhlman, escribiendo ocho de sus nueve libros, ya había sacado una serie de conclusiones positivas sobre su vida. Sin embargo, después de su muerte, mientras hablaba con sus críticos, y eran legión, mi propia actitud se volvió dura y crítica. Me escuchaba a mi mismo, al discutir su vida y mi misterio, enfocándome en algún defecto de carácter, alguna sombra de su pasado o el misterio que rodeaba su muerte, aparte del bien que hizo. al realizar mi propia autopsia me estaba convirtiendo en el patólogo que se refiere al cuerpo de un ser querido como el ataque al corazón o el cáncer de seno mientras el esposo aprieta los dientes con angustia y dice, ella no es el cáncer de seno, es mi esposa desde hace 40 años. El amor hace la diferencia. Dos noches antes de aislarme para escribir el borrador final de este libro, tuve un sueño. En el sueño estaba con Katrin. Éramos amantes, no en un sentido sexual, sino en una relación íntima con el corazón. Estaba tal como la recordaba justo antes de su muerte, frágil y envejecida, no era hermosa para mirar. Sin embargo, a medida que avanzábamos por el campo, caminamos por un sendero sombreado de árboles tomados de la mano y nos abrazamos profundamente, no solo la amaba, sino que también la amaba. Había estado muerta cuatro meses, y el sueño me asustó. No fue natural. La noche siguiente soñé de nuevo. Esta vez estaba vestido como ayudante del serif. Katrin estaba conmigo, en algún tipo de custodia protectora. Luego, de algún lado, aparecieron otros agentes, todos de uniforme. Pero en lugar de ayudarme, comenzaron a ridiculizar a Katrin, pavoneándose imitando su voz y gestos, burlándose de ella. Todo el tiempo se sentó en silencio en un pequeño taburete al lado del camino de tierra, con la cabeza inclinada, recibiendo la vergüenza, pero sin hacer ningún movimiento para defenderse. Enojado y frustrado, me levanté para protegerla. Compartí los dos sueños con mi esposa y dos amigos cercanos. Todos coincidieron en que los sueños vinieron de Dios, dado que podría tener el ingrediente absolutamente necesario para escribir e interpretar la vida de Katrin Kuhlman, el amor. Prefacio del editor. En los últimos años, la señorita Kuhlman y yo discutimos con frecuencia lo que sucedería con su ministerio una vez que ella se fuera. Y, por supuesto, hablamos sobre su biografía y quién la escribiría. En realidad, había pocas dudas sobre esto último. Katrin se había establecido mucho antes en Ham y Buckingham. Se había ganado su mayor confianza y representaba la excelencia por la que siempre se esforzó. Y, a medida que pasaba el tiempo, se hizo cada vez más claro que quería que se dijera toda la verdad, lo bueno con lo malo. Ella sabía, en el fondo de su corazón, que Dios no la había elegido porque era buena, inteligente o poderosa, sino porque, como siempre, elige las tonterías de este mundo para confundir a los sabios. A través de Katrin Kuhlman, Dios derramó milagros sin medida, y simultáneamente destrozó el orgullo de los hombres y destruyó sus teologías. Cuanto más se examina su vida y ministerio, más se le dificulta comprender o explicar por qué y cómo sucedió todo. Y creo que ese era el propósito final de Dios al criarla, que pudiéramos ser humillados y unirnos más plenamente en la adoración de un Dios a quien no podemos controlar o manipular, un señor soberano y amoroso. Hija del destino es una descripción precisa y amorosa de la vida de Katrin, tal como la conocíamos. Cuenta de una mujer que permitió que el Espíritu de Dios dirigiera sus caminos. Habla de una mujer que fue ridiculizada por algunos, casi adorada por otros, y que seguramente tendrá un lugar único en el salón de la fama de Dios. Mi esposa, Viola, y yo te lo recomendamos por la gloria de Dios. Dan Malachuk, 1976. Capítulo 1. Misterios de etiqueta roja. En la muerte, como en la vida, Katrin Kuhlman permaneció envuelta en el misterio. Apareció en nuestras pantallas de televisión y en las plataformas lejanas como una figura de fantasía, valiente en su predicación pero tierna hasta las lágrimas mientras proclamaba la curación a las multitudes enfermas. El mundo, desde los modelos de moda de la quinta avenida hasta las estrellas de Hollywood y los trabajadores de las fábricas de cascos en Pittsburgh, inundó sus servicios milagrosos. En un planeta devastado por enfermedades y oscuridad espiritual, ella representaba ese ingrediente sin el cual la humanidad está condenada, la esperanza. Muchos fueron sanados. Otros, al ver en ella la gloria de Dios, comprometieron sus vidas con el Cristo que ella proclamó. En su discurso y estilo de vida, parecía personificar la salud, el amor y la prosperidad del Dios que tan reverentemente servía. Para muchos, ella parecía casi inmortal. De hecho, Maggie Artner, secretaria personal y alter ego de Catherine, una vez me dijo, la señorita Kuhlman nunca morirá. Ella estará aquí hasta que Jesús vuelva otra vez. Pero ella murió. El 20 de febrero de 1976, en un hospital extraño en una ciudad extraña, rodeada de personas que apenas conocía, y un hombre que una vez desdeñó, parado en las salas, listo para predicar su funeral. La mujer a quien la revista llamó un santuario de Lourdes de una sola mujer estaba muerta a la edad de 68 años. Cuando murió, había más de 50 invitaciones esperando en su escritorio en Pittsburgh, rogándole que realizara servicios milagrosos en comunidades de todo el mundo. Había escrito un oficial del ejército estadounidense en Tailandia, invitándola al lejano oriente. Hubo una invitación de Nueva Zelanda. Dos de Australia. Cinco de Europa. Y docenas que representan las principales ciudades de América. Lo más conmovedor fue de la primera dama de Wyoming, la señora Edersler, una víctima de esclerosis múltiple, que le pidió que fuera a Cheyenne. Aunque la muerte de Catherine canceló todas sus invitaciones, solo intensificó el misterio y la intriga que rodeaba su vida. No todo estuvo bien. Durante casi cuatro meses, Catherine había sido prisionera virtual en dos hospitales, uno en Los Ángeles y el otro en Tulsa. Debe Tim Wilkerson, un concesionario de automóviles de Tulsa y regente en la Universidad Oral Roberts, tenía se mudó misteriosamente a su vida ocho meses antes. Un extraño virtual antes de eso, él y su esposa, Sue, habían dejado su negocio, su hogar y su familia para viajar con Catherine constantemente. En su condición debilitada, no confiaba en nadie más. Los Wilkerson manejaban todas sus necesidades personales, incluidas sus finanzas. El día después de su muerte, Wilkerson, su esposa y el guardaespaldas personal de Oral Roberts acompañaron el cuerpo de Catherine desde Tulsa a Los Ángeles. El domingo por la mañana a las 10 am, los Wilkerson y el guardaespaldas, un señor Johnson, llegaron al cementerio de Forest Laun con la ropa y el estuche de maquillaje de Catherine. Dieron órdenes estrictas de que nadie, absolutamente nadie debía ver el cuerpo. Forest Laun, diciendo que era un funeral de etiqueta roja, colocó el cuerpo de Catherine en el segundo piso en una habitación con una entrada y ventanas que estaban cerradas y enrejadas. El señor Johnson se sentó afuera de la puerta en el pasillo, vigilando la entrada. Nadie, ni siquiera Maggie Artner o los otros amigos cercanos de Catherine, podía ver su cuerpo. Solo los Wilkerson. Después del funeral se reveló que dos meses antes de su muerte, Catherine había hecho un nuevo testamento. Aunque dejó dólar 267,500 para repartir entre 20 empleados y tres parientes, el resto de su patrimonio personal de más de 2 millones de dólares quedó en manos de los Wilkerson. En todo el país, las historias de los periódicos de primera plana decían, Catherine Kuhlman, la evangelista, que solicitó millones de dólares en contribuciones de sus seguidores, no ha dejado ninguno de sus bienes en su fundación o en la iglesia. Sus seguidores estaban heridos y enojados. Pero el cambio de su voluntad fue solo la punta del iceberg. Cada día después de su muerte, salieron a la luz hechos nuevos e inquietantes. Llamé a Jenny Martin, un asociado de mucho tiempo de Catherine, que había manejado su misión de alcance. Estaba asistiendo a una convención de las Asambleas de Dios en San Diego, pero aceptó verme si volaba a California. Nos encontraríamos en el vestíbulo del hotel El Cortez el 22 de abril a las 2 y media de la tarde. Cuando llegué, después de volar desde Florida y luego alquilar un automóvil para conducir desde Los Ángeles a San Diego, solo encontré una nota esperándome en la recepción del hotel. Martin había cambiado misteriosamente de opinión y ahora se negaba a hablar. Volé de regreso a Tulsa, donde la trama se hizo más espesa. Oral Roberts, que había hablado tan brillantemente de Catherine en su funeral, que había sido arreglado por Tim Wilkerson, se negó a verme. Se había corrido la voz del hospital y resté en Tulsa de que todos esos comunicados de prensa emitidos por Tim Wilkerson antes de la muerte de Catherine, diciendo que estaba mejorando constantemente, eran falsos. Las enfermeras habían testificado que no solo permaneció en la lista crítica después de su cirugía la última vez de diciembre, pero prácticamente había muerto tres veces y tuvo que ser devuelta a la vida. Ahora, descubrí, la presión provenía de fuentes fuera del hospital, y las enfermeras tenían prohibido hablar. La conspiración del silencio intensificó el misterio. La intriga se hizo más profunda cuando varias personas en Tulsa me contaron un sueño que cada uno de ellos tuvo la noche anterior a la muerte de Catherine, y dijeron que habían soñado que no era el momento de morir. Dejé Tulsa, preguntándome por qué todos se negaron a hablar y quién les decía que se callaran. De vuelta en Pittsburgh, David Bercy, pastor asociado de Catherine durante 22 años en Youngstone, o yo, un hombre que había sido, en palabras de su propia esposa en una carta vitriolica a Maggie Artner, despojado de toda confianza en sí mismo por la dominación de las mujeres en su vida y ministerio, también se negó a hablar conmigo. Me puse en contacto con Dino Cartzonakis, el ex pianista de Catherine. Un año antes, cuando sus denuncias públicas de ella aparecieron en las portadas de los periódicos de la nación, me dijo que estaría dispuesto a exponer a Catherine. Ahora, sin embargo, se calmó. De todos los involucrados en la trama, además de su leal personal, solo Tink Wilkerson, un hombre bastante agradable pero astuto, se ofreció como voluntario para hablar. Pasé más de tres horas con él en la hermosa casa de Catherine en el suburbio de Pittsburgh Fox Chapel. La casa ahora estaba rodeada por agentes de seguridad armados. Tink fue acompañado por dos guardias paldas. Los que estaban mudando estaban despojando la casa, quitando todas las invaluables pinturas y antigüedades para guardarlas. Tink dijo que me estaba diciendo la verdad y que realmente quería creerle. Sin embargo, algunas de las cosas que me contó me resultaron difíciles de tragar. Entre ellos estaba su afirmación de que eliminaría solo $40,000 de su parte en el testamento. El otro tenía que ver con la voluntad misma. Dijo que estaba tan sorprendido como cualquiera cuando descubrió que Catherine había hecho un nuevo testamento y lo nombró como el principal beneficiario, a pesar de que era su abogado de Tulsa, según sus instrucciones, quien voló a los ángeles y se besó. La voluntad de que Catherine firme mientras está gravemente enferma. ¿Qué estaba escondido? ¿Qué poderes extraños tenían estas personas, que habían entrado en la vida de Catherine durante su último año, sobre ella. ¿Por qué tanta gente ocultaba, incluso sombreaba, la verdad? ¿Hubo algún tipo de complot sucio, como muchos sospecharon? ¿Acaso Dios, como sugirieron otros, había eliminado a Catherine de esta tierra tanto como eliminó a Moisés, porque su ministerio había terminado? Oh, y esto era lo más intrigante de todo, ¿había caído sobre ella lo que Catherine temía más? ¿Se había marchado el Espíritu Santo, dejándola impotente para continuar incluso con la vida misma? ¿Cuál era la verdad que rodeaba su muerte? Las respuestas a todas estas preguntas parecían centrarse en la propia Catherine, más que en quienes la rodeaban. Para obtenerlos, sabía que tendría que volver al principio, a las raíces de su herencia, y comenzar allí. Capítulo 2 No puedo volver a casa otra vez. En las tierras de cultivo del centro de Missouri, cuando el invierno azota las praderas en un norte azul aulante, arrastrando nieve y aguanieve antes como picaduras y ortigas, dicen que lo único entre Concordia y el polo norte es una cerca de alambre de púas, e incluso eso se ha caído. Los veranos son igualmente malos, ya que no hay ningún lugar en toda la tierra tan caluroso como Missouri en agosto, a menos que sea Kansas en julio. Pero en el medio, cuando la tierra florece fresca y verde en la primavera, o el alto maíz está conmocionado y rodeado de calabazas amarillas en el otoño, Missouri puede ser el lugar más hermoso de toda la tierra. Catherine nació aquí, a 5 millas al sur de Concordia, en una granja de 160 acres, el 9 de mayo de 1907. Su edad, hasta el momento de su muerte, era uno de los secretos mejor guardados del mundo. No es asunto de nadie más que mío, dijo Catherine al doctor Carl Fabian S. T. John's Hospital en Los Ángeles. Cuando entró en su habitación para preguntarle sobre su edad. Solo búscame como más de 50. Lo siento, señorita Kuhlman. El médico judío sonrió. Pero necesito saber su edad exacta para recetar la dosis correcta de medicamento. Nadie, susurró a medias, mirándolo desde la almohada, nadie sabe cuántos años tengo. Pero, querido doctor, si me entrega un trozo de papel, lo escribiré. Ella se estaba riendo ahora. Pero no te atrevas a respirarlo a un alma viviente. Catherine tenía casi razón. Algunas personas sabían su edad. Maggie Artner fue una de ellas. Pero cuando traté de obtener la información de Maggie, ella me dio la misma mirada que Catherine me dio una vez y me dijo, ¿por qué, tampoco revelaría mi edad correcta? ¿Qué mujer haría? Incapaz de combatir ese tipo de vanidad femenina, decidí esperar hasta poder tener en mis manos el pasaporte de Catherine, o revisar los registros en Concordia. Catherine disfrutaba haciendo que la gente adivinara. Le dijo al periodista canadiense, Allianz Praggett, en 1966, que tenía 84 años, y luego se horrorizó cuando la citó en su libro, The Unexplainer. Cuando murió, el titular de la pancarta en la portada de la final de la mañana de Los Ángeles Times gritaba, Catherine Kuhlman muere a los 66 años. Se lo perdieron por dos años. Ella debe haberse reído, incluso en el cielo. Le encantaba poner las cosas en la prensa. Y haber adivinado que el prestigioso Los Ángeles Times era una de sus mejores primicias, especialmente cuando se descubrió que el Times obtuvo su información de los funcionarios del hospital. A pesar de que se estaba muriendo, ella había descartado al médico acerca de su edad. Su vanidad prevaleció, incluso al final, y junto con ella su sentido del humor y la satisfacción de haber llevado a su tumba el secreto de su edad. Por supuesto, los registros en Concordia dieron la verdadera fecha, y al mismo tiempo aclararon otro misterio, el enigma de donde nació. Catherine siempre había sostenido que había nacido en la gran casa de dos pisos en 1018 St. Louis Street en Concordia, una pequeña comunidad de 1200 amontonados a lo largo del ferrocarril que conectaba St. Louis con Kansas City. Exactamente porque ella insistió en que nació en la ciudad, en lugar de en la granja, nadie parece saberlo. En una entrevista grabada conmigo, ella dijo, cuando papá se casó con mamá, él prometió ella que si ella se mudara al país con él hasta que la granja fuera pagada, él le construiría la casa más grande de Concordia. Cuando se lavaban los platos de la cena, mamá dibujaba una imagen de la gran casa que papá siempre le había prometido cuando se pagaba la granja. Bueno, llegó el día. La granja fue pagada. Papá construía a mamá el tipo de casa que mamá quería. Yo vine con la casa. Era una casa grande y sabes algo. Desde que nací en esa casa hasta el día de hoy, todo tiene que ser grande. No había complejo de inferioridad conmigo porque sabía que era amado. Sabía que era un niño buscado. Es una gran satisfacción para un niño saber eso. Siempre lo he sabido. Siempre supe que era la niña de los ojos de papá. Nadie disputó eso. Pero todos discutieron que ella nació en la casa grande de Concordia. Josefa. Culman era un granjero de extracción alemana, alto y rizado, al igual que casi todas las personas en Concordia, una pequeña comunidad agrícola luterana a unas 60 millas al este de Kansas City. Tenía 25 años cuando se casó con Emma Walkenhorst, que solo tenía 17 años en ese momento. Inmediatamente se mudaron a la granja Culman, una gran extensión de tierra a unas 5 millas al sur de Concordia en el condado de Johnson. La hermana mayor de Catherine, Myrtle, nació allí, al igual que su hermano mayor, Earl. Myrtle tenía 15 años y Earl 10 cuando Emma Culman dio a luz a su tercer hijo. Tía Gusti, Augusta Pauline Culman Burrow, la hermana mayor de Joe Culman, vino esa misma tarde. Era jueves, alrededor de las 4 en punto. Ella conducía una yegua rohan enganchada a la barranca de un surrey. Enrollando las riendas sobre un riel de enganche al lado de la casa de dos pisos a dos aguas que se encontraba en el medio del norte, 40 acre de la granja, se dirigió hacia la habitación donde Emma estaba amamantando a la bebé recién nacida. Gusti, que tenía cuatro hijos propios, era una mujer de voz suave que nunca había interferido en los asuntos de su hermano Joe. Pero esta vez, si lo que había escuchado de su hija Franita, de 12 años, era correcto, sentía que era necesario hablar. Emma, he oído que vas a nombrar a la bebé Catherine. Eso es correcto. Justo antes de que tu madre muriera, Joe y yo hablamos con ella. Le dijimos que le pondríamos el nombre del bebé si fuera una niña, aunque estamos cambiando la ortografía. Catherine Maria Borset había nacido en la provincia de Westfalia, Alemania, en 1827. Se casó con Hannes Henry Kuhlman en 1851, y la joven pareja se mudó a los Estados Unidos dos años más tarde, estableciéndose en la comunidad de habla alemana de Concordia, Missouri había muerto a los 80 años, apenas tres meses antes de que su nuera la diera a luz. Homónimo. Es un buen nombre alemán, dijo Gusty suavemente, pero debes recordar que ninguna de las chicas de mamá se llamaba Catherine. Entonces es hora de que uno de los nietos lleve el nombre. ¿No lo entiendes?, Gusty continuó. El nombre no suena bien en Missouri. Cada mula en el estado se llama Kate. De hecho, la mula que pateó a Hasson, el hijo de nuestra hermana Miri Magdalena, se llamaba Kate. Un nombre como este deshonrará a toda la familia Kuhlman. Emma se erizó. Bueno, no deshonraría a la familia Guayenhorst. Además, su nombre no es Kate, es Catherine Joanna, Jane después de mi madre. Y ella tampoco deshonrará al Kuhlman. Eso lo prometo. Era una promesa que, en los años venideros, Emma Kuhlman a menudo temía que no se cumpliría. Pero nada iba a cambiar su terca mente alemana. Dirigiéndose a Mirtle, de 15 años, que estaba parada al otro lado de la habitación, Emma dijo, creo que suena bien, Catherine Kuhlman. ¿Y tú, Mirtle? Mirtle asintió vigorosamente y la discusión se resolvió. Gusty no dijo nada más. Ella presentó sus respetos al pequeño bebé que estaba acurrucado contra el pecho de Emma, y luego se retiró por las escaleras hacia el carruaje. Va a ser bastante malo crecer pelirroja, le dijo a su caballo mientras la desabrochaba, pero tener que pasar por la vida con un hombre como Kate es más de lo que cualquier niño debería tener. Fue dos años después cuando Jui Kuhlman, su granja ahora pagada y con efectivo en su bolsillo, se acercó a William H. Peterín, el cartero local, y cerró el trato para el gran lote en la calle ST. Lewis en Concordia. La compra se realizó el 23 de febrero de 1909 y el precio de $650.00 se registró debidamente en el tribunal del condado de Lafayette. La construcción comenzó el año siguiente, pero fue en 1911 antes de que los Kuhlmans Juey Emma, y sus tres hijos, Mirtle, Earl, que se llamaba Cole, y Catherine, de cuatro años, se mudaron. Exactamente porque Catherine siempre sostuvo que nació en la gran casa blanca de dos pisos es otro de los muchos misterios que rodean su vida. Sin embargo, ella nunca retrocedió de Amito. En 1972, poco después de recibir un doctor honoris causa en Letras Humanas de la Universidad Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma, una devota admiradora de Catherine Kuhlman en Concordia, Rudy Plaut, comenzó una campaña local para erigir un marcador histórico permanente a lo largo de la carretera en su honor. El marcador debía leer, en parte, el lugar de nacimiento de Catherine Kuhlman, ella era miembro de la iglesia bautista, un ministro ordenado de la Alianza de la Iglesia Evangélica, conocida por su creencia en el Espíritu Santo. Al pueblo no le gustó. Catherine no carecía de honor, excepto en su ciudad natal. Los informes habían regresado diciendo que ella era enormemente rica. Parece que muchas de las llamadas telefónicas de Catherine a su madre, mientras Emma aún vivía, fueron monitoreadas por el operador telefónico local. Cuando Catherine se jactaba de contarle a mamá sobre el tamaño de una ofrenda en particular o el número de personas que asistieron a la reunión, inmediatamente se convirtió en información pública en la pequeña ciudad. Dado que la mayoría de las personas en Concordia estaban en el segmento de ingresos bajos o medios bajos, existía la sensación general de que cualquier persona mejor que eso, especialmente si estaba involucrado en la religión, debía ser despreciada. Algunos de los miembros de la iglesia bautista local sintieron que Catherine debería haberles ayudado con su programa de construcción, ya que ella nunca había mudado su membresía de la iglesia. hubo otros factores que hicieron que la pequeña comunidad conservadora piense menos amablemente sobre su ciudadano más famoso, era conocida por asociarse con los pentecostales. Ella practicaba la curación divina, y una vez se había negado a dar una audiencia a un amigo de la vieja escuela cuando vino a Kansas City para un servicio milagroso, todo lo cual despertó los celos de algunos de los ciudadanos. Luego, cuando el pequeño grupo, encabezado por Rudy Plaut, propuso el marcador histórico, indicando que Catherine nació en Concordia, cuando todos los veteranos sabían que habían nacido en la granja en el condado de Johnson, fue demasiado. El 31 de julio de 1972, Catherine escribió a R. R. Boyd, un historiador local y profesor en el S.T. Paul Skoyeje en Concordia, esta carta me da permiso para que se coloque el letrero propuesto en la carretera que indica que Concordia es el lugar de nacimiento de Catherine Kuhlman. Un grupo de ciudadanos iracundos convocó a una reunión en la ciudad en la que hubo mucho debate y algunos gritos. Lamentablemente, la gente de Concordia había olvidado que el nombre de su pequeño pueblo significaba armonía. Garbiz Zenen, editor del periódico local, de Concordia, decidió tratar de resolver el asunto. Escribió a Catherine pidiéndole que le diera la fecha y el lugar específicos de su nacimiento. Por supuesto, Catherine ignoró la primera solicitud, pero en cuanto al lugar de su nacimiento, escribió, signo de exclamación abierta tenga la seguridad de que me siento muy honrado de que la gente de mi ciudad natal me honre erigiendo un marcador histórico que señala Concordia como mi lugar de nacimiento. Siempre he estado orgulloso del hecho de que nací en Concordia, donde las personas siguen siendo las mejores del mundo y continúan siendo la sal de la tierra. Cuando la carta se hizo pública en Concordia, la sal de la tierra perdió su sabor. La gente a quien Catherine llamó la mejor del mundo se levantó enojada y se negó a dejar que el letrero fuera colocado en el camino. Si hubiera una señal en alguna parte, debería estar en la carretera estatal 23 en el condado de Johnson. Había algunas cosas de las que Concordia podría estar orgullosa, pero esta doncella del señor no era una de ellas. Aunque la gente de Concordia pudo haber querido repudiar a Catherine después de que se hizo famosa, nunca expresó nada más que amabilidad y aprecio por la ciudad donde se crió. Jueg Kulman entró en el negocio de Dry, operando el establo de Librea y dirigiendo un negocio de entrega. Era conocido como la persona más rica de la comunidad. Aunque era un bautista rebelde que detestaba a todos los predicadores, todavía fue elegido alcalde en una ciudad que era 90% luterana. Catherine tenía solo 6 años cuando su hermana mayor, Mirtle, se casó con una joven estudiante evangelista, Iberet B. Parrot, y se mudó a Chicago. Eso fue 3 años antes de que Mirtle diera a luz al último de los niños Kulman, Ginebra. Pero durante ese intervalo, Catherine y su hermano lograron retorcer a su padre alrededor de sus dedos. Papá les dio todo lo que siempre quisieron y dejó la disciplina en manos de mamá. Era una situación desequilibrada, que afectaría la personalidad de Catherine el resto de su vida. Cuando Cole, de 16 años, a quien la familia Kulman llamaba niño, tuvo un ataque de apendicitis mientras la familia estaba en la cena de Navidad del abuelo Walken Horst, Jue casi se volvió loco de ansiedad. La madre de Emma había muerto a una edad temprana de apendicitis, que se consideraba una condición casi mortal a principios del siglo XX. Jue convirtió una habitación de la casa grande en la calle 7. Lo hubiese en una habitación de hospital, trajo a un médico y dos enfermeras de Kansas City, y gastó una pequeña fortuna en cuidar a Boy a la salud. Una tarde, hizo que las dos enfermeras levantaran a Boy de la cama y lo ayudaran a acercarse a la ventana para que pudiera ver el juguete nuevo que le había comprado. Era un nuevo auto de carreras Dussenberg de alta velocidad, del mismo tipo que se estaba utilizando en la pista de ladrillo en Indianápolis. Después de que Cole se recuperó, su padre también le compró un avión de acrobacias, que aprendió a volar, viajando por toda la tormenta del Medio Oeste. Cuando no estaba volando, corría su auto en las ferias del condado. Mamá no lo aprobó, pero el corazón de papá era suave y generoso. Cole obtuvo todo lo que pidió. Según quienes conocía a Cole, él era salvaje. Un informe dice que pertenecía a la Midnight Tire Company, un grupo de hombres que deambulaban por el campo por la noche robando neumáticos para revenderlos. Más tarde se casó con Agnes Swarton, a quien la gente de Concordia describió como una mujer maravillosa, que lo ayudó a superar sus malos hábitos. Fue a trabajar para Annie igual que Norst, sin relación con su madre, como mecánico de automóviles. Catherine idolatraba a su padre. Él se sentaba en silencio mientras ella le provocaba el pelo rizado o le pasaba un peine por el bigote tupido. A menudo, incluso después de que ella era una adolescente de piernas largas, la sostenía en su regazo y la dejaba reclinar la cabeza contra su hombro. Papá vivió y murió sin haberme castigado nunca, me dijo. Él nunca puso sus manos sobre mí. Nunca. Ni una sola vez. Mamá fue quien me disciplinó. Lo puse en el sótano para que los vecinos no pudieran oírme gritar. Luego, cuando papá llegaba a casa, corría hacia él, me sentaba en su regazo y él le quitaba todo el dolor. Nunca puedo recordar, cuando era niña, que mi madre me mostrara afecto. Nunca. Mamá era una disciplina perfecta. Pero ella nunca me dijo que estaba orgullosa de mí o que lo hice bien. Ni una sola vez. Fue papá quien me dio el amor y el afecto. Después de que Catherine se hizo famosa, salí a hablar por teléfono por la noche y llamar a su madre a Concordia, hablando durante horas. Según el operador telefónico, Catherine intentaba constantemente demostrarle a su madre que había tenido éxito. Ella se reía y se reía, me dijo el ex operador, y por supuesto nos sentamos a escuchar, y también reímos. Luego le contaría a su madre todo lo que había conseguido. Mamá, tengo el árbol de Navidad más grande de la ciudad. Es muy alto y tiene más de 5 mil luces. Hablaba sobre el tamaño de la oferta en sus servicios milagrosos como si estuviera tratando de convencer a su madre de que fue un éxito. Parece haber muchas pruebas de que Catherine merecía todas esas nalgadas que recibió de niña. Cuando visitó a su abuelo Walkenhorst en su granja, él le mostró su parche de sandía y le explicó que, aunque las sandías eran verdes por fuera, siempre eran rojas por dentro. A Catherine, hasta el día de su muerte, no le gustaba tomar la palabra de nadie por nada. Su naturaleza inquisitiva exigía que lo comprobara por sí misma. Entonces, después de que el abuelo Walkenhorst regresó a la casa, Catherine, de 9 años, tomó un cuchillo de carnicero y enchufó todas las sandías en el parche, más de 100, solo para asegurarse de que todas estaban rojas por dentro. Cuando llegó a casa, mamá estaba esperando en lo alto de los escalones del sótano. El cumpleaños de mamá fue el 28 de agosto, que, cuando Catherine tenía 9 años, solo pasó a caer el lunes. El lunes fue día de lavado para Emma Kulman. Era, como dijo más tarde Catherine, parte de su teología. Lavó la ropa el lunes y la planchó el martes, tal como fue a la iglesia el domingo. Catherine pensó que lo mejor que podía hacer por su madre, que siempre la estaba azotando, era darle una fiesta sorpresa de cumpleaños. Ella sabía cómo a su madre le encantaba entretener. Le encantaba vestirse con su vestido de cuello alto hasta el suelo con mangas largas y puños de encaje, arreglarse el cabello con un barrido ajustado, ponerse el sombrero con el velo pequeño y servirte a su clase de escuela dominical metodista o al miembros del rey heraldo, una organización misionera en la iglesia. Al parecer, nadie habría visto a la señora Kulman vestida informalmente o con ruros en el pelo. Más tarde, Catherine dijo, no recuerdo haber visto a mi madre bajando a la mesa del desayuno con una bata puesta. Cuando mamá venía a desayunar, siempre estaba completamente vestida. Quería estar preparada en caso de que un visitante pasara por la casa. Pero el día del lavado era otro asunto. El día del lavado, mamá cerró la puerta con llave y pasó el día trabajando y sudando sobre tinas de agua hirviendo. Usando una tabla de lavar acanalada, frotaba la ropa, la enjuagaba en una bañera galvanizada, la pasaba a través de un escurridor atado al costado de otra bañera y finalmente la colgaba en la línea detrás de la casa. Como dijo Catherine, lavar la ropa el lunes era parte de la teología de mamá. Incluso en esos días abrasadores de agosto, cuando los girasoles a lo largo de la cerca se marchitaban por el calor, Emma Kuhlman se inclinaba sobre los humeantes lavabos y frugaba la ropa. La pequeña Catherine no tuvo esto en cuenta cuando se propuso, la semana anterior, sorprender a su madre en su sexagésimo cumpleaños. Fue de casa en casa a través de la comunidad e invitó a 30 de las ciudadanas más destacadas de la ciudad a una fiesta sorpresa de cumpleaños para su mamá. Era a las 2 de la tarde del lunes por la tarde. Sin decirle a ninguna de las otras mujeres, le pidió a cada una que trajera un pastel. Después del almuerzo el 28 de agosto, Emma le dijo a Catherine que estaba exhausta. Voy a subir unos minutos para acostarme antes de terminar de lavar la ropa. Catherine salió corriendo al porche para esperar la llegada de las damas. Precisamente a las 2 en punto hubo un golpe en la puerta principal. Emma, que se había quedado dormida, saltó de la cama. Olvidando como estaba vestida, bajó corriendo las escaleras. Su cabello, al menos esa parte que no se sostenía en ruros para niños incómodos, le colgaba en la cara. Su largo vestido estaba marchito del vapor y manchado de agua. Su cara estaba sucia y surcada de sudor. Sus brazos, expuestos desde los codos donde estaban enrolladas sus mangas, estaban rojos por habiendo sido sumergido en el agua hirviendo. Llevaba zapatos viejos con botones, sueltos en los tobillos, sin medias. Se horrorizó al ver a dos damas en la puerta. Al darse cuenta de cómo estaba vestida, comenzó a darse la vuelta y subir corriendo las escaleras. Pero fue demasiado tarde. Ya la habían visto a través de la puerta de la pantalla. Ella no tuvo más remedio que dejarlos entrar. Feliz cumpleaños, Emma, dijo la señora Loefener. Emma Kuhlman estaba parada en la puerta, mirando. Ahí estaban la señora Loefener y el señor Erwald, dos de los líderes sociales de la ciudad, vestidos como si acabaran de salir de un manual. Ambos sostenían pasteles de capa blanca, magníficamente decorados. Los dejó entrar y apenas tuvo tiempo de cerrar la puerta cuando escuchó más pasos en el porche de madera. Ahí estaban la señora Tiemann, la señora Srimann e Hildas Reder, todas cargando pasteles, y todas vestidas como el domingo de Pascua por la mañana. Para entonces, las damas llegaban tan rápido que Emma ni siquiera tuvo tiempo de cerrar la puerta. Se quedó ahí parada mientras todos entraban. Pero entre las mujeres, echó un vistazo al rostro sonriente y pecoso de su traviesa hija pelirroja que miraba a través de los helechos que llenaban una enorme maceta de barro en un soporte blanco cerca de los escalones del porche. Emma apretó los dientes. Solo espera, jovencita. Murmuró ella. Solo espera. Emma Kuhlman tuvo el resto de la tarde para planificar su castigo. Sin embargo, tuvo que pensar mientras trabajaba febrilmente para sacar las baneras de la estufa, preparar el agua para el té y servirla a las personas de la sociedad, quienes parecían disfrutar inmensamente de la fiesta. Pero esa noche, tan pronto como la última mujer se fue, mamá agarró al culpable del brazo y la bajó por los escalones del sótano. Más tarde, Katrin dijo que a pesar de que tenían suficiente pastel para comer durante dos semanas, tenía que hacer la mayor parte de su comida de pie, tan grande fue la ira de mamá. Jöe Kuhlman nunca entendió el duro trato disciplinario de Emma. Voy, para escapar, ya se había ido de casa. Mirtle se había casado. Cuando Jöe intentaba interferir con las nalgadas y las críticas negativas de Emma sobre el comportamiento de Katrin, ella se volvería contra él. Como resultado, él también comenzó a pasar más y más tiempo fuera. Arregló una pequeña habitación en la parte trasera del establo donde a menudo pasaba la noche. Cuando Jöe Kuhlman estaba en casa, pasaba su tiempo con Katrin, buscando y recibiendo el amor que no sentía de su esposa. A cambio, Katrin desarrolló la adoración por su papá, que estaba cerca de adorar a los ídolos, que era tan fuerte que cada vez que hablaba de él, incluso después de que había estado muerto durante 35 años, le lloraba. Papá comenzó a llevar a Katrin con él cuando recogió los billetes. Los mercaderes se acostumbraron a verla. La llamaron Little Jöe. Más tarde, disfrutó de la responsabilidad de ir a lugares como Brockman's Poultry Produce, Rummes Grocery Store, la farmacia, los grandes almacenes y el mercado de carne, y recaudar facturas de flete para papá por su cuenta. Jöe era un hombre de negocios competente, y le había enseñado mucho a Katrin sobre principios comerciales, enseñanzas que ella aprendió en los años venideros. De hecho, incluso después de que la fundación Katrin Kuhlman estuviera bien establecida, Katrin a menudo se refería a algún principio comercial que había aprendido de su padre. Rara vez se equivocaba. Sin embargo, a pesar de todo el tiempo que pasaron juntos, Jöe Kuhlman nunca entendió realmente a su traviesa hija pelirroja. Era más fácil darle dinero o ropa que tratar de guiarla a través de sus problemas. y su incapacidad para comprender la profundidad de su espíritu se demostró con la mayor fuerza en la forma en que respondió a esa profunda experiencia espiritual que tuvo en la iglesia metodista, la iglesia donde Emma encontró tanta satisfacción. Jöe Kuhlman no era una persona religiosa. él despreciaba a los predicadores, diciendo que todos estaban en esto por el dinero. había estado profundamente preocupado cuando Mirtle dejó la ciudad para casarse con su evangelista viajero, prediciendo que el matrimonio no duraría. Tenía razón. Las únicas veces que asistía a los servicios en la iglesia bautista, donde pertenecía, eran en Navidad o si Katrin daba un recital o una lectura. Aparte de eso, nunca fue conocido por orar, leer la Biblia o expresar sentimientos religiosos. Sin embargo, quizás tenía más comprensión de la que la gente de la iglesia le dio crédito. A veces, los no religiosos pueden ver las cosas desde una perspectiva mucho más clara, ya que sus mentes no están llenas de la paja de la religión tradicional. Katrin parecía pensar eso. Y toda su vida tuvo un lugar sensible para personas como su papá, aquellos que estaban desencantados por la religión organizada, pero hambrientos de Dios. El reverendo Hummel, un evangelista bautista, estaba en Concordia para una reunión de avivamiento de dos semanas en la pequeña iglesia metodista. Había habido algo de emoción en las reuniones. Una de las fanáticas de la ciudad, la abuela Crece, que asistió a todas las reuniones de avivamiento en todas las iglesias, había sido extremadamente activa en esta. Mientras que los luteranos y la gente de la iglesia unida de Cristo desaprobaban sus celosas actividades, los metodistas, que estaban mucho más en la tradición del avivamiento a principios de 1900, no pensaban que fuera de lo normal que alguien subiera y bajara por los pasillos buscando a los perdidos durante las tradicionales llamadas al altar. La abuela Crece estaba inclinada, y tan pronto como el evangelista terminara de predicar, comenzaría a subir al pasillo desde su asiento en la primera fila, hablando con los niños. Instándolos a seguir adelante y buscar al señor en el riel del altar. Catherine, que acababa de cumplir 14 años, había asistido a todos los servicios esa semana. A veces se sentaba al lado de su madre, pero más a menudo se sentaba con un grupo de chicas risueñas de su edad. Durante toda la semana, vio a la abuela Crece subir y bajar por los pasillos. Al principio las adolescentes se rieron de ella. Pero a medida que avanzaba la semana, y vieron a algunos de sus amigos contestar el llamado al altar, comenzaron a asustarse. ¿Qué pasa si la abuela Crece se apoderó de ellos? Pero no fue la abuela Crece quien se apoderó de Catherine. El domingo por la mañana, de pie con su madre al final del servicio, cuando el ministro dio la invitación, Catherine comenzó a llorar. No fue sin hasta años más tarde, cuando pudo evaluar esa experiencia en la perspectiva del tiempo y las experiencias adicionales, que pudo comprender que había sido tocada por el Espíritu Santo. El sollozo fue intenso, tan intenso que ella comenzó a temblar. Emma miró a su alta y desgarbada hija de 14 años, pero no pudo hacer nada para alentarla. Como muchos en la iglesia, su relación con Dios había sido social. Se limitó a las ventas de pasteles, las reuniones de la sociedad misionera, los tés de la tarde, cuando estaba vestida adecuadamente, por supuesto, y la asistencia a las reuniones de la iglesia. Pero nunca había habido ninguna enseñanza sobre cómo responder a un encuentro dinámico con el Espíritu Santo. De hecho, nadie en la memoria había tenido un encuentro dinámico, al menos no con estos resultados. Emma volvió a mirar el libro de himnos, clavando los ojos en las palabras y las notas, incapaz de comprender el impacto de lo que estaba sucediendo a su lado. Catherine dejó caer su libro de himnos en el estante en la parte posterior del banco barnizado frente a ella y salió tambaleándose hacia el pasillo. Sus compañeros de clase, dos filas delante de ella, la miraron con los ojos muy abiertos, mientras corría por el pasillo y se desplomaba en el banco delantero. Dejando caer la cabeza entre las manos, sollozó tan fuerte que se la pudo escuchar por toda la iglesia. Marta Johansen, una mujer lisada que, como la abuela crece, era considerada demasiado religiosa ya que creía en un infierno literal, se inclinó sobre la parte posterior del banco y le entregó a Catherine un panuelo. No llores, Catherine. Siempre has sido una buena chica. Incluso las personas religiosas, al parecer, no podían entender el poder de convicción del Espíritu Santo cuando cayó soberanamente sobre una mujer joven. Sin embargo, la experiencia de Catherine no fue muy diferente de las descritas en la Biblia. Samuel, Isaías, Pablo, María, la madre de Jesús, y muchas otras personalidades bíblicas tuvieron reuniones con Dios que fueron eventos profundamente emocionales, a menudo desconcertantes. Y, como en los tiempos bíblicos, así en Concordia en 1921, nadie parecía entenderlo. Durante el resto de su vida, Catherine disfrutó relatar lo que sucedió esa mañana después de que terminaron los servicios. Caminando a casa con mamá, sentí que todo el mundo había cambiado. Estaba al tanto de las flores que crecían a lo largo de la calle. Nunca los había notado antes. Y el cielo, era azul celeste con nubes blancas y esponjosas que parecían remolinos de cabello de ángel. El señor croenó que había conseguido un nuevo trabajo de pintura en su casa. Pero la casa no había cambiado. Catherine Kuhlman había cambiado. Era la misma pintura, la misma calle, la misma ciudad. Pero no era lo mismo. Yo era diferente una suave brisa sopló contra mis mejillas y se cernió por mi cabello. Creo que Catherine Kuhlman flotó hasta su casa ese domingo. Papá estaba de pie en la cocina cuando Emma y Catherine entraron por la puerta principal. Catherine corrió hacia él y le rodeó la cintura con los brazos. Papá, me ha pasado algo. Jesús ha venido a mi corazón. Jueh Kuhlman miró hacia abajo, mirando profundamente a la cara de su hija. Su rostro no mostraba emoción. Me alegro, dijo. Eso fue todo. Se dio la vuelta y se alejó. Más tarde, Catherine dijo, ya sea que él haya entendido o no, no estoy segura. Nunca supe. Sin embargo, una cosa de la que Catherine estaba segura era que su vida había adquirido una nueva dimensión. El cambio no fue instantáneo, pero el alcance adicional de tener acceso a Dios a través de Jesucristo traería ese cambio. Sin embargo, hasta que sucediera, las cosas continuarían como estaban, empeorando gradualmente. La noche siguiente en la reunión de avivamiento, el evangelista pidió a todos los jóvenes que se habían hecho profesiones de fe durante la reunión y había varias, para pasar al frente. Ahora dile a la gente lo que planeas hacer con tu vida, dijo. Sin cambiar la expresión de su rostro, Catherine respondió, voy a encontrarme un predicador guapo y casarme con él. Luego, derribó la casa y se volvió hacia el reverendo Hummel, que era soltero, y le guiñó un ojo. Todos recordaron que su hermana mayor, Mirtle, se había casado con el joven evangelista que condujo un avivamiento en esa misma iglesia ocho años antes. Pero Emma Kuhlman no se rió. Ella sabía que Catherine era una coqueta. También sabía que si ponía su corazón en algún hombre, en cualquier hombre, podría conquistarlo. Ella veía a la iglesia como la única esperanza de Catherine. Así comenzó a instar a Catherine a unirse a la iglesia y participar activamente en sus organizaciones. Sin embargo, Catherine decidió unirse a la iglesia bautista de papá en lugar de a la metodista de mamá. Ella tenía una mente propia. No sé qué hacer con Catherine, dijo Emma Kuhlman a una amiga cercana cuando Catherine tenía 16 años. Falló sus matemáticas el año pasado y tuvo que hacerse cargo. Ella es como voy. Parece que no puedo controlarla. Dado que papá sentía que Catherine no podía equivocarse, Emma no tenía a nadie a quien recurrir sino a la hermana mayor de Catherine, Mirtle, que estaba de visita en su casa durante unos días al comienzo del verano. Era el año 1923, y la furia del flappel estaba arrasando la nación. El licor era ilegal, pero parecía que cada granja en el condado de Lafayette escondía un alambique. Los bares clandestinos en el condado iban a todo volumen. Los jóvenes bailaban el Charleston, subían y bajaban por la zangosa calle principal en los roasters con asientos ruidosos que gritaban, 23 skidoo, y bebían alcohol en el barril. Emma sabía que a menos que sucediera algo que cambiara aún más a Catherine, no tendría la fuerza para soportar las tentaciones del día. La escuela secundaria en Concordia terminó con el décimo grado. A los 16 años, Catherine tenía toda la educación formal disponible a menos que ingresara a la academia luterana. Mirtle le pidió a mamá que dejara que Catherine se uniera a Everett y a ella para una serie de reuniones de carpa en el noroeste. La retendrían por el verano y la dejarían regresar en el otoño. Era una solución ideal, pero en maldudo. Mirtle se había casado con Everett Parrot, quien había venido a Concordia para predicar un servicio de avivamiento en la iglesia metodista. Estaba terminando su curso de estudios en el Instituto Bíblico Moody en Chicago, y era joven y guapo. Una semana después de que terminara el avivamiento, escribió a Mirtle, preguntándole si ella vendría a la cercana Sedalia, donde vivía, para tocar el piano en una reunión de fin de semana. Ella podría quedarse con sus padres. Ni Emma ni Jo estaban a favor. Emma no quería ver a su hija irse con un joven extraño, no quería verla irse con un predicador. Finalmente dieron su consentimiento y los Parrots enviaron un carruaje para llevar a Mirtle a las 25 millas de Concordia a Sedalia. Ella nunca tocaba el piano. Everett solo quería que sus padres la vieran. Él la escribió todos los días durante las siguientes tres semanas, y luego se casaron con el superintendente de distrito de la iglesia metodista en Sedalia el 6 de octubre de 1913. Más tarde, Mirtle confesó que nunca había amado a su esposo, pero, como la mayoría de las chicas. En la pequeña comunidad, pensé que era mejor que aceptara la primera oferta que se presentaba para abandonar la ciudad. Después de todo, ella podría no tener otra oportunidad. Fue un matrimonio tormentoso, lleno de problemas desde el principio. Después de una breve estadía en Chicago, la joven pareja se puso en marcha en el circuito de evangelización, montando, como solían decir, el camino de la serrín. Parrot tenía una tienda de campaña. Viajaron de un pueblo a otro, principalmente en el Medio Oeste, con avivamientos de carpas. Ocasionalmente, Mirtle hizo algunas de las predicaciones. En su mayoría, sin embargo, actuó como gerente comercial de su esposo. Cuando se corrió la voz de que el Dr. Charles Price, un maestro y evangelista con un increíble ministerio de curación, había bajado de Canadá y realizaba servicios en Albaní, Oregón, los Parrots hicieron un viaje especial al lejano oeste para sentarse bajo su ministerio. A diferencia de muchos de los evangelistas que celebran reuniones en tiendas de campaña a través de Occidente, el ministerio del Dr. Price fue relativamente discreto. Pasó gran parte del tiempo enseñando sobre el poder de Dios. También habló sobre una experiencia más allá de la salvación llamada el bautismo en el Espíritu Santo. Una vez, en Albaní, llevó a Everett Parrot a un lado y pasó varias horas enseñándole las escrituras sobre este tema en particular. Parrot escuchó atentamente. Pero incluso el ministerio de Price no trajo el cambio necesario. A pesar de la adopción de una niña, Virginia, años más tarde, el matrimonio finalmente terminó en divorcio. Sin embargo, antes de que se desarrollaran los problemas finales, lo que llevó a su divorcio, Mirtle regresó a Concordia para una breve visita. Mamá, me tengo que ir pasado mañana. Déjame llevar a Catherine conmigo. Solo por el verano. La devolveré en caso de que quieras que vaya a la escuela en otoño. Papá y yo hablaremos, dijo Emma, su rostro sobrio. Intentaremos y decidiremos lo antes posible. Mirtle rezó durante toda la noche. De alguna manera pareció imperativo que Catherine la acompañara. A la mañana siguiente, temprano, arrinconó a su madre. Mirtle. ¿Has decidido? Emma volvió la cara, no queriendo mirar directamente a su hija adulta. Ella es muy joven, Mirtle. Ella solo tiene 16 años. Mamá, la voz de Mirtle tenía un toque de desesperación. Ella debe irse. Sé que Dios lo quiere. ¿Quieres pararte en el camino de Dios? ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Cómo puedes saber lo que Dios tiene para Catherine? Lo sé, dijo Mirtle, rompiendo a llorar. Solo lo sé. Papá y yo volveremos a hablar sobre eso en el almuerzo, dijo Emma. Te avisaremos antes de que termine el día. Eran exactamente las cuatro en punto. Mirtle recordó porque escuchó el timbre del reloj en la pared de la sala, cuando Emma bajó las escaleras, con la cara seria. Mirtle estaba de pie cerca del banco del diácono en la habitación delantera, puliendo sus lentes con montura del hambre. Hemos decidido, dijo Emma lentamente, déjala ir, pero es con gran renuencia de mi parte. De alguna manera, Emma Kuhlman sospechaba que si Catherine se fuera, ella nunca volvería. Ella tenía razón. A la tarde siguiente, Joe y Emma llevaron a sus dos hijas en el tren a Kansas City. Catherine hablaba en serio. Ella también sospechaba que había otras fuerzas trabajando en su vida. Fuerzas en conflicto, luchando entre sí. Una fuerza la instaba a quedarse, a disfrutar de su libertad. La otra fuerza la estaba empujando hacia arriba y lejos. Ella había intentado, Dios sabía lo mucho que había intentado, escapar de esa llamada ascendente. Pero cada vez que la había traído de vuelta al lugar del arrepentimiento. Cada vez que había pecado y había habido suficientes veces durante los últimos dos años, se había encontrado de nuevo junto a su cama, de rodillas, pidiéndole a Dios que la perdonara. Ahora Dios estaba haciendo otra cosa. Y tuvo la sensación, cuando el tren salió de la estación, de que estaría mal si incluso miraba por encima del hombro. Se despidió de su mamá y su papá a través de la ventana polvorienta del tren, luego se recostó en el asiento, mirando hacia delante. Al igual que su madre, sabía que Concordia nunca volvería a ser su hogar. Capítulo 3 Carpas y casas de pavo La convicción de que fue Dios quien la llamó lejos de Concordia, y no necesariamente su hermana Mirtle, se fortaleció después de que Catherine llegó a Oregón. Por esta razón, se sintió culpable por haberse metido en el matrimonio inestable de su hermana. Para compensar su culpa, rechazó cualquier favor, insistió en dormir en el piso de la sala de estar del departamento y pasó al menos dos días de cada semana lavando la ropa. lavado los lunes y planchado los martes. fue su primera experiencia con las tareas habituales de la limpieza. ayudó a convencerla de que si bien la compañía de un hombre podría ser emocionante, aunque los dos ejemplos que conocía mejor, los de mamá y Mirtle, no eran muy atractivos, tener que cuidar a un hombre que esperaba que una mujer cocinara y lavara su ropa sucia era suficiente para pensar en el matrimonio como una carrera. los lunes se gastaban sobre el tablero de fregado, con los brazos hundidos en el agua hirviendo, mientras se trasladaban de un apartamento a otro siguiendo el rastro de aserrín. los martes, por supuesto, eran días de planchado. las camisas blancas muy almidonadas de parrote eran suficientes para poner a prueba la lealtad de cualquier esposa, mucho menos una cuñada. Catherine había visto a mamá y conocía el procedimiento. calienta las planchas de metal pesado directamente sobre las llamas en la estufa de gas. mientras se calientan, rocíe las camisas almidonadas con agua y enróllelas sueltas para que toda la camisa esté ligeramente húmeda. coloque la table de planchar sobre la mesa de la cocina y extienda la camisa. coloque el mango de metal moldeado de la plancha, utilizando una almohadilla caliente acolchada para evitar que se queme la mano, lame un dedo y toca rápidamente la parte inferior. si emitía un siseo humeante, la plancha estaba lo suficientemente caliente como para usarla. pero manténlo en movimiento. sin dinero para comprar camisas adicionales, un mal quemadura significaría que parrote no podría quitarse el abrigo durante el sermón, sin importar lo caliente que estuviera debajo de la tienda de lona, porque tenía un agujero en la camisa. no pasó todo el tiempo lavando y planchando. el noroeste, durante el verano del 23, fue agradable. Mirtley y Catherine hicieron muchas compras en las vitrinas, recorrieron las tiendas en los pequeños pueblos de Washington y Oregon, donde parrote instalaba su tienda. Mirtle necesitaba la presencia alegre de Catherine, y Catherine necesitaba la madurez severa, pero también la amabilidad fraternal, que Mirtle le proporcionó. fue una buena combinación. por la noche asistieron a los servicios de avivamiento donde Catherine obtuvo su primera iniciación a la predicación en carpas. Iberet parrote solo tenía un mensaje, arrepiéntete y se salvo. él era un grito. un golpe de púlpito. predicó su único mensaje una y otra vez, usando una variedad de textos. al final del verano, Catherine había escuchado todos sus sermones en varias ocasiones y comenzaba a comprender por qué Mirtle era reacia a asistir a los servicios, a pesar de que su esposo insistía, a menudo enojado, en que la necesitaba ahí para ayudarla a tomar la ofrenda y tocar el piano. el espíritu independiente de parrote molestó a Karin. ella le preguntó a Mirtle por qué se negó a cooperar con las iglesias locales. parecía mejor, pensó, trabajar con las iglesias y los pastores en lugar de venir a la ciudad, instalar su tienda y comenzar a predicar. Mirtle miró a Catherine con cansancio. cariño, lo hemos estado haciendo así durante años. intentamos, al principio, trabajar con los pastores. pero nos tenían miedo. los bautistas querían saber si nos sumergimos. los mitodistas nos interrogaron sobre la santificación y los nazarenos querían saber si predicamos la santidad. pero parecía que todos estaban construyendo su propio reino, y de alguna manera simplemente no encajábamos. entonces, Iberet decidió construir su propio reino, centrado alrededor de esa tienda. y me he arrastrado de pueblo en pueblo hasta que estoy tan cansado que apenas puedo soportarlo. pero, no sería más fácil, insistió Catherine en su ingenuidad, simplemente venir a una ciudad y establecerse con un centro de reactivación. no es necesario tener una membresía, lo que amenazaría a los pastores. solo predica la salvación. haz que se salven, y si quieren unirse a las iglesias locales, déjalos ir. así lo haría yo. Mirtle sonrió con tristeza y dijo, no lo entiendes, hermana. Iberet siente que su trabajo es evangelizar, encender el fuego de la salvación en los corazones de los perdidos. el trabajo de las iglesias es mantener el fuego encendido después de que nos hayamos ido. si nos establecemos en algún lugar, simplemente nos convertiríamos en otra iglesia. nos critican todo el tiempo porque aceptamos una oferta. y no están contentos con las personas que buscamos para Jesús. de hecho, muchas de las personas que se guardan en nuestra tienda intentan unirse a las iglesias locales después de que nos vamos, y no son aceptadas. los únicos que realmente aprecian nuestro ministerio son las pequeñas iglesias misioneras Kid Row. Catherine estaba aprendiendo rápidamente las maquinaciones internas del reino. también comenzó a entender por qué papá siempre se había sentido más cómodo en casa el domingo. sin embargo, en el fondo, antes de irse a dormir por la noche, acurrucada en su paleta en la sala de estar, y hacía despierta y pensaba en una sociedad donde las personas de todas las denominaciones se reunieran, no peleando, sino alabando a Dios en armonía y unidad. de pie hombro con hombro contra la oscuridad del mundo. sé que es posible, pensó. sé que así es como Dios pretendía que fuera, como lo fue en el libro de los hechos cuando todos estaban de acuerdo en un solo lugar. apuesto a que si eso sucede, tendremos otro pentecostés aquí mismo en la tierra. no había forma de que Catherine supiera, a esa temprana edad, que los sueños y las visiones que tenía eran parte del plan de Dios para derramar su espíritu sobre una doncella que se convertiría en una Juana de arco espiritual, liderando el ejército de la Señor en nueva libertad y poder a medida que el mundo se acerca al fin de los tiempos. en ocasiones, Catherine y Mirtle cantaban o, a veces, tocaban un dueto de piano. dos veces ese verano, Parrot le pidió a la pelirroja de 16 años que viniera a la plataforma y diera un testimonio, que consistía en su historia de ser salvada en la pequeña iglesia metodista en Concordia. en ambas ocasiones cerró el testimonio recitando un extenso poema, completo con gestos dramáticos. la gente respondió de todo corazón. les encantó su drama y la forma en que pronunció sus palabras. Parrot rápidamente concluyó que si Catherine estuviera restringida, ella podría convertirse para él en lo que David era para Saul. ¿recuerdas como las mujeres cantaban, Saul mató a sus miles y David a sus diez mil y enfureció a Saul a los ceros? sin embargo, también sabía que si dejaba que Catherine ayudara a tomar la ofrenda inmediatamente después de que ella hablara, la gente daba más generosamente si decides quedarte con los avivamientos de la tienda Parrot, bromeó con ella, incluso te dejaré hacer algunas de las predicaciones. eso excitó a Catherine, porque durante muchas de sus horas sola ella leía su biblia y preparaba bosquejos de sermones, por si acaso. pero el tiempo nunca pareció llegar. cuando el verano llegó a su fin, y los Parrots comenzaron a hacer sus planes para el otoño, Catherine no fue incluida. papá envió dinero para su viaje de regreso y Everett bajó a la estación de trenes en Portland, Oregon, revisó los horarios de regreso a Concordia y compró su boleto de regreso. el viernes antes del día del trabajo, Mirtle ayudó a Catherine a empacar su ropa. la vieja y maltrecha maleta estaba encima del radiador del pequeño apartamento. todo había sido perfectamente doblado. solo quedaba la tapa por cerrar. Mirtle estaba de pie en medio de la habitación, mirando tristemente. Catherine, alisándose la última ropa de espaldas a su hermana, comenzó a llorar. no quiero volver, soy ozo. no tienes que volver. Mirtle se sobresaltó, fue Everett Parrot quien acababa de entrar. era demasiado bueno para ser cierto. pero que pasa con el boleto de tren. Mirtle tartamudeó. podemos recuperar el dinero, dijo Parrot con calma. lo pregunté ayer cuando recibí el boleto. pensé que ella querría quedarse, pero iba a dejarlo en manos de ella. ella puede ser de gran ayuda en el ministerio. hubo mas conversación, pero Catherine no escuchó nada. estaba demasiado asfixiada por las lágrimas de felicidad y alivio. años después, dijo que a menudo soñaba con esa maleta y el radiador. a veces mientras duermo, me dijo, todavía lo veo. puedo ver cada prenda de vestir, y ese cierre doblado en la tapa. me persigue, porque fue el gran punto de inflexión de mi vida. si hubiera regresado a Concordia, habría quedado atrapado allí. no se que hubiera pasado. pero incluso entonces el Espíritu Santo estaba trabajando en mi vida, dirigiendo mis pasos. desde ese momento, estuve en el ministerio, y nunca me he arrepentido de un solo momento. esos primeros años fueron difíciles, viajando con Mirtle y su esposo, parando de una comunidad a otra. iban a la ciudad, encontraban un terreno baldío y armaban su tienda. entonces Catherine y Mirtle caminarían por la ciudad tocando el timbre e invitando a la gente al servicio esa noche. en los servicios nocturnos, Catherine ocupaba un lugar en la primera fila de bancos, mientras Mirtle a menudo se unía a su esposo en la plataforma. Mirtle constantemente advirtió a Catherine sobre cosas que deshonrarían el ministerio. Catherine, no cruces las piernas así. tus piernas son tan largas que todos se dan cuenta. simplemente cruza los tobillos y asegúrate de mantener las rodillas juntas. la influencia de Mirtle fue buena. aunque era severa e inflexible como mamá, todavía era una hermana y no una madre. los siguientes 5 años, aunque fueron difíciles, fueron los mejores años de la vida temprana de Catherine. durante este tiempo, Parrot contrató los servicios de la pianista del Dr. Price, una extraordinaria músico de teclado llamada Ellen Williford. aunque Ellen era 11 años mayor que Catherine, se hicieron amigos rápidamente. mucha gente pensaba que eran hermanas, se parecían mucho. mientras que Ellen a 5'6 era 2 pulgadas más baja que su joven y delgada amiga, las dos podían usar la misma ropa. disfrutaron estar el uno con el otro. poco a poco, el afecto de Catherine cambió de Mirtle a esta mujer soltera que desempeñaría un papel tan profundo en su vida. ella era la única mujer que se interpondría entre Catherine y el desastroso desamor, sin embargo, se encuentra incapaz de evitar que el joven evangelista testarudo finalmente destruya su ministerio. las cosas no iban bien con el equipo Parrotten Revival. Mirtle y Everett estaban peleando la mayor parte del tiempo. ella lo acusó de relacionarse con otras mujeres, de parecerse cada vez más a su madre, duro e inflexible. cuando llegaron a Boise, y Dao, las cosas habían pasado de muy malas a terribles. Parrotten ni siquiera se presentó a la reunión, eligió tomar su tienda y viajar a Dakota del Sur. en Boise, los servicios se llevaron a cabo en el club de mujeres, y Mirtle hizo la predicación. las ofertas eran tan bajas que ni siquiera pagaron el alquiler del edificio, y mucho menos pagaron el alquiler de su pequeño departamento. durante dos semanas sus comidas consistieron en pan y atún enlatado. como Parrot controlaba los fondos, la única esperanza de Mirtle era unirse a Ellen Dakota del Sur. Ellen se resistió. ella ya había tenido suficiente. una artista de conciertos, ella nunca me sentí cómodo tocando pianos de hojalata en pequeños salones comunitarios antes de 15 o 20 personas. Catherine también estaba muy desilusionada. aunque disfrutaba ayudando con la predicación, no podía haber ninguna esperanza para el futuro mientras permaneciera con los Parrots. después del servicio final, la noche antes de la fecha programada para partir, Mirtle para regresar con su esposo, y Ellen y Catherine aún indecisas, un pastor nazareno se les acercó fuera del club de mujeres. no te vayas. le dijo a Mirtle. me doy cuenta de que las cosas han estado bastante mal, pero te necesitamos aquí. Mirtle sacudió la cabeza. no podemos permitirnos quedarnos. nos hemos quedado sin dinero. bueno, entonces que se queden las chicas, ofreció. yo pastoreo una pequeña iglesia misionera cerca de aquí. pueden entrar y, al menos, tocar el piano y cantar. Mirtle miró a Ellen y Catherine, que habían estado siguiendo la conversación. ambos asintieron con la cabeza. está bien, dijo Mirtle con una nota de resignación. Catherine quiere predicar de todos modos. ¿por qué no darle una oportunidad y ver qué puede hacer? bien, sonrió el pequeño pastor. pueden comenzar mañana por la noche. y así comenzó todo. fue el primer sermón de Catherine sola, en una pequeña y sucia iglesia misionera que solía ser un salón de billar en una sección destartalada de Boese. se habían colocado algunas sillas viejas y el piano, que pertenecía al chico de al lado, había sido llevado por la puerta trasera, ocupando un lugar cerca del púlpito desvencijado en la esquina de la habitación. como última solicitud, Catherine le pidió a Mirtle que le prestara 10 dólares. quiero un nuevo vestido amarillo para mi primer sermón. Catherine, dijo Mirtle, sacudiendo la cabeza y sonando para todo el mundo como mamá, no puedes comprar el tipo de vestido que quieres por 10 dólares. tomará el doble de eso. además, no lo tengo. no estoy seguro de que tengamos incluso 10 dólares en la cuenta bancaria para Rotten Revival en Sioux City. todavía tiene algunos de los cheques firmados que hizo Everett, preguntó Catherine. Mirtle asintió con la cabeza. entonces dame uno de esos. hazlo por 10 dólares. no lo cobraré hasta que esté seguro de que tienes suficiente dinero para cubrir el cheque. pero aún no puedes comprar el tipo de vestido que quieres por 10 dólares, Mirtle argumentó. nunca estás satisfecho con la ropa barata. siempre quieres lo mejor. lo tengo todo planeado, dijo Catherine. puede que no llegue a tiempo para el primer servicio, pero lo tendré antes de irme de la ciudad. compraré el material por 10 dólares. luego lo llevaré a una modista y le pediré que me lo haga. sé exactamente cómo quiero que se haga. luego, después de recibir mi primera oferta de la misión, le pagaré a la modista. ¿cómo suena eso? Mirtle sacudió la cabeza. nunca haría algo así. nunca. pero ella escribió el cheque y lo dejó con Catherine. antes de que terminara la semana, Catherine tenía su vestido, un vestido amarillo del púlpito con mangas suaves y un dobladillo que llegaba hasta la parte superior de sus tobillos. no solo eso, sino que había convencido al comerciante donde compró el material para que le permitiera pagarle su primera ofrenda, y convenció a la modista para que cosiera el vestido por nada, un ministerio para el señor. sostuvo el cheque durante tres meses y finalmente lo cobró en Sioux City, Iowa, cuando hizo una breve visita para ver a Mirtle y asegurarle que podría hacerlo sola. y a Flo ya lo hizo. un 10 sombrillo, Catherine y Ellen llegaron a Pocatello, y Dao. el único salón disponible para sus servicios era un viejo teatro de ópera, tan viejo en desuso que había dudas sobre si se mantendría firme después de una limpieza, su suciedad parecía ser su refuerzo más fuerte. pero se necesitó más que un poco de tierra para enfriar el fervor combinado de Catherine y Ellen, que se anunciaban a sí mismas como las chicas de Dios. incluso entonces, me dijo Catherine, sabía lo que Dios podía hacer si solo se predicara el evangelio, en su simplicidad. antes de que las dos jóvenes salieran de la ciudad, después de seis semanas de celebrar servicios nocturnos, que a menudo duraban más de la medianoche, se llenaron el piso principal y los dos balcones. su bienvenida en Twin Falls, y Dao, fue tan cálida como el clima frío el día de enero en que llegaron. la segunda noche, justo cuando Catherine salía del edificio, después del servicio de predicación, se resbaló en el hielo y se fracturó la pierna. Ellen la llevó a un médico que tenía sus oficinas cerca del salón cívico donde se realizaban los servicios. le puso la pierna en un yeso pesado y le dijo que se mantuviera alejada durante al menos dos semanas. sin embargo, el médico no sabía nada sobre la feroz determinación de esta joven que estaba comenzando a sentir su dirección en la vida. ninguna pierna rota le impediría hacer lo que Dios la había llamado a hacer. nunca se perdió un solo servicio, predicando durante el resto del mes, todas las noches, apoyándose en muletas con la pierna encerrada en el pesado y eso. una enfermera entrenada, una veterana de la primera guerra mundial que asistió a los servicios, escribió una carta al editor del periódico Twin Falls diciendo, he visto coraje y determinación en los campos de batalla de Francia. anoche vi ese mismo coraje y determinación en una joven que estaba parada en la plataforma predicando la salvación. sus críticos, y estaba empezando a recopilarlos incluso a principios de la década de 1930, dijeron que Catherine estaba vendiendo una mezcla de sexo y salvación. hasta cierto punto estaban en lo correcto. las dos mujeres solteras eran bastante atractivas, y parte de su atractivo radicaba en su presentación única del evangelio. se demorarían después de los servicios mientras alguien necesitara ayuda. a menudo, aquellos que necesitaban ayuda eran hombres solitarios que no podían diferenciar entre el amor de un padre celestial y el atractivo sexual de una mujer joven que estaba totalmente desinhibida en sus tratos con hombres y mujeres por igual. afortunadamente, Ellen Willithor fue mucho más conservadora que Catherine, y a menudo le advirtió que no se hiciera demasiado amigable con ninguno de los admiradores varones que acudían en masa a la barandilla del altar para sus oraciones. Catherine parecía ser más cautelosa que en los primeros días de su ministerio y, gracias a las advertencias constantes de Ellen, se esforzó por permanecer discreta, incluso cuando sintió que debía permanecer hasta las primeras horas de la mañana ayudando a algunos vagos de patinaje a rezar. a la salvación. fue durante una de estas reuniones después de la reunión que tuvo su primera experiencia con el fenómeno de hablar en lenguas. Catherine y Ellen habían venido a Joliet, y Inois, por tres meses de servicios en el segundo piso de un antiguo edificio de una tienda. fue aquí, por cierto, que un grupo conocido como la Alianza de la Iglesia Evangélica persuadió al joven evangelista de que necesitaba ser ordenada, ella estuvo de acuerdo. fue la única autorización eclesiástica que tuvo. el único mensaje de Catherine fue salvación, y su mensaje esa noche fue simple y al grano. la multitud, que había sumado varios cientos, se había ido, y Catherine se quedó con la media docena de personas que todavía estaban arrodilladas en el riel del altar. una de ellas fue Isabel Draque, una maestra que viajaba diariamente de Joliet a Chicago. Catherine estaba sentada con la madre de Isabel en uno de los bancos delanteros mientras la joven maestra se agachaba en el altar, a veces sollozando, a veces rezando. de repente, Isabel se puso de rodillas, levantó la cara hacia el techo y comenzó a cantar. Catherine dijo, nunca había escuchado tal música. fue el canto más hermoso con la voz más hermosa que jamás había escuchado. estaba cantando en un idioma que nunca había escuchado, pero era tan etéreo, tan hermoso, que sentí el pelo en mi la piel comienza a elevarse. su madre, que estaba sentada a mi lado, me agarró la mano y casi me rompió los dedos. esa no es mi hija cantando, dijo, su voz sonando en pequeños jadeos. Isabel ni siquiera puede llevar una melodía. mi hija no puede cantar una nota. Catherine dijo que la madre estaba casi histérica. fue todo lo que pudo hacer para evitar que saltara y corriera por la habitación. en cambio, se sentaron en silencio juntos, escuchando la hermosa música y el flujo sobrenatural de palabras que salieron de la boca del joven maestro. a veces su voz se elevaba a una C alta, y luego flotaba en una tecla menor, solo para caer en un susurro antes de retomar el tema nuevamente. aunque las palabras sonaban como si fueran un antiguo canto griego fenicio, Catherine sabía que su origen no era terrenal. la música continuó durante casi 15 minutos. la joven maestra luego bajó la cabeza y permaneció callada en el altar antes de darse la vuelta y abrazar a su madre. aunque Catherine se había sentado bajo las enseñanzas de Charles Price y conocía los grupos pentecostales, que se llamaban rodillos sagrados en aquellos días, que hablaban en lenguas, nunca lo había escuchado antes. sin embargo, algo en su corazón registró que esto era de Dios. Isabel nunca había oído hablar del don de lenguas, ni había soñado que su oración la llevaría a esta dimensión del espíritu. todo lo que había estado haciendo era pedirle a Dios que la llenara con más de sí mismo, sin saber que su oración sería respondida por una visita del Espíritu Santo. muchos años después, Catherine fue testigo de una experiencia similar en Portland, Oregon. fue durante un gran servicio milagroso en 1973. Catherine había estado allí para un servicio el sábado y luego regresó el domingo por la tarde para una reunión final. el auditorio cívico estaba lleno. miles habían sido rechazados. durante el servicio, una monja católica, vestida con su hábito, se adelantó y acababa de curarse de un tumor en el muslo. ella fue muy tímida cuando Catherine le preguntó sobre la naturaleza de su curación. finalmente, en un susurro, contó como había estado sentada en el piso principal con otras seis monjas y dos sacerdotes cuando sintió el ardor en la pierna. apretó el área donde había estado el tumor grande y desapareció. los dos sacerdotes insistieron en que ella viniera a la plataforma para testificar de la curación. oh, cariño, eso es maravilloso. dijo Catherine. estoy tan feliz. Catherine estaba llorando. a menudo lloraba cuando alguien de esta naturaleza un sacerdote o una monja callados, un pastor mayor o quizás un misionero marchito que había pasado su vida en la obra de Dios, se presentaba para testificar de curaciones. tenía un lugar especial en su corazón para los viejos, los pobres, los niños pequeños, las parejas jóvenes, y especialmente los siervos de Dios. le agradezco a Dios por ti, dijo Catherine suavemente mientras la monja sonreía tímidamente y se giraba para salir de la plataforma. la pequeña monja solo dio dos o tres pasos y luego se volvió hacia donde Catherine estaba parada frente al micrófono. hablando apenas por encima de un susurro, dijo, señorita Kulman, tengo tanta hambre de ser llena del Espíritu Santo. luego, antes de que Catherine pudiera alcanzarla para tocarla, antes de que pudiera pronunciar la primera palabra de una oración, la monja se desplomó en el suelo. por lo general, había hombres alrededor para atrapar a aquellos que tenían esta experiencia, a lo que ella llamó ir bajo el poder o ser asesinado por el Espíritu. esta vez, sin embargo, no había nadie lo suficientemente cerca como para atrapar a la monja. ella simplemente se deslizó al suelo, y al mismo tiempo comenzó a hablar en un lenguaje hermoso y sobrenatural. un silencio sagrado llegó a esa gran congregación, dijo Catherine al describir el incidente. miles habían llenado ese auditorio cívico. nadie habló me quedé ahí completamente paralizada, asombrada por lo que estaba sucediendo mientras esta preciosa hermana católica, que prácticamente no sabía nada del bautismo del Espíritu Santo, hablaba en lenguas. tenía los ojos cerrados, y de esos labios salía un lenguaje tan perfecto como el que años atrás salió de los labios de Isabel Draque. no fue balbuceo, porque el Espíritu Santo no balbucea. era un lenguaje perfecto, ya que el Espíritu Santo dentro de ella usaba sus labios para ofrecer alabanzas y adoración al Padre Celestial de arriba. a muchos teólogos y comentaristas religiosos les ha molestado que Catherine Kuhlman, ella misma, no haya dado un testimonio claro de sus propias experiencias personales. aunque su conversión a los 14 años fue una experiencia definitiva, no fue la experiencia que cambió la vida y cambió el carácter que muchos sintieron que era necesaria para estar calificada para predicar. su conversión, más bien, solo parecía comenzar en esta experiencia, madurando, con muchos altibajos, como un proceso de salvación de por vida. hubo muchos defectos en la vida de Catherine Kuhlman, debido a que estaba constantemente en el ojo público, se acentuaron en exceso. incluso en el último año de su vida, el mundo cristiano descubrió algunos rasgos de carácter sobre Catherine que estaban lejos de ser perfectos. sin embargo, ella nunca afirmó ser otra cosa que una persona común, sin adornos, sin arte. soy la persona más común en todo el mundo, proclamaba a menudo. sin embargo, muy pocos de sus fanáticos la tomaron en serio, viéndola como una especie de super santa. incluso cuando ella les dijo que no debía ser adorada, ellos adoraron la forma en que ella lo dijo. sus críticos, por otro lado, nunca tuvieron que trabajar para descubrir sus defectos. al igual que los milagros que siguieron a su ministerio, sus faltas siempre estuvieron al aire libre, expuestas al mundo. tenía muchos más críticos dentro de la iglesia que afuera. la gente del mundo, hambrienta de realidad, acudió en masa a sus servicios, ansiosa por ver con sus propios ojos de lo que otros predicadores solo habían estado hablando. estas personas del mundo, como las llamaba Catherine, habían buscado en todas partes la realidad y el poder sobrenatural. muchos se habían adentrado en lo oculto, el espiritismo y la brujería, esperando encontrar allí las respuestas a su sed interior. en todo caso, probablemente podrían reconocer un milagro mucho más rápido que aquellos cegados por la tradición benéfica de la religión falsa y muerta, que predicaba que la era de los milagros había pasado, en un esfuerzo por defender su propia impotencia. Catherine nunca fue influenciada por este tipo de racionalismo vacío. una y otra vez predicó, tenemos que seguir con la palabra de Dios. quédate con eso. nada más y nada añadido. en el mismo momento en que vas más allá de la palabra de Dios, entras en fanatismo y ya no tenemos el respeto de los no regenerados. en ese momento, le reprochamos a la persona más bella del mundo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Catherine sabía que cada hombre en la faz de la tierra fue construido con una conciencia de Dios en su interior. un hambre de Dios. ella reconoció la naturaleza humana como anhelo, anhelando entrar en comunión con Dios, una comunión que había sido quebrantada por el pecado de Adán y que ahora estaba bloqueada por el pecado de la humanidad. en declaraciones a la convención internacional de la comunidad de hombres de negocios del evangelio completo en Dallas, Texas, en 1973, Catherine lo puso en la línea. debemos respetar, porque representamos a Dios el Padre, representamos a Jesucristo, el gran sumo sacerdote, y en esta hora del gran movimiento carismático, representamos a la gran persona invisible, el Espíritu Santo. lo representamos en esta hora, la hora más grande de la iglesia. los ojos de millones de personas están sobre nosotros. los ojos de la iglesia organizada están sobre nosotros que estamos en este gran movimiento carismático. los ojos del mundo no regenerado están sobre nosotros. llámalo como quieras, tenemos que mantener su respeto. tenemos que quedarnos con la palabra de Dios. Dios. aún así sus críticos la atacaron. ella predica la necesidad de ser bautizada en el Espíritu Santo, dijeron, pero nunca nos dice cuando tuvo esta experiencia. pero Catherine estaba orientada a la experiencia. ella insistió en que la teología de un hombre debe construirse alrededor de la persona de Jesucristo y encenderse por el fuego del Espíritu Santo, en lugar de basarse en alguna experiencia, ya sea la suya o la de otra persona. por lo tanto, cuando ella realmente tuvo su experiencia, que ella definido como el bautismo en el Espíritu Santo fue incidental. ella creía en eso. ella lo codiciaba para otras personas. ella lo vivió. pero Catherine, ella misma, era única. en esa misma convención en el Hotel Hilton en Dallas en 1973, Catherine dijo, creo en hablar en una lengua desconocida. me he declarado ante todo el mundo. tengo que declararme porque es bíblico. está en la palabra de Dios. pero recuerde, el Espíritu Santo no balbucea. el Espíritu Santo es la perfección. saber que. necesitamos una buena enseñanza a la antigua en este movimiento carismático, tenemos que volver nuevamente a la palabra de Dios. si no lo hacemos, perderemos el respeto de los millones que nos observan y los miles que están en la frontera, esperando, observando, dentro a hambrientos, hambrientos. esta es la mejor hora de la iglesia. estamos viviendo en los momentos finales de esta dispensación. tenemos que olvidar las personalidades. tenemos que olvidar nuestro propio deseo de querer salir adelante. tenemos que alejarnos de intentar escalar más alto que el otro, como si te hubieran dado una mayor revelación que otra persona, tratando de ser más espectacular que el otro, gritando más fuerte que el otro, siendo más emocional que el otro. otro. amados, tenemos que tener cuidado. estamos en una hora de crisis. si, creo en lenguas. creo que es para la iglesia hoy. creo que cada iglesia en la nación debe tener lenguas e interpretación, todos los dones del espíritu. porque creo que Dios está restaurando a la iglesia hoy todos los dones y todos sus frutos, tal como estaba en el libro de los hechos. y cuando la restauración esté completa, todos experimentaremos el gran ponerse al día cuando Jesús venga de nuevo. sin embargo, ninguno de los asociados de Catherine la escuchó orar en lenguas, ni siquiera Maggie Arctner, que estaba más cerca de ella que cualquier otro ser humano vivo. y así, sus críticos, de los círculos pentecostales y no pentecostales, continuaron enfureciéndose con ella, los pentecostales porque nunca habló de su bautismo en el Espíritu Santo y porque se negó a permitir la expresión de lenguas en sus servicios milagrosos, y el no pentecostales porque testificó que creía en todos los dones, incluidas las lenguas, y alentó a las personas a ejercerlos dentro de sus iglesias. Catherine, aparentemente ajena a todas las críticas, continuó en su forma única. por lo demás, no hay evidencia de que Catherine haya experimentado una curación milagrosa, aunque ministró la curación a millones de personas enfermas. las personas más cercanas a ella sabían que durante varios años antes de morir, ella sufría constantemente de un corazón agrandado y, durante el último año, nunca fue a ninguna parte sin su medicamento. cuando tuvo que someterse a una cirugía cardíaca radical en Tulsa en noviembre de 1975, fue ridiculizada en la prensa secular y en algunas revistas fundamentalistas por predicar la curación, pero no poder curarse a sí misma. la única explicación que su amiga Tink Wilkerson pudo dar fue, Dios no eligió darle un milagro de esa manera. quizás Tink, en su forma simple y no teológica, era aburrido en el corazón de la teología de Catherine. la mayoría de nosotros tenemos nuestras propias interpretaciones personales de cómo Dios debe manejar el universo, basado en nuestras propias experiencias personales limitadas. Catherine, por otro lado, desafió toda tradición. ella desafió las cajas en las que los hombres intentaron meterla. cuando se le preguntó por qué muchos de los que estaban enfermos dejaron sus servicios y curar, ella solo sacudió la cabeza y dijo, no lo sé. no lo sé. de hecho, una vez dijo que la primera pregunta que quería hacerle a Jesús cuando llegó al cielo fue, porque algunos no fueron sanados. los teólogos tenían respuestas. cientos de ellos. pero los teólogos nunca vieron milagros. Catherine, quien fue uno de los mayores instrumentos del poder milagroso del Espíritu Santo desde los días de los apóstoles, no tuvo respuestas. no tengo ninguna virtud curativa, dijo una y otra vez. no puedo curar a una sola persona. todo lo que hago es predicarse. Dios hace la curación. a quien sana y a quien elige no sanar es asunto suyo. no soy más que su doncella. por lo tanto, aquellos que criticaron su posición, o que la criticaron porque no era perfecta, o que señalaron que no estaba calificada para ministrar porque era mujer, o que no había asistido al seminario, estaban en terreno peligroso. hubo un momento, recuerda Mirtle, cuando siente que Catherine fue llamada a predicar. se produjo poco después de que Catherine se uniera a los Parrots en Oregon durante el verano de 1923. asistieron a una de las reuniones del doctor Price, y cuando salieron al aire fresco de la noche, Catherine comenzó a llorar. Mirtle encontró un banco cerca del edificio de la iglesia y Catherine, incapaz de controlar su llanto, apoyó la cabeza en el regazo de Mirtle y sollozó durante largos minutos. toda esa gente, finalmente se atragantó. todas aquellas personas que no recibieron a Jesús como su salvador. ¿qué quieres decir? Mirtle preguntó con ternura. invitó a hombres y mujeres a aceptar a Cristo, y nadie vino. solo se quedaron allí. muriendo en su pecado. ¿no lo sentiste tú también? ¿sientes que, Catherine? sientes a carga por los perdidos. debo predicar, Mirtle. nunca estaré satisfecho hasta que haga mi parte. Catherine nunca volvió a referirse a esa noche. no le gustaba colgar su teología en una clavija a tiempo. ella adoraba a un Dios de la hora, cuyo Espíritu Santo estaba haciendo cosas mucho más emocionantes hoy que ayer. una vez me dijo que estaba tan ocupada tratando de mantenerse al día con lo que Dios estaba haciendo hoy, que no tuvo tiempo de recordar sus ayeres. por esa razón, rara vez respondía a sus críticas. sabía donde estaba, incluso si no lo sabían, y detenerse y tratar de explicarlo llevaría demasiado tiempo. si no les gustaban sus experiencias, o la falta de ellas, si eran negativas sobre la forma en que se vestía, actuaba, hablaba o gastaba dinero bueno, ese era su problema. ella sentía que estaba bajo un mandato divino. al igual que Nehemias construyendo el muro alrededor de Jerusalén, estaba demasiado ocupada para bajar y discutir con el enemigo. en uno de sus raros momentos de nostalgia, Catherine habló sobre su teología. cuando se supo a Mirtle que estábamos teniendo excelentes servicios en Lidau, ella me envió un telegrama desde Spokane, Washington. fue conciso, pero profundo, tan seguro de que tienes tu teología correcta. ni siquiera sabía que era la teología, se rió Catherine. me alegro de haber sido estúpido, lo suficientemente estúpido como para creer que todo lo que tenía que hacer era predicar la palabra, y Dios se encargaría de mi teología. pero había más involucrado que predicar la palabra. había carteles y folletos para imprimir. y reuniones para organizarse en cada nueva comunidad. parece que ella los golpeó a todos, siguiendo el río Snacket desde Palleta hasta Pocatello y hasta Hidau Fais. Caldwell, Nampa, Mountain Home, Twin Fais, Burley, Blackfoot, Basalt y Boné. nombra cualquier pequeña ciudad en el estado de Hidau, dijo Catherine más tarde a los periodistas, y trabajé tratando de evangelizarla. en Rexburg, cerca de la frontera con Montana, Catherine y Ellen encontraron una pequeña iglesia bautista, que había estado cerrada durante casi dos años. al preguntar, encontraron a un diácono sobreviviente que todavía tenía las llaves del antiguo edificio. se rascó la cabeza y miró maravillado a las dos chicas guapas, que preguntaron si podían celebrar servicios en la pequeña iglesia. bueno, señoritas, dijo lentamente, ahora está cerrado, así que no creo que puedan lastimarnos más de lo que ya estamos lastimados. Catherine y Ellen abrieron el edificio, lo limpiaron ellos mismos y luego pasaron por la pequeña comunidad anunciando los servicios. una viuda, que acogió a los huéspedes, pero no tenía camas supletorias, hizo que su hijo fregara la casa de pavos. Catherine y Ellen pasaron tres noches allí antes de que otra familia les diera una habitación para dormir y una cama. los inviernos de Hidau eran fríos y, a veces, no había calor en las habitaciones. para mantenerse caliente, Catherine se acurrucaba debajo de una enorme pila de colchas y se quedaba muy quieta hasta que calentaba una parte de la cama. luego se volvía boca abajo, tomaba su Biblia y, por horas, estudiaba la palabra de Dios hasta que se volviera parte de ella. obtuve mi educación a los pies de mejor maestro del mundo, dijo más tarde. no fue en una gran universidad o seminario teológico. fue en la escuela de oración bajo la enseñanza del Espíritu Santo. a veces, se rió Catherine, leí la Biblia toda la noche porque tenía miedo de apagar la luz y dormir. por alguna razón, a esas personas en Hidau les gustaba colgar enormes fotos de sus antepasados en las paredes de las habitaciones. abrí abuela en su cuello alto de encaje y abuelo con su larga barba. siempre se veían tan severos, mirándome desde sus altas perchas. y a veces me siento más cómodo manteniendo la lámpara encendida toda la noche, leyendo la Biblia. moviéndose hacia el sur desde Hidau a través del paramo de Utah, Catherine y Ellen llegaron a Pueblo, Colorado, donde alquilaron el antiguo edificio de Montgomery Ward en Main Street. permanecieron allí durante seis meses. era muy concienzudo. Catherine dijo, que tenía miedo de ser criticada por tener más de un vestido. así que tuve tres vestidos cortados del mismo perno de material amarillo. en mi último servicio en Pueblo, las cabezas estaban inclinadas en oración silenciosa. de repente, la quietud se rompió por una voz borracha desde atrás, que gritaba, Dios mío, ¿no puedo alejarme de ese vestido amarillo? lo veo cuando duermo de noche. lo veo todo el día. me persigue Apóstrofe. fue un buen momento para que Catherine se fuera, ya que el servicio apenas sobrevivió a la interrupción no programada. Denver, a cien millas al norte, hacía señas. fue allí donde ella comenzaría a construir su propio reino y a obtener su primer gusto de la aclamación nacional, solo para descubrir que la mano castigadora de Dios era más poderosa que sus propias formas rebeldes. porque era allí donde experimentaría la amargura de la humillación y el fracaso, dejando en su boca el sabor de las cenizas por haber vivido de la embriagadora copa de la pasión humana. CAPÍTULO 4 PREDICA Y NO PARES NUNCA El ritmo que a Trinizo fue grande. cuando predicó, incluso si solo había un puñado de personas en el edificio, predicó como si hubiera diez mil, ella nunca se rindió. por invitación, asumió que todos en la congregación debían arrepentirse y entregar sus vidas a Cristo, incluso si todos fueron ministros y misioneros. muchos años después, cuando se reunió con todos los pastores en una ciudad importante antes de un servicio milagroso, les hizo una invitación pidiéndoles que se arrepientan y nazcan de nuevo. muchos adelantaron llorando y le pidieron que rezara por ellos. ella nunca dio nada por sentado. a menudo fue criticada por hablar sobre alguna estrella de cine de Hollywood o personalidad política famosa. pero también se entusiasmó con algún sacerdote oscuro que había hecho un voto de pobreza, o con un trabajador de la construcción de carreteras que había sido sanado en una de sus reuniones. trataba a los taxistas y senadores por igual, ambos eran igualmente importantes a la vista de Dios, y, por lo tanto, en el suyo también. recuerdo dos instancias y las encuentro perfectas para comparar. la primera vez que conocí a Catherine fue en su suite de oficinas en el sexto piso de Carlton House en el centro de Pittsburgh. las oficinas son lujosas, ocupando todo el extremo del ala del hotel. para atravesar la puerta con el nombre en relieve dorado de la fundación Catherine Kuhlman en el exterior, debe tocar el timbre de la puerta, que a su vez activa una campanilla de Westminster en la oficina. por lo tanto, nadie simplemente entra, son acompañados. dentro, el ambiente es hogareño, cálido y acogedor, a pesar de que cada escritorio está lleno de abejas obreras que zumban diligentemente. la decoración es femenina, un reflejo de la propia Catherine. las paredes son de color crema y beige, la alfombra de pelo profundo es de color agua marina y los arreglos florales, reales y artificiales, parecen llenar la habitación. un extremo de la habitación está dominado por un sofá color champán que estaba rotado de libros y revistas, regalos que han llegado por correo. la mesa lateral cerca del sofá está llena de pequeñas cajas de regalo que contienen bolígrafos cross de oro que Catherine está enviando a unos amigos especiales para navidad. las habitaciones están llenas de recuerdos. hay un hermoso joyero de madera tallado a mano que Madame Thieu le regaló en agradecimiento por su trabajo en Vietnam. hay lustros antiguos, que Catherine misma eligió en una pequeña tienda de regalos en Roma. un enorme y melancólico retrato de Beethoven sordo se cierne sobre el escritorio de Maggie Artner, recordándole a la secretaria ocupada, tal vez solo en un avión subliminal, que las desventajas nunca deberían hacer que una persona de menos de lo mejor, lo que Catherine exigió a todos los que trabajaban para su. en todas partes hay fotografías, la escuela de la azotea en Hong Kong, que fue construida con dinero de la fundación Catherine Kuhlman, Catherine de pie con soldados vietnamitas vestidos con ropa de batalla completa, el papa Pablo y Catherine, a pocos centímetros de distancia, mirándose fijamente el uno al otro, de pie del brazo de Teddy Kolek, el alcalde de Jerusalén, y su foto favorita, predicando en Estocolmo antes de las 16,000 con su traductor, Josef Matsson Boze, a su lado. un pequeño niño sueco se para frente a ella solo, mirando atentamente como en trance. en uno de los escritorios, debajo del cristal, hay un cheque cancelado por $10.00, emitido por el Security National Bank en Sioux City, Iowa. está hecho para Catherine Kuhlman, firmado por Everett B. Parrot de Parrot en Revival y fechado el 14 de julio de 1928. Catherine nunca olvidó de donde vino. cuando entró esa tarde, fue como una combinación de la reina de Inglaterra y el poderoso viento de Pentecostés. literalmente entró en la habitación, se puso de pie por un momento en posición de cadera mientras acariciaba un muslo con su mano, y luego, inclinándose hacia delante, agarró mis manos entre las suyas. au. y has venido desde Flaureda. luego, con la misma rapidez, ella dijo, vamos, hay alguien aquí que quiero que conozcas. vamos, vamos, ella es muy especial. Catherine había agarrado mi brazo ahora, sus delgados dedos mordían suavemente la carne, tirando de mi junto a ella mientras se apoyaba contra mi. a los 60 años, era la combinación perfecta de sexo, espectáculo, espiritualidad y una madre dominante. rápidamente me dio a su pequeña oficina personal. allí, sentada en la silla de cuero de gran tamaño que parecía terriblemente incómoda, había una anciana robusta vestida con un vestido estampado de algodón. su cabello estaba envuelto en un pañuelo y sus dedos nerviosamente manejaban un viejo bolso de algodón. esta es la señora Romanaski, dijo Catherine. ella es una de mis personas favoritas. ella es polaca, vive en Nordside, no habla inglés muy bien, pero nunca pierde uno de sus servicios en el Carnegie Hall. ella no pudo poner nada en la ofrenda esta mañana en el servicio milagroso porque su esposo está enfermo. entonces, ella vino hasta aquí solo para decirme que me ama y está rezando por mí. Catherine se quedó parada un buen rato, mirando a la pequeña mujer polaca que estaba sentada con la cabeza humildemente inclinada, tocando un hilo suelto en su viejo bolso manchado. ese es el tipo de personas que Dios me ha dado en este ministerio, dijo Catherine, asintiendo con la cabeza. ella continuó asintiendo, como si estuviera sacando su aprobación más allá de lo común. ese es el tipo de personas que me ha dado. ahora estaba llorando, secándose las lágrimas con el dorso de las manos. la pequeña mujer polaca estaba llorando. y yo también. sentí que había abierto la puerta y había entrado en el corazón de una mujer que nunca había conocido, pero que había conocido toda mi vida, porque parecía latir con el corazón de Dios. la otra escena tuvo lugar casi siete años después. estaba con Catherine entre bastidores en su camerino en el Auditorio Sline de Los Ángeles. acababa de terminar un servicio milagroso de cuatro horas y media, habiéndose parado todo el tiempo. tenía sesenta y siete años, aunque ninguno de nosotros estaba seguro de su edad, y estaba exhausta. me estaba preparando para irme cuando llamaron a la puerta. Naurine Yvendet, esposa de un rico corredor de bienes raíces de la península de Palos Verdes, que había sido curada varios años antes de escleroderme y ahora trabajaba como voluntaria en la puerta del escenario. en la entrada, asomó la cabeza por el vestidor. señorita Kulman, hay alguien aquí a quien le gustaría verla. miré a Catherine. se había marchitado en una silla, cada onza de fuerza parecía exprimida de su cuerpo casi demacrado. pero ella sabía que Naurine no vendría a la puerta menos que fuera necesario. ella nunca preguntó quién era. ella simplemente se sentó e hizo un gesto, por supuesto, envíelos. envíelos. la puerta se abrió más y entró un viejo hombre de bien en sus años 80 con un cojinete erecto militar. un compañero dijo, señorita Kulman, me gustaría presentarle al general del ejército Omar Bradley. al instante, Catherine volvió a ser la reina de Inglaterra y el poderoso viento impetuoso. se apresuró hacia la puerta y entró en su rutina. todo el agotamiento había huido, y en su lugar había exuberancia y vida. tomando sus dos manos entre las suyas, ella dio un paso atrás y miró hacia abajo con admiración al gran héroe de la segunda guerra mundial, que había estado hombro con hombro con Dwight Taysenower y Douglas MacArthur. au, Dios te ama. y estuviste aquí para el servicio Miracle. se sentó durante todo el servicio, dijo el compañero, e insistió en volver aquí para conocerte. me puse a un lado, pensando en la señora Romanaski sentada en esa gran silla de cuero marrón, retorciendo nerviosamente su bolso de tela en sus viejos y nudosos dedos. Catherine trató al distinguido general de cinco estrellas de manera diferente que a esa pobre mujer polaca de Northside en Pittsburgh. ambos eran hijos de Dios. ambas almas por las cuales Cristo había muerto. hablaron sobre asuntos espirituales por unos minutos. entonces el general mencionó una necesidad específica en su vida. querido Jesús, entonó Catherine, cerrando los ojos y extendiendo la mano para orar por él. fue tan lejos como ella llegó, sus piernas se doblaron debajo de él y se desplomó hacia atrás, asesinado en el espíritu. don Bernard, que viajaba con la señorita Kulman como a su guardaespaldas, había entrado en la habitación con el general. lo atrapó mientras caía y lo dejó caer al suelo donde yacía por unos momentos como si estuviera dormido. cuando comenzó a moverse ligeramente. don lo ayudó a ponerse de pie y le sostuvo suavemente el brazo. seguía inestable. nuestro maravilloso señor puede satisfacer todas tus necesidades, dijo Catherine deliberadamente. cara resplandeciente de fe. sé cuánto debe amarte en este momento. ella no hizo ningún movimiento en su dirección, pero las rodillas del general se doblaron una vez más, y él volvió a caer en los fuertes brazos de don. después de que él se fue, Catherine paseó por la pequeña habitación, de un lado a otro, yendo hasta una pared y luego volviéndose y marchando hacia la otra, con los brazos levantados en oración y alabanza. bendito Jesús, dijo una y otra vez. te alabo. te doy gloria. no había gente pequeña alrededor de Catherine. todos eran importantes. todos eran grandes. fue uno de los secretos del éxito de su ministerio. las personas sabían que eran importantes a su alrededor, y sabiendo esto, comenzaron a comprender que también eran importantes para Dios. todo lo que Catherine hizo fue grande. grande. piensa en grande. actúa a lo grande. habla en grande, le dijo a sus asociados. porque tenemos un gran Dios. fue esta misma filosofía la que la ayudó a establecerse en Denver en el año 1933. Earle Feuid, un hombre de negocios, se había unido a ella como su gerente comercial poco antes de que ella viniera a pueblo. este era el momento de la depresión. muchos de los bancos de todo el país habían cerrado. cada ciudad tenía líneas de pan. el desempleo estaba en el pico más alto en la historia de la nación. cientos de miles de empresas habían cerrado, y el negocio que parecía sufrir más era el negocio de Dios, la iglesia, solo aquellos en la minoría dedicada, aquellos que constituían la membresía del verdadero reino de Dios, dieron al señor durante esos días de necesidad. todo lo demás, ese vasto ejército de los religiosos dominicales, esperó hasta tiempos de abundancia para comenzar a dar de nuevo. las iglesias estaban luchando. y Catherine, que ni siquiera era parte de la iglesia institucional, pero que estaba a margen ministrando a aquellos que habían sido rechazados tanto por la sociedad como por la iglesia, tenía que contentarse con los restos disponibles. sin embargo, nada parecía intimidar a su espíritu ni hacerla creer en nada menos que un Dios de abundancia abundante. vas a denver como si tuvieras un millón de dólares, le dijo a Ewitt. vamos a tomar esa ciudad por asalto. Ewitt le dio a la joven una sonrisa torcida. pero no tenemos un millón de dólares. solo tenemos 5 dólares. eso es todo. Catherine solo se rió. si servimos a un Dios que se limita a nuestras finanzas, entonces estamos sirviendo al Dios equivocado. no está limitado a lo que tenemos o quienes somos. si puede usar a alguien como yo para traer almas al reino, ciertamente puede usar nuestros 5 dólares y multiplicarlo tan fácilmente como multiplicó los panes y los peces para las personas en la ladera. ahora ve a denver. encontrar yo el edificio más grande que puedas. obten el mejor piano disponible para Ellen. llena el lugar con sillas. saque un gran anuncio en el Denver Post y reciba anuncios en todas las estaciones de radio. esto es asunto de Dios, y lo haremos a la manera de Dios. grande. el edificio que encontró Ewitt era casi un duplicado del edificio que ella había usado en pueblo. también era un almacén de Montgomery Ward y estaba ubicado en 1733-37 Champa Street en el centro de Denver. usando una combinación de C, la Tony Credito, Ewitt alquiló 500 sillas y un piano de cola, diciéndole a la gente que pagaría por ellas en dos semanas, al final de la campaña de avivamiento. el avivamiento de dos semanas, sin embargo, se extendió a 5 años. desde la primera noche, Katrin fue una institución en Denver. Ellen llegó unos días antes para organizar la música para la campaña. ella solicitó la ayuda de las tres hijas de Ak Anderson Mildred, Lucia y Vinay, que formaron el Anderson Trio. las chicas trabajaron con Ellen y cantaron para el servicio de apertura en el antiguo edificio de la tienda. continuaron cantando para casi todos los servicios durante los próximos 5 años. Ellen también planeó los servicios del sábado por la noche, que fueron grandes conciertos musicales. la gente de Denver tenía hambre por el tipo de trifa servida por Katrin y Ellen. las iglesias, como la economía, estaban enfermas y moribundas. muchos se habían cerrado. de los que permanecieron abiertos, la mayoría recibió escasa asistencia, y los servicios fueron secos y sin vida, un reflejo de la época en que vivieron. por el contrario, Katrin no reflejaba la depresión. ella reflejaba la grandeza de Dios. en lugar de hablar de falta, ella hablaba mucho. en lugar de hablar de bolsillos vacíos y estómagos vacíos, alentó a la gente a venir a darse un banquete en la cena de bodas del cordero. y sucedió lo milagroso. la gente trajo sus panes y peces, sus pequeñas ofrendas, y se multiplicaron por mil. en lugar de enviar a la gente a las degradantes líneas de sopa administradas por los gobiernos estatales y federales, alentó a quienes tenían comida a traerla y compartirla con quienes no la tenían. somos santos, no mendigos, le dijo a su pobre congregación. Dios ha prometido en el Salmo 37 2.25 que los justos no serán abandonados ni su simiente tendrá que mendigar pan. y la gente le creyó. solo había 125 personas presentes la primera noche de la campaña, el 27 de agosto de 1933. pero ella predicó como si hubiera 12.000 en la congregación. el almacén improvisado estaba caliente y humeante, pero las señales en las ventanas delanteras llevaban en negrita el anuncio de que Catherine Kuhlman, la joven evangelista, estaba comenzando una serie especial de servicios. desde las primeras notas del piano mientras se le empasaba los dedos por el teclado, la gente sabía que no era una reunión ordinaria. creían que Dios había enviado a esta mujer en medio de Dios para darles esperanza en un momento de desesperación, amor en un momento de odio y confianza en un momento de incredulidad y duda. ella había venido a restaurar en ellos su dignidad humana dada por Dios para recordarles quienes eran. la noche siguiente había más de 400 personas, y desde entonces, el viejo almacén no pudo contener a las multitudes. vinieron de las canaletas y vetos, de los barrios bajos y los pisos infiestados de ratas. vinieron de los edificios de apartamentos y las misiones de rescate. los servicios duraron hasta bien entrada la noche, con Catherine, Helen, Ewitt y una docena más, que habían sido elegidos a mano, rezando con los que quedaban para el ministerio. todos los que vinieron no fueron decaídos. otros, de los suburbios de moda de Denver, que habían querido ayudar en el ministerio pero no tenían oportunidad en sus iglesias, también vinieron. los servicios se llevaban a cabo todas las noches, y la multitud se extendía por las aceras. pero Catherine estaba cada vez más inquieta. había permanecido en Denver más tiempo que en cualquier otro lugar desde que había comenzado a predicar. quedarse más tiempo significaría que tendría que involucrarse en la administración de una iglesia, algo que no quería. después de cinco meses de servicios continuos, anunció a la congregación un viernes por la noche que había cumplido su tarea y que se iba a ir. el anuncio fue recibido por fuertes protestas. la gente se puso de pie gritando, no. no. entonces un hombre a quien Catherine conocía solo de vista, un hombre que había estado asistiendo a los servicios solo unas pocas semanas, se puso de pie. sobre el estruendo, gritó, jovencita, es hora de que dejes de correr. te necesitamos aquí. se acepta quedarse en Denver, personalmente financiaré el pago inicial del edificio más grande que pueda encontrar. lo llamaremos el tabernáculo de avivamiento de Denver, y pondremos un gran cartel de neón en la parte superior que dice, la oración cambia las cosas. los gritos, los aplausos y las promesas de otras promesas de la congregación convencieron a Catherine de que necesitaba quedarse. se inició una búsqueda de un lugar para construir el tabernáculo. mientras tanto, dado que Montgomery Ward necesitaba su almacén, el lugar de reunión de la iglesia se trasladó al almacén de Monitor Paper Company en 1941 Curtis Street. una muestra fue dirigido a nombrar a la construcción de la Kaulman R. Vivalde A. Bernacle. el ministerio estaba en pleno apogeo. Ellen Williford había formado un coro de más de 100 voces, componiendo gran parte de la música que cantaban. se invitó a varios oradores externos a recibir servicios especiales. Catherine conocía sus limitaciones. ella no era maestra. solo tenía un mensaje, debes nacer de nuevo. sabía que para mantener a las personas, necesitaría alimentarlas. esto se hizo a través del programa musical y los oradores externos que aceptaron con gusto sus invitaciones para venir a predicar en la asamblea de más rápido crecimiento en el oeste. los maestros favoritos fueron Evangelista y la señora Ward W. Rustoy, que pastoreó iglesias independientes en California, Oregon y Missouri. alternando cada noche durante dos meses de reuniones directas, uno predicaría mientras que el otro dirigiría el canto. uniéndose a ellos en varias de sus reuniones estuvo el joven evangelista Filker, un extraordinario compositor de canciones y predicador de radio. una semana típica de la campaña fue la del 11 de enero de 1935, domingo, 11 Ann Catherine Kuhlman, debes nacer de nuevo. domingo, 3 pm y Filker, Mountain Moving Fight. domingo, 7 30 pm señora Rustoy, barreras al infierno. lunes, 7 30 pm Howard Rustoy, porque me casé con mi esposa. martes, 7 30 pm y Filker, la reunión de oración más grande del mundo. miércoles, 7 30 pm. señora Rustoy, crianza del padre. jueves, 7 30 pm Howard Rustoy, es Mussolini el anticristo. viernes, 7 30 pm y Filker, lo que dice la biblia sobre la sanidad divina. sábado, 7 30 pm servicio especial todo musical. mientras el grupo se reunía en el almacén de papel en la calle Curtis, Catherine estuvo expuesta a los conceptos de curación divina. Filker a menudo predicaba sobre el tema, al igual que otros evangelistas que entraban. los servicios de curación a menudo se llevaban a cabo al final de las reuniones de evangelización, y el predicador les pedía a todos los enfermos que presentaran una oración especial. en algunas ocasiones serían ungidos con aceite. en otras ocasiones se les pedirá que vayan a una habitación trasera para una oración especial. en algunos casos, habría curaciones dramáticas, y la gente regresaría a la noche siguiente para testificar. esto emocionó a Catherine, porque aunque rara vez rezaba por los enfermos, siempre estaba sorprendida y satisfecha cuando la gente sanaba. desafortunadamente, muchas de las personas comenzaron a identificar a Catherine con Aimee Semplexerson, la llamativa predicadora pentecostal de Los Ángeles. hermana Aimee, como sus seguidores la llamaron, construyeron su templo Angelus de 5000 asientos en Los Ángeles en 1923, el año en que Catherine dejó su hogar para unirse a los párroats en la costa oeste. si Catherine era un showman, Aimee era un super showman. sus sermones increíblemente dramatizados presentados en un escenario completo con cambios de escenario, luces de colores, efectos de sonido y elenco de cientos, fueron llamados el mejor espectáculo en Los Ángeles. más tarde fundó la Iglesia Internacional del Evangelio de los Cuatro Cuadrados. en 1926, Aimee fue el tema número uno en Estados Unidos. durante cinco semanas, del 18 de mayo al 23 de junio, estuvo desaparecida. fue vista por última vez en la playa y se creía que se había ahogado. después de una búsqueda frenética, que involucró a varias fuerzas policiales, un ejército de detectives privados e incluso al presidente de México, Aimee reapareció y dijo que había sido secuestrada, sin embargo, la policía dudó de su historia y la acusó de esconderse en un nido de amor en el norte de California con un exoperador de radio del templo Angelus. finalmente fue arrastrada a la corte para enfrentar cargos de corrupción de la moral pública y fabricación de evidencia. todos los cargos fueron finalmente retirados. el ministerio de Catherine creció en medio de este escándalo. Ellen la advirtió constantemente sobre el uso de la discreción. hay suficientes personas trayendo un reproche contra el reino de Dios sin que te involucres, advirtió. Catherine, aunque más tarde realizó un servicio de milagro gigante en el templo Angelus en el invierno de 1968, nunca conocía a la famosa curandera de fe, la hermana Aimee. lo más cerca que estuvo fue cuando visitó su tumba unos 20 años después de su muerte. en un informe a la revista Christianity Today, Catherine dijo, nunca la conocí, Aimee Semplecferson. pero hace varios años, Maggie Artner y yo visitamos su tumba. ahí encontramos a un joven y una mujer, que probablemente era su madre, viendo el monumento erigido en memoria de la señorita Cferson. la mujer contaba como su predicación había hecho a Jesús tan real. encontré a Cristo a través de su vida, dijo la mujer. en ese momento, Catherine Kuhlman pensó para sí misma que si después de que me haya ido, solo una persona puede estar junto a mi tumba y decir, encontré a Cristo porque predicó el evangelio, entonces no habré vivido en vano. así era Catherine. si tenía dudas sobre el espectáculo llamativo y la vida ostentosa del famoso evangelista, nunca las expresó en público. mientras que Catherine despreciaba a todos los supuestos sanadores de fe y los restos que dejaron atrás, hizo todo lo posible para hablar amablemente de ellos y hacer todo lo posible para mantener la unidad en el reino. por lo tanto, a pesar de que había algunos en el área de Denver que compararon el ministerio de Catherine con el de la hermana Ame, no había ningún parecido, aparte de que ambas eran mujeres y ambas estaban tratando de servir a Dios a su manera. una de las mayores decepciones de Catherine fue que su padre, a quien amaba tanto, nunca la escuchó predicar. ella siempre sostenía que la versión de papá por los predicadores surgió del hecho de que rara vez, si alguna vez, predicaban la pura palabra de Dios. estaba tan segura de que el hombre fue creado para tener comunión con Dios, y que una vez que escuchara la verdadera palabra de Dios, se comprometería con el autor de la palabra. por lo tanto, ella sabía que papá respondería favorablemente a su ministerio. no solo porque ella era su bebé, sino porque estaba predicando la verdad. papá nunca tuvo esa oportunidad, y el hecho de que murió sin que Catherine supiera si alguna vez había aceptado o no a Cristo como su salvador siguió siendo una de las grandes frustraciones de su vida. de hecho, en 1973, cuando hice un viaje especial a Pittsburgh para entrevistar a Catherine para que apareciera una historia de portada en la revista Guideposts, ella dijo, solo quiero hablar de una historia y es sobre el momento en que murió papá. era la una y media de la tarde del domingo después de navidad, el 30 de diciembre de 1934, que la niña de 27 años recibió la llamada telefónica. acababa de llegar del servicio del domingo por la mañana. Catherine, tu padre ha sido herido. tuvo un accidente. la persona que llamaba, una vieja amiga, había estado tratando de comunicarse con Catherine durante dos días, pero las líneas estaban caídas debido a la fuerte nevada. Joey Kuhlman había estado trabajando hasta tarde la noche del viernes 28 de diciembre, poniéndose al día con todas las facturas después de la fiebre de navidad. mamá lo llamó y le pidió que trajera a casa una docena de huevos. Joey, que tenía 68 años, salió a la noche para ir a Buffman's poultry house a buscar los huevos. las calles estaban heladas, y él estaba parcialmente cegado por la nieve. llegó a su casa a menos de una manzana cuando se cayó, rompiendo todos los huevos en el papel marrón saco. al levantarse, decidió que sería menos peligroso desafiar el hielo y regresar después de más huevos que tratar de explicarle su torpeza a mamá. con cautela volvió a Buffman. deseaba tener un par extra de calcetines, como muchas de las personas con las que pasaba, para poder ponérsela sobre sus zapatos de cuero para darle algo de tracción sobre el espeso hielo. al entrar en la tienda, le dijo a Secle Buffman, Secle, necesito otra docena de huevos. me caí, y Emma sería muy infeliz si volviera a casa sin ellos. llevando su nuevo saco de papel, comenzó de nuevo por la calle principal. llegó hasta la novena avenida, cerca de su negocio, cuando comenzó a cruzar la calle. a partir de ese momento, todavía hay confusión en cuanto a lo que sucedió exactamente. la historia que contaron los testigos fue que justo cuando Joe Kulman llegaba al centro de la calle, el señor Katze, de Topsy's Cafe, bajaba a la calle en su automóvil Buick. Katze le había pedido a su hijo en edad universitaria que condujera porque sentía que el niño estaba más seguro de sí mismo en las carreteras heladas. el cuñado de Katze estaba sentado en el asiento trasero. de repente, el niño vio a Joe Kulman parado en medio del camino. para evitar golpearlo, se desvió bruscamente, entró en un patín y se deslizó hacia el patio delantero del Dr. Soye. saltando del auto, vieron a Joe Kulman tirado en la calle. su cráneo estaba fracturado, pero no había otras marcas en su cuerpo. nadie en el auto sintió un impacto, ni hubo marcas en el auto. aún así, nadie podía decir con certeza si el auto lo golpeó o si se resbaló en el hielo y se golpeó la cabeza. permaneció en coma durante dos días y murió el 30 de diciembre. Katrin, conduciendo un Ford V8, comenzó a cruzar Colorado en una tormenta de nieve cegadora. ella recordó, solo Dios sabe que tan rápido conduje por esos caminos helados, pero en lo único que podía pensar era en papá. papá me estaba esperando. papá sabía que iba a venir. a unas 100 millas de Kansas City, se detuvo en una estación telefónica y llamó con anticipación. tía Belie, la hermana de su madre, contestó el teléfono. esta es Katrin. dile a papá que casi estoy en casa. hubo una pausa, luego Bel respondió. pero, ¿no te lo dijeron? dime qué. Katrin respondió, sintiendo pánico aferrándose a su garganta. papá está muerto. murió temprano esta mañana. los siguientes kilómetros fueron de como una pesadilla para ella. no había otros autos en el camino cuando sus faros se clavaron en la blancura nevada, y sus limpia parabrisas lucharon en vano contra la lluvia helada mientras caían agujas penetrantes. al llegar a casa a altas horas de la madrugada, encontró a toda la familia en la sala de estar, rodeando el ataúd abierto de su amado papá, manteniendo la tradicional estela practicada por aquellos en mitad de América. Katrin se negó a mirar el rostro del hombre al que idolatraba. había estado en casa muchas veces desde que se había ido hace 10 años. nada ha cambiado. solo que esta vez, todo había cambiado. sabía que nunca volvería a casa y encontraría a papá esperando. sabía que mamá vendería la casa grande, ese lugar que había sido su seguridad en esos primeros años. y el odio surgió en ella como un volcán, odio hacia aquellos que sentía había tomado la vida de su padre. cuando me contó la historia, 37 años después, todavía lloraba. estábamos sentados en su oficina personal en la casa Carlton en Pittsburgh. estaba sentada en el suelo, recostada contra la pared, y yo estaba cerca de ella en la silla de cuero marrón. todavía puedo recordarlo, dijo, secándose las lágrimas de los ojos, tan vívidamente como si fuera ayer. estábamos todos sentados en la primera fila de la pequeña iglesia bautista. simplemente no podía aceptar la muerte de papá. no pudo ser. después del sermón, la gente se levantó y pasó junto al ataúd, mirando solemnemente la cara de papá. cuando todos pasaron, el director del funeral vino y se paró junto a la familia, indicándonos que nos levantáramos y pasáramos. tío Herman era el único de sus hermanos que quedaba. tía Gusti había muerto el año anterior. mamá, Mirtle, Bo y Geneva salieron lentamente al pasillo y pasaron el ataúd abierto. yo era el único que quedaba y no quería levantarme. entonces, no sé cómo, de repente estaba parado en el frente de la iglesia, mirando hacia abajo. pero no podía soportar mirarlo a la cara. en cambio, fijé mis ojos en su hombro. era ese mismo hombro donde solía recostar mi cabeza cuando tenía dolor de oído. papá no tenía poder curativo. sin virtud curativa. ni siquiera estaba segura de que fuera cristiano. pero él tenía amor. y ese amor haría que todo el dolor desapareciera. me agaché y toqué suavemente mis dedos contra su hombro. sin embargo, como lo hice, sucedió algo. era como si estuviera cepillando mis dedos sobre un saco de harina. ese no era mi papá. era solo un abrigo de lana negro que cubría algo que había sido descartado, algo que alguna vez fue amado, ahora dejado de lado. papá no estaba ahí. Catherine regresó a Denver, después de haber aprendido una lección que solo puede llegar a través del odio y la pérdida. la lección sobre el perdón. su familia, por las objeciones de su madre, insistió en entablar una demanda contra las personas que se sentían responsables de la muerte de papá. Catherine, sin embargo, dijo que no podía participar. se fue antes de que se resolviera el caso, fuera de los tribunales. la venganza, me dijo más tarde, siempre debe dejarse en manos de Dios. haber guardado rencor, haberse vengado de ese chico, me habría lastimado infinitamente más de lo que le habría lastimado. esa es la razón por la que nunca demandaría a nadie, independientemente de cómo me lastimaran o se aprovecharan de mí. soy la persona de Dios y yo le pertenezco a él. confiaré en que él hará lo que sea mejor para mí, y para aquellos que me lastiman. fue una lección que se pondría a prueba severamente muchas veces, especialmente en una ocasión en que algunos de sus asociados más confiables se volverían contra ella y cometerían calumnias públicas, pero ella nunca retrocedió en su forma de perdón. ella lo dejó en manos de Dios. a principios de 1935, el grupo de hombres que había estado buscando un edificio en Denver informó que habían encontrado el lugar ideal para el tabernáculo. era el viejo garaje de camiones, anteriormente el establo de Librea, para los grandes almacenes Daniel y Fischer. el edificio estaba ubicado en la esquina de las calles West Nintiacoma, y los trabajos de renovación comenzaron el 5 de febrero de ese año. cuatro meses después, el enorme edificio, completo con dos mil asientos, se llenó hasta rebosar para el servicio de dedicación el 30 de mayo. un letrero de neón de 72 pies, que corría a lo largo del edificio, decía Denver y Baybal Tabernacle. debajo, en letras más pequeñas, había otra señal, evangelista Catherine Kuhlman. en la parte superior del edificio, en un extremo, en más neón, había un letrero con letras de tres pies que decía, la oración cambia las cosas. los servicios, sin embargo, permanecieron igual. el Anderson Trio cantó en la mayoría de las reuniones. Ellen Williford tocaba el piano. durante las llamadas al altar, ella deambulaba por los pasillos buscando personas que levantaran sus manos para orar e invitándolos al frente. Catherine predicó. al cierre de cada servicio, de 10 a 10 15 pm, Catherine salió al aire, en vivo, por la radio CBO para su programa sonriendo a través. con un vestido de púlpito, Catherine entraba por la parte trasera del edificio y bajaba por un pasillo lateral, saludando a su audiencia y sacudiendo sus manos. la gente intentaría tocarla. ella respondía diciendo, au, Dios te ama, Dios te ama. sonriendo, saludando y riendo, ella subía al escenario mientras Ellen tocaba el piano de fondo. a menudo abría las reuniones diciendo, no es genial ser cristiano. si estás de acuerdo, dame un gran apóstrofe signo de exclamación abierta amen. el edificio rugiría con amplificadores. luego, mientras se establecían, Catherine les contaría una pequeña historia hogareña. sabes, justo esta mañana estaba en mi pequeña habitación en el hotel ST. Francis. habitación 416. es una habitación muy pequeña. la señora Holquist, Dios la ama, hace lo mejor que puede. pero el papel de la pared se despega de las paredes y el elevador casi siempre está atascado, sin embargo, por 4 dólares a la semana, es como el cielo para mi. se detendría aquí para reír mientras las personas se identificaban con ella y su estilo de vida. y mientras estaba acostada sobre mi cama, estudiando la palabra de Dios, hubo un pequeño golpecito en la puerta. le pedí a Dios que me perdonara, le dije que volvería enseguida y fui a la puerta. había un hombrecito. ¿está aquí, señor? si es así, agita tu mano. oh, oh, ahí está él. allá atrás. levántese, señor, deja que toda la gente te vea. quiero que sepan que esta es una historia absolutamente verdadera. ya sabes, a los ministros les encanta exagerar. de hecho, algunas de las historias que he escuchado contar a los ministros son mejores que las reales. así es. hubo más risas. el hombrecillo de atrás agitó las manos y volvió a sentarse. Catherine continuó. adivina que, dijo, apoyándose en el púlpito de manera realista, como si estuviera hablando con una sola persona. este precioso hombrecillo me dijo que había estado bebiendo tres botellas de vino cada noche durante los últimos trece años. pero hace tres noches, llegó al altar al final del servicio, y el hermano Ewitz se arrodilló con él, y rezaron. tomó hasta la una de la mañana, pero cuando se levantó de las rodillas, fue liberado del alcohol. vino esta mañana para decirme. y ahora, él está aquí esta noche para demostrarle a todo el mundo que Jesucristo libera a los hombres de la esclavitud. su voz, que había comenzado en un susurro ronco, ahora se había convertido en un grito creciente. la gente ya estaba de pie aplaudiendo cuando Catherine volvió a señalar al hombre y le dijo, vamos a darle un gran Dios que te bendiga. incluso antes de que la gente dejara de aplaudir, él envolvió el teclado y el cobre estaba cantando. otro servicio de avivamiento estaba en marcha. durante uno de estos servicios de avivamiento, Catherine recibió lo que más tarde describió como la mayor emoción de su vida hasta ese momento. al igual que papá, mamá Kulman nunca había escuchado a su hija predicar. ahora que Catherine se estableció en el enorme edificio con su nombre al lado en letras grandes, sintió que debería invitar a mamá a venir a un servicio. la noche que Emma vino a los servicios, Catherine predicó sobre el tema del Espíritu Santo. cuando terminó el sermón, hizo una invitación. todos aquellos que quieran nacer de nuevo y conocer a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, pueden venir a la sala de oración detrás del púlpito. volveré allí y también algunos otros. estaremos orando por ti. Catherine se dirigió directamente a la gran sala detrás de la plataforma y la encontró casi llena. ella pasó de una persona arrodillada a otra, rezando por ellos. casi quince minutos después, mientras el tiempo de oración seguía siendo intenso, la puerta lateral se abrió. entró Emma Kulman. Catherine la vio y le indicó que se parara a su lado. ¿qué opinas de todo esto, mamá? Catherine susurró. ¿alguna vez pensaste que tu pequeña niña equivaldría a esto? Emma Kulman extendió la mano y tomó la mano de Catherine. bebé, no estoy aquí para presumir de ti. estoy aquí porque dijiste la verdad esta noche, y quiero conocer a Jesús como lo conoces a él. Catherine comenzó a reír, luego se dio cuenta de que su madre hablaba en serio, muy en serio. antes de que pudiera decir algo, mamá estaba arrodillada en el suelo, con la cabeza inclinada sobre el respaldo de una silla. Catherine, ahora ahogada por las lágrimas, extendió la mano y apoyó la mano en la parte posterior de la cabeza de su madre. en el momento en que sus dedos se tocaron, mamá comenzó a temblar y luego a llorar. era el mismo tipo de temblor y llanto que Catherine recordaba cuando era una niña de 14 años cuando se encontraba junto a mamá en esa pequeña iglesia metodista en Concordia. pero esta vez había algo nuevo. mamá levantó la cabeza y comenzó a hablar, lentamente al principio, luego más rápido. pero las palabras no eran inglesas, eran los sonidos claros y de campana de la lengua desconocida. Catherine se arrodilló a su lado, llorando y riendo al mismo tiempo, mezclando su voz grave y grave con la de su madre mientras cada una a su manera alababa a Dios. cuando Emma abrió los ojos, extendió la mano hacia Catherine y la abrazó con fuerza. era la primera vez que Catherine recordaba haber sido abrazada por su madre. Catherine, predica que otros podrían recibir lo que acabo de recibir, lloró mamá. predica, y nunca te detengas. Catherine dijo, mamá no durmió durante tres días y dos noches después de esa experiencia, fue tan grande la alegría del señor sobre ella. ella era una persona nueva. el amor de Dios irradiaba de ella. su alegría y su amor la llenaron hasta desbordarse. regresó a Concordia y, por el resto de su vida, tuvo una maravillosa y dulce comunión con el Espíritu Santo. Inna Fox, miembro del grupo de Denver, escribió sobre el ministerio de Catherine y dijo, la señorita Kuhlman sostuvo firmemente la idea de que Dios puede y usará un gran centro evangelístico donde se predica el evangelio en su plenitud gloriosa y donde todos son cordialmente bienvenidos. si bien la membresía de la iglesia es una parte importante de la vida religiosa de muchos, hay miles de otros, ella siente, que no tienen afiliación a la iglesia y no harán ninguna. los miembros de varias iglesias encuentran la oportunidad de visitar el tabernáculo cuando no hay servicios en su iglesia local, ya que los servicios se llevan a cabo todas las noches de la semana en este tabernáculo con la excepción del lunes por la noche. el no eclesiástico se siente totalmente bienvenido y disfruta los servicios porque se le pide que no haga nada más que unirse a Jesús. el único interés de la obra del tabernáculo es la salvación de las almas y la profundización de las experiencias espirituales de quienes asisten a los servicios. sin embargo, el ministerio se expandió rápidamente más allá de eso. una escuela dominical creció. tres autobuses trajeron a los niños de los distritos periféricos. una iglesia infantil se desarrolló el domingo para niños menores de 12 años. muchas de las personas se unieron al ministerio externo, yendo con grupos a las cárceles, instituciones correccionales y hogares de ancianos. las mujeres formaron una sociedad de la mujer, y Catherine fue invitada en toda la ciudad a predicar en escuelas y otras iglesias. los servicios bautismales se llevaron a cabo en el baptisterio prestado de una iglesia bautista local con la señorita Kuhlman haciendo la inmersión. y aunque nunca se llamó a sí misma pastora, prefiriendo que la llamaran evangelista, condujo funerales y presidió los matrimonios de muchas de las personas en la congregación. el trabajo en el tabernáculo de avivamiento de Denver nunca se completó realmente. las paredes de ladrillo, la planta de calefacción, el cableado y la plomería, todos necesitaban un cuidado constante. durante la semana, los hombres que no tenían trabajo se presentaban en el tabernáculo en grupos de trabajo. las mujeres, con Catherine y Elena en la cabeza, trajeron comida. lo que sobró fue llevado a casa por los hombres que no tenían dinero para comprar comida propia. los predicadores visitantes vinieron y con frecuencia se quedaron por meses. Wilbur Nelson vino de California para una serie de reuniones. Harry de Clark, quien solía dirigir el programa musical para Billy Sunday después de la muerte de Ira Sankey, vino para varias apariciones. el evangelista caradiense Norman Greenway y la estrella de ópera Harry Parkes-Gwen pasaron tiempo ministrando en el tabernáculo, predicando y cantando. Firque regresó varias veces, a veces para recaudar dinero para su ministerio de radio a nivel nacional. Catherine fue muy generosa con estos hombres, alentando a la gente a dar todo lo que pudieran, Raimonte. Richie vino de Texas con una campaña de curación y predicó del mismo texto, Jeremías 33, 3, todas las noches durante tres semanas. Catherine incluso invitó a Everett y Mirkley Parrot a celebrar una serie de reuniones. pero nadie emocionó mas a la gente y a Catherine que la puesto evangelista de Austin, Texas, Burroughs a Waltrip. nadie podría imaginar, cuando vino a predicar en el tabernáculo a principios de 1937, que en menos de 18 meses se habría convertido en la persona a través de la cual la joven evangelista más prometedora del mundo destruiría su carrera. Capítulo 5. El asesinato del Egipcio. En 1970, el columnista de periódicos Lester King Solving, un sacerdote episcopal ordenado, expuso que 32 años antes Catherine Cullman se había casado y luego se había divorciado de Burroughs a Waltrip. sin embargo, la escritora no se dio cuenta de que, si bien Catherine había tratado de mantener ese capítulo infeliz de su vida enterrado en el pasado, no se avergonzaba de ello. una vez que se ha confesado un error, esta bajo la sangre de Jesús, me dijo después de que salió la columna. pero lamentablemente, el señor King Solving no sabe nada del perdón de Jesús. fue casi tan cercano como Catherine llegó a hablar, incluso en privado, contra alguien que la atacó. King Solving, además de exponer su analfabetismo bíblico al llamarla psíquica su don de la palabra del conocimiento, se burló de su estilo oratorio, llamándolo maíz increíble. Catherine escribió rápidamente una carta de perdón, a pesar de que el sacerdote renegado no había ofrecido disculpas, siempre recordaré dos cosas, su amabilidad al tomarse el tiempo para enviar la nota personal y su carcajada, solo una vez, durante nuestra entrevista en la oficina. recordando estos dos incidentes, puedo perdonarte por cualquier cosa. el artículo no fue ofensivo, y solo lamento mi incapacidad para usar el vocabulario humano como tú. el mío todavía está y siempre permanecerá, en la etapa del maíz. la apertura y el amor de Catherine tenían una forma de desarmar incluso a quienes la atacaron. mientras que la revista MS, un órgano para el movimiento de liberación de las mujeres, la trató con desprecio, otras publicaciones periódicas como Time fueron más profundas y reconocieron el toque de Dios. en respuesta a sus críticas, Catherine disfrutó recordando una de sus historias de papá. una vez, dijo, papá entraba por una puerta giratoria. un borracho se tambaleó y lo empujó a un lado. un hombre, de pie cerca, dijo, ¿vas a dejar que se salga con la suya?. y Joy Kuhlman, quien era el alcalde de la ciudad y su ciudadano más rico, dijo en voz baja, me lo puedo permitir. esa era la actitud de Catherine. puedo permitirme que se salgan con la suya. así como Jesús nunca respondió a sus críticos, tengo absoluta confianza en que mi Padre Celestial es lo suficientemente grande como para manejar cada situación. pero por un tiempo, en 1938, parecía que incluso Dios no era lo suficientemente grande como para manejar a su doncella pelirroja y testaruda. por una vez en su vida ella era decidido a hacer las cosas a su manera, independientemente de lo que Dios o su gente pensaran al respecto. el matrimonio de Catherine con Burroughs Waltrip, quien dejó a su esposa e hijos por su amor, fue más que un horrible error. era pecado, rebelión contra Dios. al mismo tiempo, se convirtió en el crisol, ya que la muerte de Moisés de la guardia jizia le valió el exilio en el desierto de Madrián, lo que la llevaría al lugar de la rendición total al plan perfecto de Dios para su vida. es imposible escribir sobre Catherine Kuhlman sin escribir sobre Dios. su vida no era la suya. de una manera muy real, ella era una hija del destino. elegido. ordenado para ser su doncella especial. si ella eligió, debido a algún rasgo de carácter que la hizo obstinada, rebelarse contra el plan de Dios para su vida, entonces Dios simplemente aligeró el control hasta que se vio obligada a cumplir con su mandato. de hecho, Dios tiene una manera de tomar nuestra rebelión, nuestros pecados, nuestra desobediencia flagrante y moldearlos en nuestra fuerza de atracción futura. entonces, mientras Catherine mas tarde se dio cuenta de que había pecado, también se dio cuenta de que debido a que había caminado por su valle oscuro, podía comprender mejor la cruz y el significado de su propia redención. porque a pesar de todo, incluso cuando estaba matando al egipcio y vagando en el cruel desierto creado por su desobediencia, la mano de Dios estaba sobre ella. todos en la iglesia en Denver intentaron convencer a Catherine de que no se casara con Burroughs Waltrip. ninguno tuvo éxito. Waltrip hizo su primer viaje al tabernáculo del avivamiento de Denver en 1937. vino por recomendación de Phil Kerr, el evangelista de radio, y se quedó por casi dos meses. a los 38 años, era 8 años mayor que Catherine. era, como lo describió mas tarde Catherine, el chico mas guapo que haya sido. la buena apariencia y la buena predicación hicieron una buena combinación, y Catherine lo invitó a regresar en el otoño del año. esta vez llegaron su esposa, Jesse, y sus dos hijos, de 6 y 8 años. hubo algunas especulaciones en el momento en que Jesse se sentía incómoda con su marido esbelto y de cabello oscuro que estaba pasando tiempo con la pelirroja de piernas largas. ella quería estar cerca para vigilarlo, y a ellos. la gente de Denver descubrió que Jesse Waltrip era callada y sin pretensiones, una esposa ideal para el predicador dinámico. pero algo sucedió durante la segunda visita de Waltrip a Denver. los hechos no están claros. la señora Waltrip tomó a los niños y regresó a Austin. era hora de ingresarlos en la escuela. un mes después, Waltrip le escribió a su esposa y le dijo que no volvería a casa. sin embargo, el informe que dio en Denver fue que Jesse lo había abandonado. él había prometido, dijo, que ella se uniera a él, pero ella se negó. acusándola de deserción, viajó al norte a Mason City, Iowa, cerca de la frontera con Minnesota. los la gente de Mason City quedó impresionada con su predicación. lo animaron a quedarse y comenzar un trabajo similar al que Katherine tenía en Denver. no pasó mucho tiempo antes de que Waltrip obtuviera un gran edificio, que renovó y llamó Radio Chapel, ya que también lo estaba usando para transmisiones diarias a través de GLOW. a principios de 1938, Waltrip hizo un anuncio público de que iba a ayunar hasta que recibiera los $10,000 necesarios para completar el trabajo en la capilla. para ayudarlo en la recaudación de fondos, trajo un equipo de reactivación para mantener los servicios en el edificio casi terminado. sus ministros invitados, Harry de Clark liderando el canto, Ellen Willisord al piano y Katherine Kuhlman predicando. Katherine, anunciada como la mejor joven predicadora de América, conmovió a la multitud. pero fue su mensaje del viernes por la noche, titulado Guantedamán, que sacó a los periodistas del Globe Gazette. a la mañana siguiente, los titulares saludaron a los madrugadores con, la joven evangelista rubia llega a Radio Chapel. el subtítulo declaró, asume el trabajo mientras Waltrip continúa rápidamente para obtener $10,000. los reporteros de los periódicos llegaron al centro del asunto. una joven atractiva, de casi 6 pies de altura, con cabello rubio ondulado y ojos risueños, ha venido a Amazon City para ayudar al evangelista Burroughs a Waltrip en su campaña en Radio Chapel. sin embargo, no hay una conexión permanente romántica, dijo el periódico en el segundo párrafo, pero la señorita Kuhlman dijo que no me gusta irme mientras necesite mi ayuda en el trabajo aquí. la historia continuó, cuando el periodista expresó su sorpresa de que una joven tan atractiva todavía debería estar soltera a la edad de 25 años, sonrió y luego reflexionó por un momento antes de responder. apóstrofe quizás a un hombre le resultaría casi demasiado agotador estar casado con alguien con mi horario, se rió. uno tiene que suponer, al leer los recortes de periódico amarillentos del Globe Gazette de enero de 1938, que Catherine ya había comenzado a hablar sobre su edad. en realidad tenía casi 31 años, pero por alguna razón se sentía más segura si sus seguidores la consideraban más joven. era un rasgo inexplicable, que permanecería con ella hasta el día de su muerte. incluso después de haber cumplido los 60 años, todavía insistía en que su locutora de radio firmara con, y ahora Catherine Kuhlman, la joven que has estado esperando. cuando los periodistas le interrogaban sobre su edad, ella se reía y decía, simplemente anote más de 50. cuando la precisaron para obtener una cifra exacta, evitaría las respuestas. los más cercanos a ella justificó su acción como prerrogativa de una mujer. Catherine regresó a Denver, pero no hasta que ella y Burrow ya habían formulado planes para su matrimonio, su divorcio ahora es definitivo. Ellen Williford lo había visto venir durante mucho tiempo. estaba empezando a sentir que la vida la estaba pasando, dijo Ellen a un amigo cercano, que iba a extrañar la emoción de vivir con un nombre. Ellen pudo ver que Catherine estaba cambiando. su predicación, una vez tan dinámica, se estaba debilitando. era, se lamentaba a Ellen, como si Dios la estuviera dejando a su suerte. ella era lo suficientemente fuerte y tenía suficiente magnetismo personal para hacerlo por su cuenta, para engañar a algunas personas todo el tiempo. pero los miembros más exigentes de la congregación comenzaron a darse cuenta de que su Catherine no era lo mismo. cabezota, estaba decidida a salirse con la suya, incluso si eso significaba la destrucción de todo su ministerio. Catherine no podía verlo así. a menudo hablaba con Ak Anderson, el sabio padre de Mildred, Lucia y Vinay, el Anderson Trio. de hecho, Catherine pasó la mayor parte de sus vacaciones, Navidad y Acción de Gracias, en la casa de Anderson, ella tenía un amor especial por la madre Anderson, y en varias ocasiones comentó que el señor Anderson jugó un papel importante en el reemplazo después de la muerte de su padre. pero cuando se trataba de Burroughs Waltrip, Catherine no escuchaba a nadie. ella insistió en que la esposa de Waltrip lo había abandonado, y eso significaba que era libre de volverse a casar. alguien le había dado a Burroughs un libro, que luego le pasó a Catherine, explicándole que un hombre y una esposa no estaban casados a la vista de Dios a menos que se amaran cuando se casaran. sobre la base de esta extraña doctrina, Waltrip ahora justificaba su divorcio, diciendo que nunca se había casado a la vista de Dios, a pesar de que tenía dos hijos, y que era libre de casarse con Catherine. de hecho, dijo, ya que no había amado a su esposa, había estado viviendo en pecado y justo ahora se estaba arrepintiendo y enderezando su vida. de esta manera, podría seguir lo que dijo que había sido el plan de Dios para él todo el tiempo, casarse con la joven y delgada pelirroja de Denver. no hay nada bueno en salir de esto, advirtió a Canderson a Catherine, después de que Burroughs había bajado de Mason City. los dos habían cenado en la casa de los Anderson. pero Catherine no escuchó a nadie, Anderson, él y no incluso F. Witt, que le rogó que no se involucrara con Waltrip. los Anderson hicieron un viaje especial a Mason City para tratar de razonar con Waltrip. descubrieron que ninguna de las personas en Mason City sabía que él había estado casado antes. Waltrip bajó al hotel donde el señor y la señora Anderson se quedaron y hablaron con ellos hasta las 2 de la mañana. a veces la discusión se volvió acalorada y hostil. si pudiera convencer a la familia Anderson, Waltrip finalmente irrumpió, podría ganar Denver. pero ni los Anderson ni la gente de Denver podían aceptar el hecho de que el matrimonio era parte del plan de Dios. todo lo que podían hacer era esperar y rezar para que de alguna manera Catherine volviera en si antes de hacer algo que destruiría el ministerio que todos habían trabajado tan duro para construir. Catherine era una solitaria. ella rechazó el consejo de quienes la rodeaban. la sumisión, especialmente a un hombre o un grupo de hombres, era un concepto extraño. todo cristiano debe escuchar directamente de Dios, dijo. la religión te pone en esclavitud, pero el cristianismo te libera. la sumisión a los hombres es esclavitud. quiero ser libre y dejar que Dios me hable directamente. si Catherine tenía una gran debilidad en su larga y fructífera carrera, era su negativa a someterse a las personas piadosas que la rodeaban. Moisés se sometió a los ancianos y el apóstol Pablo enseñó a los cristianos a someterse el uno al otro. pero, por alguna extraña razón, toda la idea la amenazaba. Catherine nunca pudo ver que escuchar a otra no le quitaría sus derechos ante Dios, ni la convertiría en una especie de marioneta que saltaba solo cuando otra tiraba de su cuerda. en su misión, podría haber encontrado los controles y equilibrios necesarios para las decisiones en su vida personal. si hubiera sido sumisa en 1958, no habría destruido su ministerio. pero testaruda e independiente, se lanzó hacia adelante, decidida a salirse con la suya. todo esto, sin embargo, revela una verdad incomprensible. a menudo, el mejor plan de Dios puede ser frustrado por la desobediencia del hombre, lo que significa que se debe idear un segundo plan, que en las hábiles manos de un Dios todopoderoso, resulta ser incluso mejor que el diseño original. a los molinos de Dios les llevó muchos años hacer que la molienda de la rebelión de Catherine se volviera exacta, pero cuando el trabajo estuvo terminado, cuando el gran pez la devolvió a la orilla, cuando el arbusto ardió y la voz de Dios se escuchó una vez más dirigiéndose. ella para regresar a la comisión original, estaba lista para mudarse. mientras tanto, sin embargo, estaba el desierto, las profundidades del mar, la oscuridad de la separación de Dios. sin embargo, ella comió deliberadamente la fruta prohibida. de pie ante su congregación en Denver, Catherine anunció en el servicio del domingo por la mañana el 15 de octubre que Dios había revelado un nuevo plan. ella y Waltrip habían decidido combinar sus ministerios. la sede central estaría en Mason City, Iowa. ella y Waltrip se turnaban para ir y venir. a Denver por los servicios, 800 millas. los dos podemos lograr mucho más que cualquiera de nosotros por separado, proclamó. aunque no había mencionado el matrimonio, todos parecían saberlo. un silencio horrible cayó sobre la congregación. todos los rumores que habían escuchado sobre Waltrip se divorciaría de su esposa para casarse con Catherine, todo era cierto. las mujeres comenzaron a sollozar. varios se levantaron del coro y salieron. los hombres se sentaron con cara de piedra en sus bancos, mirando a Catherine con incredulidad. como podría ella hacerlo. esta mujer, que había predicado mensajes tan dinámicos sobre la pureza y la santidad. esta mujer que había sido un modelo de decencia y compasión divina. ¿era todo lo que ella había dicho un mito? ¿era incapaz de seguir al señor que los había animado tan diligentemente a seguir durante los últimos cinco años? ¿dónde estaba la fuerza interior? ¿el poder? otros podrían pecar y alejarse de Dios, pero no su líder. debido a que le habían dado mucho, entonces se requería mucho. era una vida difícil la que había elegido. nadie lo dudaba. todos sabían lo que ella había sacrificado. matrimonio. niños. solo para construir el trabajo en Denver. ¿pero renunciar a todo? ¿desecharlo para un hombre divorciado que había dejado a su esposa y sus dos hijos? ¿no valió eso? no, Catherine, no lo digas. no lo hagas por favor. era Ellen Williford, parada en el banco del piano, con el rostro ceniciento y los ojos llenos de lágrimas. E. Arlewitt, gerente comercial de Catherine y predicador sustituto, dejó caer la cabeza sobre sus rodillas. roto. el señor Anderson se sentó. silencio. lo que temía había sucedido. Catherine agitó las manos dramáticamente e intentó aclarar toda la situación. ¿no lo entiendes? dijo ella casi alegremente. no te estoy dejando. vuelvo enseguida. pero fue Catherine quien no entendió. la gente vio más allá de ella hasta el ministerio, y sabía que si seguía su plan testarudo, todo estaba perdido. en ese momento, la vieron parada frente a ellos, despojada de la unción de Dios y sin saberlo. ella era como Sansón, que salió cortado de su cabello para desafiar a los filisteos, pero no sabía que el señor se había apartado de él. la reunión se rompió en ruinas. Catherine salió por una puerta lateral. temprano a la mañana siguiente tomó el tren a Desmoines, donde Waltrip la conoció y la llevó a Amazon City. solicitaron la licencia de matrimonio, y ella dijo que tendría 26 años en su próximo cumpleaños, a pesar de que tenía 31 años en ese momento. el 18 de octubre de 1938, se casó en Waltrip's Radio. capilla de un ministro metodista, Rev. Leigh Wardle de la cercana Suále Dale. solo dos personas del Denver Revival Tabernacle asistieron a la boda, Ina Fox y Earl Ewitt. antes del servicio, Ewitt se reunió con Catherine y le explicó la situación. Ellen Wigiford había renunciado al ministerio de Kuhlman. se quedaría en Denver para trabajar con uno de los grupos que ya se habían alejado del tabernáculo. Ewitt dijo que Catherine nunca más sería bienvenida en Denver. se ofreció a comprar su parte del edificio. ella aceptó y le entregó las llaves de su reino. como una persona poseída, no podía detener lo que había comenzado, a pesar de que el peso ya era más de lo que podía soportar. a mitad del servicio, ella se desmayó. Waltrip ayudó a revivirla. agarrando su brazo, la ayudó a cumplir los votos restantes. la egipcia fue asesinada, y ante ella solo quedaban los áridos desechos de la parte trasera de Madrián, un desierto por el que debía vagar durante los próximos 8 años. CAPÍTULO 6 LAS QUEMADURAS DE BUS He leí que todos los siervos de Dios que han sido expulsados al desierto por sus pecados, Catherine fue rápidamente olvidado por aquellos que dejó atrás. el dolor de recordar era demasiado grande para aquellos que la habían amado y seguido. era más fácil sacarla de su mente. por lo tanto, la mayoría de sus viejos seguidores salaron sus recuerdos y rápidamente llenaron el vacío con nuevas actividades. Hewitt le pidió a William Watson, uno de los evangelistas favoritos que habían realizado servicios en el tabernáculo, que se hiciera cargo de la próxima semana. el domingo por la mañana, sin embargo, se descubrió que Watson había huido de la ciudad el sábado por la noche. Hewitt predicó, pero careció de fuerza. el rebaño se dispersó. algunos se quedaron con Hewitt. otros recordaron a Watson y comenzaron su propia iglesia en Barnes Business School. otro grupo finalmente se unió con un nuevo joven ministro pentecostal que recién comenzaba en Denver, Charles Blair. pero muchos, demasiados, regresaron al mundo, cicatrizados, desilusionados, perdidos en el reino. Catherine regresó a Denver varias veces después de eso, siempre sola. aunque fue bienvenida en la casa de Anderson para las comidas, nunca mencionó Burroughs Waltrip. era como si nunca se hubiera casado con él. Inna Fox, quien había sido uno de los partidarios más fuertes de Catherine, visitó la capilla de radio en Mason City en varias ocasiones. todo lo que Catherine hace es sentarse en la plataforma detrás de su esposo y llorar, informó cuando regresó a Denver. cuando la gente de Mason City descubrió que Waltrip les había mentido sobre su primer matrimonio, ellos también se alejaron. la capilla de radio estaba cerrada. Burroughs y Catherine hicieron las maletas y huyeron a la noche salvaje. se supo de ellos en Kansas, Oregon, Arizona, e incluso pasaron algún tiempo de visita en Concordia. pero ella estaba tan olvidada para su público como Moisés para los egipcios mientras él servía su exilio en el desierto del Sinaí. vale la pena mencionar dos ocasiones durante este exilio en el desierto, ya que tuvieron una relación directa sobre lo que iba a seguir. Catherine comenzó a sentir que necesitaba probar el agua al aceptar algunas invitaciones para predicar por su cuenta. esto molestó a Waltrip, que quería que ella se quedara con él. sin embargo, al darse cuenta de que ella era una predicadora primero y un ama de casa en segundo lugar, él le permitió tomar algunos compromisos en solitario. uno de ellos fue en Pittsburgh, Pensilvania. Jack Mundion, el pastor de una gran iglesia interdenominacional, la invitó a la ciudad áspera y dura para una serie de reuniones de seis semanas a principios de 1945. fue la primera visita de Catherine a Pittsburgh, y fue bien recibida. sin embargo, Mundion sintió que era mejor que la gente no supiera sobre su matrimonio. por lo tanto, a pesar de que Waltrip se quedó con ella parte del tiempo en el Hotel William Penn, Catherine acordó mantenerlo en secreto. sin embargo, el hijo de cinco años de Mundion casi dejó salir al gato de la bolsa una noche. cuando alguien le preguntó a su padre donde se esperaba la señorita Kuhlman, el niño respondió y dijo, oh, ella está viviendo en el hotel con un hombre. tomó algunas explicaciones rápidas por parte de Mundion para ocultarlo. durante este viaje a Pittsburgh, Catherine se hizo rápidamente amiga de una supervisora alta y sabia de la compañía telefónica, Maggie Artner, quien luego jugaría un papel importante en su vida. la señorita Artner, que vivía con su madre, era miembro de la iglesia de Mundion. ella continuó manteniendo correspondencia con Catherine después de que regresó a la costa oeste y más tarde se convirtió en su secretaria y amiga más cercana. la otra instancia tuvo lugar en Portland, Oregon, poco después de que Catherine dejara Pittsburgh. la culpa de su matrimonio pesaba sobre ella. en varias ocasiones, cuando fue interrogada por reporteros de periódicos, negó rotundamente que estuviera casada y dijo que era un rumor que provenía de viejos enemigos en Denver. su hermana, Myrtle le había contado a su pastor en Portland, Oregon, sobre el ministerio de Catherine. sin embargo, ella tampoco mencionó que Catherine estaba casada con un hombre divorciado. el pastor quedó impresionado con Catherine, y después de que ella visitó Portland y predicó en su gran iglesia, la invitó a volver a una serie de reuniones. luego, el sábado antes de que ella abriera la serie el domingo por la mañana, el pastor recibió una llamada telefónica urgente de uno de los líderes de su iglesia. ¿sabías que la mujer evangelista que has invitado a predicar para nosotros está casada con un hombre divorciado? el pastor estaba conmocionado. no solo eso, continuó el informante, el hombre dejó a su esposa y dos hijos pequeños para casarse con ella. destruyó su ministerio en Denver y le ha causado problemas donde quiera que haya ido. esa tarde el pastor hizo una llamada telefónica difícil. al ponerse en contacto con Catherine, que ya había llegado a Portland, dijo, si hubiera sabido la verdad para empezar. ahora no tengo mas remedio que cancelar las reuniones. también destruiría mi ministerio. duele. profundamente. Catherine subió a su automóvil y condujo por los suburbios de la ciudad de Oregon, llorando. se fue por casi seis horas, conduciendo y llorando. ¿sería esta su suerte por el resto de su vida? ¿no la había llamado Dios a predicar? ¿cómo podría cumplir su misión si los rumores la seguían por toda la nación y la hacían quedar fuera de las iglesias? una y otra vez esa noche oscura, ella seguía preguntándose a sí misma la pregunta de John Milton, ¿es Dios exactamente el día de trabajo, la luz negada? sin embargo, ella sabía, en su corazón, que la respuesta de Milton no se ajustaba a su situación. porque pararse y esperar no rectificaría su situación. tomaría una acción mas radical que eso. la carga de la culpa se estaba volviendo más de lo que podía soportar. nadie parece saber exactamente cuando tuvo lugar la separación. en una entrevista de 1952 con el Denver Post, ella dijo, cargó, correctamente, que me negué a vivir con él. y no lo he visto en ocho años. eso pondría la separación en 1944, lo que probablemente sea exacto. esto significa que vivieron juntos durante la mayor parte de seis años. ella me dijo, en uno de esos raros momentos en que estaba dispuesta a caer en la nostalgia, tenía que tomar una decisión. ¿serviría al hombre que amaba o al Dios que amaba? sabía que no podía servir a Dios y vivir con el Señor. ella lo llamó Señor desde la primera vez que lo conoció. nadie sabrá el dolor de morir como yo lo sé, porque lo amaba más que a la vida misma. y por un tiempo, lo amé aún más que Dios. finalmente le dije que tenía que irme. Dios nunca me había liberado de esa llamada original. no solo vivía con él, tenía que vivir con mi conciencia, y la convicción del Espíritu Santo era casi insoportable. estaba cansado de tratar de justificarme. cansado. una tarde, continuó, con el borde de sus ojos llenos de lágrimas mientras hablaba, salí del apartamento, estaba en las afueras de los ángeles, y me encontré caminando por una calle sombreada por árboles. el sol parpadeaba a través de las grandes extremidades que se extendían por encima. al final de la cuadra vi un letrero de la calle. simplemente decía de Adén. hubo dolor de corazón, dolor de corazón tan grande que no se puede expresar con palabras. si crees que es fácil ir a la cruz, es simplemente porque nunca has estado allí. he estado allí. lo sé. y tuve que ir solo. no sabía nada sobre la maravillosa llenura del Espíritu Santo. no sabía nada del poder de la poderosa tercera persona de la Trinidad, que estaba disponible para todos. sabía que eran las cuatro de la tarde del sábado y había llegado al lugar de mi vida en el que estaba dispuesto a renunciar a todo, incluso al Señor, y morir. lo dije en voz alta, querido Jesús, entrego todo. te lo doy todo. toma mi cuerpo. toma mi corazón. todo lo que soy es tuyo. lo pongo en tus maravillosas manos. Catherine había sabido durante casi seis años que se había estado engañando a sí misma, buscando la bendición de Dios sin estar dispuesta a vivir bajo los preceptos de Dios. todas esas veces, ella y Burrow se habían mantenido juntas detrás de un púlpito, predicando arrepentimiento, pero sabiendo, en el fondo, que vivían en una desobediencia impenitente. habían sido la vasija a través de la cual otros habían bebido del agua de la vida, pero sus propias bocas habían sido selladas y no podían saciar su sed de esa misma agua que llevaban a los demás. muchos habían sido traídos a una nueva relación con Jesucristo. algunos incluso habían sido sanados, porque Dios había prometido que, mi palabra no me volverá vacía, sino que cumplirá lo que me plazca, y prosperará en lo que lo envíe. pero con infinita tristeza, Catherine se dio cuenta de que se había convertido en esos grandes leones de piedra de los que había visto fotos en Europa, con el agua saliendo de sus bocas. pudieron dar agua a todos los que tenían sed, pero no pudieron beberla, porque estaban hechos de piedra. su corazón se había vuelto así. durante meses, al parecer, cada vez que abría su Biblia, sus ojos habían sido atraídos por el libro de los proverbios. era como si este libro en particular hubiera sido colocado en el lugar de apertura natural, de modo que casi cada vez que se caía de la cama llorando y dejaba que su Biblia se abriera, estaban los proverbios. el que no tiene dominio sobre su propio espíritu es como una ciudad que se derrumba, y sin paredes. el pan del engaño es dulce para un hombre, pero luego su boca se llenará de grava. el que cubra sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona tendrá misericordia. y Burroughs. el justo camina en su integridad, sus hijos son bendecidos después de él, dijo Proverbios. sin embargo, sus hijos, ahora en la adolescencia, se habían visto obligados a crecer sin su padre. Catherine sabía, por su estudio de la palabra de Dios y su experiencia con él como un padre amoroso, que Dios podía tomar incluso una situación matrimonial imposible, una que nació en pecado y rebelión, y convertirla en algo puro y santo. sin disolver la relación. lo había visto muchas veces entre sus amigos. ella había visto a otros hacer exactamente lo que ella y Burroughs habían hecho, y había visto como Dios escuchaba su grito de confesión y su petición de perdón, y les había otorgado nuevos corazones junto con su permiso para que permanecieran juntos. fue gracias a estos ejemplos que Catherine y Burroughs habían seguido adelante, esperando que Dios los tratara de manera similar. pero habían cometido el error universal. habían mirado la forma en que Dios había tratado a los demás, siguiendo el ejemplo de estos ejemplos en lugar de buscar el plan perfecto de Dios para sus vidas. Catherine había olvidado que era una persona única. para quien se da mucho, se requiere mucho. Catherine sabía, cuando tenía 14 años, que estaba destinada a ser diferente, destinada a ocuparse de los asuntos de su padre. era un sentimiento que ella nunca pudo sacudir. como, entonces, podría continuar en una relación que no solo desagradaba a Dios, sino que literalmente le impedía lograr todo lo que Dios había planeado para ella. pensó en todas esas veces que se habían sentado juntos en la mesa del desayuno, la cama de la habitación contigua aún estaba tibia y arrugada, y le pidió a Dios que bendijera la comida, sabiendo que no podía bendecirlos al mismo tiempo. durante 6 años habían jugado su juego. pero ya no podía jugarlo más. ella tuvo que elegir. arrepentirse es darse la vuelta. Catherine Kuhlman hizo eso ese sábado por la tarde en una calle arbolada de California. ella murió esa tarde. ella se convirtió en una semilla dispuesta a caer al suelo y ser enterrada. cegada por las lágrimas, se dio la vuelta y comenzó a retroceder por la calle de donde había venido. tres días después, de pie en la estación de tren de Los Ángeles, ahora completamente llorada, echó un último vistazo a Mister, se quedó quieto. su cabello negro azabache comenzaba a ponerse gris en las sienes. su rostro, tan oscuro y suave cuando lo conoció, ahora estaba arrugado. gran parte de su vida estaba detrás de ella, y no tenía nada que mostrar. lo único que sabía era que tenía una sola había boleto a Franklin, Pensilvania, donde había sido invitado a celebrar una de dos semanas de reuniones. se pararon en la plataforma, cogidos de la mano torpemente, esperando que el conductor gritara todos a bordo. Catherine miró fijamente las pesadas ruedas del automóvil y recordó a aquel día en Concordia cuando ella y Mirtle habían abordado el tren hacia Kansas City. solo que esta vez no tenía una hermana amorosa que estaba sentada a su lado. esta vez ella estaba sola. después de Franklin, ¿dónde? Burroughs preguntó nerviosamente, dándose cuenta de que estaba interrumpiendo un sueño en el que ya no era parte. no se, respondió Catherine, sin levantar la vista de las ruedas de acero en las vías. solo se que debo irme. debo seguirlo. Burroughs le apretó la mano. suavemente. él también lo sabía. sabía que se habían estado engañando todo el tiempo. también sabía que Catherine no era suya. ella nunca lo había sido. ahora habían llegado al momento de la verdad cuando una vez más se liberarían. la decisión de Catherine fue tomada. se había hecho tres días antes cuando ella llegó a casa y le dijo que se iba. ¿pero su? ¿podría regresar a Austin y comenzar de nuevo con su familia? interiormente sacudió la cabeza. si eso significaba que estaba destinado a vagar por la tierra como un barco fantasma, sin tocar nunca la costa, deslifándose en los bancos de niebla para escapar de la detección, si ese era su destino, entonces endurecería su alma y entraría en ella. porque a pesar de todo lo demás que era Burroughs Waltrip, él era un hombre de Dios, y reconoció la mano de su señor sobre la mujer que días antes había sido su esposa. él también sabía que ella era diferente. lo había sabido todo el tiempo. pero esperaba que de alguna manera pudiera hacer sus propias reglas y aún así ganar el juego. ahora, los dos, parados uno al lado del otro en la plataforma de madera sucia de la estación de ferrocarril de Los Ángeles, sabían que no eran los suyos. pertenecían a otro. ahora le estaba exigiendo lo que ella le había prometido en esa calle arbolada. el silbato del tren sonó por las vías. la joven pareja que estaba parada en la plataforma se besó y se acarició mientras el hombre subía los escalones grisverdosos del auto. todos a bordo. el conductor caminaba rápidamente por la plataforma hacia la puerta. los porteros de bata blanca recogían los pequeños taburetes debajo de los escalones del tren y se subían a los vagones. si subes a ese tren, nunca volverás a verme, dijo Burroughs suavemente. yo nunca interferirá con tu vida o tu ministerio. lo que Catherine dijo en respuesta es conocido solo por Dios, ya que nadie sabe hasta hoy que fue de Burroughs a Waltrip, señor cuando tomó la mano del portero y subió al tren en dirección este, Burroughs Waltrip desapareció. cumplió su promesa. a la carta. que yo sepa, nunca más volvió a saber de él. excepto una vez. estuve en su oficina en la casa Carlton en 1970, la semana después del día de San Valentín. cerró la puerta y se acercó a su escritorio. muy lentamente, sacó una tarjeta de San Valentín del cajón superior, sosteniéndola como un pergamino sagrado. inclinándose sobre el escritorio, me lo entregó. mira esto, ¿quieres? ella susurró roncamente. era una simple tarjeta de Bema y Valentín y con dos corazones rojos unidos con una flecha dorada. en el interior había dos palabras escritas con tinta, amor, señor. miré a Catherine. su cara estaba levantada hacia el techo, sus ojos fuertemente cerrados, las lágrimas exprimiéndose de los parpados y haciendo pequeños riachuelos por sus mejillas envejecidas. nadie, susurró. nadie sabrá lo que este ministerio me ha costado. solo a Jesús. si me hubiera quedado en esa oficina, habría tenido que quitarme los zapatos, tan grande era el poder de Dios. me escabullí por la oficina exterior, salí al pasillo y bajé por el ascensor hasta el vestíbulo. si eso es lo que la cruz significaba para Catherine Kuhlman, ¿qué significaría para mí? no estaba listo, en ese momento, para enfrentar esa pregunta en mi propia vida. pero a pesar de que se había tomado la decisión de California, el camino era todo menos suave. viajando sola, Catherine fue primero a Franklin y luego comenzó a tratar de comenzar de nuevo. odio. Illinois. Indiana. abajo en West Virginia. casi todos los lugares a los que fue, se encontró con la misma resistencia. sabían de Waltrip y del escándalo en Denver. parece que una vez que una persona le ha disparado a un albatros, y tiene que usar el cadáver alrededor de su cuello, el leidor permanece por mucho tiempo. como Toreau escribió una vez, no hay olor tan malo como el que surge de la bondad contaminada. ella giró hacia el sur. Virginia. las Carolinas y finalmente, a fines de 1945, terminó en Columbus, Georgia. cada lugar había sido igual. su técnica no había cambiado, solo que ahora, como mujer de mediana edad, era un poco más difícil. alquiló una sala, sacó anuncios en los periódicos, compró tiempo en la radio y anunció sus reuniones. la gente de Colón respondió. para la tercera noche, el auditorio de la ciudad estaba lleno. entonces alguien olió el albatros. hubo un llamada telefónica a Denver, y otra a Mason City, Iowa. alguien llamó al periódico y salió un periodista para entrevistar al evangelista cansado de la batalla. Catherine se resistió, que era lo peor que podía hacer con la prensa. el periódico, oliendo una historia, se fue a trabajar. dos días después, después de que la historia se transmitiera ante toda la comunidad, Catherine estaba en un autobús que se dirigía hacia el norte. la hospitalidad en el sur no fue muy cálida ese otoño. sin embargo, sus días en el desierto casi habían terminado. y aunque todavía había batallas por pelear, ella estaba al borde de un avance que incluso Catherine, con todos sus sueños y visiones, nunca imaginó posible. como Moisés en el exilio, cuidando ovejas y cabras, con todo el orgullo y el ego quemados de su vida por el calor del desierto, el arbusto de Catherine estaba a punto de arder. el tiempo estaba justo por delante cuando escucharía a Dios de las llamas de un milagro, dándole nuevas instrucciones para la próxima fase de su vida. sucedió en Franklin, Pensilvania, una ciudad de unos 10.000 habitantes en el sector noroeste del estado entre Pittsburgh y Erie. era un frío y ventoso día de febrero, con nevadas azotando las calles de la ciudad, cuando Catherine se bajó del autobús y se dirigió a la cabina telefónica para llamar a Mateu J. Maloney. Maloney, propietaria del Tabernáculo del Evangelio, había quedado impresionado con Catherine cuando visitó a Franklin antes para la reunión de dos semanas en el famoso edificio donde el evangelista Billy Sunday había ganado su notoriedad. dirigió una junta de síndicos en el tabernáculo y le invitó a regresar a Franklin para otra serie de reuniones en el edificio bajo y laberíntico ubicado en Otérido X, cerca del centro de la ciudad. exactamente por qué Catherine regresó a Franklin sigue siendo otro de los muchos misterios que rodean su vida. tal vez fue porque era uno de los pocos lugares donde había predicado y nadie planteó la cuestión de su matrimonio. tal vez fue porque la ciudad era tan remota que tampoco era probable que la gente se enterara. o tal vez Dios le habló directamente. nadie parece saber. pero a principios de 1946, casi dos años después de darle la espalda a Waltrip, se bajó del autobús en Franklin para comenzar el próximo capítulo de su vida. las cosas salieron bien. el antiguo tabernáculo tenía capacidad para 1500 personas y se llenó desde el principio. alentada por su recepción, Catherine comenzó a ramificarse. la radio era el medio natural. en la primavera de 1946, con un elegante vestido negro, guantes largos de cuero para niños y un sombrero a tie carnegie, Catherine entró en la oficina de la estación de radio WKRZ en la cercana ciudad petrolera. ella le dijo a la recepcionista que quería ver al director del programa, Frank Schaffer. después de ser conducida a su pequeña oficina, ella le dijo con firmeza pero cortésmente, ella había venido a comprar tiempo al aire. según Clarence Pelaghi, de la Derrick de Oil City, Schaffer tenía un hábito agravante que ponía a prueba la paciencia de sus invitados. lenta y minuciosamente sacaba su pipa, la llenaba, la empacaba y la chupaba lentamente mientras intentaba encenderla. mientras realizaba esta rutina, permanecería totalmente en silencio, ignorando a la persona que había entrado en su oficina mientras concentraba toda su atención en su pipa. Catherine, parada frente al escritorio del hombre de radio despreocupado, soportó la prueba por un momento y luego dijo, joven, ¿quieres vender tiempo o no? no tengo tiempo que perder. y no hagas esa prueba conmigo, no te hará ningún bien. Schaffer fue atrapado por sorpresa. no estaba acostumbrado a que la gente le hablara así, especialmente a las mujeres, y especialmente a las mujeres que querían ganar tiempo para una transmisión religiosa. la mayoría de ellos estaban tan intimidados que se iban o aceptaban tomarse el tiempo a una hora del día olvidada de Dios. Schaffer bajó su pipa al cenicero, sacó su hoja de tarifas y se puso a trabajar. el personal de la estación de radio observó este intercambio con cierto deleite. aunque no podían escuchar la conversación, ya que estaba teniendo lugar en una cabina de control, podían ver a través de las ventanas de vidrio y sabían de inmediato que Schaffer había conocido a su pareja. Catherine hizo algunas preguntas relevantes, como el poder de la estación, el área geográfica que cubría y la cantidad de oyentes. ella insistió en un cierto horario cada mañana. y ella lo consiguió. ella se fue sin preguntar por el costo. si Dios le hubiera dicho que transmitiera y le hubiera dado el tiempo, ella lo dejaría preocuparse por el costo. era un procedimiento que seguiría el resto de su vida. Catherine comenzó a hacer viajes diarios de Franklin a Oil City, a 8 millas de distancia. la estación de radio estaba ubicada en el tercer piso del edificio BH. antes de salir al aire todos los días, Catherine conversaría con Ruth Lytle, la secretaria y contable, y otros miembros del personal. pero tuvo cuidado de mantener oculto su pasado. Catherine era especialmente aficionada a su locutor, T. Finnecki de Roseville. a ella le gustó la forma en que manejó sus presentaciones, llamándola a esa joven mujer que todos han estado esperando. ella insistió en que la estación de radio mantuviera grabaciones de las presentaciones de Finnecki a la mano, y cada vez que él no pudiera estar presente, usarían la grabación, en lugar de un locutor sustituto. Finnecki, que era católico, siempre se bendecía con la señal de la cruz cuando daba introducciones pero su seriedad se detuvo ahí, y a menudo durante la transmisión, él se paraba al otro lado del cristal haciendo imitaciones de Catherine Kuhlman, burlándose juguetonamente de sus gestos y expresiones faciales, tratando de hacerle reír. Catherine lo disfrutó, y los otros miembros del personal a veces se reían a carcajadas frente al estudio insonorizado mientras veían a Finnecki y Catherine haciendo muecas a través del cristal. sin embargo, la dramatización de Catherine causó algunos problemas en la estación. el único micrófono disponible era un micrófono de mesa. a veces, Catherine se emocionaba durante su presentación y se acercaba tanto al micrófono que parecía que lo estaba mordiendo. esto llevó al ingeniero a una acción frenética tratando de nivelar el volumen. el problema se resolvió moviendo el micrófono al borde opuesto de la mesa y atornillándolo. más tarde, la estación recibió un micrófono con un boom, solo para ocuparse del dramático predicador de Franklin. a mediados del verano, la fama de Catherine se había extendido, y ella agregó una estación de radio de Pittsburgh con las transmisiones procedentes de Oil City. sin embargo, la fama agregada causó problemas. varias personas querían acercarse a ella y, al no poder hacerlo en las reuniones del tabernáculo, acudirían a la estación de radio. se sentaban en el vestíbulo y miraban a Catherine a través de la gran ventana de cristal. pronto el vestíbulo estaba tan lleno de gente que el personal de la estación no podía hacer su trabajo. cuando algunas personas comenzaron a reaccionar emocionalmente, incluso histéricamente, clamando a Dios en confesión o llorando mientras caían bajo convicción, la estación de radio tuvo que prohibir a todos los visitantes del estudio. el otro problema se centró en la abundancia de correo. las cartas llegarían a la estación de radio por la bolsa. Finneky, que disfrutaba bromeando con Cathy sobre sus hermosas piernas, diciéndole que debería estar en el escenario en lugar de en el púlpito, a menudo revisaba el correo, gran parte del cual contenía dinero. al encontrar un sobre con monedas, que tintineaba dentro, lo arrojaba a un lado y le decía a Catherine, ¿no quieres estas cosas pequeñas, verdad? cuando Catherine anunció por aire que acababa de rasgarse su último par de medias de nylon, el nylon era muy escaso después de la guerra, la estación se inundó con paquetes de medias de nylon de los oyentes agradecidos. lo mismo sucedió cuando una vez lo dejó pasar que había perdido su paraguas. el personal de la estación de radio se alegró cuando finalmente se mudó a Pittsburgh para que pudieran volver a la normalidad. pero todos sabían que nunca tendrían otro programa tan efectivo como el de Catherine Kuhlman. sin embargo, antes de que ella se mudara al sur a la gran ciudad, todavía había obstáculos para saltar en Franklin y milagros para experimentar. en varias ocasiones Catherine tuvo predicado sobre la curación. y las cosas pasaron. ella siempre cerraba sus servicios con llamados al altar, invitando a las personas a nacer de nuevo. invariablemente, el altar alrededor del frente del edificio se llenaría de personas arrodilladas, apiñadas en la plataforma y bajando por los pasillos. la respuesta fue igual de buena cuando tenía una línea de curación. siguiendo el ejemplo de los populares curanderos de fe que se movían por el país, le pedía a todos los enfermos que se presentaran, luego de lo cual ponía las manos sobre sus cabezas y le pedía a Dios que los sanara. los resultados no fueron espectaculares, pero hubo resultados. algunas personas fueron curadas. y nadie estaba más sorprendido o perplejo que la propia Catherine. estaba decidida a descubrir más sobre esta manifestación física de Dios. sabía en mi propio corazón que había curación, dijo. había visto la evidencia de aquellos que habían sido sanados. era real y genuino, pero, ¿cuál era la clave? ¿fue fe? si fue así, ¿qué fue la fe? ¿era algo que uno podía fabricar o trabajar en uno mismo? ¿era algo que se podía obtener a través de la propia bondad o el estado moral? ¿era algo que podía obtenerse a cambio de servir al Señor o por benevolencia? ¿y en quien residía la fe? ¿la persona que estaba enferma? ¿el que estaba llevando a cabo la reunión de curación? ¿en la multitud de personas que los rodean? ¿o en una combinación de los tres? seguramente no se dejó al capricho del azar. si Jesús sanó a todos los que fueron traídos a él como dice la Biblia, y si ordenó a sus discípulos que hicieran cosas aún mayores que las que hizo, entonces, ¿por qué no hubo más curaciones? cuando Catherine vio un anuncio de que un evangelista sanador estaba programado para celebrar una reunión de carpa en Erie, decidió ir. aunque Catherine tenía fuertes reservas sobre el sensacionalismo que generalmente caracterizaba tales reuniones, sabía que nunca estaría satisfecha hasta que asistiera a un servicio. quizás, solo quizás, habían encontrado el secreto para liberar el poder sanador de Dios a los enfermos y moribundos. fue una experiencia difícil para Catherine. una de las más difíciles de su vida. condujo hasta Erie sola, decidida a permanecer de incógnito. la tienda gigante estaba ubicada en el borde sur de la ciudad. los letreros, cuando entró en el estacionamiento, decían, revivir del milagro. vista para los ciegos. audiencia para los sordos. poder para obtener riqueza. tomando asiento en la fila de atrás, esperó. cuando el evangelista subió a la plataforma, entró como si le dispararan desde un cañón. en un momento se levantó y caminó sobre la parte posterior del largo banco detrás del púlpito. en otro momento, saltó rana sobre el púlpito mismo. la audiencia se enfureció, gritó, gimió, casi fuera de control. Catherine más tarde lo describió como una pesadilla hecha realidad. durante el servicio, subastó piezas de su antigua tienda de avivamiento a los mejores postores, lo cual prometió que brindaría salud y prosperidad a quienes las llevaran en sus cuerpos o se acostaran con ellas debajo de sus almohadas. a medida que la reunión se hizo más intensa, el predicador comenzó a gritar, diciendo que sentía un hechizo que se acercaba, lo que indicó que era una unción del Espíritu Santo que le permitía poner las manos sobre los enfermos y sanarían. la gente de la congregación se agolpaba en los pasillos, balanceándose de un lado a otro. cuando la reunión estaba en la cima del frenesi, se formó una línea de curación. esta línea desmintió la naturaleza aparentemente espontánea de la reunión, ya que a cada persona que quería estar en ella se le había asignado previamente un número en la puerta. por lo tanto, Catherine observó con consternación que la gente tenía que esperar, a veces durante días, para obtener su número. después de todo, el evangelista solo podía orar individualmente con tantas personas en una noche. la gente alineada por los puntajes. uno por uno, el evangelista fue siguiendo la línea, revisando tarjetas y golpeando a la gente en la cabeza y ordenándoles que sean curados. muchos de ellos cayeron al suelo. otros gritaron y temblaron. pero Catherine no pudo evitar notar que los pacientes más gravemente enfermos fueron deconducidos fuera de la línea de curación a una carpa para inválidos, lejos de las miradas indiscretas del público. si bien algunas de las personas parecían realmente ayudadas, tal vez incluso curadas, la gran mayoría de los que se habían roto las muletas tuvieron que ser ayudados a salir de la tienda por seres queridos que aún no podían caminar. para aquellos, el predicador proclamó que su fe aún no era lo suficientemente fuerte, que deberían volver a la noche siguiente por más de lo mismo. al hablar de esa noche, Catherine dijo, comencé a llorar. no pude parar. esas miradas de desesperación y decepción en los rostros que había visto, cuando me dijeron que solo su falta de fe los mantenía alejados de Dios, iban a perseguirme durante semanas. ¿era este el Dios de toda misericordia y gran compasión? salí de la tienda, y con lágrimas calientes cayendo por mi rostro, miré hacia arriba y grité, se han llevado a mi señor, y no se donde lo han puesto. años más tarde, Catherine escribió, no podía ver la mano de Dios en la superfluidad del cero del hombre, y vi el daño que se estaba haciendo al atribuir todo a la falta de fe de la persona que no había recibido su curación. dentro de mi, estaba aplastado. mi corazón me dijo que Dios podía hacer cualquier cosa, mi mente me dijo que a través de la ignorancia y la falta de conocimiento espiritual, había esos quienes traían un reproche sobre algo que era sagrado, maravilloso y accesible para todos. ningún predicador tuvo que decirme que el poder de Dios era real. estaba seguro de estos hechos mientras leía la palabra de Dios. la palabra estaba ahí, la promesa había sido dada. seguramente no hubo cambios en la mente de Dios, y ciertamente no se cancelaron las promesas. creo que nadie ha querido la verdad con más sabidez que yo, ni la ha buscado con más fuerza. sin embargo, no había encontrado la verdad que buscaba en la tienda de curación. tenía que ser encontrado en otro lugar. afortunadamente, Catherine había aprendido una valiosa lección en sus primeros días, había aprendido que la única forma de encontrar la verdad era venir con sinceridad y dejar que el Señor le diera las revelaciones de su palabra. entonces, una vez más, recurrió a la Biblia en busca de sus respuestas. cuando Jesús murió en la cruz y gritó, está terminado, no solo murió por nuestros pecados, sino también por nuestras enfermedades, me dijo. me llevo varios meses darme cuenta de eso, ya que no me habían enseñado que había curación para el cuerpo en la redención de Cristo. pero luego leía en Isaías donde fue herido por nuestras transgresiones, herido por nuestras iniquidades, y por sus llagas fuimos sanados. no tuve más remedio que aceptar que Jesús no murió solo para abrir el camino al cielo, sino también para proporcionar sanidad. sabía que si vivía y moría y nunca veía un solo milagro de curación como los apóstoles experimentados en el libro de los hechos, no cambiaría la palabra de Dios, dijo Catherine. Dios lo dijo. hizo provisión para ello en nuestra redención en el Calvario. y si alguna vez lo vi con mis ojos terrenales no cambió el hecho de que era así. fortificado con este nuevo tipo de fe, no una fe en las curaciones, sino una fe en Dios, Catherine comenzó a predicar con un nuevo tipo de celo, centrándose en la doctrina del Espíritu Santo. de alguna manera, se dio cuenta, era el Espíritu Santo quien estaba llevando a cabo la obra de Jesús. el domingo 27 de abril de 1947, Catherine comenzó su serie sobre el Espíritu Santo. había aprovechado una verdad de la que sacaría el resto de su vida. veo en mi mente a las tres personas de la Trinidad sentadas en una gran mesa de conferencias antes de que se produzca la formación de la tierra. Dios, el Santo Padre, les dio a los demás la noticia de que, aunque crearía hombres para tener comunión con él, ese hombre pecaría y rompería esa comunión. la única forma en que se podría restaurar la comunión sería que alguien pagara el precio de ese pecado. porque si otro no lo pagara, entonces el hombre mismo tendría que seguir pagando el precio en infelicidad, enfermedad, muerte y eventual infierno. después de que el Santo Padre terminó de compartir, su hijo Jesús habló y dijo, iré. tomaré la forma de un hombre y bajaré a la tierra para pagar ese precio. estaré dispuesto a morir en una cruz para que el hombre pueda ser restaurado a una comunión perfecta con nosotros. entonces Jesús se volvió hacia el Espíritu Santo y dijo, pero no puedo ir a menos que vayas conmigo, porque tú eres el que tiene el poder. el Espíritu Santo respondió y dijo, siga adelante. y cuando sea el momento adecuado, me reuniré con ustedes en la tierra. entonces Jesús vino a la tierra, nació en un pesebre y creció hasta convertirse en hombre. pero, aunque era el mismo hijo de Dios, no tenía poder. entonces llegó ese momento magnífico en el río Jordán cuando Jesús, saliendo de las aguas bautismales, levantó la vista y vio al Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma. debe haber sido una de las mayores emociones que Jesús recibió cuando caminó en la carne en esta tierra. y casi puedo escuchar al Espíritu Santo susurrar en su oído. estoy aquí ahora. estamos corriendo justo a tiempo. ahora las cosas realmente sucederán. y sucedieron. lleno del Espíritu, fue repentinamente empoderado para sanar a los enfermos, hacer que los ciegos vieran e incluso resucitar a los muertos. era la hora de los milagros. durante tres años continuaron, y luego, al final, la Biblia dice que entregó el fantasma apóstrofe, y el Espíritu regresó al Santo Padre. después de que Jesús estuvo en la tumba por tres días, esa poderosa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, regresó. Jesús salió de la tumba en un cuerpo glorificado. no realizó mas milagros durante el poco tiempo que estuvo aquí, pero dio a sus seguidores una gran promesa, la mayor promesa de toda la Biblia. dijo que el mismo Espíritu Santo que había vivido en él volvería a vivir en todos aquellos que abrieron sus vidas a su poder. las mismas cosas que él, Jesús, había hecho, sus seguidores también lo harían. de hecho, serían cosas aún mayores porque ahora el Espíritu Santo no se limitaría a un solo cuerpo, sino que sería libre de entrar a todos aquellos en todas partes que lo recibirían. Catrin hizo una pausa. nunca había predicado así antes. fue una nueva revelación. una nueva verdad sin embargo, vino directamente de la Biblia. estaba temblando mientras continuaba, las últimas palabras que dijo antes de irse fueron, y recibirás poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ti. Dios el Padre le había dado el regalo. ahora lo estaba pasando a la iglesia. toda iglesia debería estar experimentando los milagros de Pentecostés. toda iglesia debería estar viendo las curaciones del libro de los hechos. el regalo es para todos nosotros. atónita por lo que había dicho, Catrin se fue tan pronto como terminó el servicio, dejando el ministerio en el altar a un grupo de hombres que se acercaron a ayudar. estuvo despierta toda la noche, en su pequeña habitación del ático en el tercer piso del Business Women's Club donde vivía, pasando por el piso, rezando y leyendo su Biblia. era como si ella hubiera estado con Simón Pedro cuando Jesús le dijo, la carne y la sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. la noche siguiente estaba de vuelta en el tabernáculo. la sala estaba llena de caras expectantes. cada asiento en los largos bancos de madera estaba ocupado. las enormes vigas de viga abierta resonaron con alegre canto cuando ella entró en la habitación. la gente había venido esperando. esperando un milagro. justo cuando Catrin se puso de pie para predicar, hubo una perturbación en la audiencia. se acercaba una mujer. ella levantó la mano. Catrin, ¿puedo decir algo? Catrin la miró. rechoncho. unos 50. vestido con un traje de tweed gris y con un sombrero de paja negro adornado con una pequeña flor blanca. llevaba su bolso en la mano derecha, pero agitaba su mano izquierda en el aire. vamos, cariño, por supuesto, puedes decir algo. la mujer llegó al frente del edificio y se paró frente a Catrin, separada solo por la larga tubería de la que colgaba la cortina del altar con pequeños anillos de latón. ella habló en voz baja. anoche, mientras predicabas, fui sanado. dos veces Catrin trató de decir algo, pero no salió nada. ella finalmente tartamudeó, ¿dónde estabas? simplemente sentada aquí en la audiencia, le devolvió la sonrisa. como sabes que te sanaste. si fuera de Dios, podría resistir el examen. tenía un tumor, dijo la mujer con timidez. había sido diagnosticado por mi médico. mientras predicabas, algo sucedió en mi cuerpo. estaba tan seguro de que estaba curado que volví a mi médico esta mañana y lo verifique. el tumor ya no está allí. no había habido una línea decoración numerada. no imposición de manos. sin oración el milagro simplemente ocurrió mientras Catrin predicaba sobre el poder del Espíritu Santo. a Catrin le llevó una semana completa comprender lo que había sucedido. luego, el domingo siguiente, ocurrió otro milagro, esta aún más espectacular. en 1925, George Or, veterano de la primera guerra mundial, y metodista por denominación, había resultado herido en un accidente industrial. una salpicadura de metal fundido cicatrizó tan gravemente la córnea de su ojo derecho que fue declarado legalmente ciego. su oftalmólogo, el Dr. C. Imre de Butler, Pensilvania, dijo que el ojo estaba permanentemente dañado y que la cicatriz resultante de la córnea era demasiado profunda para la cirugía. si operaban, tendrían que extraer el globo ocular. en marzo de 1947, Hor y su esposa asistieron a uno de los servicios del tabernáculo en Franklin. durante los siguientes dos meses volvieron varias veces para escuchar a Catrin predicar. el 4 de mayo, condujeron desde Butler para el servicio de la mañana, viajando con una pareja joven que también estaba interesada en el ministerio de Catrin. Catrin todavía predicaba sobre el poder del Espíritu Santo, y durante el servicio, declaró rotundamente, sobre la base de la mujer que había sido sanada a principios de semana, que la curación física era tan posible hoy como la salvación espiritual. algo sucedió dentro de Georgior. el oro, Dios, por favor, cura mi ojo. al momento siguiente sintió una extraña sensación de hormiga en los ojos, como si algo lo estuviera pasando. entonces comenzó a llorar. de hecho, Hor estaba avergonzado, ya que no podía controlar el riego. su ojo se desbordó y las lágrimas salpicaron su chaqueta. después del servicio, temeroso de contarle a alguien lo que le había sucedido, salió tambaleándose del edificio hacia su automóvil. en el camino a casa, siguió parpadeando mientras continuaba llorando. luego, justo cuando cruzaban una colina, dijo que el sol parecía estallar repentinamente en todo su esplendor. ahuecando su mano sobre su ojo bueno, gritó, puedo ver. puedo ver todo. Georgior, que durante mucho tiempo había estado cobrando una indemnización laboral debido a su ceguera, regresó al servicio en Franklin el martes por la noche para declarar. el arbusto de Catherine había comenzado a arder. Capítulo 7 Pittsburgh Me era obvio que Catherine iba a tener problemas con MJ Maloney, que poseía el evangelio tabernáculo y estaba a cargo de las finanzas. Maloney no solo estaba dirigiendo un ministerio, él dirigía un negocio. operar el tabernáculo del evangelio era un buen negocio, especialmente si el propietario tenía un corte de todas las ofrendas. nadie en la historia del tabernáculo, ni siquiera Billy Sundai, había atraído a las multitudes que Catherine estaba atraiendo una vez que los milagros comenzaron a ocurrir. por supuesto, las ofertas aumentaron a medida que la multitud creció en tamaño. además de esto, el correo de Catherine se había más que triplicado, gracias al ministerio de radio y los correos. Susan Miller, una joven secretaria, se había ofrecido voluntaria para ayudar a Catherine con los correos, esto consistía en cartas de oración, fotos de Catherine y una copia de un pequeño folleto que había reunido llamado el toque sanador del señor. Maloney insistió en que su contrato le pedía que obtuviera un cierto porcentaje de todos los ingresos, incluido el que llegó a través del ministerio de radio y los correos. Catherine se resistió. de alguna manera simplemente no parecía correcto. Maloney amenazó con demandar. el escenario estaba listo para un enfrentamiento. no es diferente de Simon el mago, dijo Catherine cuando le dijeron que Maloney amenazaba con demandarla por más dinero. mientras nuestras ofertas fueron normales, él estaba satisfecho. ahora que han aumentado, quiere una parte más grande de la acción. déjale demandar. veremos de qué lado está Dios. pero Maloney fue demasiado sabio para demandar al principio. simplemente quitó los letreros que anunciaban los servicios de Catherine Kuhlman y cerró con llave las puertas del tabernáculo. a pesar de que le había dado a Catherine un contrato que le otorgaba el uso exclusivo del edificio, seguía siendo el propietario. cuando se corrió la voz a Catherine de que sus letreros habían caído y algunos de los hombres de Maloney estaban de guardia en las puertas para mantener a su gente afuera, ella estaba furiosa. tenemos un contrato, dijo con los labios apretados a un pequeño grupo de hombres que le habían traído la noticia. estamos legalmente autorizados a usar ese edificio. tendremos un servicio esta noche, incluso si tenemos que derribar las puertas. el noroeste de Pensilvania es un país del carbón, el petróleo y el hierro. los hombres que vivían y trabajaban ahí eran el original manuales trabajadores polaca e irlandesa. pelear era tan natural como comer. de hecho, una pelea a puñetazos nunca se consideró inmoral, a menos que retrocediera. cuando los seguidores de Catherine sintieron que alguien estaba tratando de aprovecharse de su dama predicadora, su sangre comenzó a hervir. solo díganos la palabra, señorita Kuhlman, dijo un corpulente y musculoso monstruo salvaje. tendremos ese edificio abierto para ti. Catherine era una maestra en el manejo de hombres. podía leer sus estados de ánimo. sabía cuando ser brusco, cuando ser una persona de negocios inteligente, cuando actuar de manera suave y femenina, y cuando jugar impotente. escuchen, amigos, dijo, una mujer tiene ciertas limitaciones. ahora si fuera un hombre. no digas más, pequeña llama. el orador era un hombre de unos 60 años con un gran estómago y brazos a juego. simplemente bajas a la hora regular. ese edificio estará abierto. Catherine se quedó en su departamento hasta la hora de irse a la reunión, riéndose y rezando. solo deseaba poder estar allí para ver que estaba pasando. lo que sucedió fue una sangrienta pelea a puñetazos, con la pandilla Kuhlman claros ganadores sobre la pandilla Maloney. de hecho, la pandilla Maloney huyó después de que varios de ellos fueron arrojados al suelo durante la pelea. la pandilla Kuhlman tomó las palancas y, mientras la gran multitud de personas que se habían reunido para ver la pelea, y asistir a la reunión, vitorearon y agitaron los payuelos, rompieron las cerraduras de las puertas. esa noche tenían una multitud de capacidad, con un orgulloso grupo de ujieres que patrullaban el edificio durante todo el servicio, no solo en busca de milagros, sino que vigilaban atentamente para asegurarse de que el enemigo no se hubiera infiltrado en el campamento. luego, Katrin hizo que sus hombres compraran nuevos candados, cerraran las puertas y se turnaran para patrullar el edificio para mantener alejados a los hombres de Maloney. Maloney tomó represalias a través de los tribunales. el 4 de junio de 1948, publicó un bono de dólar 500.00, y el juez Leem Kraken firmó una orden judicial preliminar que prohíbe a Katrin y su gente el uso del Franklin Gospel Tabernacle. el sábado 5 de junio, los titulares de Franklin News Herald decían, acción judicial tomada contra Miss Kuhlman. injunción al bar evangelista del tabernacle otorgado. Katrin volvió a la primera plana. la orden ordenó a los acusados, es decir, Katrin Kuhlman et al. nombrado entre los coacusados fue George Orr de Butler, para entregar las llaves de las nuevas cerraduras a MJ Maloney y los administradores del tabernáculo. también se les ordenó que no mantuvieran más servicios en el edificio hasta que la corte pudiera estudiar el caso, y que suspenderan a sus agentes que tienen con fuerza, amenaza y amenazas ocupadas patrullando el interior de dicho tabernáculo. obedeceremos la ley, dijo Katrin. usamos el edificio siempre que tuviéramos un derecho legal sobre él. ahora, hasta que los tribunales digan que podemos usarlo nuevamente, nos quedaremos afuera. pero vamos a luchar contra esta cosa. y luchar contra ella lo hizo. Katrin contrató a dos destacados abogados de Pittsburgh, J. R. Y. Sun y Jason Richardson, como sus abogados defensores. aunque ella tuvo una vez dijo que no demandaría para obtener sus derechos, en este caso lo hizo. sus abogados presentaron una demanda contraria exigiendo que Maloney contara todos los regalos, dieznos y ofrendas hechos al tabernáculo y a los acusados desde el 5 de febrero de 1940 hasta el presente. su caso era demostrar que no había tomado medidas contra la señorita Kuhlman hasta que aumentaron sus ofrendas. los periódicos continuaron publicando la historia en las portadas. mientras tanto, más de 2.000 personas de Katrin se reunieron en el cercano auditorio Sugar Creek y prometieron más de 10.000 dólares para la construcción de un nuevo tabernáculo en Franklin. la cifra no incluía los dólar 2,500 que ya habían sido donados para un nuevo órgano eléctrico de Ambon. se eligió una nueva junta directiva. Maloney sacó un anuncio de página completa en el Newseral contando su versión de la historia. dijo que sus registros mostraban que el tabernáculo había pagado a la señorita Kuhlman $60.680.32 en salario durante los dos años que ella había ministrado. el resto de las ofrendas, sostuvo, le pertenecían. en el juicio judicial subsiguiente, que fue interrumpido frecuentemente por manifestaciones ruidosas, el abogado Richardson le preguntó al señor Maloney si era cierto que él, Maloney, le había pedido a la señorita Kuhlman el 25% del total de las ofertas y que cuando ella se negó, él cerró las puertas. Maloney maldijo en voz alta y dijo, no. a la audiencia le encantó. luego, Maloney compró más espacio en el periódico, afirmando que la verdadera razón por la que había cerrado las puertas era que Catherine, habiéndose enriquecido de la pobre gente de Franklin, se mudaría a Pittsburgh. él lo tenía bajo firma autoridad, dijo, que ella estaba bajo contrato para conducir una serie de reuniones en el Auditorio Carnegie en el Northside de Pittsburgh. Catherine respondió emitiendo un comunicado de prensa. como sus transmisiones de radio en el área de Pittsburgh habían tenido una respuesta tan excelente, se sintió obligada a realizar una serie de reuniones en esa área del 4 de julio al 1 de agosto, dijo. eso no significaba que ella se fuera de Franklin. de hecho, dijo, estaba completando planes para el nuevo tabernáculo. ella continuaría prestando servicios en Franklin a pesar de que su ministerio principal durante julio sería en Pittsburgh. continuó diciendo que mientras estuvo en Franklin había recibido al menos 150 invitaciones para establecerse en otro lugar, pero en su lugar había comprado una gran vivienda que anteriormente era propiedad del abogado John L. Nesbiten Libertiante en Testreets. la batalla continuó durante el mes de junio. Maloney programó una reunión en el antiguo tabernáculo, pero solo asistieron 75 personas. Katrins la gente, por otro lado, compró la vieja pista de patinaje en Sugar Creek, a 3 millas de Franklin. era una estructura bien construida con un fuerte piso de madera. el mayor problema fue el techo. las vigas eran viejas y mostraban signos de podredumbre. pero los hombres decidieron dejar eso hasta más tarde, y se pusieron a trabajar convirtiendo el antiguo edificio en un tabernáculo. solo que, como ya había un tabernáculo en Franklin, llamaron al nuevo lugar de reunión templo de la fe. la capacidad para sentarse era casi el doble del tamaño del antiguo tabernáculo, y desde el primer servicio estaba lleno, solo para estar de pie. una semana después llamaron a la puerta de su departamento del tercer piso. el sheriff, vestido con ropa de calle, estaba esperando en el pasillo. él se presentó y pidió entrar. esta mañana mi oficina recibió papeles, los cuales debo entregarle. es una demanda de divorcio presentada en Arizona por Burroughs Agualtrip, señor usted desnombrado como el acusado. Catherine se quedó en silencio, con la cabeza agacha. el fantasma de su pasado había reaparecido justo cuando parecía que todo estaba funcionando a su favor. el sheriff se acercó y le tocó el brazo. mi oficina normalmente publica los nombres de todas las demandas de divorcio en el periódico local. pero he estado asistiendo a sus servicios y estoy convencido de que Dios lo envió a este condado plagado de crímenes con un propósito especial. esa es la razón por la que entrego estos documentos personalmente. no hay necesidad de que nadie mas que nosotros sepamos lo que sucedió. Dios te bendiga en tu ministerio entre nosotros. estoy a tu servicio. se dio vuelta para irse, pero Catherine extendió la mano y lo agarró del brazo. por solo un minuto sus ojos se encontraron. él sonrió y ella asintió. te estaré agradecida por el resto de mi vida, dijo suavemente. él se había ido. pasado. pasarían casi 7 años antes de que un periódico en Akron, o yo, supiera de su divorcio y lo publicara como una noticia de primera plana. pero para entonces el ministerio de Catherine estaría tan firmemente establecido que ninguna calumnia del pasado podría dañarlo. sin embargo, sabía que nada menos que un milagro podría haberla salvado si, en 1948, la historia llegara a los periódicos en Franklin. hasta que murió, 23 años después, Catherine envió flores al sheriff en su cumpleaños. ella nunca lo olvidó. cuando Catherine se mudó a Franklin, se instaló en la habitación del ático de la tercera puerta del Business Women's Club. no pasó mucho tiempo antes de que conociera a dos mujeres que tendrían una profunda influencia en su vida. uno era Jesse Vincent, el otro era Eve Conley. ambas eran viudas. Jesse trabajaba en el banco en Franklin, y Eve, cuyo esposo farmacéutico había muerto recientemente, vivía con ella. tampoco los cristianos, aunque ambos estaban fascinados por el ministerio y la personalidad de Catherine, asistiendo a la mayor cantidad posible de servicios en el tabernáculo. Eve era una excelente cocinera, y los dos decidieron invitar a Catherine a su casa para el día de acción de gracias, 1946. después de la comida, Catherine dijo, crees que me invitaste aquí, pero no lo hiciste. recibí una invitación mucho mayor que la de dos mujeres maravillosas. Dios me envió aquí para ministrarte, y no voy a estar satisfecho hasta que ustedes dos estén de rodillas, confesando su pecado y pidiendo nacer de nuevo. cuéntanos acerca de tu Jesús, dijo Eve en serio. durante los siguientes veinte minutos, Catherine los llevó a través de la Biblia, señalando los pasajes que probaron que Jesucristo era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. no hay otro camino a Dios, dijo Catherine suavemente, excepto por medio de Cristo. ¿estás listo ahora para entregarle tu vida? ambos asintieron y se deslizaron de sus sillas al piso alfombrado. Catherine se unió a ellos de rodillas y fue testigo cuando entraron en el reino de Dios. poco después de eso, Catherine se mudó con ellos. cuando Jesse Vincent murió, dejó su patrimonio a Catherine, en su mayor parte en joyería. fue el comienzo de una gran colección de joyas preciosas y antigüedades que años más tarde se convertiría en la base de otro titular de periódico. muchas personas le dieron grandes regalos a Catherine, ya sea en persona o en su testamento. una mujer agradecida resumió los sentimientos de miles. lo hubiera pagado todo en facturas de médicos y hospitales. por lo tanto, dado que me curé en las reuniones de Catherine, ¿por qué no debería dárselo? era una pregunta válida, pero no aliviaba las muchas acusaciones hechas contra la señorita Kuhlman a lo largo de los años por ser rica. Eve Conley continuó con Catherine, trabajando como su secretaria personal y confidente, asistida por Susan Miller, quien todavía estaba dando parte de cada día para ayudar con los diversos correos. durante este tiempo, Catherine había mantenido correspondencia regular con otra mujer, Maggie Artner, a quien había conocido en Pittsburgh varios años antes. como Maggie estaba trabajando en la compañía telefónica en Pittsburgh, pudo llamar a larga distancia a un costo reducido. llamó casi todas las noches, instando a Catherine a regresar a Pittsburgh para otra serie de reuniones. todos los que conozco te escuchan a través de WPGH, dijo Maggie. todo lo que tendrías que hacer es anunciar que vas a tener un servicio, y el lugar estaría lleno. Catherine finalmente admitió. bajó y miró por encima del Carnegie Hall. los el conserje, un señor Buffington, la mostró a través del edificio. mira, dijo Catherine, quiero muchas sillas aquí en la plataforma. este lugar se va a llenar rápidamente. au, señorita Kulman, nunca llenaremos este auditorio, dijo el custodio. ni siquiera las estrellas de la ópera pueden llenarlo. bueno, quiero la plataforma llena de sillas, dijo, girándose para salir por la puerta. se dio la vuelta y miró directamente al custodio. au, Dios te ama. estás preocupado por mí, ¿verdad? bueno, solo espera y verás. vamos a tener el mejor y más grande servicio que este edificio haya visto jamás. ella tenía razón. el primer servicio fue la tarde del 4 de julio de 1948. el edificio estaba tan lleno que tuvo que tener otro servicio esa misma noche. también estaba atascado a su capacidad. desde el principio, hubo milagros. el periódico de Pittsburgh publicó una historia de página completa, completa con un boceto de un artista de lo que Catherine ahora llamaba sus servicios milagrosos. el periodista dijo, Miss Kulman proviene de ninguna iglesia reconocida, pretendiese solo un emisario de la doctrina de la fe en Dios. sin embargo, noche tras noche, ella ha atascado el North Sea de Carnegie Music Hall hasta desbordarse. cientos han abarrotado los pasillos exteriores para escuchar algunos fragmentos de sus palabras. cientos adicionales han sido rechazados. ella es la combinación del orador y la actriz, la cantante y el evangelista. cuando se cantan himnos, su voz se eleva alta y clara sobre la multitud. desde su asociación con Ellen Gulliford, la música había jugado un papel importante en el ministerio de Catherine. poco después de llegar a Franklin, se puso en contacto con Jimmy Miller, quien había tocado el piano para Jack Mundion en Pittsburgh. Miller aceptó con entusiasmo la oferta de Catherine de ser su pianista. más tarde, el organista de Mundion, Charles B. B., también se unió a ella. ambos estaban en los instrumentos cuando llegó a Pittsburgh por primera vez en 1948, y ambos permanecieron con ella hasta que murió. Catherine amplió su ministerio de radio después de regresar a Franklin, transmitiendo sus programas de media hora a Oyo, Virginia Occidental, Maryland y el área de Washington, D.C. los servicios en Fight Temple continuaron de manera regular, pero debido al ministerio ampliado, Catherine comenzó a realizar servicios en muchas de las ciudades cercanas, Newcastle, Butler, Beaver Fay y en el Auditorio Stambaugen-Jongston, Oyo. pero cada vez más Catherine se sintió atraída por Pittsburgh, con servicios regulares en el Carnegie Hall. los milagros continuaron sucediendo. Paul R. Un, un joven policía de Pittsburgh, tenía llevado a un hospital local el 28 de septiembre de 1949, con neumonía viral. una dolencia pulmonar fue diagnosticada como cáncer luego de un broncoscopio, esputo y exámenes de rayos X. en octubre, comenzó a asistir a los servicios en el Carnegie Hall. durante el cuarto servicio, dijo que sentía que una feria se había pegado a un trozo de papel dentro de su pecho. en diciembre, un médico de la compañía lo aprobó para trabajar y comenzó a trabajar nuevamente en enero de 1950. James W. Cucheon fue otro milagro. tres años antes, estaba parado en una madera que fue golpeada por una excavadora Glorain, Oyo. fue arrojado al suelo y la rótula de su cadera fue aplastada. cinco operaciones fallaron. el último, un injerto óseo, tampoco tuvo éxito debido a la descalcificación. los médicos recomendaron otra operación más. Cucheon estaba con muletas cuando entró en el Carnegie Hall el 5 de noviembre de 1949. su hija, sentada a su lado con la mano en la rodilla, dijo más tarde que sintió algo parecido a la electricidad en el brazo de su pierna mientras Miss Kuhlman estaba predicando. se levantó de su asiento y caminó sin el apoyo de sus muletas. curado instantáneamente el periódico de Pittsburgh reportó muchos de estos milagros. y aunque también tenían mucho que decir sobre aquellos que no fueron sanados, en la mayoría de los casos también informaron con precisión los milagros. cada noche, unos pocos se elevan por encima del mundo físico que han conocido, escribió un periodista de Pittsburgh Press. el viernes, la noche de la curación, había una mujer joven de Canton, Oyo, que vino a rezar por el alivio de una separación en la columna vertebral. se dirigió al escenario en posición vertical y se arrodilló junto al órgano para rezar en acción de gracias. un niño de unos cinco años, que se dice que estaba liseado desde su nacimiento, se tambaleó por el pasillo con sus propias piernas y levantó los brazos para que Miss Kuhlman lo viera. una mujer que dijo que llevaba 12 años en una silla de ruedas caminó hacia el escenario y lloró abiertamente ante el micrófono. su esposo estaba a su lado, con la cara llena de lágrimas. para todos los que han proclamado una cura, un puntaje mas se ha desvanecido en la oscuridad, tan miserable y angustiado como cuando llegaron. pero la mayoría volverá. uno de los que regresó durante cinco meses antes de ser sanado fue Charles C. Loest. herido en un accidente 14 años antes, su sacroiliaco se había calcificado, lo que le hizo caminar en posición inclinada, inclinado hacia adelante desde la cadera de manera grotesca. una pierna era 3 y 3 cuartos de pulgada mas corta que la otra, por lo que tuvo que usar un zapato especial con una suela acumulada. había sufrido un dolor constante desde el accidente. los hijos del señor Loest lo alentaron a asistir a los servicios milagrosos tanto en Pittsburgh y Franklin. no le pasó nada a su cuerpo, pero al volver a casa desde el primer servicio derramó todo su licor y tiró sus cigarros, para no volver nunca mas a ellos. sin embargo, siguió regresando a los servicios milagrosos. cuanto mas venía, mas se olvidaba de sus propios problemas, centrando su oración en aquellos en peor estado que él. entonces, una tarde en Fight Temple, sentado con un gran grupo de hombres en el escenario mientras la señorita Kuhlman predicaba, su pierna comenzó a vibrar. la vibración hizo que su talón golpeara contra el piso como un martillo neumático. la señorita Kuhlman dejó inmediatamente de predicar y se dio la vuelta. ¿qué es esto? ella preguntó en voz alta. avergonzado, Loest solo pudo agacharse y aferrarse a su pierna vibrante, tratando de evitar que golpeara el suelo. ¿está siendo curado, señor? la señorita Kuhlman exclamó. luego, dirigiéndose a la audiencia, dijo, el poder de Dios está en ese hombre. de hecho, era el poder de Dios. después del servicio, Loest descubrió que no solo le habían crecido las piernas, sino que tenía la espalda suelta y flexible. fue el comienzo de una lealtad de 28 años a la señorita Kuhlman en la que renunciaría a todo lo demás para seguirla, convirtiéndose en su hombre de mantenimiento, chofer y factotum, durante la semana, Katrinieve con Ley se hospedaron en el Hotel Pic Roosevelt en Pittsburgh, viajando de regreso a Franklin para los servicios dominicales. Maggie Artner, que ahora pasaba dos días a la semana trabajando para Katrin, además de mantener su trabajo en la compañía telefónica, siguió presionando, rogándole a Katrin que se mudara a Pittsburgh. no puedo, Maggie, respondió Katrin. simplemente no puedo. no entiendes estas personas me acogieron, me amaron y me aceptaron cuando nadie más en el mundo me quería. les debo mi vida. no, el techo del templo de la fe tendría que derrumbarse literalmente antes de creer que Dios quería que me mudara a Pittsburgh. la última semana de noviembre, el oeste de Pensilvania experimentó la mayor nevada en su historia, más de 40 pulgadas en un periodo de tres días. se había planeado un gran servicio de acción de gracias en Fight Temple. pero el tráfico fue detenido por cientos de millas. sin embargo, incluso si las carreteras hubieran estado abiertas, todavía no habría habido servicio. el peso acumulado de nieve en el techo del antiguo edificio era demasiado para las maderas podridas. el día de acción de gracias de 1950, el techo del templo de la fe se derrumbó. tres semanas después. Katrin compró una casa en Fox Chapel, un suburbio de Pittsburgh. sería su hogar hasta que muriera. Capítulo 8. Carpas y templos. La inclinación de Katrin por provocar controversia la siguió a Pittsburgh. a principios de la primavera de 1951, sus reuniones en el Carnegie Hall estaban siendo piqueteadas por pastores enojados y algunos líderes de la iglesia que afirmaban que estaba robando ovejas de las iglesias locales. ella respondió que no estaba robando ovejas, solo alimentando una bandada de corderos hambrientos. eso hizo que los ministros estuvieran aún más decididos a lidiar con su competencia. se quejaron ante la oficina del alcalde de que, dado que Katrin había celebrado reuniones en el auditorio de la ciudad todas las noches durante más de seis meses, en realidad había convertido sus propiedades con impuestos en una iglesia. pero el alcalde de Pittsburgh, David Laurence, quien luego fue elegido gobernador del estado, resultó ser uno de los amigos y seguidores más firmes de Katrin. católico romano, dio instrucciones de que Katrin debía permanecer en el auditorio Carnegie todo el tiempo que quisiera. ella permaneció por 20 años. pero mientras tanto, la controversia se hizo más intensa. la revista Red Book asignó a la reportera de Pittsburgh Emily Gardner Neal, quien más tarde ayudó a escribir I believe in miracles para Miss Kuhlman, para investigar la situación. la historia resultante puso a Katrin en el camino hacia la prominencia nacional. en el prólogo de un editor sin precedentes a su historia de siete páginas, Red Book dijo, la sorprendente historia de Katrin Kuhlman fue una que los editores de Red Book abordaron con recelo. sin embargo, ninguna duda con respecto a la curación por fe de ningún tipo podría ocultar el hecho de que cosas sorprendentes estaban sucediendo en los servicios evangelísticos de la señorita Kuhlman en Pittsburgh. durante cuatro meses, escritores e investigadores investigaron las curaciones y curas. si los investigadores de Red Book erraron, estaba del lado del escepticismo. pero a medida que cuestionaron y estudiaron, la incredulidad original de los editores dio paso a una convicción de que los hechos exigían publicación. las declaraciones de los médicos, por supuesto, han sido difíciles de obtener, aunque un médico no puede objetar personalmente describir el progreso de un paciente en tales circunstancias, generalmente se niega por diferencia a la cautela de la profesión médica de la curación por la fe. esta revista tiene bajo su custodia los siguientes documentos confidenciales, 20 testimonios de personas que afirman haber sido curadas, 4 declaraciones de clérigos que apoyan el ministerio de la señorita Kuhlman, 2 cartas de funcionarios públicos, 4 informes de compensación de trabajadores, 2 declaraciones de hombres en campos relacionados con el trabajo médico y 6 informes médicos y de rayos X. CM Clark, experto en audífonos de Pittsburgh, declaró en una carta, realmente vimos la curación milagrosa de Dios de un sordo mudo que repetía palabras usando formas de labios, tonos de garganta y sonidos nasales que nunca había experimentado. por lo tanto, esta revista atrae la atención de los lectores a este informe, cuya integridad se ha verificado de todas las maneras posibles, confiando en que las personas que tienen feo la esperanza de encontrarlo encontrarán aquí un mensaje de profundo significado interno. a pesar de la afirmación de Redwock de que podrían probar que muchos de los que asistieron a los servicios milagrosos fueron sanados, las críticas de Catherine se volvieron aún más expresivas. por primera vez en su carrera, estaba siendo atacada teológicamente en lugar de personalmente. fue una guerra completamente nueva. el ataque más despiadado se produjo en el verano de 1952. por invitación de Rex y Maud de Aimee Humbard, una familia evangelista itinerante de Arkansas, Catherine fue a Akron, Hoyo, para una serie de reuniones en la enorme carpa dirigida por la familia Humbard en Triplet Boulevard al lado del aeropuerto de Akron. los Humbard eran bien conocidos en Hoyo, aunque su ministerio había sido itinerante. con Rex y su esposa estaban papá y madre Humbard, quienes habían estado predicando por más de 40 años, y el hermano de Rex, Clemente. Catherine, por supuesto, ya era famosa en toda el área debido a sus extensas transmisiones de radio y los grandes servicios que había estado ofreciendo regularmente en el Auditorio Stambau y en las cercanías de Youngstown. lo que Catherine no sabía era que había invadido la guarida del predicador fundamentalista más conocido del norte, Dias Bingington, del Templo Bautista Akron de un millón de dólares. Bingington fue ordenado ministro bautista del sur en una pequeña iglesia en Murray, Kentucky, en 1924. poco después, el ardiente predicador, en connivencia con varios otros ministros bautistas, incluidos John R. 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 y J. Frank Norris de la primera iglesia bautista de Peace World, Texas, comenzó un ataque devastador contra la convención bautista del sur, diciendo que se había vuelto liberal. a medida que el ataque se volvió más cruel, algunos de los pastores se retiraron del SBC y formaron una liga de iglesias bautistas independientes cuyo objetivo principal parecía consistir en atacar a liberales, católicos, curanderos y mujeres predicadoras. de hecho, uno de los libros más populares que circulan fue escrito por John R. 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 y titulado Bob Bedair, Bossy Weaves y Women Preachers. Bingington, un ex trabajador de una fábrica que nunca podría ser acusado de huir de una pelea, recibió un título teológico de la iglesia doctor en bibliología, de la primera iglesia bautista de F. T. Ward, Texas. se mudó a Akron en 1925 para establecer el templo bautista de Akron. durante sus 27 años, había construido una dinastía sobre la cual gobernó como monarca absoluto en la próspera ciudad del caucho. la llegada de la enorme carpa de la familia Humbard, que tenía una capacidad de más de 15,000 personas, y la curandera de la mujer Katrin Kuhlman al mismo tiempo, equivalía a agitar una bandera roja frente a un toro furioso. Katrin estaba en la pelea de su vida, solo que esta vez no estaba lanzando contra un mago como MJ Maloney, sino contra el rey de los SWAT, Dias Bingington. Bingington no perdió tiempo en salir del refugio. tenía toda la intención de sacarla del parque. con suerte, podría golpear un gran slam y deshacerse de los Humbards también. al igual que Cassie, eventualmente se ponchó, pero no hasta que golpeó muchas bolas de gritos, lo que hizo que todos en Akron se agacharan. el domingo 10 de agosto de 1952, Katrin hizo su primer lanzamiento, predicando a más de 15,000 personas, que atascaron la enorme carpa. muchas de las personas llegaron tan temprano como a las 5 de la mañana para obtener asientos para el servicio de las 9 en punto, que duró hasta después del mediodía. el 15 de agosto, Bingington devolvió el golpe. en un comunicado de prensa que apareció en la primera plana de la acromea con Jodurnal, el predicador bombástico ofreció $500 a cualquier persona, hombre o mujer, que pudiera probar que podía curar a una persona a través de la oración. hago mi oferta para enfatizar mi creencia de que no hay mayor escándalo en los Estados Unidos, ya sea en jinetes, carreras de perros o la raqueta de números, que los llamados curanderos divinos de nuestros días. tengo una clase muda en mi congregación. si Katrin Kuhlman irá al templo el domingo y abrirá los oídos y perderá la lengua para que puedan hablar, la dejaré celebrar un servicio en mi templo cada mes durante 12 meses sin cargo. Bingington, quien acusó públicamente a Katrin de haber recibido su entrenamiento de los escritos de A. B. Semplexersen, declaró, en ninguna parte el poder de la curación divina jamás fue administrado por ninguna mujer. las mujeres tienen sus lugares legítimos, pero cuando pones uno en el púlpito, no es bíblico. Bingington seguía la línea fundamentalista directa, una línea que él mismo había ayudado a popularizar como uno de los predicadores más poderosos y exitosos de su generación. nunca hubo indicios de que estaba atacando a Katrin personalmente, aunque antes de que terminara la noche fue a su púlpito y la expuso como divorciada. sin embargo, sintió que tenía el derecho divino de tocar la trompeta y advertir a las ovejas que había un lobo rondando las afueras de la ciudad. Katrin, recordando sus victorias en Franklin, se sonrojó con el éxito de su ministerio en Pittsburgh y Youngstown, y alentada por las miles de personas que acudieron a su apoyo, terminaron y dispararon su bola rápida en el medio. he estado en esta vecindad siete años, y siento que mi vida y mi ministerio hablan por sí mismos, dijo al periódico, nunca, en ningún momento o lugar, hice una declaración de que haya curado a alguien. es el poder de Dios. siga adelante y publique todo lo que diga el Dr. Bingington. él va a dividir su iglesia de par en par. la respuesta fue instantánea. el departamento de circulación del periódico informó que la demanda de papeles adicionales fue superada solo por las solicitudes anuales que llegaron de todo el país en el momento de Soapbox Derby, un evento anual por el que Akron es famoso. cartas por miles se vertieron en el oficina de periódicos, así como en las oficinas de Katrin en la casa Carlton en Pittsburgh. Rex Zumbard, quien nunca esperó este tipo de batalla de uno que llamó un hermano en el señor, estaba horrorizado por lo que estaba sucediendo. llamó a Katrin, liberándola de su obligación de predicar el domingo siguiente, si así lo deseara. a nadie le guste que esto airee nuestra ropa sucia en público menos que yo, dijo. mantengamos nuestro terreno. estaré ahí el domingo por la mañana con las campanas puestas. Katrin no solo estaba ahí, sino que también se presentaron mas de 20,000. Bingington, inconscientemente, le había dado a Katrin y a los Zumbard mas publicidad de la que tenían dinero para comprar. de vuelta en Pittsburgh, Katrin estaba alineando su defensa. Maggie Artner, que ahora trabajaba a tiempo completo, estaba siendo ayudada por dos hermanas, Marion Marcy y Ruth Fisher. al igual que muchos otros, Ruth y Marion habían sido cristianos marginales cuando asistieron a su primer servicio milagroso en 1950. sin embargo, después de que Ruth fue sanada de una afección severa de la columna vertebral que la había mantenido dentro y fuera de los hospitales durante la mitad de su vida, los dos se puso serio, con Dios y con el ministerio de Kuhlman. Ruth comenzó a ayudar a Maggie a ministrar entre las personas durante los servicios milagrosos, y Marion fue a trabajar en la oficina como mecanógrafa. Ruth mas tarde se hundió a ella como miembro del personal. además de los servicios dominicales en Akron, Katrin celebraba servicios milagrosos intermitentes en Newcastle, Youngstown y Butler, así como un estudio bíblico regular los martes por la noche en Pittsburgh y su gran servicio milagroso en el Carnegie Hall el viernes. Ruth y Marion eran musicales y sintieron la necesidad de un coro durante los servicios. organizaron un grupo de mujeres solteras en el sótano de Ruth y cantaron en algunos de los servicios. al ver la necesidad de un coro, Katrin se puso en contacto con el doctor Arthur Metcalfe, el distinguido director del coro Mendelssohn en Pittsburgh. ella lo persuadió para que fuera con ella como directora del coro. fue uno de los mejores movimientos que hizo. el doctor Metcalfe, dedicó mas de 23 años al ministerio antes de sucumbir a un ataque cardíaco exactamente un año, hasta el día, antes de que Katrin muriera. otro miembro de su equipo de Pittsburgh fue su contador, Walter Adamack. ya cerca de la edad de jubilación, Adamack era, en muchos sentidos, como el padre de Katrin. desconfiaba de los predicadores y las instituciones religiosas. cuando se enteró del ataque de Billington contra Katrin, supo que se había alineado en el lado derecho. era un luchador y no pensó en usar un lenguaje colorido cuando alguien atacó a aquellos a quienes era leal. representó mucho de lo que Billington opuesto. sin embargo, a Katrin le gustaba. le gustaba porque era franco y un poco arrogante. se convirtió en el perro guardián de sus finanzas. más tarde, la ayudó con la formación de su fundación y varias corporaciones secundarias. era uno de los amigos y asesores mas confiables de Katrin, y una ayudante invaluable cuando ella se metió en su pelea con Billington. fortificada por un buen personal y miles de amigos, que escribían cartas y hacían llamadas telefónicas, Katrin se preparó para la próxima entrada de la batalla entre la tienda y el templo. al regresar a Akron para el servicio dominical, trajo consigo a varias personas, todas las cuales se habían ofrecido como voluntarias para testificar sobre curaciones físicas. dos de estos, dijo a los periodistas que se agolparon alrededor de la plataforma antes del servicio, superaron con creces las pruebas del doctor Billington en busca de curas solo por fe. los casos de prueba fueron Jacobes y su esposa Sara, ambos de 66 años, que habían nacido sordomudos. la audición de la señora se había sido parcialmente restaurada y podía hablar, aunque no claramente. el señor se estaba empezando a hacer ruidos de voz. a través de su hija adoptiva de 13 años, que actuó como intérprete ante la multitud, que volvió a sumar mas de 20 mil, los S afirmaron que Dios los había sanado a través de un servicio milagroso en Pittsburgh. la señora Margaret Richardson, una amiga de los S de 71 años, dijo que había crecido con ellos y que podía testificar sobre su condición anterior y su curación. el otro caso de prueba de Katherine fue Priscia Boyko, una trabajadora administrativa de Pittsburgh de 38 años, quien dijo que había quedado lisiada desde su nacimiento. ella dijo que había sido examinada por el personal de un hospital de Pittsburgh y ahora caminaba normalmente. luego, después de pedirle a la congregación gigante que se uniera mientras ella los guiaba en una oración especial por Billington, Katherine dijo que le estaba pidiendo al pastor que pusiera su dinero donde estaba su boca. su propuesta fue que Billington depositara sus $5,000 en una cuenta especial de depósito en garantía, y que se nombrara una junta imparcial de clérigos y laicos para decidir el tema sobre la base de la evidencia. si ganaba, donaría el dinero al Fondo Unido de Akron. Billington, por otro lado, hizo algunas contrapropuestas. retrocediendo de algunas de sus declaraciones mas fuertes hechas al principio, dijo que quería que la gente de Akron supiera que creía en la curación divina. eran los sanadores divinos con los que no podía estar de acuerdo. por lo tanto, insistió en que Katherine tenía que jurar en una declaración jurada que las curaciones fueron decausadas específicamente por sus oraciones. eso puso a Katherine en el lugar, porque ella nunca reclamó que sus oraciones se curaran. luego, justo cuando el concurso estaba a punto de llegar a su punto culminante, apareció una historia de primera plana en el periódico de Akron que revelaba que un equipo de reporteros había investigado el pasado de Katherine y descubrió que se había casado con un evangelista divorciado varios años antes. Katherine explotó. eso no fue un juego limpio. durante casi 7 años había estado libre de ese viejo escándalo. ahora aquí estaba, levantando nuevamente su fea cabeza, justo cuando sintió que había ganado una victoria. cuando Roberto Hoyt de la Colmea con Jornal la entrevistó, ella negó haber estado casada. nunca estuvimos casados. nunca hice mis votos matrimoniales, dijo ella, con los ojos picantes. ¿sabes lo que pasó? te diré lo que pasó. me desmayé, me desmayé por completo, te digo, justo antes de que tomara mis votos. sacudiendo su dedo en la cara del joven reportero, gritó, esa es la verdad, así que ayúdame, Dios. Hoyt insistió. tenemos una copia fotostática de su solicitud de matrimonio. si firmé una solicitud de licencia de matrimonio, me la trajeron para mi firma. no recuerdo haber firmado tal cosa. además, no creo que deba hacer ninguna diferencia si estaba casado o no. y eso es todo lo que voy a decir. y ya era bastante triste que Catherine y Bington estuvieran luchando en público, para la alegría absurda del mundo incrédulo. pero infinitamente más triste fue el hecho de que la batalla no tenía límites éticos. ahora había pasado de problemas a personalidades, a saber, de Catherine. esa vieja sombra del pasado, que quería dejar tan desesperadamente atrás, seguía apareciendo, obsesionándola. años después, Catherine me contó una pequeña historia que ayudó a explicar, hasta cierto punto, por qué negó con tanta vehemencia su matrimonio con Waltrip. parecía que antes había determinado que la mejor manera de enfrentar una situación desagradable era simplemente fingir que no existía y seguir adelante. estaba predicando en una pequeña iglesia en Nueva Jersey, dijo, y me estaba quedando en la casa de uno de los miembros de la iglesia. lo recuerdo tan vívidamente porque era la semana electoral del año en que Franklin Roosevelt se postuló para su tercer mandato como presidente. 1940, Ed. la señorita Anna, mi anfitriona, tenía una amiga cercana que era varios años mayor que ella. era una mujer gran y corpulenta que estaba absolutamente en contra del señor la reelección de Roosevelt a un tercer mandato. de hecho, se había embarcado en una campaña de una mujer para tratar de detenerlo. su esposo era rico y ella había gastado miles de dólares en su campaña. bueno, llegó la noche de las elecciones y estaba absolutamente exhausta por la tensión mental y el esfuerzo físico. alrededor de las 7 pm, su esposo dijo, ve a la cama. cuando lleguen los últimos retornos, te llamaré. se retiró, confiando en que Roosevelt sería derrotado y que despertaría una gran celebración. por supuesto, Roosevelt asumió el cargo en una votación aplastante. sonó el teléfono en la casa de la señorita Anna. era el esposo de la otra mujer que aún dormía. él dijo, apóstrofe Anna. ven rápido. el señor Roosevelt ganó, y matará a mi esposa cuando se lo cuente. ella sufrirá un ataque al corazón y morirá. ven rápido y ayúdame a decirle. la señorita Anna dijo, Catherine, volveré en un rato. no sé cuánto tiempo llevará esto. luego me contó lo que pasó. eran las 2 am y la señorita Anna entró de puntillas en la habitación con las sales aromáticas. había tomado todas las precauciones para evitar que la mujer mayor sufriera un colapso completo. se despertó y vio a la señorita Anna a su lado. ¿Anna? ¿qué pasó? ¿ganamos? la señorita Anna, con las sales aromáticas en la mano, se acercó a su amiga y le dijo, lo siento, pero el señor Roosevelt está en el tercer mandato. la mujer corpulenta sentó en la cama, con las barbillas en el aire y la nariz más alta que nunca, dijo, apóstrofe signo de exclamación abierta Anna. Anna. simplemente actuaremos como si nunca hubiera sucedido. y hasta el día de su muerte, nunca lo discutió con nadie. ella nunca reconoció el hecho de que el señor Roosevelt estaba en el cargo. ella simplemente actuó como si nunca hubiera sucedido. su corazón seguía latiendo, y ningún nervio de su cuerpo se vio afectado. Katrin terminó su historia y luego, inclinándose cerca de mi, hizo su punto. esa es una de las mejores lecciones que he aprendido. nunca pasa una semana, créanme, sin que ocurra algo que pueda perturbarme terriblemente. podría ir mil pedazos. cuando tratas con vidas humanas como yo, es el trabajo más duro del mundo. créanme. pero una y otra vez, he hecho lo que hizo esa mujer corpulenta. me dije a mi mismo, Katrin, solo actúa como si nunca hubiera sucedido. es la mejor manera del mundo para aceptar el dolor y la decepción. su es así. armado con perspicacia, pude entender, hasta cierto punto, por qué Katrin se sentía justificada al pretender que nunca se había casado, y al pretender que era más joven de lo que realmente era. también les dijo a los periodistas de Akron que tenía poco más de treinta años, cuando en realidad ya había celebrado su cuadragésimo quinto cumpleaños. de alguna manera, para ella, tenía treinta y tantos años. y de alguna manera, usando la misma lógica, ella nunca se había casado. al igual que la amiga de la señorita Anna, ella actuó como si nunca hubiera sucedido. aunque Billington había mencionado el divorcio de Katrin de su púlpito, no se detuvo en ese tema. para su crédito, él no era un luchador sucio. sentía que tenía razón y sentía que podía ganar la batalla sin golpear debajo del casco. el 28 de agosto, fijó una fecha límite el viernes para su oferta de $5,000 a cualquiera que pudiera probar que las oraciones de Katrin habían curado a alguien. después de las 12 del mediodía del viernes 29 de agosto, retiro la oferta y pongo mi caso a disposición del público sobre quien has sido el honesto y quien has sido el falsificador en el tema de la curación divina, dijo en una entrevista de prensa. Katrin se dio cuenta de que las reglas del juego habían cambiado de alguna manera. ella nunca afirmó que sus oraciones sanaron. todo lo que hizo fue informar sobre lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en sus reuniones. ella habló sobre el asunto con los Humbarts y decidió que no tenía más remedio que seguir adelante y jugar su carta de as. el viernes 29 de agosto, a las 11.05 am, reprodujo una grabación grabada por las señoras en la estación de radio Quenacron. Bill Burns de la estación de radio Kakú en Pittsburgh realizó la entrevista con la señora S. la mujer mayor testificó que había estado muda toda su vida hasta 1948 cuando comenzó a asistir a los servicios dirigidos por la señorita Kuhlman. después del tercer servicio milagroso, descubrió que podía escuchar y hablar. al mismo tiempo, Maggie Artner había estado ocupada en Pittsburgh. ella fue a la oficina del doctor Benícles para recoger una carta escrita a mano dirigida a Roberto Huit de la Colmeaco, un jornal en la que decía que la señorita Priscia Boyko había nacido inválida, tenía una serie de operaciones a lo largo de los años y caminaba. con un zapato acumulado hasta que recibió una curación en uno de los servicios milagrosos de Catherine. el médico dijo que había examinado a la señorita Boyko a intervalos desde el 9 de septiembre de 1950, pero que nunca había tratado la condición de su pierna debido a la imposibilidad física de tratar la extremidad con sus constantes espasmos musculares involuntarios y espasmódicos que dejaron a la paciente en una condición más debilitada. sin embargo, dijo, he visto su miembro cambiar de uno sin movimiento en el pie, tobillo, pierna y rodilla en uno que ahora tiene movimiento. su circulación en el pie y la pierna ha aumentado notablemente. por razones profesionales, el doctor Nickles pidió que no se usara su nombre en el documento, pero aceptó verificar sus reclamos en persona si fuera necesario. Maggie entregó personalmente la carta al periódico Acron antes de la fecha límite del mediodía del doctor Billington. al día siguiente, Billington declaró que Catherine había incumplido. en un artículo de primera plana, dijo, señora Cullman, insistió en llamarla señora Cullman, demostró de manera concluyente, cuando ella se aferró a la oferta de $5,000, que había asumido el papel de una sanadora divina. establecí una fecha límite para mi oferta solo para llamarla abiertamente. el pastor concluyó que había cumplido su propósito y ahora estaba retirando su oferta. me propuse demostrarle al público que los sanadores divinos eran más delincuentes que escritores de números. nadie ganó Billington salió del campo y Catherine quedó atrapada en el montículo. fue, como siempre ha sido cuando los cristianos intentan resolver asuntos espirituales ante un público incrédulo, un fiasco. no quería el dinero, dijo Catherine a Rexombard. solo quería convencer al doctor Billington de que el evangelio que profesa predicar es real, y que el Dios que profesa amar es milagroso y maravilloso. la semana siguiente, dándose cuenta de la inutilidad de lo que había intentado hacer, Catherine intentó hacer las paces. el domingo por la tarde hizo una visita especial tanto al templo bautista de Agrón como a la casa del doctor Billington para tratar de encontrarlo y expresar su amor y arrepentimiento por lo sucedido. no estaba disponible para verla. en lo que a mi respecta, nunca ha habido una disputa entre el doctor Billington y yo, dijo. me desafió, y todo lo que hice fue proteger mi ministerio. en una entrevista de prensa llamada, le dijo a John Bater del periódico Ackron, todo este asunto nunca debería haber sucedido. ahora es ridículo. para el hombre o la mujer establecidos en la fe, es solo una buena lectura. pero para aquellos débiles en la fe, me temo que esto puede causar que alguien pierda la fe por completo y se ha condenado eternamente. es muy poco cristiano que dos personas que profesan ser ministros del evangelio, que predican la misma biblia, que creen en Jesucristo como el hijo del Dios viviente, se comporten de la manera en que se ha llevado esto. en. cuando Bates le preguntó a Catherine por qué aceptó la oferta de Billington, ella dudó y luego dijo, soy reacia a abrir el tema nuevamente ya que ya hemos hecho tanto daño. pero en respuesta a su pregunta, tuve que aceptar ese desafío porque no solo Catherine Kuhlman estaba siendo desafiada sino miles y miles de cristianos e iglesias denominacionales que creen y practican la curación divina. si no hubiera aceptado el desafío, el doctor Billington habría afirmado que era falso y que no podía presentar ninguna evidencia de curación. luego agregó su golpe de gracia, sabes, los mismos milagros que tienen lugar en mis servicios sucederían en el doctor Billington si inculcara la fe en los corazones de su pueblo. a pesar de todos sus errores durante la desafortunada batalla, la conclusión de Catherine sigue sin ser cuestionada. ese domingo, más de 400 personas respondieron al llamado al altar en la tienda familiar de Humbard, declarando que querían entregar sus vidas a Cristo. cuatro se adelantaron en el templo bautista de Akron. sin embargo, no todo estaba perdido. una de las observaciones de Billington que llamó la atención fue su crítica a la familia Humbard. y observado que todos los sanadores divinos operan fuera de casa y nunca establecen un trabajo permanente en ningún lugar. Rex y Mauda y Meúmbar decidieron quedarse en Akron, fundando el templo del cabario y más tarde la catedral del mañana. reconociendo el poder del Espíritu Santo para sanar y salvar, su iglesia ha crecido hasta convertirse en una de las iglesias más grandes y dinámicas del mundo entero. Capítulo 9. A puerta cerrada. Pocas pocas figuras públicas han logrado, así como Catherine Kuhlman para mantener sus asuntos de negocios secreta, manteniendo al mismo tiempo con tanta gracia que su vida era una puerta abierta. respondo todas las preguntas que se me hacen, decía a menudo. no creo que haya nadie en el campo religioso o que sea más honesto al responder preguntas que yo. te enseño mi alma. sin embargo, cuando se le preguntó acerca de su edad, su salud, su vida devocional privada o su riqueza personal, ella solo se reía y respondía, todos me conocen. ellos saben todo sobre mi. me subo a un taxi y el conductor se da vuelta y dice, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿no eres Catherine Kuhlman? mi esposa y yo vemos tu programa todas las semanas. la semana pasada, el capitán del avión regresó a mi asiento para decirme que su esposa había sido sanada en una de nuestras reuniones en el santuario. no tengo secretos todos me conocen. y entonces el interrogador sonreiría, asentiría y seguiría su camino. y no sería hasta mucho después, cuando se detuviera a examinar exactamente lo que ella había dicho, que descubriría que ella no había dicho nada a propósito, y lo hizo sentir como un rey mientras lo decía. al final, sin embargo, se hizo evidente que, si bien todo el mundo sabía de ella, muy pocos conocían todos los hechos acerca de ella, y nadie realmente la conocían. incluso su compañera más íntima y cercana durante los últimos 30 años de su vida, Maggie Artner, que incluso había comenzado a parecerse y hablar como Catherine durante los últimos años, admitió que en muchas áreas, Catherine era una extraña. y esa es probablemente la forma en que ella lo quería. a pesar de su ingenuidad ofrecida, no tengo secretos, evidentemente tenía muchos. era una empresaria astuta cuando se trataba de revelar información personal o financiera incluso a las personas cercanas a ella. ella conocía la naturaleza humana como pocos, y se dio cuenta de que la mayor parte de la curiosidad surge de motivos impuros. por lo tanto, ella usualmente estaba cubierta en sus respuestas, ella aprendió, al principio de su ministerio, que pocas personas se oponen a una cortina de humo mientras esté perfumada. sin embargo, la forma en que manejaba las cosas en la oficina de la fundación siempre desconcertó incluso a sus partidarios más fuertes. en mi primera visita a la oficina de Catherine en Carlton House en Pittsburgh, a fines de 1968, me horroricé sobre lo que parecía ser la ineficiencia del procedimiento de la oficina. por ejemplo, aunque recibía miles de cartas cada semana, el administrador de correos de Pittsburgh dijo una vez que su volumen de correo en la ciudad era solo superado por el de W.S.T.L., se negó a usar un abrecartas automático. sus secretarias estaban sentados en sus pupitres, rodeado de enormes pilas de correo, sobres abiertos con rebanar de mano abre cartas. me llevó más de una semana descubrir que detrás de una enorme pila de cartas apiladas en una mesa hexagonal en la esquina más alejada de la habitación estaba sentada una bella secretaria llamada Connie Sergej. Connie era la que generalmente respondía a las llamadas telefónicas entrantes, y un día en la oficina, reconoce que su voz provenía del rincón de la oficina. habitación. mirando por encima de la pila de correo, la vi ocupada brillando sobres con un cuchillo de acero inoxidable, clasificando el contenido y colocándolos en montones ordenados en el piso junto a ella. cuando ingenuamente sugerí que la señorita Kulman necesitaba un abrecartas automático, Connie sonrió y dijo, todos en la oficina son máquinas automáticas. no pensamos, solo lo hacemos. la señorita Kulman presiona nuestro botón y actuamos. fue una confesión, que más tarde me di cuenta de que era mucho más precisa de lo que la mayoría quería admitir. hablé con varias personas que habían visitado las oficinas de la fundación, y muchas dijeron lo mismo, robots. todos son robots allí. hablan como la señorita Kulman. se rían como la señorita Kulman. no se les permite tener problemas personales o incluso vivir vidas personales. están tan programados que ni siquiera la necesitan para dar órdenes. ellos no piensan simplemente siguen el patrón de comportamiento, que ella ha programado en ellos. solo aquellos que trabajaron para ella saben si sus críticos pudieron distinguir entre la servidumbre automatizada y la lealtad extrema. nunca hubo ninguna duda sobre la lealtad de quienes administraban su oficina. su deseo era literalmente su orden. cuando Maggie Artner una vez consideró cambiar su estilo de cabello, solo tomó una palabra negativa de Katrin, y el cabello de Maggie se quedó en el moño que había usado durante 20 años. la misma lealtad se evidenció incluso después de la muerte de la señorita Kulman. no debemos cambiar nada, dijo Maggie con respecto al trabajo de la fundación. seguiremos como si todavía estuviera aquí. una de sus secretarias, entre lágrimas, me dijo que habían seguido los mismos procedimientos durante tantos años que se sentían culpables de hacer algo más que lo que la señorita Kulman habría hecho si ella hubiera estado allí. de hecho, dijo la mujer, todos esperamos que la señorita Kulman cruce esa puerta en cualquier momento. y no queremos que nos atrapen haciendo algo que ella no aprobaría. esto fue 6 meses después de su muerte. por lo tanto, después de su muerte, los que estaban en la oficina, Maggie, Marion, Walter Adamack, continuaron con el trabajo de la fundación. sin embargo, para todas las apariencias externas, era como una locomotora sin un ingeniero. corriendo por la pista, cruzando puentes y caballetes, pasando cruces de pendientes mientras el tráfico de automóviles esperaba obedientemente detrás de puertas de seguridad ruidosas, luces encendidas y ruedas mordiendo los rieles, pero sin tener idea de a dónde iba, qué iba a hacer. después de que llegó allí, o de dónde vendría el combustible mientras tanto. todo porque el ingeniero había descuidado oírse instrucciones antes de que ella saliera de la cabina. David Bercy, el pastor asociado de Katrin, que predicó en Youngstown cuando ella no estaba allí, discernió que no había aceleración y desacoplaron los autos de pasajeros restantes que se habían reunido semanalmente en el auditorio Stambauk. la angustia que acompañó esta separación final de estos leales, que habían llamado a la señorita Kulman pastora, del remanente de la fundación fue, al final, un movimiento necesario. de hecho, era lo que Katrin anticipaba mientras aún estaba viva. el único factor que pareció caracterizar el trabajo de la fundación fue la inmutable rutina. de hecho, podría compararse con un poderoso tren que ruge por las vías con Katrin en el acelerador. su curso de dirección estaba planeado y no había tiempo para apartarse para oler las flores, o incluso detenerse y visitar a la gente que estaba parada junto a las vías, saludando con agradecimiento. Katrin una vez me dijo que mantenía su oficina como lo hizo con su posición teológica. he encontrado algo que funciona y nunca cambiaré. en su ministerio anterior era conocida como una persona abierta al cambio. varios de sus primeros compañeros de trabajo solían comentar que la marca de su grandeza era su capacidad para mantener su teología flexible. ella siempre quiso aprender cosas nuevas sobre Dios, me dijo un hombre. pero en sus últimos años su teología se hizo más conservadora. no he cambiado mi teología en 20 años, me dijo una vez. porque debería. era una buena pregunta, pero una que no me sentía calificado para responder y a que no estaba tan lejos como ella. cuando comenté que había asistido a un servicio de mini milagro en la sala de estar de Richard y Rose Owen en Baltimore, que no se podía distinguir del servicio de milagro de Katrin Kuhlman, excepto en tamaño e intensidad, solo se rió. todo lo que Dick y Rose saben sobre el Espíritu Santo lo aprendieron de mí. y esa es la razón por la cual su teología es recta. es así como así. David Wilkerson una vez comparó a la señorita Kuhlman con el general William Wood, fundador del ejército de salvación, un toro bravucón de un hombre que no tenía paciencia con aquellos que no creían de la manera en que él lo hizo o no estaban dispuestos a hacer la obra de Dios de la manera que él quería. está hecho. con esta misma intensidad inquebrantable, Katrin dirigió su ministerio y dirigió su oficina. no cambiaré mi teología, ni cambiaré mis métodos, dijo dogmáticamente. quiero mantener el toque personal, me dijo la señorita Kuhlman cuando le pregunté acerca de los abrecartas automáticos. en los primeros días, abrí todo el correo yo mismo. ahora, no tengo tiempo para eso. pero no quiero que la gente piense que cuando escriben a Katrin Kuhlman, a menudo hablaba de sí misma en tercera persona, que sus cartas serán abiertas por una máquina. sin embargo, había una extraña inconsistencia en esto, ya que mientras las cartas se abrían a mano, la mayoría de ellas fueron respondidas por una máquina. un cuarto de atrás en la oficina de la fundación estaba lleno de máquinas de escribir de memoria IBM. Katrin había dictado una serie de respuestas generales a las cartas que se encargarían de la mayoría de las preguntas formuladas por los escritores. estas respuestas fueron programadas en la computadora. si una carta necesita algún tipo de respuesta especial, es decir, una respuesta que no está contenida en la máquina de escribir de memoria, entonces Marion Mars, Maggie Artner alguna otra persona en la oficina respondería a una pila diferente. pero siempre, la señorita Kuhlman respondió personalmente a varias de las cartas. aunque muchos otros ministerios y organizaciones utilizan los mismos procedimientos, la señorita Kuhlman se esforzó por mantener el contacto personal con los sobres sellados a mano. y, por increíble que parezca, ella personalmente firmó todo el correo saliente. muchas veces la carga de correo se hizo tan pesada que la señorita Kuhlman, o Maggie, si Katrin estaba ahí, enlistaría, mejor, comandaría los servicios de cualquiera que entrara a la oficina para ayudar a abrir cartas y pegar sellos. todavía vivo en mi memoria está la foto del Dr. Artur Metcalfe, ese músico cálido, agradable y distinguido, sentado en la alfombra en la esquina de la oficina, lamiéndose ellos y pegándolos en sobres. es un esfuerzo de equipo, sonrió. cuando la carga se vuelve pesada, todos levantamos. esta misma autoridad mística sobre las personas era evidente en muchas otras situaciones. la primera vez que habló en Chaglote, Carolina del Norte, fue por invitación de Full Gospel Business Men's Jusip International, ZGNFI, para una convención regional. la reunión se celebró en el salón de baile de la antigua Wittehausen, con más de 1500 personas presentes. uno de los pastores anfitriones, Alfred Gar, también fue el solista destacado en el servicio. cuando terminó de cantar, se sentó en la primera fila, casi a los pies de Katrin. Algar es el pastor de la iglesia pentecostal independiente más grande del estado de Carolina del Norte, una iglesia que lleva el nombre de su padre, quien primero llevó el pentecostalismo a la sección de Piedmont de América. es un miembro muy conocido y muy respetado del clero de Charlotte. pero Katrin no hacía acepción de personas. comenzó su sermón diciendo, que no se escuche ningún sonido en este gran salón. no es un susurro que hablé el Espíritu Santo. todas las cabezas estaban inclinadas, y Algar comenzó a rezar en silencio, muy en silencio, de hecho, era tan débil que aquellos de nosotros sentados al lado del soporte del orador en la plataforma no podíamos escucharlo. pero Katrin no dudó en detener todo el servicio para corregirlo. sin siquiera mirar hacia abajo, ella solo dejó caer su brazo delgado, apuntó su dedo directamente hacia él y dijo, usted, señor, le dije, apóstrofe signo de exclamación abierta no es un susurro. y se hizo el silencio. incluso los responsables no estaban a cargo cuando Katrin Kuhlman estaba presente. y a pesar de que sus métodos no eran convencionales, nadie dudaba de su sinceridad ni cuestionaba su autoridad en asuntos espirituales, a pesar de la reconocida autoridad espiritual de Katrin, hasta el día de hoy permanece un misterio sobre su vida devocional personal. al parecer, nadie sabía nada sobre este aspecto de su vida. aunque creía que la Biblia era la absoluta palabra de Dios y se clasificó a sí misma como fundamentalista, así como pentecostal, soy tan pentecostal como la Biblia, durante sus últimos años hubo poca evidencia de que pasara algún tiempo en privado estudio bíblico. se había saturado con el contenido del libro durante más de 40 años y, dado el ritmo frenético al que vivió después de 1972, su viejo amigo Dan Malachú probablemente tenía razón cuando supuso que ella hacía la mayor parte de su estudio de la Biblia en público. dado que no tuvo tiempo de estudiar antes de presentarse para ministrar, dijo Dan, lo hizo en el escenario, preparando su bomba espiritual para el tiempo del ministerio que iba a seguir. en sus primeros años, hizo notas extensas para sus sermones, usando un bosquejo detallado que obviamente salió del estudio bíblico profundo e intenso. estos contornos escribieron a mano, y ella generalmente predicaba directamente de ellos. más tarde, Marion Mars escribió sus notas en tarjetas de índice de 3x5 o 4x6, que Catherine guardaba en su caja de cerebro, un viejo estuche viejo y maltratado que llevaba consigo a todas las reuniones. Catherine a menudo hizo afirmaciones públicas de que no leía más libros que la Biblia. durante los últimos tres años de su vida, esto probablemente fue cierto. sin embargo, su escritorio estaba lleno de copias subrayadas de libros de Andrew Murray y Jesse Penn Lewis sobre temas como la oración, la obediencia espiritual y la guerra espiritual. de mayor interés fueron los sermones impresos de Norma Vincent Peale que descubría en el cajón inferior de su escritorio. Peale y Kuhlman parecían polos opuestos, sin embargo, ella obviamente admiraba al famoso pastor, y en un momento u otro de su vida probablemente se basó en su excelente habilidad para contar historias. incluso Marion Mars admitió que durante los últimos años de su vida, Catherine casi no preparó material nuevo utilizando los mismos esquemas una y otra vez. terminado, a menudo deslumbrante, repitiéndose y deambulando por caminos bien transitados. esto fue un gran contraste con los primeros años de su ministerio cuando su predicación fue dinámica, a menudo electrizante, y sus estudios bíblicos fueron atendidos incluso por los mejor educados de la comunidad. sus largos discursos parecían molestar a muy pocos. y si, como Dan sugirió, necesitaba usar la primera hora del servicio para prepararse espiritualmente, entonces nadie se quejó. valió el precio. esta teoría, que Malachuk y otros proyectaron, fue confirmada por el hecho de que durante los últimos dos años de su ministerio, los sermones de Catherine, en realidad no eran sermones en un verdadero sentido homilético, crecieron mas y mas, a veces durando una hora y un medio. un ejemplo clásico fue el último sermón que predicó. fue en el enorme auditorio Zin en Los Ángeles, solo tres días después de que ella había regresado de Israel. estaba físicamente exhausta y no había tenido tiempo para dormir, mucho menos orar. no voy a predicar hoy, aseguró a la multitud. solo voy a hablar 10 minutos, y luego iremos directamente al servicio milagroso. pero después de hacer su anuncio, Catherine procedió a hablar durante mas de una hora. por supuesto, nadie presente sabía que ella estaba, incluso en ese momento, mortalmente enferma. de hecho, ella se estaba muriendo. pero si disferñaron, muchos de ellos, que Catherine no se atrevió a comenzar el servicio milagroso hasta que hubo una unción de Dios. hasta que llegó la unción, no tuvo mas remedio que seguir hablando, predicando a si misma sobre el poder de Dios y rezando para que ese poder se manifestara pronto. estaba usando el tiempo para prepararse espiritualmente. no solo parecía haber un vacío de estudio bíblico durante los últimos años de Catherine, lo mismo era cierto con respecto a su vida de oración. ella les dijo a los pocos que se atrevieron a preguntarle al respecto que ella permanecía rezando todo el tiempo. aprendí el secreto de Paul de orar sin cesar, dijo a un periodista que tuvo el descaro de preguntar por qué nunca se retiraba en oración. he aprendido a comunicarme con el señor en cualquier momento, en cualquier lugar. llevo mi armario de oración conmigo en el avión, en el automóvil o caminando por la calle. rezo siempre mi vida es una oración. ¿no lo entiendes? pocos entendidos. sin embargo, una de las personas que lo hizo fue Ruth Fisher, una de las asociadas de toda la vida de Catherine. Ruth, una mujer profundamente espiritual que pasó mucho tiempo en oración disciplinada y estudio de la Biblia, era sensible al hecho de que Catherine simplemente no encajaba en el molde convencional de las devociones personales. ella me contó una historia que Catherine le había contado una vez, una historia que me dio una idea profunda del razonamiento de Catherine. una vez soñé, había dicho Catherine, con tres figuras arrodilladas. todos esperaban que Jesús pasara. cuando el señor bajó por el camino, se detuvo y abrazó a la primera figura. cuando llegó a la segunda figura, colocó suavemente su mano sobre su hombro. pero cuando pasó la tercera figura arrodillada, solo sonrió y siguió caminando. alguien le dijo al maestro debes amar a la mujer que abrazaste mas que a los demás. apóstrofe no, no lo entiendes, dijo suavemente. el que abrace necesita mi aliento. ella es débil en la fe. el que golpeé ligeramente en el hombro es mas fuerte. pero el tercero, al que simplemente sonreí, es fuerte. nunca necesito preocuparme por ella, porque ella está conmigo constantemente apóstrofe. a pesar de los comentarios de Catherine de que se quedó rezando, hubo momentos en que se retiró y literalmente agonizó en oración. estoy convencido de que literalmente rezó para dormir todas las noches, acostarse con el Espíritu Santo. cualquiera que haya estado con ella en el vaxtaje del auditorio srine, o la haya visto pasearse por el pasillo detrás del viejo Carnegie Hall en Pittsburgh, o haberla visto en las salas de un centenar de auditorios antes de subir al escenario, sabía que era una mujer de oración intensa según Maggie Artner y otros, a menudo regresaba a casa, exhausta por un servicio milagroso, para derrumbarse en el piso llorando. el primer servicio milagroso al que asistí fue en 1968. después de abrirme paso entre las mas de 2000 personas que habían abarrotado el Carnegie Hall, atravesé la puerta del escenario y me encontré en un pequeño vestíbulo detrás del escenario que corría a lo ancho del edificio. los asociados de Katherine estaban en cada extremo del pasillo, asegurándose de que nadie la molestara. cabinaba de un lado a otro, cabeza arriba, cabeza abajo, brazos alzados en el aire, manos entrelazadas a la espalda. su rostro estaba cubierto de lágrimas, y cuando se acercó, pude escucharla, Jesús gentil, no me quites tu Espíritu Santo. me di la vuelta y huí, porque sentí que me había metido en la más íntima de todas las conversaciones entre amantes, y solo mi presencia era una abominación. más tarde, después de haber estado con ella en muchas ocasiones, comencé a darme cuenta de que mi presencia, o la presencia de cualquier otra persona, no la intimidaba. a veces se detenía en medio de su oración, hablaba alegremente con quien tenía que verla, o daba algunas instrucciones sobre el coro o la iluminación, y luego, con la misma rapidez, giraba y continuaba su conversación con el Señor. estuve con ella en teléfono a Vib, Israel, en el estadio deportivo gigante a fines de 1975. era su penúltima aparición pública. estaba enferma y cansada, sin embargo, pasó más de una hora y media en un túnel oscuro debajo de la plataforma, paseando y rezando, con los ojos abiertos, los ojos cerrados y la cara bañada en lágrimas. encima de ella estaba la música del Living Sound instrumentos y voces, a su alrededor estaba el ruido de la multitud internacional, conmovedora e inquieta, personas de muchos grupos lingüísticos. por encima de todo estaba la inquietud del propio Israel. una nación en tormento y lucha, luchando por mantenerse con vida en un ambiente hostil. la noche anterior, una mujer de Finlandia había muerto a su servicio, y eso la había sacudido profundamente. la policía israelí había hecho muchas preguntas. demasiados. y así ella caminó y oró, tratando desesperadamente de tocar el borde de su prenda. suplicando que ella no tendría que subir a ese escenario sin él. sabiendo, en su interior profundo, que todas esas cosas que había dicho sobre sí misma eran ciertas. ella no era nada. absolutamente nada. tal vez la vida de oración de Katherine desafió la convención, pero aquellos cercanos a ella sabían que ella vivía, respiraba y dormía. el hecho de que ella no se hizo a un lado, como lo hacen otros, para esperar y escuchar, postrase esperar en agonía sobre una rodilla doblada, no significaba que no fuera una mujer de oración. como todo lo demás, tenía que hacerlo a su manera. los problemas de su concepto de oración se volvieron críticos solo cuando se trataba de sus relaciones con sus asociados, ya que de alguna manera parecía sentir que el personal de su oficina y sus colegas ministros debían caminar con la misma profundidad de compromiso que ella. al igual que el general Watt, estaba extremadamente impaciente con aquellos que no podían mantener su ritmo. estas dificultades fueron más evidentes en la oficina de la fundación en Pittsburgh que en cualquier otra fase del ministerio. a diferencia de otros ministerios cristianos donde el personal a menudo se reúne para orar, los empleados de la fundación simplemente llegaron a la hora señalada y se pusieron manos a la obra. la señorita Kuhlman rara vez, si alguna vez, rezaba con los miembros del personal. al igual que ella, se esperaba que rezaran cuando llegaran y que permanecieran así durante todo el día. del mismo modo, Katherine se negó a dejarse llevar por los problemas personales de sus empleados. si una secretaria estaba teniendo problemas con su esposo, o alguien tenía dificultades financieras, los salarios en la fundación Kuhlman eran notoriamente bajos, todos eran innombrables en la oficina. simplemente no tengo tiempo para involucrarme en la vida personal de mi personal, me dijo. sin embargo, hacia el final de su vida, en esas últimas semanas antes de que lo obligaran a ingresar al hospital, esta filosofía comenzó a dar frutos amargos. casi devastado ella para descubrir que un empleado de larga confianza estaba siendo acusado de comportamiento cuestionable. Katherine, que siempre había exigido a sus sugieres, músicos y asociados voluntarios tales altos niveles de moralidad, muchas veces, en el pasado, se había negado a dejar que un hombre cantara en el coro porque su reputación estaba contaminada, no pudo hacer frente. con esta situación interna los empleados de su oficina, que estaban horrorizados por lo que estaba sucediendo, pero paralizada por hacer un movimiento sin la aprobación de Katherine, sintieron que si ella no hubiera estado tan enferma y preocupada con todos los otros problemas, que parecieron caer sobre ella durante los últimos 6 meses de 1975, ella habría intervenido y puesto fin a este abuso abierto y flagrante de todo en lo que ella creía. pero en su condición debilitada, no podía hacer frente. simplemente le dio la espalda al problema y se negó a discutirlo. Anna, actuaremos como si nunca hubiera sucedido, nadie parece haber comprendido cuán enferma debe haber estado Katherine durante la última parte de 1975. evidentemente, hizo muchas cosas que no hubiera hecho si su cuerpo funcionara correctamente. en la superficie, nunca perdió el viejo zip, las exigencias de perfección en los servicios milagrosos, que había sido su marca registrada. aparentemente ajena al dolor en su pecho y la creciente debilidad en su cuerpo, se lanzó hacia adelante, organizando más reuniones, manteniendo su horario de televisión y dando la impresión de que su cuerpo moribundo estaba tan saludable como siempre. sin embargo, al final, justo antes de que ingresara al hospital por última vez, se hizo evidente que estaba resbalando. el viaje a Israel en octubre la agotó físicamente. y cuando, en Jerusalén, descubrió que un empleado se escapaba del hotel por la noche para una cita clandestina, era más de lo que podía manejar. ella le dio la espalda y nunca lo mencionó. a medida que el misterio se hizo más intenso, con más y más demandas sobre su tiempo, Katherine se alejó de la participación personal en las vidas de incluso las personas más cercanas a ella. al final, se había convertido en una reclusa pública, perdiéndose en el ministerio público y luego, al final del día, retirándose de todas las personas, excepto una o dos, a las que permitió su presencia. al final, incluso rechazó a las personas más cercanas a ella y se sometió a manos de personas que apenas conocía. fue una salida triste. el área donde el grado de no participación fue más difícil de comprender abarco las miles de solicitudes de oración, que se enviaban a la oficina cada semana. y aunque parezca incomprensible, no hay evidencia, al menos durante los últimos años de Katherine, de que ella ha hecho algún esfuerzo para otorgar estas solicitudes. y orar específicamente por las necesidades de la gente. si Katherine sintió que la oración específica era innecesaria, si ella estaba demasiado ocupada, o si rezó por aquellos que la escribieron en masa mientras viajaba por la nación, sigue siendo desconocido. el hecho es que muchas, muchas personas que enviaron pedidos de oración a Katherine Kuhlman fueron sanadas, a menudo dentro de la semana. algunos pueden sentir que, de hecho, había un aura especial que rodeaba todo el ministerio de Katherine Kuhlman, de modo que incluso alguien que se acercaba para tocar el borde de su prenda se curaría. sin embargo, Katherine rechazó firmemente este concepto, afirmando una y otra vez que no tenía ninguna virtud curativa en sí misma. otros pueden especular que fue la fe del escritor de la carta, que fue suficiente para la curación. otros aprecian la idea de que, aunque la propia Katherine no rezó específicamente por esas miles de solicitudes de oración, todas las personas oraban, y esto produjo un desbordamiento suficiente para llevar la curación a quienes escribieron. algunos hacen la pregunta molesta sobre si la oración es un factor necesario en la curación. nadie parece saber. la única conclusión que puedo sacar es que un Dios misericordioso y compasivo, que vio la necesidad y el sufrimiento de su pueblo, y sabía las inconsistencias del ministerio que había apartado para ayudar a satisfacer estas necesidades, a menudo intervinió soberanamente y concedió a su pueblo los deseos. de sus corazones y, de alguna manera, más allá del ámbito de la comprensión del hombre, esas cartas y llamadas a Katherine se convirtieron en oraciones. entonces, Katherine Kuhlman fue simplemente un catalizador para extender las oraciones de la gente. y sobre la base de sus gritos, Dios, no Katherine, respondió. cuando Katherine predicó esos mensajes de búsqueda de corazón sobre un Dios celoso que no compartiría la gloria con ninguna figura terrenal, se estaba predicando a sí misma. sabía cuán desesperadamente necesitaba escuchar ese mensaje y aplicarlo a su propia vida. así que se predica una y otra vez, ya que ningún ministro en este siglo quizás incluso desde la época del apóstoles estaba bajo más presión para debilitar y aceptar algo de la gloria a sí misma. por lo tanto, cuando un admirador agradecido llegó a la plataforma después de una curación y le dijo a Katherine, oh, gracias. gracias. ella retrocedió rápidamente, agitó las manos y dijo, no me lo agradezcas. no tuve nada que ver con eso. gracias a Dios. a pesar de todo lo que dijo, sin embargo, la gente le agradeció. la fundación recibió millones de dólares. provenía de los ricos que le deseaban sus propiedades, y de los pobres que ponían monedas de 5 centavos y monedas de 10 centavos en los platos de la ofrenda, todo esto sin ningún atractivo directo para los fondos. ella tomó solo una ofrenda en cada reunión, o, en ocasiones, ella podría aceptar una ofrenda especial para el ministerio de televisión. pero todo fue muy discreto. no hubo métodos espectaculares para recaudar dinero. no hay operaciones por correo directo. aborrecía el método utilizado a menudo por algunas organizaciones para hacer que las personas se pongan de pie y prometan tanto dinero. simplemente alimenta el ego, me susurró un día mientras estaba de pie detrás del escenario y observaba tal espectáculo en una reunión donde iba a ministrar más tarde. si lo dejan en las manos de Dios, él hará un trabajo mucho mejor que nunca. Catherine lo dejó en manos de Dios, y como resultado tuvo acceso a más dinero del que la mayoría de la gente puede comprender. muchos la criticaron, a menudo por celos, por recibir tanto dinero. pero ella sabía, mejor que sus críticos, que ella era la administradora de Dios. y si ella usaba mal sus fondos, él algún día la haría responsable. pero no fue solo el dinero. la gente envió regalos. baratijas. una mujer, caminando por una tienda departamental, vería algunas baratijas y pensaría, eso parece algo que Catherine Kuhlman agradecería. recibió miles de esos artículos por correo o se los entregó en varias reuniones. estos obsequios menores generalmente se colocaban sobre una mesa en la oficina y los miembros de su personal los recogían. a veces, Catherine los distribuía amigos en el ministerio. ni siquiera a Catherine Kuhlman le sirvieron 100 cajas de joyas, 75 alfileres de paloma o 30 pulseras de diamantes de imitación. le enviaron biblias. sus admiradores, viéndola en la televisión o en la plataforma llevando una biblia deshilachada, maltratada y gastada con las páginas cayendo y la cubierta medio arrancada, saldrían corriendo y comprarían la mejor biblia disponible. a veces tenían su nombre grabado en la portada. pero no se sentía cómoda con ninguna biblia que no fuera la que había llevado durante años, con las orejas de perro y manchada. su guardaespaldas de confianza lo colocó en el podio como el acto final de preparación antes de que ella pareciera sostenerlo en alto, proclamar sus verdades y predicar su mensaje. pero los regalos no se limitaron a baratijas y biblias. muchos eran extremadamente caros. pinturas raras y antigüedades de Europa. escultura de Italia y Sudamérica. alfombras de Persia y Oriente. diamantes y joyas preciosas de todo el mundo. pieles e incluso modas de diseño de algunas de las casas de moda de alta costura más famosas. reliquias de Israel. su casa en Fox Chapel se convirtió en un museo, lleno de objetos de arte por valor de cientos de miles de dólares. llegó tanto que necesitaba una bóveda especial en el sótano de la casa para almacenar algunos de sus objetos de valor. todo esto presentaba un problema único. a Catherine le encantaban las cosas buenas y caras, y al mismo tiempo, ella siempre buscaba una buena ganga. no era inusual para ella ir a una tienda de ropa exclusiva en Wilshire Boulevard y gastar dólar 3,000 al mismo tiempo. su estilo de vida exigía un amplio guardarropa. de hecho, después de su muerte, descubrí una enorme pila de facturas fechadas de Profils du Monde, una tienda de importación en Wilshire Boulevard en Beverly Hills, por más de una docena de vestidos de gas en colores que van desde champán y naranja hasta amarillo, azul y azul. niebla verde sin embargo, ella nunca olvidó sus humildes comienzos. la caza de antigüedades era uno de sus pocos pasatiempos, gastaba grandes sumas de dinero comprando antigüedades para ella y su círculo cercano de amigos, pero siempre se sentía culpable por tener tanto cuando había muchos que tenían tan poco. ella no era adicta a las cosas. literalmente podía tomarlos o dejarlos, y estaba tan cómoda sentada en el piso de su oficina sin zapatos que sentada en uno de los sofás caros. por lo que pude ver, ella se había elevado por encima de la tiranía de las posesiones, en lugar de ser controlada por objetos materiales, ella los controlaba. ella los veía como herramientas para ser utilizadas, en lugar de artículos para ser buscados para ganancia y valor personal. sin embargo, fue lo suficientemente sabia como para darse cuenta de que la mayoría de la gente no entendía esta meseta espiritual en particular, por lo que constantemente se enfrentaba con el problema de qué hacer con las cosas caras de su vida. algunos de los objetos de arte fueron a la oficina de su fundación en Pittsburgh, pero no muchos, porque sabía el peligro de hacer un espectáculo, incluso con regalos. por ejemplo, cuando recibió dos jarrones de la dinastia Ming, primero los escondió en un pequeño armario en su oficina personal y luego los llevó a su casa donde solo sus amigos mas confiables la habían visitado. otros artículos fueron utilizados para decorar su lujoso apartamento en la lujosa playa de Newport, California. sin embargo, en sus momentos privados, a menudo se preguntaba si, al guardar estos artículos, estaba recibiendo su recompensa ahora. una respuesta que solo ella sabe ahora. lo mismo era cierto con los elogios y la adulación. como se mantiene ese equilibrio entre darle a Dios toda la gloria y no ser ofensivo para las personas que no entienden. a veces, confío una vez en privado, en mi debilidad, simplemente sigo adelante y acepto los elogios y la acción de gracias. a veces estoy tan cansado que si no aceptara algunos de los elogios me hundiría. y parece que Dios me permite hacerlo, solo para seguir adelante. pero al final del día, cuando estoy solo en mi habitación, levanto mis manos hacia el cielo y digo, querido Jesús, sabes lo que dijeron sobre mi hoy. pero ahora te lo devuelvo todo. no soy nada, y nadie lo sabe mejor que yo. no tengo poder curativo. sin virtud curativa. no hay nada atractivo en mi. pero querido Jesús, eres todo. y hoy la gente nos confundió a todos. no tuve la fuerza para enderezarlos, pero se que entiendes. y ahora te doy todo lo que me dieron. solo pido una cosa, no quites tu espíritu santo de mí, porque sin él seguramente moriré. Capítulo 10. La sabiduría de esperar. El liderazgo, en su sentido más verdadero, consiste en saber cómo utilizar a otros líderes y motivarlos a la acción. Catherine era una maestra en esto. ella esperó hasta que Dios envió a las personas correctas a su vida, y luego esperó nuevamente hasta que tuvo la sensación perfecta de sincronización de que ahora era el momento adecuado para moverse. ella se deleitaba mucho al encontrar a la persona perfecta para lograr su visión, y darle a esa persona el reinado libre para trabajar. Jenny Martin, un ministro de las asambleas de Dios, fue su hombre para el alcance de la misión. Dick Ross, quien había producido muchas de las películas de Billy Graham antes de irse a trabajar a Hollywood, era su hombre para el ministerio de televisión. y me soltaron los libros. Catherine se negó a poner su firma en cualquier cosa, un libro, un programa de televisión, un programa de radio o algún tipo de alcance misionero, a menos que fuera absolutamente de primera clase. Dios exige lo mejor, dijo. y se lo merece. después de todo, él dio a nosotros lo mejor cuando envió a su hijo a la tierra. no debemos estar satisfechos con darle menos que nuestro mejor a cambio. ella personalmente proyectó cada programa de televisión en una sala de visualización privada en CBS inmediatamente después de la grabación. si algo era menos que perfecto, lo restregó e hizo una nueva toma. lo mismo era cierto con los libros. pasamos tres días y debimos pasar por una serie de títulos antes de que finalmente se nos ocurriera uno que encajara con un pequeño libro que le hice sobre una enfermera y sus tres hijos, todos curados de enfermedades fatales en el mismo reunión. exasperada, finalmente levanté las manos y dije, Katrin, ¿no es Dios lo suficientemente grande como para darnos un título para este libro?. ella aplaudió, dio una de esas carcajadas casi estridentes y dijo, ¿qué tan grande es Dios?. fue el título perfecto para el libro. este mismo sentido de perfeccionismo saturó cada movimiento que hizo. su lápiz labial siempre estaba perfecto. sus uñas fueron de cuidadas y su ropa hecha a medida para cada detalle. en los servicios, el gemido de un niño soltero haría que se detuviera y se dirigiera a un acomodador. una silla fuera del lugar, un miembro del coro con una corbata torcida, un miembro del personal vestido con la camisa o blusa del color equivocado, notó cada detalle y no quedó satisfecha hasta que se corrigió. este mismo impulso por el perfeccionismo le impidió avanzar demasiado rápido en un nuevo proyecto, porque estaba decidida a que se completara en cada detalle antes de darle luz verde. por lo tanto, esperó durante años antes de aceptar expandir su ministerio a la televisión, antes de aceptar celebrar su primer servicio en el Auditorio Sline de Los Ángeles, antes de escribir su segundo libro, antes de aceptar invitaciones para predicar en otras ciudades. era como si en realidad no quisiera expandirse, pero prefería permanecer relativamente enclaustrada en Pittsburgh. pero la combinación de la urgencia de aquellos en quienes confiaba y la puerta abierta de la oportunidad, que veía como la dirección de Dios, finalmente la convenció de salir de su rutina y invertir en el riesgo de cambio y expansión. sin embargo, en el fondo siempre estaba convencida de que era mejor quedarse con algo que funcionaba en lugar de arriesgarse a fallar con alguna nueva empresa. y por esa razón a menudo hizo declaraciones firmes, a las que luego tuvo que renunciar. por ejemplo, a menudo decía que nunca escribiría una autobiografía. espera que muera, Jamie, asintió seriamente. entonces puedes decirlo todo. sin embargo, un año antes de morir, comenzó a hablarme sobre una autobiografía. cuando estuvimos juntos en Las Vegas para el fabuloso servicio milagroso en el auditorio de la ciudad en mayo de 1975, ella me presionó aún más. conociendo mi natural reacia a seguir escribiendo fantasmas, especialmente si se trataba de un libro importante, ella hizo todo lo posible para ayudarme y explicar cómo tenemos que trabajar en esto de inmediato. estábamos sentados en la lujosa y lujosa sala de estar de la suite Frank Sinatra en el Cáceres Palace en Las Vegas. el servicio milagroso había terminado y Katrin había regresado a la habitación, exhausta. pasé los dedos sobre el grueso papel tapiz rojo oscuro y la escuché mientras ella se desenrollaba sobre el servicio. luego quiso llevarnos a través de la suite, mi esposa Yacie, Dani vio la Malachuk y yo, y mostrarnos la bañera hundida en forma de corazón, lo suficientemente grande para dos o tres, y la cama redonda con el espejo del techo. no soy tonta, se rió entre dientes, agarrando mi brazo con su fuerte agarre e inclinándose contra mi costado. sé exactamente por qué ese espejo está en el techo. de vuelta en la sala de estar, nos sentamos en el lujoso sofá rojo en lo que debe ser una de las habitaciones de hotel más lujosas del mundo y escuchamos mientras ella daba todas las razones por las que debería escribir su libro. eres el único que será lo suficientemente honesto como para decirlo con claridad. luego, mirándome con los ojos entrecerrados, dijo, sabes, hay un montón de pañuelos en nombre de nuestro señor. ¿sabes lo que quiero decir? no estaba segura, al menos no entonces, pero sabía que si ella lo supiera, no estaría satisfecho hasta que descubriera exactamente de qué estaba hablando. pero tenemos que hacer el libro para la gloria de Dios. recuerda eso. sin golpes, sino para la gloria de Dios. una razón por la que no dio porque el libro necesitaba ser escrito pronto era una que incluso ella no sabía en ese momento, una razón que no saldría a la luz por otros dos meses. su pianista y confidente, Dino Cartzonakis, y su cuñado, Paul Bartolomeu, quien también era su administrador personal, habían sido despedidos en febrero. sin que Catherine lo supiera, habían estado preparando un manuscrito del libro llamado De la Tegread Cate, que planeaban vender al mercado de libros de pulpa como exposición. nada de esto salió a la luz hasta julio de 1975, cuando Bartolomeu presentó una demanda contra ella en el Tribunal Superior de Los Ángeles. poco después, Catherine se estableció fuera de la corte. una de las estipulaciones del acuerdo jurado era que ni Dino ni Bartolomeu podrían escribir nada sobre Catherine Kulman durante 10 años. sin embargo, en mayo, ella no sabía nada de la exposición propuesta, y por lo tanto solo puedo concluir que sus deseos de comenzar a trabajar en la autobiografía surgieron como advertencias de Dios de que si no contaba su propia historia, alguien más iría para hacerlo, y manchar tanto su nombre como el del ministerio. por lo tanto, acordamos seguir adelante. pero los dos estábamos ocupados con otras cosas. y ninguno de nosotros sabía cuán corto era el tiempo. Catherine se reunió con su hermana mayor, Mirtle Parrot, y habló en una grabadora sobre sus días de infancia. pero la muerte la interrumpió y, a la larga, obtuvo su deseo original una biografía en lugar de una autobiografía. sin embargo, todo el asunto era típico de su deliberación, y de su sensibilidad al Espíritu Santo, esperar hasta que él la incitara y luego moverse con rapidez en la dirección en la que estaba empujando. Catherine fue acusada a menudo de ser una persona impaciente y conductora. cuando se trataba de empujar a sus asociados en el ministerio, ella lo era. pero cuando se trataba de expandirse a una nueva área de ministerio, había aprendido bien la dolorosa lección de esperar hasta que apareciera la persona adecuada a alguien en quien pudiera confiar, y luego moverse solo cuando Dios le dijera que se mudara. quizás ninguna situación ilustra mejor estos principios que su expansión a Canadá. comenzó, como comenzó la mayor parte de su ministerio, con una curación milagrosa. a Kenneth May, un agricultor de 62 años de la pequeña comunidad de Forrester's Fais, Ontario, le había dicho su médico en la cercana COVID en que se estaba muriendo de la enfermedad de Hodkins, cáncer de las glándulas linfáticas. su historia se puede encontrar en todo detalle abajo al título del capítulo de Canadian Sunrise en Gotan Do Itagain. había sido enviado a Ottawa para recibir tratamiento con cobalto, pero no fue efectivo y los bultos en su cuerpo volvieron gradualmente. regresó a la clínica de cáncer en el Hospital General para recibir un tratamiento adicional de rayos X, solo para descubrir que los bultos seguían creciendo y extendiéndose. sintiendo que su tiempo era limitado, los médicos le permitieron visitar a su hija en Pittsburgh antes de admitirlo en el hospital para recibir un tratamiento radical. sin embargo, antes de que el señor y la señora May se fueran a Pittsburgh, uno de sus vecinos agricultores se acercó a ellos y les dijo, oh, espero que tengan la oportunidad de visitar un servicio de Katrin Kuhlman mientras estén allí. en respuesta a su pregunta sobre quién era la señorita Kuhlman, el vecino les dio una copia de I believe in miracles. Kenneth May leyó el libro. comenzó a preguntarse, por primera vez, si era posible que Dios sanara a alguien en las etapas avanzadas del cáncer terminal. el 1 de abril de 1968, el señor y la señora May asistieron al estudio bíblico regular de Katrin los lunes por la noche en la primera iglesia presbiteriana. quedaron muy impresionados y luego se quedaron en el vestíbulo de la iglesia para hablar con algunos de los que venían cada semana. estas personas, al enterarse de que el señor May estaba gravemente enfermo, los instaron a quedarse para el servicio milagroso el viernes por la mañana en el Carnegie Hall. Dios puede curarte, ya sabes, le dijo un hombre. la señora May tuvo que regresar a Canadá, pero Kenneth se quedó con su hija. y aunque tenía mucho dolor, seguía aferrándose a ese delgado hilo de esperanza, Dios puede curarte, sabes. el viernes por la mañana, su hija lo acompañó al Carnegie Hall, pero cuando llegaron y encontraron una multitud tan grande esperando en los escalones, aunque pasaron varias horas antes de que comenzara el servicio, casi perdió la esperanza. sin embargo, varias de las personas que había visto el lunes por la noche lo vieron y se acercaron a él, alentándolo a quedarse. una mujer, totalmente desconocida, se la acercó y le dijo, ¿tienes cáncer, no? May se sorprendió por su perspicacia, pero antes de que él pudiera responder, ella extendió la mano, lo tomó del brazo y comenzó a rezar. aunque estaba avergonzado, inclinó la cabeza y dijo en voz alta, soy tuyo, señor, haz lo que quieras conmigo. instantáneamente sintió una extraña sensación corriendo por su cuerpo, y el dolor desapareció. él fue sanado. permaneció de pie durante la siguiente hora sin ningún dolor. después de que comenzó el servicio, uno de los trabajadores se le acercó y le preguntó si había sido sanado. May respondió, creo que me ha pasado algo. luego se corrigió a sí mismo. estoy seguro de que algo me ha pasado. fue llevado a la plataforma, donde Katherine rezó por él. después del servicio, de pie en el vestíbulo, hubo otra manifestación extraña. el agua comenzó a salir de los poros de su piel, un fenómeno que continuó durante tres días. despidiéndose de su hija, regresó a Canadá y a la clínica de cáncer del Hospital General de Ottawa, donde fue declarado curado. incluso su médico lo llamó un milagro. poco después de que Kenneth May regresó a casa, visitó a la señor Mary Pettigrew, de la cercana Cobden, que se encontraba en las etapas finales de la esclerosis múltiple. bajo su insistencia, Mary y su esposo, Clarence, condujeron a Pittsburgh. ella también fue sanada milagrosamente y regresó al pequeño pueblo de Cobden, rebosante de las buenas noticias del poder milagroso del Espíritu Santo. después de eso no hubo quien detuviera a la gente. condujeron a Pittsburgh en caravanas. muchos fueron sanados, y pronto la noticia de los milagros se extendió por toda esa región de Canadá. en enero de 1969, unos seis meses después de la curación de Mary Pettigrew, una mujer de Ottawa, que moría de cáncer, llamó a una amiga suya en Rockville, la señora Maudie Phillips, para preguntar si sabía algo de Catherine Kuhlman. Maudie no sabía nada de ellos, ni siquiera había escuchado el nombre de Catherine Kuhlman, pero le aconsejó a la amiga que siguiera y asistiera. después de todo, ella se estaba muriendo, y que podría ser peor que eso. la mujer asistió a los servicios en Pittsburgh y regresó a Canadá, sanada. el cambio fue inmediato y obvio. su piel, una vez del color del cobre, ahora era de color rosa saludable. todos los síntomas habían desaparecido. no solo eso, sino que el hombre que la había llevado a Pittsburgh, que tenía un enorme crecimiento del tamaño de una toronja en su columna vertebral, también fue sanado. Maudie era una persona muy conservadora y, aunque conocía a la mujer desde la infancia, todavía tenía problemas para creer. ella habló sobre el asunto con su esposo, Harvey, quien era un corredor de imprenta, y los dos acordaron ir a Pittsburgh y ver por sí mismos. el día antes de que se fueran, la hija de Phillips, Sharon, su yerno Grant Mitchell y su nieto de cuatro años y medio, Troy, pidieron que lo acompañaran. todo el mundo, al parecer, en esa sección de Ontario estaba hablando de los milagros que tienen lugar en Pittsburgh. Little Troy había nacido con eczema y una enfermedad pulmonar crónica similar al asna. Canadá en invierno tiene el peor clima para las personas con eczema, ya que muchas de las prendas abrigadas contienen fibras que descomponen la piel y causan irritación adicional. la piel de Troy estaba cubierta de grandes yagas, cubiertas de costas y líquido supurante. además de esto, en todos los lugares donde la piel tocaba la piel, debajo de la barbilla, las axilas, los codos, las ingles, las rodillas entre los dedos de los pies y los pies había una picazón, una inflamación ardiente con lesiones con costas y grietas. Troy había estado bajo el cuidado de uno de los mejores dermatólogos de Ottawa, el doctor Montgomery, así como de su médico de cabecera, el doctor Alcleod. el doctor Montgomery había recetado medicamentos, que consistían no solo en medicamentos, sino en cuatro baños de avena al día. la avena tenía un efecto calmante sobre la piel, y los Bichella estaban comprando en un saco de 100 libras. los baños fueron administrados, minuciosamente, por Saron, quien también era enfermera registrada. por la noche, el niño tenía que estar envuelto en una gasa y vendajes para evitar que se rascara las lesiones. la única esperanza que los médicos podían dar era que a medida que creciera, aprendería a mantenerse alejado de todas las cosas que agravaban sus alergias y tal vez aprendería a adaptarse a su condición. después de conducir las 500 millas hasta Pittsburgh y pasar la noche en el Hotel Pick Roosevelt, la familia llegó a las 6 y media de la mañana siguiente a la primera iglesia presbiteriana, donde ahora se realizaban los servicios milagrosos, ya que el Carnegie Hall estaba siendo renovado. la iglesia ya se estaba llenando, a pesar de que el servicio no estaba programado para comenzar hasta las 11 en punto. Grant, Saron y Troy se sentaron en un banco con Maudie y Harvey directamente detrás de ellos en el pasillo. Troy se mantuvo ocupado con un libro para colorear durante el largo espere. pero algo estaba pasando. a las 9 a. m. Maudie notó que Saron estaba llorando, sin razón aparente. a medida que se acercaba el momento del servicio milagroso, lloró aún más fuerte y más fuerte, y continuó llorando incluso después de que Catherine llegó para comenzar el servicio a las 11. todo esto desconcertó a Maudie, la acérrimo conservadora. ella quería irse, y en dos ocasiones se volvió a Harvey para sacarla. pero no había forma de salir con gracia, por lo que se quedó, decidida a resistirlo y nunca más ponerse en una situación tan incómoda. como la señorita Kuhlman solía hacer, se saltó la predicación y se trasladó inmediatamente al servicio de milagros, llamando a varias curaciones y alentando a las personas a venir a la plataforma para testificar. a mitad del servicio se detuvo y dijo, alguien está siendo curado de eczema. no hubo respuesta. ni los Philips ni sus hijos parecían relacionar esto de ninguna manera con la condición de Troy. Catherine continuó con el servicio, pero 10 minutos después hizo algo muy inusual, algo que sus asociados recuerdan que solo hizo dos veces en todo su ministerio. ella dijo, voy a tener que detener el servicio. alguien en este santuario está afligiendo al Espíritu Santo. hubo un silencio mortal que cayó sobre el enorme auditorio. la gente se volvió y se miró como los discípulos debieron haberlo hecho en el aposento alto cuando Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría. soy yo. soy yo. entonces Maggie Artner, que parecía fluir literalmente con el Espíritu Santo cuando la unción de Dios estaba en los servicios milagrosos, estaba de pie en el pasillo junto a ellos. Sharon seguía llorando tanto que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Maggie habló con Grant y le dijo, ¿por qué estás orando? mi hijo, dijo Grant simplemente. ¿qué le pasa? eczema. bueno, por el amor de Dios, exclamó Maggie. ¿no has oído a la señorita Kuhlman? se detiene todo el servicio. he estado corriendo por estos pasillos tratando de encontrar al que Dios había tocado. por favor revisa al niño. de repente, Sharon cobró vida. sin siquiera limpiarse las lágrimas, ella se acercó y tiró de la camisa de Troy sobre su cabeza. cada llaga en su cuerpo, cada lesión, cada grieta que supuraba en la piel fue curada. las costras se habían convertido en polvo, y cuando la camisa se deslizó de su espalda, se sacudieron al suelo. Maudie, que estaba sentada directamente detrás de él, jadeó y casi entró en shock. Grant extendió la mano y tocó el lugar donde había una llaga especialmente grave y drenante en el brazo izquierdo de Troy. la piel ahora estaba entera, sana. cada parte de su cuerpo estaba limpio. Maggie insistió en que los padres llevaran al niño hacia adelante. pero ninguno de ellos pudo recordar más tarde haber ido a la plataforma. era como si todos estuvieran en trance. al abandonar el servicio, condujeron hacia el norte, aún incapaces de creer lo que habían visto y experimentado. cerca de Erie, se toparon con una fuerte tormenta de nieve y tuvieron que registrarse en un motel en la carretera. solo había una habitación disponible, así que las cinco se apiñaron juntas. Troy se fue directamente a dormir, pero los adultos permanecieron despiertos toda la noche, hablando y preguntándose sobre el milagro. alrededor de la medianoche, Harvey no pudo soportarlo más, y llevó la lámpara del escritorio a la cama para poder examinar el cuerpo dormido de Troy. cada área donde habían estado las llagas ahora era blanca como la nieve, en comparación con la piel rosa normal en las otras áreas de su cuerpo. en el medio de cada área blanca había una pequeña erupción, no más grande que el tamaño de una cabeza de alfiler. por la mañana, sin embargo, a pesar del hecho de que los adultos continuaron inspeccionándolo cada hora, incluso esta pequeña erupción había desaparecido. tres meses después, los Mitchell llevaron a Troy con ellos en un viaje de vacaciones a México cuando regresaron, el cuerpo del niño estaba bien bronceado por el sol mexicano, todo excepto las áreas donde había estado el eczema. estas áreas permanecieron blancas como la nieve durante el año siguiente y luego se volvieron perfectamente normales. llevaron a Troy al doctor Montgomery y al doctor Cleod, quienes documentaron las curaciones, incluidos sus pulmones. la doctora Montgomery llamó a Maudie, la abuela milagrosa, un nombre que todavía aprecia como un recordatorio del momento en que Dios invadió su vida de manera tan vívida. Maudie Phillips era la mujer más emocionada de Ontario. estaba decidida a que todos se notaba estuvieran expuestos a los servicios milagrosos en Pittsburgh y fueran bendecidos como ella había sido bendecida. como organizadora natural, comenzó a pensar que si lograba que los ministros de la ciudad asistieran a una reunión, regresarían en llamas a Dios, y todas las iglesias se llenarían del mismo Espíritu Santo que prevalecían los servicios milagrosos. sin embargo, ella pensó mal. incluso cuando ofreció alquilar un autobús y pagarlo de su propio bolsillo, a un costo de $1,000, los ministros, al parecer, estaban demasiado ocupados para interesarse. ninguno de ellos mostró el más mínimo deseo de presenciar un milagro, mucho menos involucrarse en uno. sin desanimarse, Maudie seguía regresando a Pittsburgh todos los fines de semana, conduciendo y llevando a cualquiera que aceptara acompañarla. pero no pude evitar la sensación de que se suponía que debía alquilar un autobús y llevar un grupo, quizás varios grupos, a Pittsburgh. en el otoño de ese año, Arbe se enfermó. los médicos descubrieron una afección pulmonar y le dijeron a Maudie que había muchas posibilidades de que muriera en la mesa de operaciones. la oración seguía siendo una función muy formal para los fillips. tal como lo describió Maudie, rezaban al estilo de la iglesia unida, lo que significa que escuchaban las oraciones los domingos, decían gracia en la mesa y repetían la oración del señor por la noche. sin embargo, cuando los médicos describieron la condición de Arbe como crítica, Maudie se encontró, por primera vez, hablando directamente con Dios. señor, si lo salvas, tomaré un autobús a Pittsburgh. Arbe comenzó a mejorar de inmediato, y el día después de que él regresó a casa del hospital, Maudie tenía su autobús alquilado lleno y listo para ir a Pittsburgh. solo había un ministro en el grupo. el resto, como los describió Maudie, eran sirvientas y sirvientes, las mismas a quienes Dios había prometido en el libro de Joel para derramar su espíritu. desde esa fecha hasta el momento en que murió Catherine, casi seis años después, Maudie Phillips perdió solo cinco servicios en Pittsburgh. ella organizó cientos de los autobuses charter de Canadá y vieron a miles de personas sanar y ganar para el señor Jesucristo. a medida que aumentó el número de caradienses en los servicios milagrosos, también aumentó la cantidad de donaciones canadienses al ministerio. dado que las donaciones a la fundación Catherine Kuhlman, con sede en Estados Unidos, no eran deducibles en las declaraciones de impuestos canadienses, era obvio que Catherine necesitaba establecer una oficina canadiense. y quien era mas natural al frente que la persona que Dios había dejado caer sobre su regazo, Maudie Phillips. sin embargo, antes de que Catherine pudiera llamar para pedirle que tomara el trabajo, el Espíritu Santo habló primero con Maudie. aunque Maudie había trabajado durante mas de quince años en un puesto de responsabilidad en la compañía eléctrica automática, de repente se sintió obligada a renunciar a su trabajo, por la única razón que sentía que el señor tenía algo mas reservado para ella. por lo tanto, cuando llegó la llamada de la señorita Kuhlman, Maudie Phillips ya estaba preparada para comenzar a trabajar de inmediato, organizando la sucursal canadiense de la fundación Catherine Kuhlman con sede en Brockville, cerca de Ottawa. inmediatamente, Maudie fue a trabajar, tratando de convencer a Catherine de que sus seguidores eran tan fuertes entre los canadienses que necesitaban su servicio milagroso en el área de Ottawa. ella sugirió los 16,000 asientos del centro cívico de Ottawa. Catherine, por supuesto, no convenció fácilmente. se sentía cómoda con sus servicios en Pittsburgh y Los Ángeles, y dudó en mudarse, especialmente a ese páramo donde tantos ministerios habían muerto de hambre, el centro de Canadá. Catherine a menudo hablaba de una pesadilla recurrente en la que salía al escenario de un auditorio extraño y encontraba el edificio completamente vacío. este tipo de miedo la hizo extremadamente cotelosa, no dispuesta a emprender ningún nuevo esfuerzo hasta que estuviera segura de que sería un éxito. porque, aparte de aparecer en el escenario sin el Espíritu Santo, nada la aterrorizaba mas que el temor de aparecer en el escenario sin su audiencia. pero Maudie estaba decidida a que Catherine viniera a Canadá. el creciente número de canadienses que vienen a Pittsburgh finalmente inclinó la balanza en dirección a Maudie, y Catherine aceptó venir. ella planeó no solo visitar Ottawa, sino también tener una aparición de tres noches en Peterborough. ahora la carga de la responsabilidad cayó repentinamente sobre los hombros de Maudie. se fue a la cama esa noche después de que Catherine había aceptado ir, y no podía dormir. ella yacía allí pensando, ahora mira lo que has hecho. has tomado algunos autobuses para Pittsburgh y usted han configurado los libros para la fundación canadiense, pero, ¿qué sabe sobre la organización de un servicio milagroso? si Catherine llega a Canadá y nadie se presenta a las reuniones, su pesadilla se convertirá en tu realidad. eran las dos de la madrugada cuando, después de dormir solo en siestas, estaba repentinamente despierta. cada detalle de cómo planear y organizar el servicio latía en su mente. con cuidado de no despertar a su marido dormido, se levantó de la cama y bajó las escaleras. miró a su alrededor hasta que encontró un viejo mapa de carreteras canadiense, lo extendió sobre la mesa de la cocina y una vez más cerró los ojos. recordó la visión que tenía en su mente cuando la habían despertado momentos antes. en la visión, había visto un mapa con alfileres e instrucciones detalladas sobre cómo organizar una brigada de autobuses de todas las ciudades periféricas. al abrir los ojos, comenzó a pegar alfileres en el mapa y a escribir sus planes para alquilar los autobuses. cuando Harvey bajó a desayunar, tenía todos los detalles resueltos. era un concepto completamente nuevo. sabía exactamente cuántos autobuses necesitaría y podía ver, mirando sus cartas, cuántos se llenarían, cuántos se llenarían parcialmente, cuántos autobuses adicionales necesitaría, cuántas personas ocuparían los asientos reservados, como gran parte de un área para reservar para sillas de ruedas, y cuántos sugeres serían necesarios. Catherine estaba impresionada. y así, Maudie Phillips, la abuela milagrosa, comenzó a viajar por todo Estados Unidos y Canadá, estableciendo las bases para los grandes servicios milagrosos que se celebrarán en Chicago, ST. Lewis, Watland, Seattle, Dallas, Miami, Atlanta, Las Vegas y una docena de otras ciudades importantes. fue el comienzo de un ministerio completamente nuevo para Catherine, el de ella porque tenía la sabiduría de esperar. Capítulo 11. Hola a todos. ¿y me has estado esperando? Todo el mundo, al parecer, en un momento u otro disfrutaba haciendo una imitación Catherine Kuhlman. su voz única y ronca cuando llegó a la radio diciendo, signo de exclamación abierta que demonios, y has estado esperando por mi. sus gestos dramáticos con las manos en la televisión, la forma en que se puso de puntillas y compasos pequeños y rápidos coqueteó hacia atrás en la plataforma mientras agitaba un dedo en el aire y decía, el espíritu de Oli está aquí, o te doy tristeza, te alabo, su peinado de los años 40. todos se prestaban al tipo ideal de caricatura exagerada que a la gente le encantaba imitar. un productor de películas de Hollywood, un judío, era un gran admirador de Catherine. dijo que tenía todas las características de una estrella, ya que era la única mujer en el mundo que podía convertir la palabra Dios en cuatro sílabas. se convirtió en cebo justo para los comediantes de televisión. artistas como Flick Wilson y Carol Burnett podrían derribar la casa con una ridícula imitación de Catherine Kuhlman. Catherine siempre parecía disfrutarlos más que nadie. sabía que los animadores de la televisión y los clubes nocturnos solo elegirían a aquellos con estatura nacional, y creo que estaba dispuesta a tolerar la humillación de que Carol Burnett se burlara de ella solo por disfrutar de la notoriedad que solo pertenece a las celebridades. después de que Ruth Buzzi hizo una imitación realmente lejana de la señorita Kuhlman en la Oguín, poner las manos sobre los velones casaba en un supermercado, Catherine le envió una carta personal, que contenía una frase, nadie disfrutó la sátira. más que yo. Ruth respondió enviando a Catherine dos docenas de rosas de tallo largo. por cierto, Ruth nunca más hizo una imitación de Catherine Kuhlman en la televisión. incluso aquellos de nosotros que la conocíamos y la amábamos no podíamos resistirnos, si el tema alrededor de la mesa se volvía hacia Catherine Kuhlman, de señalarnos con el dedo y decir, y así es. o, si el estado de ánimo en la reunión de oración era ligero e informal, gruñir con una voz gutural, sigo su ego en las reuniones. había muchas teorías sobre por qué Catherine hablaba como ella. algunas palabras siempre tenían un acento excesivo. Jesús siempre salió Jesús. y ella no podía hablar del Espíritu Santo sin dibujar su nombre, el Espíritu Santo. lo mismo era cierto con esos gestos dramáticos, especialmente cuando daba un paso atrás, señalaba con el dedo, bajaba la barbilla, miraba el brazo mas allá de la yema del dedo y decía con la firmeza de Boulder Dam, es cierto. y no lo olvides. A Catherine le gustaba decirle a la gente que de niña tartamudeaba, como Moisés. su madre estaba preocupada por esto y pasó horas entrenándola en el método de habla correcto, diciendo, ahora, bebé, habla despacio. e enunci con tus palabras con claridad. esa es la razón por la que hablo tan lentamente ahora, explicó Catherine a un periodista de la revista People. mucha gente piensa que mi discurso se ve afectado, pero es solo mi forma de superar mi problema. eso hizo que la gente se sintiera mucho mejor. todos amamos a una superación, pero despreciamos a un showman. en realidad, quienes la conocieron en la infancia dijeron que siempre había hablado lentamente, dramatizando en exceso sus gestos y acentuando sus palabras, solo para captar la atención de sus oyentes. una vieja compañera de escuela me dijo que cuando escuchaba a Catherine en la televisión, podía cerrar los ojos y aún así reconocer esa voz como una niña traviesa, pelirroja y de quince años de pie frente a la clase, agitando los brazos y golpeando sus largas pestañas, levantando la cadera y recitando, oh, capitán. mi capitán. cuando la maestra salió de la sala, dijo el compañero de clase, todos los niños comenzarían a gritar, Catherine, cuéntanos una historia. ella era una verdadera hechicera con sus historias, y aunque nos reímos de su dramatismo y la forma en que pronunció sus palabras, sabíamos que nadie podía entretenernos como Catherine. muchos años después, durante uno de los grandes servicios milagrosos en el auditorio Sriné, la hermana mayor de Catherine, Myrtle Parrot, estaba sentada en el balcón. un par de mujeres jóvenes estaban sentadas detrás de ella, y Myrtle escuchó su conversación. ella es demasiado dramática, dijo uno. no puedo soportar todas esas teatrales. y la forma en que saca sus palabras. que falso. debió haberse parado frente a un espejo durante años tratando de perfeccionar su acento. era más de lo que Myrtle podía soportar. girando en su asiento, con los ojos ardientes, dijo, la conozco más tiempo que tú. la conozco más tiempo que nadie en el auditorio hoy, y quiero que sepas que ella siempre ha hablado así. quiero decir siempre. ¿ella realmente tartamudeaba cuando era niña? o comenzó a trabajar a una edad temprana, desarrollando una técnica para entretener, una técnica que nunca cambió, porque funcionó? es otro de los misterios que probablemente permanecerá para siempre sin resolver. Catherine comenzó cada transmisión con el mismo inicio de sesión, hola. y me has estado esperando? es tan amable de tu parte. solo sabía que estarías allí. puede haber sonado como maíz puro, pero fue ese toque hogareño lo que la atrajo a toda una generación de oyentes de radio mucho antes de que la televisión dominara las ondas de aire. de hecho, muchos oyentes escribieron y dijeron que cuando la voz de Catherine llegaba por la radio y preguntaban si la habían estado esperando, respondían en voz alta, oh, si, Catherine. estoy aquí. como muchas otros cosas en la vida de Catherine, una vez que encontró una fórmula viable, nunca cambió. sin embargo, su famosa histriónica, su exhibición de liberada denunciación y gestos dramáticos para el efecto, la dejaron vulnerable a divertidas imitaciones. mi imitador favorito era Catherine y Marshall. quizás fue porque la famosa autora es básicamente una persona seria, o quizás porque su personalidad está orientada a lo no demostrativo, pero podía imitar la voz de televisión de la otra Catherine también que uno pensaría que la evangelista estaba realmente en la habitación. uno de mis mejores recuerdos es la reunión entre los dos, Catherine Cullman y Catherine de Marshall. Catherine, la autora, y su esposo Leonard Lesour, que en ese momento era editor de la revista Guideposts, me habían preguntado si les presentaría a Catherine. ambos Lesour habían entrado en una nueva dimensión de sus vidas espirituales y estaban profundamente interesados en el ministerio de la señorita Cullman, especialmente su énfasis en el Espíritu Santo. además de esto, Catherine estaba trabajando en su libro, algo más, en el que planeaba incluir un capítulo sobre la curación. ella pensó que la reunión con la señorita Cullman sería beneficiosa. Catherine estaba igualmente ansiosa por la reunión. aunque no creo que ella haya leído nunca ninguno de los libros de Catherine, quedó impresionada por aquellos que alcanzaron el pináculo del éxito. y conocer tanto a la famosa autora como a su esposo igualmente talentoso era el tipo de comida que le gustaba. entonces, cuando la llamé a Pittsburgh y le dije que tenía la intención de llevar a Catherine y Lena al servicio milagroso en Miami la próxima semana, ella actuó como si yo trajera al rey y la reina de Inglaterra. solo entra en el backstage tan pronto como llegues allí, se rió. he estado esperando esto por mucho tiempo. caí una lluvia a la tarde que yace y yo recogimos a Catherine y Lena en su casa de Florida. mientras conducíamos hacia el sur por Sunshin State Parkway, ambos me estaban haciendo preguntas. los escritores siempre son personas curiosas, pasan mas tiempo haciendo preguntas y escuchando que contando historias. ¿crees que el fenómeno de ir bajo el poder es real? ¿crees que ella tiene algún poder hipnótico? ¿por qué algunos sanan y otros regresan a casa sin sanar? ¿crees que la fe juega un papel importante en las curaciones? ¿signo de interrogación abierta de quién es la fe, la de ella o la persona que está siendo sanada? ¿por qué Dios elegiría a una persona como Catherine Kuhlman, con todos sus defectos obvios? la única conclusión a la que pude llegar cuando salimos de la autopista hacia el auditorio del condado de Dade fue que la curación, como el nacimiento y la muerte, era asunto de Dios. fue producto de su amor y misericordia, no de las travesuras del hombre, y pudo elegir a quien le complacía mucho transmitir su poder sanador. cuando llegamos al auditorio, la lluvia caía constantemente. faltaban unos minutos para las 5 cuando apagamos la calle Flagler y nos detuvimos al lado del auditorio, con los limpia parabrisas golpeando rítmicamente las tiras laterales cromadas de Michel Brolet de 4 años. ¡guau! escuché a Len decir desde el asiento trasero, seguido por el mas terroso de Catherine, Dios mío, mira eso. la acera, el césped y la calle frente al auditorio estaban llenos de gente. algunos lograron apretarse contra la pared debajo de los aleros colgantes, pero la mayoría, quizás otros 2000, estaban parados bajo la lluvia espesa esperando que se abrieran las puertas. se habían levantado paraguas de muchos tamaños, formas y colores y algunas personas pudieron acurrucarse debajo de ellos. otros estaban parados con las cabezas dobladas debajo de periódicos empapados. la mayoría se estaba empapando. y la multitud aumentaba de tamaño a medida que la gente, después de estacionar sus autos, se apresuraba desde el estacionamiento para inirse a las franjas, desparramándose sobre la hierba, los parterres y hacia la calle principal. Catherine estaba en el borde del asiento trasero, sus manos agarrando el respaldo del asiento justo detrás de mi cabeza mientras miraba a través del parabrisas a la vista. dos horas antes de que comience el servicio y estén aquí afuera bajo la lluvia, jadeó. ¿te imaginas gente tratando de entrar en nuestra iglesia presbiteriana si? Lenz se rió con asombro. bueno, tal vez si ocurrieran las mismas cosas en el servicio de nuestra iglesia como dicen que tienen lugar en estos servicios milagrosos, tendríamos los mismos resultados. aparcamos el coche y nos deslizamos por una puerta lateral cerca de la entrada del escenario. el coro ya estaba en su lugar, y el doctor Metcalfe los estaba poniendo a prueba. el auditorio parecía casi lleno, ocupado por quienes habían venido en los autobuses alquilados, o por los casos críticos en sillas de ruedas y camillas. nos dirigimos hacia el camerino de Catherine detrás del escenario. Maggie nos recibió en la puerta y dejó muy claro que éramos bienvenidos. Catherine se paseaba, como siempre. se volvió rápidamente cuando entramos y extendió los brazos. au, Dios te bendiga, sonrió ella. todo lo que pude hacer fue mirar. estaba vestida con un vestido de organza negro puro que tenía enormes puños de encaje alrededor de la parte inferior de la falda y en los extremos de las mangas hasta el codo. su vestido estaba acentuado por un cinturón rojo oscuro, de al menos 6 pulgadas de ancho, lo que le daba la apariencia de que podía alcanzar su cintura con ambas manos y tocar sus dedos. el encaje esponjoso en las mangas enfatizaba sus largos brazos. llevaba un pesado brazalete de plata en su muñeca derecha y su cuello estaba rodeado por un costoso adorno que parecía esmeraldas en contraste con plata pura. llevaba una manguera negra para combinar con el vestido negro y zapatos rojo oscuro, pero no fue la ropa sino las gafas lo que me dejó sin aliento. llevaba el par de anteojos oscuros más grande que había visto. los marcos de color rojo oscuro combinaban con su cinturón y zapatos, pero los anteojos cubrían toda la mitad superior de su cara y se extendían dos pulgadas más allá de los costados de su cabeza. se quedó parada por un momento con una mano apoyada en su cintura en esa típica postura de cadera, como Betty Grable cuando posó durante la década de 1940. aunque estaba al otro lado de los 65, aún podía salirse con la suya. mantuvo esa pose durante unos segundos y luego extendió la mano y agarró la mano de Catherine entre las suyas. ella repitió eso primero, au, Dios te bendiga. su cara toda sonrisa y gafas. luego, aún sosteniendo la mano de Catherine con fuerza entre las suyas, retrocedió medio paso como para ver y admirar a la persona que había venido a verla. todavía estoy asombrada, dijo, su voz subía y bajaba como el agua profunda deslizándose sobre las rocas en un río, porque alguien como tú querría venir a verme. pero, se rió entre dientes de forma gutural, estoy tan contenta de que lo hayas hecho. Catherine se quedó ahí, paralizada, mirando esos monstruosos anteojos. Catherine dio otra de sus risas. oh, dijo con voz ronca, solo estoy tratando de ser discreto. Catherine se echó a reír, y de repente las dos eran como hermanas mayores. no nos quedamos mucho tiempo en el camerino y rápidamente nos sentamos en el auditorio donde podíamos ver no solo la plataforma, sino también tener una buena visión de la acción que estaba teniendo lugar en los asientos después de que comenzaron los milagros. de hecho, Len y Catherine parecían mucho más interesados en ver la reacción del público mientras se amaban las curaciones que no observara Catherine mientras se movía de un lado a otro por la plataforma. en varias ocasiones los miré a los dos y milagrimas. fue un espectáculo espectacular, sin duda, pero hubo más participación que el espectáculo. el Espíritu Santo también estaba ahí. esa fue la única vez que las dos Catrines, o deberían ser Caterines? se conocieron. esa noche, en el camino de regreso a la casa del Sour, después de dejar a Len en el aeropuerto de Miami para tomar un avión a Nueva York, Catherine estaba callada y seria. y aunque he estado con ella muchas veces después de esa reunión, que yo sepa, nunca más volvió a imitar a su famosa contraparte. Capítulo 12 Historias no contadas No existe una definición satisfactoria de un milagro, Catherine insistió en ciertos criterios estándar antes se podía imprimir una historia milagro. a menos que las curaciones pasen estas pruebas, no se incluirán en sus libros. 1. la enfermedad o lesión debe ser de naturaleza orgánica o estructural, y debe haber sido diagnosticada médicamente. 2. la curación debería haber ocurrido rápida o instantáneamente. los cambios tendrían que ser anormales, y no del tipo que podría resultar de una sugerencia. 3. todas las curaciones tendrían que ser verificadas médicamente, preferiblemente por más de un médico. al menos uno de los médicos debe ser el médico privado del paciente. 4. la curación debe ser permanente, o al menos de duración suficiente para no ser diagnosticada como una remisión. debido a que cumplimos estrictamente con este estándar, muchos de los milagros más espectaculares nunca fueron reportados en sus libros. estaba el caso de George Davis, por ejemplo, anteriormente un supervisor de los servicios de educación vocacional para el sistema escolar de Filadelfia. Davis, que obtuvo títulos de la Universidad de Nueva York, Temple, la Universidad de Pensilvania y Villanova, fue el primer consejero negro en el distrito escolar del municipio de Arvington. lo entrevisté en su cómoda casa en los suburbios del norte de Filadelfia y descubrí que era uno de los hombres más agradables que había conocido. su curación cayó en la categoría de clásico. presionando para lograr, para superar en un mundo blanco. Davis desarrolló una enfermedad cardíaca grave. su cardiólogo en el hospital Arvington Memorial lo diagnosticó como un infarto de miocardio. la válvula, que permitía que la sangre fluyera entre los dos ventrículos de su corazón, no funcionaba bien. fue un problema muy similar al que contribuyó a la muerte de Catherine varios años después. Davis vivió con su condición durante casi un año, aunque experimentó varios ataques cardíacos y casi muere, hasta que el cardiólogo decidió regular los latidos del corazón insertando un marcapasos. el dispositivo electrónico de acero inoxidable era aproximadamente del tamaño de un encendedor Zipo. se colocó, durante la cirugía, en su pecho izquierdo en el hueco debajo de la clavícula. un tubo se extendía sobre su pulmón y bajaba hasta su corazón. una pequeña batería en el marcapasos proporcionaba una carga eléctrica, que enviaba impulsos constantes a su corazón, manteniendo el ritmo regular. ocho meses después de la operación, Davis visitó a su padre en Donora, Pensilvania, un suburbio de Pittsburgh. su padre, que estaba introduciendo los servicios milagrosos de Catherine, también lo instó a asistir. Davis era reacio, no era un hombre muy religioso. sin embargo, convencido de que su padre había sufrido algún tipo de cambio genuino, finalmente aceptó ir. al cierre del servicio, la señorita Kuhlman bajó por el pasillo, rezando por la gente. al acercarse a George Davis, ella puso su mano sobre su cabeza y siguió adelante por el pasillo. Davis se cayó de la silla y se tumbó en el suelo, incapaz de moverse. mientras estaba bajo el poder, sintió un ardor terrible en el pecho, un dolor muy similar al que había experimentado durante su primer ataque cardíaco, un año y medio antes. una mujer parada cerca se inclinó y dijo, eso no es un ataque al corazón. estás siendo curado. ese es el poder de Dios que te atraviesa. todo lo que Davis pudo responder fue, eso espero. el dolor finalmente disminuyó, y Davis pudo gatear de regreso a su silla para esperarnos el cierre del servicio. pero su vida cambió, espiritualmente, a partir de ese momento. esa noche, en la casa de sus padres en Donora, terminó de bañarse y se paró frente al espejo que se estaba secando. de repente se dio cuenta de que algo era diferente. la cicatriz en su pecho, donde se había insertado el marcapasos, había desaparecido. sin embargo, estaba cansado y la luz era escasa, así que se lo quitó de la cabeza. a la mañana siguiente, sin embargo, se volvió a examinar, y la cicatriz todavía faltaba. no solo eso, cuando presionó sus dedos contra el tejido de su pecho, ya no podía sentir el marcapasos. Davis dudaba en regresar con su médico, pero finalmente, tres semanas después, decidió que debía ir a un chequeo. durante este tiempo, había aumentado de peso y se sentía más fuerte que en años. cuando el cardiólogo revisó su cardiograma, fue perfecto. Davis luego explicó lo que había sucedido. sorprendentemente, el médico reaccionó con ira. rápidamente pidió un examen fluoroscópico. cuando no se pudo encontrar el marcapasos, el médico acusó a Davis de haberlo sacado. desconcertado, Davis respondió, si hubiera una cicatriz hecha para ponerla, ¿no habría una cicatriz si alguien la sacará? luego agregó, te digo que el buen señor la sacó y también quitó la cicatriz. el médico, ahora furioso, dijo que no le gustaba cuando la gente manipulaba sus procedimientos. Davis trató de argumentar que Dios no es gente, pero el médico estaba demasiado enojado para escuchar. ordenó radiografías completas en el hospital, comenzando con las plantas de los pies y subiendo hasta la parte superior de la cabeza. el marcapasos se había ido. la semana siguiente, Davis acudió a una cita en el hospital donde fue examinado por un panel de cardiólogos, incluido un profesor de medicina de Harvard. todos estuvieron de acuerdo en que era el caso más inusual que habían presenciado. sin embargo, cuando Davis le pidió a su cardiólogo una declaración para verificar que se había insertado el marcapasos, y que más tarde, después del examen, ya no estaba, el médico explotó. ¿quieres hacerme el hazme reír de toda la profesión médica, no? no le daré una carta, y le prohíbo que use mi nombre en cualquier cosa que tenga que decir. si lo intentas, te llevaré a la corte. sin embargo, el doctor George Johnston, de Filadelfia, médico consultor durante el ataque cardíaco anterior de Davis, estaba dispuesto a testificar. él dijo, puedo confirmar que Davis tuvo un ataque cardíaco, que se colocó un marcapasos en su cuerpo y que ahora el marcapasos y la cicatriz de la incisión de 5 pulgadas se han ido. todo está en el registro. Catherine le pidió a Davis que apareciera en su programa de televisión, pero como la historia si no cumplimos con uno de nuestros criterios, el médico tratante no está dispuesto a verificar la historia, elegimos de usarlo en uno de sus libros. la historia ha permanecido sin ser contada. hasta ahora. muy pocos médicos reaccionaron como lo hizo el médico de George Davis. muchos, de hecho, estaban ansiosos por documentar los milagros, sin ser amenazados por la interferencia de Dios con su obra. uno de ellos era un médico en el sur de Pensilvania, una mujer que en realidad llevó a uno de sus pacientes a un servicio milagroso para una curación. sin embargo, debido a que la niña, aunque sanada, nunca pudo superar sus problemas morales, Catherine decidió omitir la historia de sus libros. la joven ama de casa había contraído esclerosis múltiple, una enfermedad aterradora que ataca los músculos y los nervios, a menudo doblando el cuerpo en formas grotescas y provocando convulsiones violentas. el paciente a menudo está confinado en una silla de ruedas y, dado que no existe una cura médica conocida, finalmente muere a causa de la enfermedad. es decir, a menos que Dios intervenga. este caso fue particularmente patético. la mujer no solo tuvo hijos pequeños, sino que su esposo se aprovechó de su enfermedad para disfrutar de una aventura con otra mujer, en varias ocasiones, trajo a su amante a casa y a la habitación de atrás, sabiendo que su esposa no podía seguirlos porque las aberturas de las puertas eran demasiado pequeñas para acomodar su silla de ruedas. rota en cuerpo y espíritu, habría muerto si no hubiera sido por su médico, un luterano lleno de espíritu, que intervino y se interesó personalmente. el médico, que había oído hablar de los servicios milagrosos en Pittsburgh, finalmente convenció a la joven esposa para que la acompañara a Pittsburgh. era su única esperanza, dijo el médico. Los dos se subieron a uno de los autobuses alquilados. el médico permaneció con ella todo el tiempo, ayudándola a subir los escalones de la iglesia uno por uno, con las piernas encerradas en gruesos aparatos de acero. durante el servicio, la pierna de la mujer comenzó a vibrar. se quitó el aparato ortopédico y descubrió que podía usar esa pierna. el doctor la acompañó a la plataforma. mientras hablaba con la señorita Kuhlman, la joven quedó bajo el poder y se estrelló contra el piso del escenario. cuando regresó, se quitó el otro aparto ortopédico y pudo salir de la plataforma, normalmente. como esta joven mujer había quedado paralizada de la cintura para abajo, no tenía control sobre su vejiga. durante más de un año, había usado un catéter urinario que estaba conectado a un saco de plástico sujeto a la parte interna del muslo. el médico sabía que la verdadera prueba de su curación vendría cuando ella retirara el catéter. ante la insistencia de la mujer, fueron inmediatamente al baño de mujeres en la primera iglesia presbiteriana donde el médico, usando un par de pinzas, que ella había traído con ella por si acaso, le quitó el catéter. la mujer pudo anular normalmente y regresó a su ciudad natal, sanada. la esclerosis múltiple es una enfermedad extraña y a menudo entra en remisión, lo que permite que el paciente funcione con bastante normalidad durante un corto período de tiempo. sin embargo, una vez que alcanza la etapa de silla de ruedas, rara vez hay remisión. sin embargo, seis años después de su visita al servicio de milagros, la mujer no mostró signos de M. no solo su propio médico, sino que los médicos de Baltimore confirmaron una curación total. sin embargo, en lugar de entregar su vida a Dios, la joven, ahora divorciada de su esposo, cayó en la inmoralidad. físicamente había sido sanada, pero psicológicamente todavía era una aliciada. Catherine y el médico acordaron que la historia no debería publicarse. debemos tener mucho cuidado de no traer un reproche contra el Espíritu Santo, advirtió Catherine. fue una de las pocas veces que no estuve de acuerdo con ella. sentí que el Espíritu Santo era muy capaz de cuidarse a sí mismo. además, sentí que la historia ilustraba un punto extremadamente válido, que Dios no hace acepción de personas. su misericordia y gracia, como la lluvia del cielo, recae sobre los justos e injustos, sobre los pecadores y los santos. Catherine estuvo de acuerdo con mi teoría, pero se aferró a sus armas. por lo tanto, la historia se mantuvo sin contar. hasta ahora. quizás las historias más emocionantes fueron las contadas por los propios médicos. el Dr. Cecil Titus, del hospital ST. Luke en Cleveland, dijo que el pie zambo de una niña de 10 años se enderezó ante mis propios ojos mientras la señorita Kulman rezaba. el Dr. Kierman O, de Burbank, California, radiólogo, le dijo a un periodista, he visto curaciones en los servicios de Catherine Kulman que yo, como médico, solo puedo decir que van más allá del poder humano. y el Dr. Richard O'Weillen, el especialista en investigación de cáncer de la Universidad Johns Hopkins, contó que sostuvo a su bebé en sus brazos en un servicio milagroso y observó la dislocación de la cadera del niño, bajo el poder del Espíritu Santo, hasta que se curó ese sitio. una de las cartas más apreciadas de la señorita Kulman provino del Dr. Henry, quien practicó medicina en Pittsburgh hasta su muerte en 1963 a la edad de 73. él escribió, esta carta es tanto una expresión de gratitud como una disculpa, agradecimiento a Dios y a ti, que él te bendiga siempre, y una disculpa por no reconocer una curación cuando estaba ocurriendo. intentaré hacer esta carta lo más breve posible, así que aquí va la cuenta golpe por golpe. el sábado 18 de noviembre, 1950, fue un día difícil para mí. a las 6 en punto, todo el día hasta las 5 y media, cuando llegué a casa a cenar. me apresuré a prepararme y conduje a Franklin. allí, en el hotel, dormí muy poco, debido a un antro derecho infectado, que me causó un poco de dolor, y una vieja fractura de la clavícula derecha, clavícula, que no se había curado, sino que había formado una articulación falsa con un callo alrededor del tamaño de una nuez. fue muy doloroso poder ponerme el abrigo solo con dificultad, y mi mano temblaba cuando intentaba levantar mi brazo derecho. te aseguro que el dolor desde el cuello hasta la muñeca fue muy intenso. domingo por la mañana, levantarse nuevamente a las 6 para desayunar y salir al templo de la fe antes de las 9. quiero que sepas que realmente no había pensado en curarme. siempre he podido soportar el dolor, por lo que mi principal preocupación era mi esposa, a quien le extirparon el seno izquierdo en abril por un carcinoma de células de sello, un tipo muy maligno, y mi temor de que pudiera tener metástasis. durante su periodo de curación comenzó a decir que había una apertura sinusal. alguien está recuperando la audición en un oído. he estado sordo en mi oído derecho durante al menos 15 años. continuó diciendo, veo un bulto del tamaño de una nuez que comienza a disolverse. mi esposa me dio un codazo y me susurró, ella se refiere a ti, pero yo, solo pensando en ella, no sentí nada más que un ardor en mi oído derecho, que pensé que era el resultado de una sugerencia mental. entonces dijiste, este es un hombre. no quiero que pierdas esta curación. por favor habla. ahora puedo verte mientras mirabas seriamente en nuestra dirección, agitando tu mano izquierda casi directamente hacia nuestro grupo y al mismo tiempo golpeando el túlpito con el puño derecho. mi esposa seguía empujándome, pero incluso cuando dijiste que el hombre tenía un ardor en el oído, no podía creer que me curaran. después de todo, no había pedido nada por mi mismo. estaba acostumbrado a la sordera en mi oído derecho y no lo pensé. conduje las 85 millas a casa bajo la lluvia, una condición que no es propicia para ayudar a la sinusitis. en el camino a casa, mi esposa seguía hablando conmigo en un tono de voz normal. ella estaba sentada a mi lado a mi derecha. luego llamó mi atención sobre mi capacidad de escucharla, y ambos nos dimos cuenta de que no le estaba pidiendo que repitiera. justo después de llegar a casa, de repente tuve que sonarme la nariz. mi senos se había abierto y el dolor había desaparecido. el antro siguió drenándose libremente toda la noche. dormí bien toda la noche, y por la mañana estaba completamente libre de drenaje y dolor. para aumentar mi asombro, descubrí que podía usar mi brazo derecho en movimiento normal sin dolor. no puedo afirmar que la audición en mi oído derecho sea perfecta. pero no necesito volver mi oreja izquierda hacia mi esposa y pedirle que repita. quizás el resto de mi adiencia volverá gradualmente. el doctor Martin Bieri, especialista en cirugía de médula espinal, era un visitante frecuente en la plataforma del auditorio Sdine. estaba en el personal del hospital de veteranos en Long Beach, California. con mis propios ojos, dijo el doctor Bieri, he visto lo médicamente imposible suceder una y otra vez. he visto artríticos cuyas espinas estaban congeladas y obtienen libertad instantánea y se mueven y doblan en todas las direcciones sin dolor. una pierna que fue acortada por la poliomielitis alargó visiblemente ante mis ojos mientras la señorita Kuhlman rezaba. un niño con osteocondritis de rodilla, una inflamación crónica causada por una lesión en el fútbol, no había podido doblar la pierna durante varios años. cuando lo examiné en el acto, tenía una flexión perfecta de la rodilla. como médico, llamo a estas curaciones milagros. la doctora Viola Freeman de La Joya, California, fue otra visitante frecuente en el escenario del santuario. relató numerosos milagros que había visto, incluido un niño con un coágulo de sangre en el nervio óptico que recibió la vista. otro niño, cuyo brazo y pierna estaban paralizados por parálisis cerebral, fue sanado ante sus ojos. mi esperanza es que una conciencia de la realidad de tal curación espiritual penetre en la profesión médica, dijo al periodista caradiense en Spraggett. en 1969, me senté junto al doctor Roberto Oit en el escenario del Auditorio Sriné. el doctor Oit, diplomático de la Junta Estadounidense de Patología, formó parte del personal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford y a menudo voló desde San Francisco para asistir a los servicios. una larga fila de personas había subido al escenario, esperando testificar de curaciones. directamente frente a nosotros había una anciana, de unos 70 años, que llevaba un par de anteojos con montura de alambre. una lente estaba esmerilada. le dijo al ayudante, que estaba tratando de mantener a la gente en línea recta, que había sido curada de una bursitis dolorosa en un hombro, pero que su ojo derecho todavía estaba ciego. mientras susurraba al ayudante, la señorita Kulman, que estaba a menos a 30 pies de distancia y no podía haber escuchado la conversación susurrada en medio de todo el otro ruido, se volvió de repente. señalando en nuestra dirección, dijo, hay alguien por aquí que está siendo curado. es una curación ocular de algún tipo. está sucediendo en este momento. había habido tantas curaciones que estaba en un estado de semi-shock. pero levanté la vista justo a tiempo para ver que la lente esmerilada, sin que nadie la tocara, salta repentinamente del marco de alambre y cae al suelo. el doctor Hoyt jadeó. ¿viste eso? el susurró, demasiado asombrado para responder, solo pude asentir con la cabeza. por supuesto, el doctor Hoyt no me estaba mirando. estaba mirando a la mujer, que, aturdida y perpleja, tanteó por sus anteojos. entonces se dio cuenta. ella pudo ver. ella había recuperado la vista. alguien tomó la lente esmerilada y se la entregó. se tambaleó fuera del escenario hacia su asiento, demasiado, demasiado aturdida para siquiera acercarse a comprender lo que acababa de suceder. Catherine, sin darse cuenta del milagro, no se detuvo el tiempo suficiente para preguntar si algo había sucedido, sino que se volvió hacia la congregación para continuar llamando a otras curaciones. recuperando mi voz, comencé a decirle algo al médico que estaba sentado a mi lado. pero cuando me volví, vi que tenía la cara entre las manos, llorando. la historia ha permanecido sin ser contada. hasta ahora. uno de los artículos más apreciados en mi estudio de escritura es una caja de sombra con marco de oro que contiene un costoso juego de pinzas quirúrgicas, anteriormente utilizadas por un oftalmólogo experto en Dallas, Texas, en una delicada cirugía ocular. Catherine me los dio solo un año antes de morir, junto con una carta de su ex dueña, la doctora Elizabeth Rebaugan. agárrate a esto, dijo Catherine con gran ternura. son preciosos para mi. algún día querrás escribir una historia. la carta está fechada el día de navidad de 1974, a las 5 y media de la mañana. escribo esto antes de que mis hijos se despierten esta mañana de navidad porque quiero que seas la primera persona en esta casa en recibir un regalo en el cumpleaños de nuestro señor. hace tres semanas le pregunté al señor que le gustaría para navidad que nadie supiera, que satisfarían los deseos de su corazón. este 0,12 milímetros pinzas dentadas fue su respuesta. déjame explicarte lo que significa. durante los últimos cuatro años y medio, he usado este mismo instrumento en cada operación de cataratas que el señor y yo hemos realizado. es indispensable para mi. tiene tres dientes en el extremo que son de 0.12 milímetros largo. necesitará algunos medios de aumento para ver bien estos dientes. se utilizan para agarrar el tejido para que una aguja pueda pasar a través de él mientras se sujeta con firmeza pero con delicadeza. los dientes deben estar perfectamente alineados para agarrar el tejido adecuadamente. si se difaman el ancho de un cabello, bien podrían ser desechados, ya que ya no se agarrarán de una manera exigente. la razón por la cual este instrumento y sus funciones cruciales porque se usa para cerrar la herida después de que se ha eliminado una catarata. esto significa que el ojo está completamente abierto y que no hay margen de error para el cirujano o el instrumento. si este instrumento no se agarra correctamente, se ejerce presión sobre un ojo abierto, el contenido del interior del ojo podría ser presionado y la visión del paciente comprometida, si no se pierde por completo. toda esta cirugía se realiza a través de un microscopio quirúrgico con gran aumento. estas pinzas deben agarrar tejido de 5 milímetros de espesor y sosténgalo lo suficientemente firme como para pasar una aguja a través de él, sin ejercer presión sobre el ojo abierto. amo este instrumento de precisión. me ha servido bien y he estado en medio de muchos milagros quirúrgicos que el señor ha realizado. ha funcionado perfectamente durante estos cuatro años y medio de uso, y ahora quiero que lo tengas esta mañana de navidad. tiene la intención de servirle como un recordatorio de nuestro padre celestial para usted que este instrumento ha estado en mi mano como usted lo está en su mano. eres para él así 0.L 2 milímetros pinzas, agarrando con dientes finos y perfectamente alineados lo que él quiera que agarres en ese momento. comenzaste como un trozo de metal sin forma ni utilidad, y al ser entregada a su voluntad y morir a tu propia voluntad, él ha podido convertirte en un instrumento perfecto y de precisión en su mano. eres exactamente lo que él quiere que seas. no quería que fueras un par de tijeras o un instrumento para extraer la catareta. él pretendió desde el principio de los tiempos que usted fuera un 0.12 milímetros pinzas dentadas, sujetar el tejido para que el gran médico pueda coser y curar. no muchas personas en este mundo están tan rendidas que Dios puede hacer de ellas exactamente lo que él quiere que sean, pero tú eres. nuestro padre quiere que sepas, en el cumpleaños de su hijo, que él te ama mas allá de las palabras y que le da un gran placer tener un instrumento de precisión como Katrin Kuhlman disponible para que él lo use como lo desee. amén y amén. esa historia, escrita mucho mejor de lo que cualquier biógrafo podría escribir, sobre el propósito del padre al usar a una chica pelirroja y con pecas de concordia, Missouri, también ha permanecido sin ser contada. hasta ahora. Capítulo 13. Adorando en el santuario. Aquí viene una vez en cada hombre de su carrera, o cada mujer, cuando él se mueve en cualquiera o cae de nuevo. en el libro del éxodo hay una historia fascinante sobre Dios guiando a los israelitas a través del desierto de Sinaí al hacer que una nube descanse sobre el tabernáculo. Mientras la nube permanecía estacionaria, las personas podrían permanecer donde estaban. pero cuando la nube se movió, llegó el momento de enrollar sus tiendas de campaña, recoger sus ovejas y cabras de los wadis y las laderas, y salir bajo la nube. la nube de Katrin comenzó a moverse nuevamente en 1965. 10 años antes, el evangelista Femi Ward, de la iglesia de las asambleas de Dios, había profetizado a Ralph Wilkerson, un joven pastor de California, Ralph, dos cosas sucederán en el reino. habrá un gran énfasis en la enseñanza de la Biblia. y segundo, va a haber una gran evangelista que vendrá a la costa oeste. Ralph se aferró a las profecías. nunca se le ocurrió que Dios podría querer usarlo como el instrumento para hacer que uno de ellos pasara. la iglesia de Ralph, Anaheimistian Center, era una congregación creciente y próspera. su ministerio de curación, había estado realizando servicios milagrosos durante 10 años, era bien conocido en el área local. los milagros ocurrían todas las semanas. además de esto, estaban patrocinando manifestaciones y cruzadas gigantes, utilizando el centro de convenciones de Anaheim. David Wilkerson, sin relación con Ralph, fundador del ministerio T en Chayenge, había sido el orador principal en varias cruzadas. al mismo tiempo, David también estaba trabajando con Katrin en Pittsburgh, Pensilvania, y Youngstown, Oyo. Katrin estaba impresionada con el joven predicador de The Cross y la fama Switchplade y lo estaba ayudando a recaudar dinero para sus proyectos de rehabilitación de drogas al permitirle predicar en el auditorio Stambau en reuniones juveniles en la mezquita siria en Cleveland, Oyo. David comenzó a instar a Ralph, que nunca había conocido a Katrin, a invitarla a Los Ángeles. durante varios años, Ralph había estado llevando a cabo una reunión de oración en la mansión de un anciano de la Iglesia de Cristo en las cercanías de San Clemente. en 1964, los hombres del grupo de oración, que ascendía a 200, acordaron con Ralph comenzar a orar para que Dios enviara a Katrin Kuhlman al sur de California. Katrin no sabía nada de esto, por supuesto. a finales del verano, Ralph sintió que era hora de encontrarse con Katrin cara a cara. le pidió a David Wilkerson que hiciera los arreglos para la reunión y, con su esposa, Aiene, voló a Pittsburgh. al igual que Katrin, Ralph fue coteloso y sintió la necesidad de una investigación exhaustiva. en lugar de ir directamente a su encuentro cuando llegaron, se dirigieron a Youngstown para asistir a una de las reuniones dominicales y tratar de sentir su ministerio. podría estar equivocado acerca de todo esto, dijo Ralph Aiene mientras estacionaban el automóvil en el estacionamiento lleno de gente cerca del enorme auditorio. esa es la razón por la que quiero revisar las cosas antes de decir algo. tenemos suficientes cocks en California sin ser responsables de invitar a otro. los Wilkerson se metieron en el auditorio Stambauk de 2500 asientos una hora antes de que comenzara el servicio. el edificio ya estaba lleno de gente. el coro de hombres ensayaba bajo la dirección de Arthur Metcalfe. Maggie Artner estaba ocupada con la escuela dominical. el edificio tenía una especie de calidad de circo. el puesto de perritos calientes estaba abierto y la gente comía bocadillos y tomaba café abajo. no parecía en absoluto iglesia, al menos no en el sentido en que los Wilkerson estaban acostumbrados. pero cuando salió Katrin y comenzó el servicio, dijo Ralph, sabía que estábamos en presencia de Dios. cantamos las mismas canciones y coros que cantamos en la costa oeste. la gente levantó la mano y fue libre en su adoración. tenían el mismo orden de servicio al que estaba acostumbrado, sin utilizar boletines impresos, sino simplemente dejando que el Espíritu Santo guiara. Katrin predicó el mismo tipo de mensaje que prediqué. y tuvieron milagros. Dios estaba en ese lugar. recordando esa mañana, Ralph se rió entre dientes. sabía que estaba en el lugar correcto cuando, mientras estábamos de pie y cantando, una dama de 300 libras directamente frente a mi fue asesinada en el espíritu y volcada hacia atrás. casi me machaca hasta la muerte. al día siguiente, Ralph caminó por las calles del centro de Pittsburgh, yendo de negocio en negocio, preguntando a la gente que pensaban de Katrin Kuhlman. recibió los mismos informes en cada lugar al que fue. bueno, por un lado, seguro que ha ayudado a muchos alcohólicos. sabes que el coro de hombres está formado por más que unos pocos exborrachos. mi esposa fue sanada a su servicio. cerramos la tienda el viernes por la mañana para que podamos asistir al servicio milagroso. impresionados, Ralph y Ayan y finalmente llegaron a las oficinas de Carlton House, compartió su sueño y extendió su invitación. estaba seguro de que Dios había hablado. Katrin se rió de él. ¿por qué debería venir? tengo mucha gente aquí en Pittsburgh. además, ese es el cementerio, todo ese glamour de Hollywood. solo soy una chica de campo de Missouri. no me interesa. Ralph estaba decidido. creo que lo serás cuando ores por eso. regresaré para pedirles a nuestros hombres que intensifiquen sus oraciones. a principios de 1965, Oral Roberts llamó a Ayanne Wilkerson de Cleveland, Ohio, donde estaba realizando una cruzada. la madre de su organista había muerto, dijo, y él necesitaba desesperadamente que alguien tocara el órgano a su servicio. se dio cuenta de que era poco aviso, pero, ¿podría Ayanne dejar todo y volar a Cleveland para jugar para él? ella lo habló con Ralph. él estuvo de acuerdo, pero insistió en que ella fuera a Pittsburgh a invitar a una vez más a Katrin a California. no te vayas hasta que ella esté de acuerdo, dijo. Ayanne se quedó con Katrin en Fox Chapel. todas las noches llamaba a casa. Ralf, ella todavía se niega a venir. todas las mañanas le decía a Katrin, anoche hablé con Ralf. todavía insiste en que Dios quiere que vengas a California. la respuesta de Katrin fue siempre la misma. tengo mucho que hacer aquí. no quiero expandir este ministerio. pero la nube se movía, y Katrin lo sabía. permanecer atrás simplemente porque estaba cómoda significaría correr el riesgo de perder el contacto con el Espíritu Santo. no tenía más remedio que irse. al cuarto día, apartó a Ayanne. bueno. creo que esto es de Dios. me voy a California pero solo una reunión. no más. solo uno. esa reunión se llevó a cabo en el auditorio cívico en Pasadena. Katrin era prácticamente desconocida en la costa oeste, por lo que la mayoría de las 2.500 personas que asistieron provenían del centro cristiano de Anaheim incluidos Osugieres y el coro. pero no todos. muchos vinieron de otras iglesias, y algunos vinieron simplemente porque tenían curiosidad. como siempre, hubo milagros. estaba de pie junto a una mujer que usaba aparatos ortopédicos en ambas manos, dijo Ralph Wilkerson. sus brazos y muñecas estaban retorcidos con artritis. durante el servicio milagroso ella gritó. miré hacia abajo y vi sus manos aparecer en su lugar. apóstrofe Dios mío, jadeó con asombro. mira mis manos. Ralph más tarde descubrió que ella era una líder influyente en la primera iglesia bautista de Fullerton. se fue a su casa y al día siguiente pintó el interior de su casa, la primera vez que había podido usar sus manos en años. no pasó mucho tiempo antes de que el sur de California estuviera lleno de conversaciones sobre el servicio milagroso y sobre Katrin Kuhlman. a pesar de su intención de un solo servicio en California, Katrin ahora reconoció la intención de Dios de continuar el ministerio allí. y para el tercer servicio en Pasadena, el centro de convenciones ya no podía contener a las multitudes. cientos estaban siendo rechazados. sin embargo, muchos más, atraídos por los informes de milagros, escucharon el evangelio por primera vez y nacieron de nuevo. Ralph estaba preocupado porque Katrin no tenía un ministerio de seguimiento. ella llegó al pueblo, celebró su servicio milagroso, hizo una invitación a la que cientos respondieron, oraron por ellos y luego abandonaron el pueblo. conocido con el ministerio de Billy Graham, cuyo trabajo de seguimiento estaba estrechamente relacionado con las iglesias locales, Ralph comenzó a hacer sugerencias a Katrin. necesitamos involucrar a estos nuevos cristianos en los estudios bíblicos, dijo. necesitan estar en iglesias donde puedan tener compañerismo y escuchar la palabra de Dios. los milagros son maravillosos, Katrin, pero incluso tu dices que nacer de nuevo es mas importante que ser sanado. está mal crear bebés y luego dejarlos en la calle. necesitan alimento, protección y guía, que solo pueden venir a través del cuerpo de Cristo. Katrin se enfrentaba a una de las grandes frustraciones de su vida. ella quería ser conocida como maestra de la Biblia, no como hacedora de milagros. todos sus seguidores en Youngstone la llamó pastor. aquellos que la conocieron a menudo la escucharon decir que sintió que su primer llamado fue el de maestra de la Biblia. y mientras tuvo tiempo para estudiar su Biblia, para preparar sus mensajes, no se destacó. fue solo en sus últimos años, cuando el horario se puso tan furioso que estaba volando por toda la nación, realizando servicios milagrosos en una ciudad diferente cada semana, que su predicación se deterioró. antes de eso, sus programas de radio eran el tipo de carne que alimentaba a los hambrientos. cientos de miles de dientes sintonizaron todos los días, no porque hubieran estado en su servicio milagroso, porque la mayoría de ellos no lo habían hecho, sino porque los estaba alimentando de la palabra de Dios. a sus estudios bíblicos del lunes por la noche en la primera iglesia presbiteriana en Pittsburgh asistieron algunos de los eruditos bíblicos más elitistas de la ciudad, quienes con gusto se sentaron a sus pies y aprendieron. Catherine sabía la necesidad de nutrir a los nuevos cristianos, pero estaba frustrada sobre cómo hacerlo tan lejos de casa. de vuelta en Pittsburgh, su gente dizmó sus ingresos a lo que ella llamó el misterio. asistieron a los servicios dominicales en Youngstone, el servicio del viernes por la mañana en el Carnegie Hall y el estudio bíblico del lunes por la noche en la primera iglesia presbiteriana. ella los conocía por su nombre. había bautizado a muchos de ellos en los grandes servicios bautismales al aire libre en un lago cercano. se había casado con sus hijos y había llevado a cabo funerales para sus seres queridos. podía decirles que necesitaba dólar 100,000 adicionales para un proyecto misionero en Indonesia, y lo recaudarían para ella. pero en California, era una extraña que venía a la ciudad una vez al mes para un servicio milagroso. ella estaba frustrada. ella escuchó a Ralph. muchos de los que la rodeaban le habían ofrecido consejos cuando en realidad estaban tratando de usarla para promover sus propios programas. Catherine estaba dispuesta a escuchar, pero no a los novatos. y había muy pocas personas en su clase. sin embargo, al reconocer a Ralph como un pastor exitoso, ella estaba dispuesta a seguir sus sugerencias. al menos ella accedió a intentarlo. Ralph le presentó al doctor Charles Farah, un teólogo presbiteriano, que había estado activo con los navegadores, una organización de entrenamiento de discipulado dedicada a enseñar a los nuevos convertidos la palabra de Dios. por sugerencia de Ralph, Catherine contrató a la doctora Farah para organizar su trabajo de seguimiento en la costa oeste. fue una buena idea desafortunadamente, Catherine no pudo cumplir su parte del trato y terminó torpedeando todo el programa. Chuczara formó una junta directiva compuesta por algunos de los líderes evangélicos más influyentes de la costa oeste. todos estaban entusiasmados con el ministerio de Catherine, creyendo que ella era la elección de Dios para llevar a los cristianos de la costa oeste a un conocimiento más profundo del Espíritu Santo. todos se dedicaron a la tarea de asegurar que los cientos de nuevos conversos que aparecieron en cada servicio milagroso se establecieran en la palabra de Dios y encontraran comunión en una iglesia local. muchos de los que se ofrecieron para ayudar fueron pastores locales que vieron, a través del servicio milagroso, una oportunidad para fortalecer las iglesias del sur de California. Catherine convocó a los hombres para una gran reunión de desayuno. ella escuchó sus planes, aprobó y se comprometió a cooperar con ellos en todos los puntos. a su vez, los hombres prometieron orar por ella, promover el ministerio, alentar a su gente a asistir y estar presentes para ayudar durante los servicios. parecía un arreglo ideal. Chucky y los demás abandonaron la reunión convencidos de que dentro de unos meses todas las iglesias del sur de California sentirían el efecto de los servicios milagrosos. más de 400 consejeros cuidadosamente seleccionados fueron reclutados para trabajar durante los servicios y en las reuniones de seguimiento. se llevaron a cabo sesiones de capacitación en muchas de las iglesias, utilizando tanto el material de los navegadores como de la asociación evangelística Billy Graham. los consejeros que iban a trabajar en los servicios recibieron asignaciones específicas. debían presentarse durante los llamados al altar y mezclarse con la gente. idealmente, cada persona que respondió la invitación tendría un consejero. después del servicio, los nuevos conversos serían llevados a un cuarto trasero para recibir instrucciones, recibir un nuevo testamento y pedirles que completen una tarjeta de información. más adelante en la semana, algún representante de una iglesia local los contactaría. se estaban formando grupos de estudio bíblico en toda la ciudad, específicamente para los nuevos conversos y aquellos interesados en el ministerio de Catherine Kuhlman. solo tomó un servicio antes de que Catherine reaccionara. quizás fue amenazada por hombres que parecían mudarse para hacerse cargo de su ministerio. tal vez fue el cambio, tener a todos esos consejeros en la parte delantera durante la llamada al altar. lo más probable, y esta parece ser la teoría más plausible, sintió que estaba siendo utilizada. sospechaba que los pastores estaban cooperando solo para construir sus propias congregaciones, en lugar de apoyar su ministerio. incluso comenzó a sospechar de Ralph Wilkerson, pensando que la había invitado a California solo para emplumar su propio nido en el centro cristiano de Anaheim a su costa. sintió, erróneamente, que el viejo síndrome de MJ Malone y alzaba su fea cabeza una vez más como lo hizo en Franklin. ella no pudo entender que, aunque parecía que estaba siendo utilizada para aumentar la asistencia u ofrendas en alguna iglesia, que todo era el gran ministerio de Dios. a pesar de todo lo que dijo sobre la unidad, y todo lo que hizo para unir los diversos segmentos de como el cuerpo de Cristo, y tal vez nadie en los tiempos modernos hizo tanto para unir a las personas a través de líneas confesionales, Catherine no había captado la visión completa de la inmensidad del plan de Dios para su cuerpo, fue un gran acertijo, porque a pesar de que ella era la persona más ecuménica que conocí, al mismo tiempo era estrecha y parroquial. una y otra vez me agarró del brazo y dijo, Jamie, debemos proteger el ministerio. durante años pensé que se refería al cuerpo de Cristo, que incluía mi ministerio, el ministerio de Ralph Wilkerson, el ministerio de la denominación Iglesias, todo el cuerpo de Cristo. pero ella no estaba. ella no tenía ese alcance. se refería al ministerio milagroso en general, y a su ministerio milagroso en particular. ella se veía a sí misma como única relacionada con el Espíritu Santo. e, irónicamente, ella pudo haber estado en lo cierto. nunca, desde los días de los apóstoles, hubo un ministerio como el de ella. solo se puede explicar a la luz de que ella era única, que Dios la había elegido para recibir una unción adicional de fe y poder. al igual que Juan el Bautista, quien introdujo a Cristo en el mundo, pero luego pareció no comprender el alcance de su ministerio, Catherine fue la mayor promotora del Espíritu Santo en el mundo, sin embargo, estaba perpleja y confundida cuando se enfrentó al hecho de que él era más grande de lo que ella imaginaba. una y otra vez me sorprenden las similitudes entre el ministerio de Catherine y el de Juan el Bautista. fue un pionero con formas extrañas, ropa extravagante y una inclinación a la controversia. tenía seguidores leales que se aferraban a él de manera culta. de hecho, años después de su muerte, todavía había personas que solo conocían el bautismo de Juan. había tratado de desalentar esto, diciendo, debo disminuir y él debe aumentar, pero muy pocos lo escucharon. no había un profeta mayor, aunque limitado por su estrecho provincialismo, nunca fue capaz de liberarse de sus propias tradiciones. esos tontos reporteros de la revista dominical que llamaron a Catherine Kuhlman una moderna Juan el Bautista pueden haber estado mucho más cerca de la verdad de lo que imaginaban. Catherine saboteó deliberadamente el programa de seguimiento el segundo mes de vigencia. al salir del escenario después del servicio, fue directamente a la sala de asesoramiento. navegando por la habitación, comenzó a orar por la gente. era la forma en que siempre había operado. ella no pudo cambiar. después de seis meses de frustración, el doctor Farah vio que el programa de seguimiento no funcionaba y renunció, al igual que todos los consejeros. luego, en lo que parecía ser una muestra abierta de desafío contra los pastores, anunció que su próximo servicio en Pasadena se llevaría a cabo un domingo por la mañana. los pastores, que intentaban apoyar el ministerio de Catherine y fortalecer sus propias iglesias al mismo tiempo, vieron esto como un desafío directo. muchos de ellos se vieron obligados a retirar su apoyo. cuando el humo se disipó, solo quedaba un puñado de pastores. como una despedida, el doctor Farah le escribió a Catherine cuatro páginas de consejos caústicos. ella explotó. tengo que hacerlo a mi manera, le dijo a Ralph Wilkerson. soy el único que conoce la dirección del Espíritu Santo en esos servicios milagrosos. si estos hombres quieren ver milagros, solo tendrán que hacer colo salir. es así como así. trabajar con ella era como trabajar con una sierra circular, dijo el doctor Farah. cuanto más te acercabas, más probable era que te cortaran en pedazos. ella era absolutamente inflexible. sin embargo, no se podía negar que el poder de Dios estaba sobre ella. cada vez que subía a ese escenario, el Espíritu Santo la acompañaba. Ralph Wilkerson, por otro lado, nunca fue amenazado por Catherine. pero el caso de Ralph era diferente. tenían cinco servicios dominicales en su iglesia, y él sabía que su gente podía asistir a un servicio temprano y aún llegar al servicio milagroso el domingo por la mañana. además de eso, él ya estaba establecido, con un antiguo ministerio de milagros. aún más importante, nunca fue sacudido, ni siquiera por las payasadas de Catherine, por su fe en que Dios la había enviado a la costa oeste. incluso si ella tenía excentricidades, él todavía la veía como la doncella de Dios y voluntariamente se sometió a su liderazgo en los servicios milagrosos. a diferencia de Oral Roberts, quien construyó una universidad y puso su nombre en ella, Catherine no construyó instituciones. ella era una institución. sin embargo, como todas las instituciones, ella era impenetrable, impermeable al cambio y en celo en la tradición. los pastores, diciendo que era imposible trabajar con ella, se retiraron, agradecieron a Dios por su ministerio, asistieron a los servicios milagrosos, pero la mayoría nunca se involucraron. a finales de año, era evidente que el auditorio de Pasadena era demasiado pequeño para contener a las multitudes que asistían a los servicios milagrosos. Catherine negoció con los gerentes del enorme auditorio Sline justo al lado de Arbor Freyway, al sur del centro de Los Ángeles. la reunión estaba programada para la 1-30 p.m. estaba yendo el primer servicio, con 2.000 rechazados en la puerta. permaneció así durante los próximos 10 años. de hecho, para millones de personas la palabra santuario y el nombre Catherine Kuhlman eran casi sinónimos, formando un juego de palabras que es casi demasiado bueno para dejarlo sin comentarios. independientemente, sin embargo, de como la veían los mortales, algunos la adoraban, otros la ridiculizaban, la bendición de Dios estaba sobre ella. y sobre el ministerio. Catherine, por supuesto, constantemente tenía que luchar contra sus discapacidades. cuando Ralph Wilkerson compró el enorme complejo Melodyland, se sintió intimidada. ella se sintió intimidada por el movimiento de Jesús y los miles de niños barbudos y descalzos que comenzaron a acudir a sus servicios. fue amenazada por el enorme ministerio juvenil en Calvary Chapel en Costa Mesa, donde más de 20.000 personas se reunían cada semana para estudiar la Biblia. sin embargo, a pesar de sus inseguridades, trató de adaptarse, como un viejo árbol rígido que se ha mantenido erguido y verdadero sabe que debe doblarse cuando llega el huracán, o romperse. y Catherine fue atrapada en medio de un huracán del Espíritu Santo. las cosas estaban sucediendo tan rápido a su alrededor que no pudo seguir el ritmo. ella intentó. ella llevó a cabo una serie de servicios juveniles en el Hollywood Paya June. los niños resultaron por decenas de miles. le encantaba la M-Birds, perlas, y los pies descalzos. pero ese simplemente no era su estilo. David Wilkerson de T en Chayenge y Chuck Smith en Calvary Chapel estaban mucho mejor equipados, ellos podían hablar su idioma. sin embargo, a pesar de que Catherine sintió que el movimiento de Jesús era un movimiento de Dios, pronto interrumpió sus reuniones y volvió a su ministerio en el santuario. lo que Catherine había estado predicando comenzaba a suceder, un nuevo movimiento del Espíritu Santo. durante mas de tres décadas había estado profetizando que él iba a regresar en una gran explosión de poder. ella lo vio como el cumplimiento de la profecía dada en Joel, y sucederá después, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas profetizarán, tus viejos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones. y también sobre los siervos y las siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será entregado. Joel 2, 28 29, 32. no creo que hubiera nadie en el mundo que creyera que eso iba a suceder literalmente más que Catherine Kuhlman. literalmente creía que llegaría el día en que celebraría un servicio milagroso, y todos en la sala que invoquen el nombre del Señor serían liberados de su enfermedad y esclavitud. ella literalmente creía que Dios había derramado su espíritu sobre Catherine Kuhlman, sierva. literalmente creía que estaba viviendo en los últimos días de la historia, que el próximo gran evento sería el regreso del Señor Jesucristo. ella literalmente creía que la razón por la cual el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre toda carne estaba en preparación para eso. estoy poniendo los últimos puntos en la prenda de mi boda, dijo. como parte de la novia de Cristo, ella esperaba con ansias su regreso. pero cuando se hizo evidente que el Espíritu Santo se movía entre otros ministerios, así como en sus servicios milagrosos, se quedó perpleja. y solo un poco asustado. al igual que el profeta Jonas en Nínive, ella lo había profetizado, pero ahora que iba a suceder, no sabía cómo manejarlo. te estás perdiendo algo, Catherine, la reprendió Ralph Wilkerson cuando rechazó una invitación para hablar en una reunión de la comunidad de hombres de negocios del Evangelio completo. Dios realmente se mueve entre esos hombres. he visto suficiente fanatismo en mi vida, argumentó. no quiero involucrarme con mas pentecostales. las cosas son diferentes ahora, Catherine, dijo Ralph. no es como crees que es. el Espíritu Santo no solo se está moviendo en sus servicios milagrosos. se está moviendo en mil lugares diferentes. se muda la iglesia católica romana. se está moviendo entre los jóvenes en el movimiento de Jesús. se está mudando a muchas iglesias denominacionales que solían estar secas y muertas. y se está moviendo entre los hombres de negocios del Evangelio completo. soy de Missouri, sonrió. muéstrame. una vez que lo veo, sabes que puedes contar conmigo al 100%. tres meses después, Catherine aceptó vacilante la invitación de Alma Lachuk para hablar en la convención regional de Washington del Zunzi. la amaban como hermana y se regocijaban por los milagros. un año después, habló en la convención internacional. después de eso, fue oradora habitual en muchas de las convenciones mas grandes. Ralph tenía razón. el Espíritu Santo se movía en las reuniones de Zunzi. y Catherine tenía la sabiduría suficiente para saber que si su vieja amiga, el Espíritu Santo, estaba ahí, ella también debería estar ahí, siguiendo la nube. Ralph quería grabar en vídeo uno de los servicios de Catherine cuando vino a Melodyland para celebrar una clínica carismática, nunca había permitido cámaras en sus servicios. Ralph, sin embargo, la convenció de que solo hiciera una cinta, que se podría guardar para que los de las generaciones futuras, en caso de que hubiera generaciones futuras, pudieran ver algo de su ministerio. ella consintió y se hizo una cinta de vídeo durante una de las convenciones carismáticas en Melodyland. Catherine más tarde permitió otras tres filmaciones similares, dos de ellas en Israel en las conferencias mundiales sobre el Espíritu Santo de 1974 y 1975 y una de su servicio milagroso en Las Vegas. Ralph luego mostró su película a un grupo de ministros en Tulsa, Oklahoma. había mas personas curadas, en porcentaje, por mirar la cinta que en el servicio cuando se hizo la película, dijo. cuando le pregunté sobre esto, concluyó, no creo que el Espíritu Santo solo unja a una persona. creo que él unge un ministerio. la cinta de vídeo era parte del ministerio ungido del Espíritu Santo, por lo tanto llevaba consigo tanto poder como la propia Catherine Kuhlman. más tarde, experimenté el mismo fenómeno en nuestra iglesia en Florida. nuestra iglesia obtuvo una copia de la película Jerusalén II, realizada en la Conferencia Mundial sobre el Espíritu Santo en 1974, y distribuida por Logos Internacional, que cerró con un largo segmento del servicio milagroso de Catherine en Jerusalén. después de la película, la gente permaneció en silencio durante un tiempo de oración silenciosa. de repente, se escuchó el ruido de raspar sillas y caer cuerpos. abrí mis ojos. al parecer, casi un tercio de la congregación estaba tendida en el suelo o tumbada en sillas, bajo el poder. fue una de las demostraciones más poderosas del poder latente del Espíritu Santo que he presenciado. la grabación de vídeos, a través de la industria de la televisión, se convirtió en el hecho más dominante en la vida de Catherine durante sus últimos ocho años. ella lo amaba. le encantaba el glamour, la emoción y el desafío. consígueme información, le dijo a Steve Elenco, su ingeniero de radio en Pittsburgh. necesito saber algo antes de comprometerme. Steve compiló una lista de figuras y luego hizo su recomendación. tú eres el que siempre dice ve a lo grande, piensa en grande, dijo Steve. mi consejo es conseguir el mejor productor disponible y alinearse con una gran red en California. el mejor productor resultó ser Dick Voss, quien acababa de terminar un periodo de 14 años con la organización Billy Graham. la gran red era CBS. ambos acordaron enfrentarse a ella y, durante el periodo de casi 10 años, hizo 500 transmisiones, la serie de media hora de mayor duración jamás producida en los estudios de la CBS. Catherine se había convertido en una figura mundial, tan demandada en Suecia y Japón como en Clevelando ST. Lewis. hubo problemas, sin embargo. uno de los propósitos de la fundación Catherine Kuhlman era apoyar a las empresas misioneras en todo el mundo. Catherine estaba decidida a que si salía a la televisión, no debería obstaculizar el trabajo de la misión, que se había continuado a lo largo de los años. la fundación había construido 20 iglesias en el extranjero, 5 en África, 9 en América Central y del Sur, y 6 en Asia e India. cada uno de estos había sido construido con fondos de la fundación y luego entregado a la gente, libre de toda deuda. Walter Adamac había invertido parte del dinero de la fundación en acciones y bonos como reserva, sin embargo en el anual los gastos siempre fueron de casi iguales a los ingresos anuales. los ingresos por televisión tendrían que ser adicionales si Catherine fuera a mantener el equilibrio entre las misiones y el ministerio. no resultó de esa manera. por ejemplo, el informe financiero de 1972 mostró que si bien la fundación donó alrededor de dólar 500,000 a varios fondos de la misión en el país y en el extranjero, el ministerio de radio y televisión costó más de dólar 1.500.000. a finales de 1974, estas cifras eran aún más desproporcionadas. pronto se hizo evidente que para mantener el flujo de dinero, Catherine tenía que viajar por todo el país realizando servicios milagrosos. al mismo tiempo, tenía cada vez más demanda debido a la increíble cobertura que la televisión le estaba dando. era un círculo vicioso, que eventualmente le costaría un precio terrible. Capítulo 14. El servicio milagroso. En 1974, 27 años, y tal vez tres millones de milagros, después de que ese primer milagro de curación tuvo lugar en Franklin, Pensilvania, William Nolan, un médico, escribió un libro en el que dijo que era dudoso que cualquier buena Catherine estaba haciendo posiblemente podría superar la miseria que estaba causando. criticándola por falta de sofisticación médica, concluyó, el problema es, y lo siento, esto tiene que ser tan directo, uno de ignorancia. perder Kuhlman no sabe la diferencia entre enfermedades psicógenas y orgánicas, ella no sabe nada sobre hipnotismo y el poder de su gestión, ella no sabe nada sobre el sistema nervioso autónomo. curación, un médico en busca de un milagro, por William Nolan, MD, Fawcett Publications, Incorporated, Greenwich, con. 1974, p. 94. Desafortunadamente, la investigación del Dr. Nolan fue, en el mejor de los casos, incompleta. Visitó solo un servicio milagroso y entrevistó solo a un puñado de personas que reclamaron curaciones. aunque su actitud hacia Catherine fue respetuosa, incluso comprensiva, no pudo ver ningún beneficio duradero de los servicios milagrosos. yo también tenía algunas de las mismas reservas cuando conocí a Catherine. sin embargo, después de entrevistar al menos 200 casos médicamente documentados de curaciones milagrosas, me veo obligada a arrojar el axioma latino del Dr. Nolan, que solía apoyar su caso contra ella, Recib Salokitur, la cosa habla por sí misma. las afirmaciones de Nolan, por cierto, obtuvieron una respuesta dentro de las filas de la profesión médica. h. Richard Kasdorf, MD, ph.d, internista del sur de California y especialista en corazón, que estaba bastante familiarizado con los resultados del ministerio de Catherine, se reunió con el Dr. Nolan en el show de Mike Douglas en Filadelfia en 1975. Kasdorf estuvo acompañado por Lisa Largos y su madre. Lisa, una adolescente, había sido sanada de cáncer de hueso, sarcoma de células reticulares, en un servicio milagroso en el auditorio SINE, y el Dr. Kasdorf tenía radiografías y registros médicos para verificarlo. más tarde documentó otros nueve ejemplos de curación divina milagrosa, la mayoría de ellos relacionados con el ministerio de Catherine Kuhlman, e informó sus hallazgos en un libro, The Miracles, que fue publicado por Logos en 1976. Nolan estaba convencido, pero es importante para sabemos que no permaneció sin ser cuestionado por sus propios colegas. el Dr. Nolan llegó a una conclusión válida cuando dijo que Catherine era ignorante en lo que respeta al conocimiento médico. ella se mantuvo así a propósito. era como si supiera que en el momento en que se permitiera pasar del reino del espíritu al reino de la razón, se volvería como sus críticos humanistas, sin poder. aunque era ignorante, también era infinitamente sabia, la sabiduría es la capacidad de ver las cosas con los ojos de Dios. esta es la razón por la que rara vez respondía a sus críticos, podía verlos desde la perspectiva de Dios. aunque hubo momentos en que perdió su perspectiva de Dios y, con los dos puños balanceándose, metiéndose como cualquier otro mortal, su respuesta Nolan fue simplemente, solo puedo sentir lástima por un escritor que es demasiado analítico para creer. muchas personas cometen el error de equiparar la falta de conocimiento mundano con tontería. Catherine no era tonta, aunque era cierto que ignoraba muchas cosas. ella era, por ejemplo, teológicamente ignorante. no creo que ella haya leído un libro sobre teología sistemática. ni un libro sobre milagros o curación. ella nunca tuvo una definición aceptable para la palabra milagro. ella dejó eso a aquellos que no estaban involucrados en llevarlos a cabo. tenía una comprensión muy limitada de lo que estaba sucediendo en el mundo que la rodeaba. aunque saludó igualmente bien a los eruditos, ministros y jefes de estado, una vez que pasó la etapa de saludo, se perdió y rápidamente sería una excusa para seguir adelante. por otro lado, mientras ella permaneciera en su campo, el campo del Espíritu Santo, era inigualable e invicta. recuerdo el momento en que fue puesta en el acto en una conferencia de prensa en Jerusalén. la prensa judía fue hostil por su presencia y por la presencia de varios líderes cristianos que habían venido a Jerusalén para la primera conferencia mundial sobre el Espíritu Santo. cuando un periodista ortodoxo y barbudo le hizo la pregunta cebada, ¿por qué ustedes cristianos vinieron hasta aquí para su conferencia? ¿por qué no te quedaste en América? Katrin estaba de pie con los ojos brillantes. te diré por qué estamos aquí, joven. estamos aquí porque esta es la tierra elegida de Dios, y ustedes, judíos, les guste o no, son el pueblo elegido de Dios. estamos aquí porque los cristianos aman esta tierra tanto como tú la amas. estamos aquí porque esta misma colina donde estamos ahora algún día se abrirá cuando el Rey de la Gloria, el Mesías Jesucristo, regrese. estamos aquí porque el Espíritu Santo estuvo aquí en Pentecostés, y está aquí hoy. miré al periodista. estaba gravateando furiosamente en su cuaderno, su rostro serio. un pastor cristiano árabe sentado a mi lado se rió suavemente y me tocó el brazo. estos judíos se sientan y escuchan cuando una mujer fuerte habla. aman a Golda Meir y amarán a Katrin Kuhlman. solo espera y verás. ellos la amaban. se sentaron con los ojos altones durante el servicio milagroso de 4 horas al día siguiente. incluso el conservador Jerusalem Post le dio excelentes críticas de prensa. Katrin estaba en tierra firme mientras hablaba del Espíritu. Katrin era médicamente ignorante, nunca leyó ni siquiera un libro de medicina familiar, y mucho menos estudió fisiología, psicología o anatomía. sin embargo, ella era sabia. extremadamente sabio. ella sabía, cuando estaba en la plataforma durante un servicio milagroso y el Espíritu de Dios estaba sobre ella, que tenía toda la autoridad de Dios. nadie se atrevió a interrogarla en esos momentos. incluso el doctor Nolan admitió que cuando asistió a ese único servicio milagroso en Minneapolis, estaba casi persuadido, como el rey Agripa antes que el apóstol Pablo, de creer. no querías razón, dijo. querías aceptar. pero, tristemente, dejó que prevaleciera la razón. el regalo de Katrin en el servicio milagroso no fue el regalo de la curación, mas bien, fueron los otros dones que el apóstol Pablo numeró en su carta a la iglesia de Corinto, fe y la palabra de conocimiento, 1 Corintios 12, 8. Katrin no era una sanadora. Katrin creía que los dones de curación, de los que habló Paul, solo llegaron a los enfermos. eran los enfermos los que necesitaban el don de la curación. todo lo que tenía era fe para creer y una palabra de conocimiento sobre donde se había otorgado ese regalo. por esta razón, ella dijo una y otra vez, no soy una sanadora. no tengo poder curativo. sin virtud curativa. no me mires mira a Dios. sin embargo, durante esos servicios milagrosos, cuando la ola de fe aumentó y la presencia de Dios realmente invadió el edificio, habitando las alabanzas de su pueblo, Katrin pudo comenzar a reconocer de repente las curaciones que ocurrían en el auditorio. era la marca registrada del servicio milagroso. sus críticos, como el Sterkin Solving, la llamaron psíquica. Allí en Spraghet, del Toronto Star, dijo que era clarividente. sin embargo, Katrin sabía que era simplemente el poder del Espíritu Santo, que estaba disponible para cualquier persona que pagara el precio. fue la creencia de que ella era una persona espiritual, pensó como Dios pensó, lo que me convenció, en nuestro primer encuentro, de que no era una charlatán. habíamos salido de su oficina en la casa Carlton al anochecer. conduje su kadiaki, siguiendo sus instrucciones, crucé el río Monongaera y tomé el camino hacia el norte a lo largo del acantilado hasta un pequeño pero elegante asador con vistas al triángulo dorado del centro de Pittsburgh. después de la cena a la luz de las velas, nos sentamos y hablamos, discutiendo los términos de nuestro trabajo juntos al escribir God can do it again. finalmente la detuve. signo de interrogación abierta ¿puedo hacerte una pregunta en blanco? por supuesto. ve siempre derecho. su resplandor y apertura eran absolutamente desarmadores. por un segundo comencé a retroceder, deseando no haber dicho nada. pero tenía que continuar, para mi propia satisfacción. porque algunos no se curan en sus servicios milagrosos. ¿cómo explicas el hecho de que muchos se van, quebrados y desilusionados, mientras que otros se curan milagrosamente? ella nunca dudó. la única respuesta honesta que puedo dar es, no lo sé. solo Dios lo sabe, y quien puede comprender la mente de Dios. fue en ese instante que supe que podía confiar en ella. una persona no espiritual me habría bombardeado con razones lógicas. pero Catherine no era una persona razonable. ella era una persona espiritual. aunque tenía pies de barro, sabía que no debía tratar de definir lo indefinible, explicar los misterios de Dios. cuando tenía 20 años, se rió, podría haberte dado todas las respuestas. mi teología era clara y estaba seguro de que si seguías ciertas reglas, trabajabas lo suficiente, obedecías todos los mandamientos y te situabas en un cierto estado espiritual, Dios te curaría. pero Dios nunca responde a las demandas del hombre de probarse a sí mismo. hay algunas cosas en la vida, que siempre serán incontestables porque vemos a través de un cristal oscuro. Dios conoce el final desde el principio, mientras que todo lo que podemos hacer es vislumbrar el presente, y una visión distorsionada de eso. ella siguió adelante para contarme sobre varias personas que habían entrado en los servicios milagrosos que no creían en Dios, y mucho menos en los milagros, que habían sido sanados. y de otros, santos innegables, que se fueron sin curar. hasta que tengamos una manera de definirlo, todo lo que puedo decirte es que estas son curaciones de misericordia. han sido sanados por la misericordia del Señor. los demás. quien sabe. quizás Dios los amaba tanto que les reservó una bendición aún mayor que la curación física. a Catherine le gustaba contar la vez que realizó un servicio milagroso en Kansas City. el Kansas City Star envió a uno de sus principales reporteros para cubrir la reunión. la última noche del servicio, el periodista vino al vestuario de Catherine y ya hablaron sobre aquellos que no fueron sanados. tres semanas más tarde recibió una carta del periodista, que le contaba sobre un amigo que había traído al servicio final en Kansas City, un abogado que murió de cáncer y que fue llevado en una camilla. el periodista dijo que el abogado murió dentro de una semana de asistir al servicio, pero que su esposa relató como había sentido que el servicio era lo mejor que le había pasado. no fue sanado, pero aceptó a Cristo para el perdón de los pecados. la muerte vino fácilmente. gloriosamente la periodista, recordando la forma en que Catherine había llorado en su camerino mientras hablaba de los que dejaron las reuniones sin curar, dijo que estaba escribiendo para pedirle a Catherine que recordara este incidente cuando pensó en los números que no se curaron. no, no sé por qué no todos se curan físicamente, comentó, pero todos se pueden curar espiritualmente, y ese es el milagro más grande que cualquier ser humano puede conocer. pocos, muy pocos de los que dejaron el servicio milagroso sin curar, se volvieron amargados. la mayoría ya había sobrevivido a su amargura. vinieron a Catherine como último recurso. muchos de ellos regresaron, una y otra vez. en sus sillas de ruedas. empujando sus niños guiseados en camillas. cojeando con muletasto con sus aparatos ortopédicos. maldecir a Catherine Kuhlman sería como maldecir a Dios. en cambio, aumentaron sus donaciones e intensificaron sus oraciones. ya sea que hayan sido curados o no, al menos el servicio milagroso les dio algo que los médicos y la ciencia moderna no pudieron dar, la esperanza, el ingrediente esencial para la vida. y alegría ella les dio alegría. aquí, en una atmósfera donde eran aceptados y amados, la gente cantaba y alababa a Dios con alegría. que hospital o sanatorio ofreció alegría. a menudo, con demasiada frecuencia, ni siquiera podían encontrarlo en sus iglesias. la alegría había sido reemplazada por la felicidad artificial de la tranquilidad médicamente inducida. pero en los servicios milagrosos fue real. ella les dio a Dios. no un Dios que los condenó por estar enfermos, pero cuyo corazón se estaba rompiendo por sus condiciones. un Dios que anhelaba alcanzarlos y tocarlos. ella les dio a Jesucristo como el que, por su muerte en la cruz, había perdonado su pecado y establecido su posición en el cielo. ¿que mas podrían pedir? ¿curación? si. pero a la luz de todo lo demás que se ofreció en el servicio milagroso, la curación a menudo se convirtió en una cuestión de prioridad secundaria. Catherine tenía razón. la curación espiritual fue el mayor de todos los dones. ¿cuál fue el secreto del servicio milagroso? Glenn Clark, un místico anterior y fundador de Campsfartestaut, Tfo, una vez escribió sobre un puerto ruso en el norte de Siberia utilizado para embarcaciones de caza de ballenas en la temporada de verano. pero en invierno, con temperaturas que oscilan entre 50 y 90 grados bajo cero, nunca se ha sabido que ningún barco ingrese. el puerto estaba allí. los muelles estaban allí. todas las avenidas para los barcos que iban y venían estaban allí. pero nunca llegaron vasos. ¿por qué? porque el clima estaba mal. el servicio milagroso proporcionó el tipo de clima adecuado para la curación. es como una gran lupa que concentra los rayos del sol en un trozo de papel y lo incendia. la luz del sol siempre estaba allí. pero hasta que la lupa enfocara los rayos, concentrándolos en un lugar en particular, no había energía de consumo. entonces los servicios milagrosos concentraron el poder de Dios en un lugar particular en un momento particular. aunque la curación ciertamente no se limitó a los servicios milagrosos, Catherine constantemente decía que tales curaciones deberían tener lugar en todas las iglesias de la tierra, sin embargo, parecía que en este clima particular el poder de Dios estaba más concentrado y, por lo tanto, los milagros estaban la norma, en lugar de la excepción. una de las mayores esperanzas de Catherine, hasta el momento de su muerte, era que un día experimentaría un servicio milagroso como el que Jesús tenía, donde cada persona enferma presente estaba sana. nunca sucedió, pero ella creía en la posibilidad de ello, y nunca salió al escenario sin esperar y rezar, quizás este sea el momento. Frank Staubach, el gran experto en alfabetización, y un colega, por cierto, de Glenn Clark, reconoció el poder curativo que estaba presente en los servicios milagrosos. una vez escribió a Catherine diciendo, eres una persona maravillosa. desearía poder asistir a tus reuniones y quedarme allí mientras rompes el pan de vida y traes esperanza a tanta gente. mi oración es que Dios haga posible que yo esté contigo otra vez y capture algo del poder radiante. del Espíritu Santo que emana de ti como de nadie más que conozco, maravillosa niña. Catherine dijo que no tenía nada que ver con las curaciones. en cierto sentido, eso era cierto. ella era solo el catalizador que unía el poder y la gente. sin embargo, en otro sentido, ella tenía todo que ver con los milagros, ya que había reunido un paquete viable a través del cual el Espíritu Santo podía comercializar su producto, los milagros. la música jugó una gran parte en los servicios. aunque todo parecía espontáneo, en realidad fue el resultado de una planificación meticulosa, basada en muchos años de prueba y error, Catherine estaba satisfecha solo con lo mejor. ella nunca tuvo un pobre solista en el escenario. ella usó solo los mejores músicos en los instrumentos. su coro, dirigido por el doctor Arthur Metcalfe, fue entrenado a la perfección, y cada número fue ensayado hasta que pudiera presentarse con una dicción impecable y una armonía suprema. Jimmy Miller, acompañante del coro y so pianista de 27 años, fue impecable en su trabajo. en Jimmy McDonnell tenía una de las mejores voces solistas de la nación. incluso Dino Kartsoriakis, quien luego se volvió contra ella, fue proclamado por los críticos de música como uno de los mejores artistas de teclado en el campo. también importante fue Charles B. B., su pequeño organista calvo, que estiró sus cortas piernas hacia los pedales, sintiendo no solo el estado de ánimo de Catherine, sino que fluía en una armonía aparentemente perfecta con el Espíritu Santo mientras sus talentosos dedos recorrían las teclas del órgano, reflejando la presencia de Dios. en la habitación. cada vez que alguien se presentaba para dar testimonio de un milagro, el órgano no estaba ceñido. B. B., sintiendo la intensidad del testimonio, empujaría el órgano a un creciente aumento mientras la gente aplaudía, u ofrecería un ambiente apacible para aquellos que susurraban con lágrimas en el micrófono sus más profundos anhelos. cuando Catherine pidió silencio, ni un sonido en este gran auditorio. el Espíritu Santo está aquí respirando en cada corazón. guión el órgano estaba tocando, ofreciendo apoyo subliminal a su presencia. haber pensado en un servicio milagroso sin Charles B. 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 era inimaginable. el clima musical, o si lo prefiere, el estado de ánimo, era inestimablemente importante para crear una atmósfera en la que el Espíritu Santo puede moverse con libertad y facilidad. la mecánica del servicio, la preparación, fue uno de los secretos para crear el clima adecuado. Catherine solía ir al lugar de reunión, especialmente si era nuevo para ella, temprano en la mañana, para deambular por los asistentes y rezar. más tarde, los ujieres siempre fueron informados, en detalle, a menudo por la propia Catherine. nada quedó en la imaginación. en alguno de los auditorios más grandes, los ujieres incluso usaron radios walkie-talkie, susurrando instrucciones entre ellos. la toma de las ofrendas, que siempre parecían tan espontáneas, se ensayó y ensayó hasta que se pudo llevar a cabo sin problemas. los hombres, a veces hasta 300 de ellos, fueron entrenados con días de anticipación sobre cómo manejar a las personas problemáticas, cómo detectar a los necesitados, cómo responder a las emergencias, cómo discernir si una curación era genuina o meramente emocional. cada hombre tenía su puesto. y sus instrucciones. era parte de la decencia y orden, que Catherine exigió como digna para el señor. Catherine insistió en la presencia de luminarias detrás de ella en el escenario. en Youngstown, fue el coro de vastos hombres de alcohólicos redimidos. en los grandes servicios en el auditorio cine o en varias ciudades clave de todo el país, fueron ministros, políticos y líderes comunitarios reconocidos, y el coro que a veces contaba con 1,000 voces. ella tenía un amor especial por los médicos y los quería en el escenario o en las primeras filas del auditorio. lo mismo era cierto para los sacerdotes y las monjas, especialmente si estaban en uniforme. nada emocionaba mas a Catherine que tener 30 o 40 clérigos católicos, especialmente si llevaban collares de oficina o, mejor aún, sotanas, sentadas detrás de ella mientras ella ministraba. de alguna manera, parecía darle autenticidad a lo que estaba haciendo, y ayudó a crear el clima adecuado de confianza y comprensión, que era tan necesario para un servicio milagroso. quizás lo mas importante, aunque menos reconocido, fueron esas pocas mujeres elegidas a mano, lideradas por Maggie Artner y Ruth Fischer y Pauline Williams de su personal, que deambularon por la gran audiencia cuando comenzó la verdadera parte milagrosa del servicio. fueron acusados de discernir, mirar, escuchar y alentar aquellos que habían sido sanados a presentarse y testificar. el mayor secreto era la propia Catherine. ella insistió en ser el foco. ella nunca se sentó durante esas reuniones de 4 y 5 horas, incluso cuando Dino estaba jugando, o Jimmie McDonnell estaba cantando. de hecho, ella siempre estaba haciendo algo para mantener la atención de la audiencia sobre sí misma. para el ojo crítico, parecía que estaba eclipsando, levantando la mano cuando Jimmie tocaba una nota alta, o volviéndose hacia el coro y haciendo un gran gesto cuando Dino terminó de tocar. parecía el epítome del ego, siempre exigiendo la atención. pero los mas exigentes lo vieron como sabiduría. Catherine sabía de la necesidad del enfoque espiritual. nunca permitiría que nadie le quitara el micrófono. ella siempre estaba al lado de una persona cuando él testificaba, si él se quedaba sin aliento, ella intervendría, rezaría por él y él caería al suelo bajo el poder. si intentaba decir algo que rompiera la armonía de la reunión, ella usaría la autoridad. ella sabía que no debía permitir una docena de pequeños servicios de curación en la congregación mientras conducía la reunión desde la plataforma. si ese tipo de cosas alguna vez comenzara, y con frecuencia lo haría, ella lo detendría diciendo, ¿qué está pasando ahí en el balcón? ¿alguien está siendo curado? Usher, maneja eso. y lo sugieres, ya avisados, intervendrían y manejarían, atrayendo la atención de la gente al centro del escenario. Catherine sabía que no podía ver más que un líder, y ella lo era. ella nunca renunció a esa posición de autoridad. fue uno de los secretos del servicio milagroso. por la misma razón, ella fue extremadamente cautelosa al permitir que los dones del espíritu se ejercitaran en la audiencia. si alguien se levantaba para profetizar o hablar en lenguas, ella lo silenciaría. el espíritu santo no se interrumpe, decía ella con autoridad. estuve ahí en 1968, cuando regresó a Denver por primera vez desde que se fue 30 años antes. Sam Rudd, un rico denverite y director internacional de full gospel business Menfe Joseph, la había alentado a realizar una cruzada de tres días en el antiguo auditorio de la ciudad. esperaba que Catherine entrara caminando sobre cáscaras de huevo, pero no lo hizo. ella entró con autoridad. a mitad del primer servicio, un anciano del público se puso de pie y comenzó a gritar, aleluya. alabado sea el señor. Catherine nunca se encogió. señor, por favor siéntese. estás interrumpiendo esta reunión. el hombre la ignoró y continuó gritando y agitando las manos. me preguntaba si era un viejo amigo del tabernáculo. si no te sientas, haré que los ujieres te retiren. continuó, como en trance, pronunciando Gale y Matías. Catherine asintió con la cabeza un par de ujieres musculosos que avanzaron rápidamente por el pasillo hacia el hombre. un amigo del hombre que gritaba, que estaba sentado a su lado, los vio venir. aunque estaba mirando a Catherine, sin embargo, rápido, rápidamente jaló al hombre a su asiento y lo calmó. esto es fanatismo, dijo la señorita Kuhlman deliberadamente. esto es lo que trae un reproche al Espíritu Santo. todos los que estén de acuerdo, levanten la mano. el público estaba con ella. parecía que cada mano se disparaba en el aire. no hubo más disturbios en ninguna de las reuniones de ese fin de semana. el Espíritu Santo es un caballero, decía a menudo Catherine. hace las cosas decentemente y en orden. cuando está hablando a través de mí, nos interrumpirá hablando a través de otra persona. el foco era uno de los secretos del servicio milagroso. hubo otras cosas mecánicas, que muchos no entendieron o apreciaron, pero que Catherine consideró necesarias para un servicio exitoso. uno de ellos era un edificio completo. a medida que la multitud crecía en Los Ángeles, por ejemplo, algunos de sus asesores más confiables le aconsejaron que se mudara del auditorio Sline y encontrara un lugar de reunión más grande. no está bien que tengamos que rechazar a miles de personas cada vez que realizamos un servicio, dijeron. el auditorio Sline tiene capacidad para solo 7000 personas. ¿por qué no alquilar el estadio UCLA? Catherine se negó. sus críticos dijeron que le gustaba la buena prensa de tener que rechazar a miles cada reunión. pero fue más que eso. sabía que era mucho mejor tener una casa llena, llena hasta las vigas, que tener un auditorio medio vacío. también sabía que, aunque era solo una persona común, de alguna manera era necesario que la gente la viera en el escenario, algo que no se podía hacer en un gran estadio al aire libre. Billy Graham podía salirse con la suya porque dependía de su voz para contener a las multitudes. pero Catherine dependía tanto de ver los rostros de la audiencia como de verlos de ella. el suyo era un ministerio de intimidad. por lo tanto, en lugar de alquilar habitaciones más grandes o abrir salas de desbordamiento, prefirió, aunque a veces eran necesarias salas de desbordamiento, quedarse en los edificios más pequeños y mantener contacto visual con su audiencia. fue uno de los secretos del servicio milagroso. como resultado, sucedieron cosas. cosas milagrosas la revista Time, que informa sobre los servicios milagrosos en un artículo de 1970, dijo, pero escondido debajo del peinado Shirley Temple de 1945 es una de las carismáticas cristianas más notables en los EEUU. de hecho, es un verdadero santuario de una mujer de Lourdes. luego, después de enumerar una serie de curaciones documentadas que tuvieron lugar en estos servicios, concluyeron, Catherine no predica teología de la curación. ella ya no cree que la fe necesariamente gane curación, o que la falta de fe necesariamente lo prohíba. ella ha visto a muchos no creyentes curados, demasiados creyentes se van todavía cojos o enfermos y ella ve su ministerio como un retorno al elemento sobrenatural en la iglesia antigua. todo lo que sucedió en la iglesia primitiva, insiste, tenemos derecho a esperar hoy. está tan convencida de que su papel es solo el de intermediario que tiene una pesadilla recurrente sobre salir al escenario algún día y encontrando las sillas vacías, su regalo se fue. pero esa pesadilla siempre fue nada más que un mal sueño. las sillas nunca estaban vacías, y el regalo permaneció hasta el final. una de las formas en que el regalo se manifestó fue a través de un fenómeno, que se convirtió en una de las marcas registradas de los servicios milagrosos, la ocurrencia de tener aquellos a quienes rezaba porque cayeran al suelo en un estado cuasi catatónico. ella lo llamó ir bajo el poder, y en sus últimos años, se refirió a él como el poder asesino del Espíritu Santo. nadie sabe exactamente cuando esta demostración excepcional de poder espiritual apareció por primera vez en su ministerio, pero parece que estuvo ahí desde el inicio. Catherine admitió fácilmente que no tenía explicación, excepto decir que era el poder del Espíritu Santo. en 1966, fue invitado a hablar con un almuerzo de damas en la convención nacional de la comunidad de hombres de negocios del evangelio completo en Miami Beach. fue una de sus primeras apariciones ante el FUNCI, y muy pocos de los presentes conocían su ministerio. el almuerzo se celebró en la planta baja del hotel de Auville, cerca de la piscina. la sala estaba llena de mas de mil mujeres. Rose, señora Demos, Zakarian, la esposa del fundador de FUNCI, presentó a Catherine, y cuando se puso de pie para hablar hubo un susurro en el fondo de la habitación, como el viento que sopla entre los árboles. Catherine estaba en la pequeña plataforma, esforzándose por ver lo que estaba sucediendo. de repente se dio el ruido de las sillas raspando el suelo, y las mujeres en el fondo de la habitación comenzaron a reír y gritar. ven aquí, dijo Catherine, agitando la mano. vamos, vamos, vamos. el Espíritu Santo no me va a dejar hablar. las curaciones ya han comenzado. y de hecho lo hicieron. las mujeres comenzaron a correr hacia el frente de la sala abarrotada, las lágrimas corrían por sus rostros, mientras testificaban de curaciones que habían ocurrido instantáneamente en el momento en que Catherine se puso de pie para hablar. Catherine comenzó a orar por las damas, y comenzaron a volcarse hacia atrás, yendo bajo el poder. Rose sacaría ni estaba estupefacta. Catherine le indicó que fuera a ayudarla. alguien tenía que atrapar a esas mujeres mientras caían al suelo. Rose se volvió hacia Viola Malachuk, que estaba sentada a su lado, y le susurró desesperadamente, Viola, no puedo. mi corazón no lo soportará. no puedo ayudarla. Viola se puso de pie de un salto y se acercó al grupo de personas, atrapando primero a una mujer y luego a otra, y las dejó caer al suelo. otras mujeres comenzaron a cantar en el espíritu, y luego, por todo el salón de baile, las mujeres, la mayoría de las cuales estaban de pie, tratando de ver lo que estaba sucediendo, comenzaron a estrellarse contra el suelo o volver a sentarse en sus sillas. el poder del Espíritu Santo parecía invadir toda la habitación. el hotel había tenido problemas con su sistema de aire acondicionado durante varios días, y otros huéspedes junto a la piscina, mirando a través de las enormes puertas corredizas de vidrio que se abrían en el salón de baile, vieron a las damas caer al suelo. pensaron que las mujeres estaban desmayando por el calor y se apresuraron a ayudar. algunos de ellos, también, fueron noqueados por el poder del espíritu y terminaron en el suelo, trajas de baño y todo. la reunión duró casi tres horas, y varias personas más tarde declararon que habían sido curadas de varias enfermedades y trastornos durante el tiempo. nadie resultó herido por la caída. Catherine nunca tuvo la oportunidad de predicar. por supuesto, aunque la ocurrencia de personas que son asesinadas por el Espíritu no es común en la mayoría de las iglesias principales de hoy en día, parece ser una experiencia que sucedió a menudo en los tiempos bíblicos. por ejemplo, en Hechos 9, Saul tuvo un encuentro cara a cara con el Espíritu de Cristo y cayó al suelo en el camino de Damasco. en Mateo 17, el escritor cuenta la historia de los tres apóstoles en el monte de la transfiguración que no podían ponerse de pie ante la presencia de Dios. el apóstol Juan habló de estar en el Espíritu e incapaz de levantarse de la tierra. la investigación adicional muestra que este mismo fenómeno acompañó a muchos de los grandes evangelistas de la historia, como Charles G. Finney, Peter Cartura y Tidwick Telemodi. de hecho, hay casos registrados de peatones en Chicago que pasan por la puerta del pasillo donde Dewey Telemodi estaba predicando, y se derrumbaban en la acera bajo el poder. cuando el Espíritu Santo cayó sobre los servicios de evangelización llevados a cabo por los hermanos Wesley, John y Charles, y la gente comenzó a caer bajo el poder, los dos hombres se asustaron y dijeron, no mas de esto. poco después, Charles G. Finney fue abordado por uno de sus contemporáneos que lo regañó por apagar el espíritu. Charles, no has tenido grandes milagros, ni siquiera muchas conversiones, desde que desanimó a la gente de ir bajo el poder. más tarde, Charles Price, con quien Everett Parrott recibió parte de su entrenamiento inicial, realizó reuniones en todo el país donde las personas fueron asesinadas en el espíritu. el mismo fenómeno acompañó la predicación de Parrott, y por supuesto, la de Catherine. como con muchas de las cosas de Dios, el fenómeno a menudo fue abusado. muchos evangelistas, predicadores y sanadores comenzaron a empujar a las personas para que parecieran tener poder espiritual. otros, una vez que se sometieron al poder, mezclaron carne con espíritu y a menudo rodaron por el suelo, dando a luz el nombre de Olly Rogers. pero no había forma de que alguien pudiera acusar a Catherine Kuhlman de ser una persona sagrada, ni de alentar, incluso permitir, tal comportamiento en sus reuniones. sus críticos a menudo la acusaron de empujar a la gente. otros dijeron que los hipnotizó. algunos incluso llegaron a decir que Catherine había estudiado anatomía y sabía como tocar un nervio secreto en el cuello de una persona, lo que provocó su colapso. pero después de que todo el humo se había despejado, todavía era evidente que la experiencia de estar bajo el poder era básicamente espiritual, no emocional. para su crédito, Catherine nunca desalentó el fenómeno, aunque podría haber sido una de esas cosas que hubieran dado crédito a la acusación de que era una fanática. por otro lado, ella nunca permitió manifestaciones ruidosas, ya que a menudo acompañaba en las reuniones anteriores de Oral Roberts y Rex Zumbard. gran parte de nuestro ruido es un sustituto del poder, dijo. tenía un viejo Ford modelote cuando comencé en Idaho. si el ruido fuera poder, ese viejo Ford habría sido lo más poderoso en el camino. no, algunas de las mayores manifestaciones del Espíritu Santo que he visto, algunos de los milagros más grandes que he visto, algunos de los más grandes bautismos del Espíritu Santo que he presenciado, fueron tranquilos y hermosos. en 1974, en la primera conferencia mundial sobre el Espíritu Santo en Jerusalén, vi como un monje trapense con túnica se encontraba bajo el poder cuatro veces. había estado sentado detrás de la señorita Kuhlman en el escenario, y durante el servicio milagroso, Catherine decidió rezar por quienes la rodeaban. cuando llegó a este monje trapense, con la capucha de su túnica marrón cubriendo su cabeza, su vestido largo tocando la parte superior de sus sandalias, se detuvo. se puso de pie frente a ella, con la cabeza inclinada. sus ojos cerrados. Catherine estaba llorando. parecía sentir algo especial sobre él. noté que las lágrimas también comenzaban a caer por su rostro. y luego lentamente sus piernas se dobló y cayó de espaldas en los brazos de uno de los ujieres. Catherine no se movió. se puso de pie, paralizada, con un dedo apuntando hacia el cielo, la otra mano extendida hacia el hombre silencioso en el suelo, con la cara levantada. brillante. los ujieres ayudaron al hombre a ponerse de pie, y él se puso de pie nuevamente frente a ella, su capucha ahora se apartó de su hermoso rostro. aún así, Catherine no se movió. sus manos permanecieron en la misma posición. lentamente, el hombre se dejó caer al suelo. sucedió dos veces más. Catherine nunca lo tocó, nunca dijo una palabra. ella simplemente se quedó quieta, su dedo apuntando hacia Dios, su cara levantada, bañada por una luz sobrenatural. el único sonido era la música suave del órgano y los jadeos sordos de la audiencia cada vez que el monje católico se hundía en el suelo bajo el poder asesino del Espíritu Santo. era como si la rodeara una hora de poder. cualquiera dentro de esa hora difícilmente podría soportar. tenía la sensación de que si Catherine hubiera movido un músculo, ella también habría caído, tan grande era el poder de Dios. este mismo ahora menudo aparecía a su alrededor mientras estaba ministrando. en ocasiones hacía que su rostro realmente brillara. a veces, cuando era más fuerte, ella simplemente se movía hacia la audiencia o hacia el coro, y filas enteras de personas se caían. una vez en el balcones laterales para reclamar una curación. muchos otros a su alrededor, que la conocían y habían estado orando por ella, se pusieron de pie para alegrarse mientras se quitaba un aparto ortopédico y lo sostenía en alto. Catherine caminó hacia el frente de la plataforma y dijo, el poder de Dios está por todo ese balcón. al instante, casi treinta personas cayeron hacia atrás en sus asientos. estaba en la planta baja y contuve el aliento, esperando ver si alguien se caería hacia delante y saldría del balcón a los asientos de abajo. pero no hubo heridos. de hecho, a lo largo de todo su ministerio no hay constancia de que alguien que cayó bajo el poder haya resultado herido en la caída. todo lo contrario, muchos fueron sanados de heridas graves que habían sufrido en el pasado. una de las ilustraciones más dramáticas de esto ocurrió cuando Clifton Harris, un médico, fue sanado de una cadera fusionada en un servicio milagroso en Monroe, Louisiana, en 1973. 20 años antes, el Dr. Harris, que había regresado recientemente de China como un misionero extranjero para la Convención Bautista del Sur, resultó gravemente herido en un accidente automovilístico. su cadera derecha estaba destrozada, y el hueso de la pierna subió por la cavidad. cuando la cadera se curó, después de muchos meses en un yeso corporal, se calcificó con artritis, dejando al médico paralizado permanentemente. incapaz de regresar al campo misionero, entró en una práctica limitada. en la pequeña ciudad de Pineville, cerca de Alejandría. a lo largo de los años, el dolor se hizo más intenso a medida que las espuelas artríticas y los depósitos de calcio fusionaron totalmente la cadera. su hijo de 12 años a menudo lo empujaba por los pasillos del hospital en una silla de ruedas mientras hacía su ronda. luego vino el servicio milagroso en Monroe, a 90 millas de distancia. su esposa conducía el auto mientras él yacía en el asiento trasero, sufriendo. Usher lo ayudó con su silla de ruedas, y finalmente entró al edificio. el Dr. Harris provenía de una larga línea de predicadores y misioneros bautistas del sur, y aunque creía en la Biblia, nunca había creído realmente en los milagros. sin embargo, mientras estaba sentado en el servicio milagroso, sintió un intenso calor atravesando su cadera. de repente, él estaba fuera de su silla de ruedas, corriendo por el pasillo. se quitó el aparato ortopédico de la pierna y la cadera y descubrió que podía subir los escalones hasta la plataforma sin dolor ni molestias. de pie ante la señorita Kuhlman, de repente quedó bajo el poder. no había nadie cerca para atraparlo, y se estrelló fuertemente contra la plataforma, aterrizando directamente sobre su cadera derecha. sin embargo, estaba ileso. se puso de pie y se estrelló truco para el suelo de nuevo golpeando la misma cadera. todavía no hay efectos nocivos. al regresar a casa, le pidió a su amigo judío cirujano ortopédico, el Dr. Dan Kingsley, quien recientemente había considerado recomendar un trasplante de cadera, que lo examinara. el Dr. Kingsley había reparado el daño causado por el accidente y había seguido su caso a lo largo de los años. reaccionó a la historia de Cliff Harris con escepticismo, pero se vio obligado a admitir, después de ver las radiografías y verlo caminar sin su aparato ortopédico, muletas o silla de ruedas, que estaría encantado con este buen resultado después de un total trasplante de cadera. el Dr. Harris nunca tuvo que volver a su silla de ruedas. no todos los que cayeron fueron sanados, por supuesto. una mujer en Tulsa, Oklahoma, quedó bajo el poder, luego se puso de pies sacudiendo la cabeza y diciendo, una experiencia agradable, pero todavía me duele la espalda. un misterio imponderable. exactamente lo que lo causa nadie parece saberlo. es como si el poder sobrenatural del Espíritu Santo que pasa a través de un cuerpo cortocircuita todas las funciones del cuerpo por un momento. los músculos y los nervios, que generalmente están controlados por las corrientes eléctricas del cerebro, se ven superados, como si un millón de voltios de rayos golpeara el sistema eléctrico de una casa, que estaba conectada a 220 voltios. en tal caso, todos los sistemas estarían en cortocircuito. el poder saltaría todos los relés y fusibles, haciendo inoperante cada aparato que estaba enchufado. de este modo, el poder del Espíritu Santo, inundando un cuerpo humano, causa espiritualmente persona enchufada para colapsar al piso. un domingo por la tarde, en el auditorio Dine, Catherine llamó a todos los clérigos, católicos, protestantes y judíos, a la plataforma. casi 75 respondieron a la llamada y la rodearon. extendió la mano dos veces, una a la derecha, otra a la izquierda, y todos los hombres estaban en el suelo, apilados uno encima del otro como madera de cordón. en Miami, Florida, comenzó a rezar por el coro para rezar por aquellos que podía tocar, y casi 400 personas quedaron bajo el poder. en otro momento en su oficina en Pittsburgh, un ministro presbiteriano local trajo a una amiga que era profesora de teología para conocer a la señorita Kuhlman. antes de irse, parados en la puerta de la oficina conversando, Catherine ofreció rezar por el profesor. sabía lo que eso podría significar y preparó su cuerpo atlético para resistir cualquier esfuerzo por derribarlo. ella extendió la mano y dijo, querido Jesús. al instante, el profesor estaba en el suelo. su amigo lo ayudó a ponerse de pie. asombrado, el profesor preguntó, ¿qué pasó? antes de que su amigo pudiera responder, volvió a caer al suelo. Catherine dio un paso atrás, riendo, y le dijo al pastor que llevara a su amigo profesor a casa antes de que se emborrachara demasiado para caminar. bajaron por el elevador con el profesor, aún vacilantes, murmurando, simplemente no entiendo. no tiene sentido. incluso con toda esta evidencia girando a mi alrededor, me fue difícil creerlo hasta que también me quedé bajo el poder. sucedió en el auditorio SINE de Los Ángeles. el servicio milagroso estaba llegando a su fin, y la gente estaba de pie y cantando. estaba en el escenario en una fila de hombres, en su mayoría ministros del área de Los Ángeles, cuando me di cuenta de que Catherine se había acercado a nosotros, tocando a la gente mientras bajaba la línea. cada hombre cayó hacia atrás mientras ella rezaba por él, atrapada en los brazos de Los Ujieres que se apresuraban locamente a seguirla para que los hombres no cayeran en las sillas. estaba impresionado, pero no lo suficiente como para querer ser tocado. avancé hacia atrás, fuera de la línea. Catherine siguió presionando a través de la multitud, tocando personas a ambos lados mientras avanzaba. seguí avanzando hacia atrás, hacia el ala, y de repente descubrí que había retrocedido hasta el borde del piano de cola de siete pies. no había forma de evitarlo. la vi venir y tomé una decisión apresurada. no me caería solo porque todos los demás hombres se habían caído. que yo sepa, ella nunca me tocó. recuerdo mirar hacia arriba, ver la parte inferior del piano de cola y pensar lo tonto que debo parecer, vestido con un traje de negocios gris con zapatos negros y una corbata a rayas, acostado de espaldas debajo del piano de cola frente a las siete mil personas entonces me di cuenta de la presencia. una especie de euforia se apoderó de mi, y puse mi cabeza en el suelo de madera astillada y simplemente me deleité en presencia de Dios. como estaba debajo del piano, nadie me ayudó a ponerme de pie. me quedé ahí mucho tiempo después de que los otros hombres ya habían tomado asiento, preparándose para los momentos finales del servicio. finalmente me arrastré fuera de mi hendidura de la roca y tomé mi silla, pero nunca más volví a dudar del poder asesino del Espíritu Santo. ciertamente, uno de los secretos de la grandeza de la plataforma de Catherine era su capacidad de concentración, su capacidad para continuar funcionando a pesar de las obvias distracciones. algunos de estos los pudo controlar. con un simple asentimiento a un acomodador, ella podría cuidar a una persona emocionada que estaba causando disturbios en el balcón, o un niño que lloraba en la sección central. aunque algunos de los que asistieron a los servicios milagrosos la consideraron dura, casi cruel, por la forma en que manejó tales disturbios, sabía que su capacidad para concentrarse en la voz del Espíritu Santo exigía que se eliminaran todas las distracciones. no era raro que ella se detuviera en medio de un tiempo de adoración reverente, haciendo un gesto en dirección a un niño llorón, magie, cuídate de eso. y luego continuar como si nada hubiera pasado. sin embargo, algunas situaciones simplemente no se pueden manejar con un gesto o una palabra rápida. fue en estos casos que su propensión a ignorar los problemas a veces se demostró de manera increíble. en el otoño de 1968, Pat Robertson, presidente de Christian Broadcasting Network y moderador del popular programa de televisión D700 Club, invitó a Katrina Portsmouth, Virginia. después de participar en un teletón durante el cual se sanó a varias personas, terminó su ministerio en el área de las mareas con un servicio milagroso en el Auditorio Cívico de Norfolk. Jim Baker, el asociado de Robertson en ese momento, estaba a cargo del servicio hasta que llegó Pat. Robertson, sin embargo, se retrasó. Catherine estaba agitada. tenía poca paciencia con las personas que no llegaban a tiempo. la arena estaba abarrotada, con varias personas en el teatro de desbordamiento detrás del edificio. el público estaba inquieto y, después de esperar solo unos minutos, Catherine se volvió hacia Baker, que estaba de pie junto a ella en las salas del escenario. cuando el Espíritu Santo me dice que comience un servicio. no debo esperar esto yendo. antes de que Baker pudiera decir, pero la señorita Kuhlman, ella pasó junto a él y estaba en el escenario, agitando los brazos y haciendo un gesto para que el coro y la congregación se unieran a ella cantando que grande eres. más de tres mil se habían congregado en la arena principal, sentados en sillas de metal en el piso principal y en las gradas plegables alrededor de las paredes. pero la tragedia fue solo un aliento cuando la gente se puso de pie para cantar, se oyó un fuerte suspiro, seguido de un tremendo choque y gritos penetrantes. una sección entera de las gradas plegables, bajo tensión por enormes manantiales, se había cerrado contra la pared. más de cien personas cayeron al suelo o quedaron atrapadas entre las tablas. fue una escena macabra. como los asientos, que, evidentemente, no habían sido cerradas correctamente en su lugar, se quebró la espalda contra la pared, los que no caiga hacia adelante con el piso de madera abajo, fueron decapturados por las patas y se suspendió, la cabeza hacia abajo, desde las gradas del gritando en terror. muchos en el suelo sangraban profusamente. algunos tenían huesos rotos y otros estaban inconscientes. afortunadamente, no se perdieron vidas, pero la reunión fue una locura, ya que los Ujires llegaron corriendo desde todos los puntos de la arena para tratar de ayudar a los heridos, Jim Bakker, luchando contra el pánico, corrió para llamar al escuadrón de emergencia y al departamento de bomberos. los Ujires desenredaron rápidamente a las personas que gritaban desde las gradas y las tendieron en el suelo junto a los demás. llegaron las ambulancias, las sirenas aullaron y los heridos fueron llevados en camillas. luego, los funcionarios de seguridad vaciaron el resto de las gradas, haciendo señas a todos para que abandonaran sus asientos y vinieran al piso principal. los asistentes doblaron las gradas contra las paredes mientras los trabajadores se apresuraron a traer otras mil sillas para sentarse. todo el proceso caótico duró mas de una hora. sin embargo, a pesar de todo, Katherine mantuvo su filosofía de actuar como si nunca hubiera sucedido. a pesar del caos, la confusión y el desorden, ella siguió con el servicio. ella dirigió el canto, aunque pocos cantaron. ella presentó el coro, que trató de cantar sin mirar a las personas que iban y venían corriendo delante de ellos. luego regresó al micrófono, presentó a algunos dignatarios en la audiencia, contó algunas historias y tomó la ofrenda. para cuando la multitud finalmente se asentó, ella estaba a la mitad de su sermón. algunos en el servicio lo vieron como una demostración magistral de autocontrol y concentración en un momento en que todos los demás estaban al borde del pánico. otros estaban perplejos, y algunos estaban perturbados, porque ella nunca se detenía a rezar por los heridos, ni siquiera hacía referencia a la tragedia durante todo el servicio. sin embargo, muchos fueron sanados durante el servicio milagroso, y para cuando terminó la reunión, la congregación, al menos aquellos que no estaban en el hospital, casi habían olvidado el alboroto. al parecer, nada podía distraerla de su curso previsto. en retrospectiva, al leer algunas de las transcripciones literales de estos servicios, uno debe concluir que fue el Espíritu Santo quien hizo la curación, no Catherine. su enfoque fue, como dijo Kim Solving, maíz increíble. pero todavía trabajó. de pie cerca de la audiencia, invadiendo lo que los psicólogos llaman el espacio personal de una persona, casi aburma a las personas con su presencia. vamos a divertirnos hoy. aplausos y algunos abundantes amperios. luego arrojaba unas castañas canosas de la bolsa de su miniserie, chistes deshilachados, que había usado una y otra vez en la misma audiencia. si alguno de ustedes no puede oírme, diga amén. un coro débil de amén desde el balcón superior. si no pudiste escucharme, como supiste decir amén. risa débil, tal vez algunos de ustedes ya han sido curados de sordera. mas fuerte risa, esta vena continuaría por unos minutos, y luego, después de presentar a Dino Cartzonakis y Jimbie McDonnell, y tal vez presentara algunos dignatarios, se lanzaría a su predicación. solo voy a hablar 10 minutos hoy. no mas. entonces ella hablaría por mas de una hora. pero cuando el espíritu comenzó a moverse, se podía escuchar caer un alfiler. hay una afección cardíaca que está desapareciendo. maravilloso Jesús, te doy alabanza y gloria. hay un caso de diabetes por azúcar. el azúcar se está drenando del cuerpo una oreja se ha abierto por completo. alguien me escucha perfectamente. en el balcón. mira eso, alguien. allá arriba, en el balcón superior izquierdo, hay un hombre con un audífono. revise esa oreja, señor. mantenga su buena oreja bien cerrada, me escuchas perfectamente. artritis de los pies aquí abajo a mi izquierda. ve rápido, magie, está en la quinta o sexta fila. alabado seas, maravilloso Jesús. para entonces, una línea de los que habían sido sanados se estaba formando al costado del escenario. en cuanto al doctor Richard O'Weyen, el especialista en investigación del cáncer de Johns Hopkins, que a menudo viajaba con ella y ahora estaba hablando con una joven muy guapa en la primera fila, Catherine dijo rápidamente, ¿qué es esto, doctor? bursitis. esta niña es judía y estaba sentada cerca de la espalda cuando sintió que el hombro se aflojaba. signo de interrogación abierta y no podías hacer eso antes?. Catherine dijo con asombro, agarrando a la chica de cabello negro del brazo y acercándola al micrófono. la niña lloraba y movía su hombro en pequeños círculos. vaya por delante, la miel, el swing que el brazo de ancho. no saldrá. la multitud rugió su aprobación. la niña balanceó su brazo en círculos gigantes, esparciendo lágrimas por toda la plataforma al mismo tiempo. signo de interrogación abierta y ella es judía?. Catherine se echó a reír. muy pronto, el rabino llamará y me pedirá que celebre un servicio milagroso en la sinagoga. el órgano, que había estado tocando en silencio, aumentó a un crescendo. Catherine le gritó a la multitud, vamos a darle un gran Dios te bendiga. la audiencia respondió con un gran aplauso cuando Catherine extendió la mano y tocó a la niña en la cabeza. querido Jesús, precioso Mesías, te doy gloria. ella no llegó más lejos. la niña volvió a caer en los brazos de uno de los hombres estacionados en el escenario. Catherine miró con asombro. luego, volviéndose hacia la audiencia, dijo, quítale eso. Jesús también ama a los judíos. esta vez el rugido de la audiencia fue ensordesador. girando hacia el otro lado del escenario, hizo un gesto a un asistente que estaba de pie junto a un hombre mayor con un audífono en la mano. aquí está ese milagro auditivo desde el balcón, señorita Kulman. la rutina era la misma de reunión en reunión. nunca ha cambiado. pidiéndole al hombre que se tapara la oreja con la mano, ella se paró detrás de él. ¿puedes oírme ahora? sí. ella retrocedió un paso. ¿puedes escucharme ahora? sí. ¿todavía puedes oírme? ahora estaba a varios metros de distancia, susurrando. el hecho de que el sistema amplificador captara su susurro y lo convirtiera en un rugido no hizo ninguna diferencia para la multitud. ellos entendieron. otro hombre estaba listo, acercándose al micrófono con una bolsa de papel marrón. él le susurró algo a Catherine y luego se quedó callada mientras ella la bofeteaba. muslo con la mano abierta y doblado de risa. gente, tengo que decirte algo, lo más divertido. Dios ciertamente debe tener sentido del humor. volviéndose hacia el hombre, ella dijo, sosténlos. muéstrales tus papas. él dice que escuchó que las papas son buenas para artritis y que nunca va a ningún lado sin ellas. mientras estaba sentado ahí, fue sanado de artritis de la cadera. ahora no sabe que lo hizo, las papas o Dios. riendo, le dio al hombre un pequeño empujón y le dijo, continúe, señor, corra por la plataforma. míralo irse, y dejó sus papas para que yo las llevara a casa y las horneara. nadie más en el mundo podría hacerlo y salirse con la suya a menos que tuvieran el Espíritu Santo. a veces la gente se preguntaba si el Espíritu Santo estaba trabajando a pesar de Catherine. esa fue una buena pregunta. pero ella era única. nadie más fue como ella. muchos trataron de imitar los gestos de su plataforma, pero fracasaron. usaron la misma técnica, la misma metodología. pero no había poder. puede que Catherine haya sido una persona común, pero no había forma de describir los servicios milagrosos como servicios ordinarios. un joven reportero canadiense, que viajó a un servicio milagroso como escéptico, pero que regresó como creyente, escribió en 1972, no hay mucho más que contar, excepto que escuchar 3000 voces cantando el tema de Catherine, me tocó y me hizo todo, mientras 6000 manos se elevan en el aire, manos nudosas, manos temblorosas, manos delgadas, manos jóvenes, manos mordidas de uñas, manos manchadas de trabajadores, es una experiencia que nadie puede entender hasta que uno haya estado allí. un servicio milagroso es, para usar el vernáculo actual, una cosa total. Capítulo 15. Siempre dando, siempre vacío. La mayoría de las celebridades religiosas ajustan sus estilos de vida para adaptarse a la fama ascendente. pero a pesar de que la fama de Catherine creció como una nube atómica cuando se mudó a los años 60, siempre se mantuvo como una operadora de poca monta. para cuando se formó la fundación Catherine Cullman en 1957, su ingreso bruto anual superaba los dólar 1 millón. sin embargo, ella se negó firmemente a hacer lo que hacen la mayoría de los operadores religiosos. ella nunca imprimió una revista. ella rara vez solicitó fondos a través del correo, a pesar de que nadie podría haberlo hecho mejor con una lista de correo que Catherine Cullman. rara vez hablaba de dinero en sus reuniones. nunca tuvo un locutor de alta presión en el escenario. ella no usó trucos. ella nunca encaja en la categoría de recaudadora de dinero. ella permaneció, hasta el momento de su muerte, pan de maíz recto de Missouri. su primer alcance adicional en los primeros días fue la radio. un día, en 1958, mientras luchaba con un programa de radio en el estudio de Upit, una amiga le presentó a un joven ingeniero de sonido, Steve Zelenko, que trabajaba para el canal 11 en Pittsburgh. Zelenko, una católica romana marginal, permaneció fuera del estudio durante unos minutos, escuchando mientras terminaba su transmisión. cuando ella salió, él frunció el ceño, Dios mío, señora, ¿no puedes hacer nada mejor que eso? Catherine lo contrató en el acto. Steve luchó con su viejo equipo de radio durante unos 6 meses y finalmente regresó a ella. escuche, señorita Cullman, esto es un montón de basura. ¿no puedes comenzar a hacer algo un poco más profesional? parece que si vas a hacer algo por Dios, debe hacerse bien. esa fue la única línea de crítica a la que respondió Catherine. le dio a Steve la libertad de establecer un estudio de sonido completo en sus oficinas en expansión en Carlton House. el dinero para la transmisión fue escaso, pero pudo estirar los dólares en la compra de equipos y, con la nueva programación de calidad, pudo expandir el número de programas de sus cuatro estaciones originales a 20, 30 y, finalmente, casi 60, mientras que la mayoría de las personas que trabajaban para ella tomaban órdenes, Steve sabía cómo darlas. y a pesar de que ella se encogió ante su elección de palabras, le encantó su franca veracidad. a veces la interrumpía en medio de una sesión de grabación, saliendo de la cabina de su ingeniero y le decía, señorita Cullman, puede hacer lo mejor que eso. eres el mejor. personas de todo el país están sintonizadas para escuchar lo que estás diciendo. cortar las cosas calentadas y predicar la palabra. él irrumpiría en su cabina, rebobinaría la cinta y le daría la señal de ir, ella rara vez fallaba en responder a sus azotes, excepto dando una actuación sobresaliente la próxima vez. Catherine, por otro lado, no se quedó atrás cuando se trataba de técnicas de transmisión. le gustó la forma en que el presentador Bill Martin en Upit la había presentado, y mantuvo su cinta, usando su voz durante años después de su muerte. era experta en edición y podía decirle a Steve, casi al segundo, donde respaldar para poder comenzar de nuevo. debido a la presión del tiempo, especialmente en los últimos años de su ministerio, a menudo hacía extractos de los servicios milagrosos o usaba invitados especiales. era maestra en la improvisación y podía mirar el reloj y cronometrar el final de sus mensajes al segundo. a pesar del hecho de que algunas personas se quejaron de la forma en que salió al aire, hola, allí, y has estado esperando. y el extraño sonido teatral de su voz, Catherine era una verdadera profesional y lo sabía. aún así, Catherine seguía siendo poco tiempo. los servicios de milagros del viernes en el Carnegie Hall siempre siguieron el mismo formato, y siempre producían docenas de milagros de curación cada semana. los servicios dominicales en el auditorio Stambauk, donde la gente la llamaba pastora, afectaban a todo el este de Ohio y el oeste de Pensilvania. literalmente, cientos de alcohólicos y callejeros habían sido salvados a través de su ministerio. el doctor Metcalfe, por supuesto, dirigió su coro de 300 hombres de voz, y dirigió el coro de conciertos de 200 jóvenes. sin embargo, Catherine nunca cambió. ella no cambió su preinado, ni cambió sus métodos para llevar a cabo los servicios. ella lo manejó todo. dirigió estudios bíblicos el lunes por la noche en la primera iglesia presbiteriana. ella realizaba bodas, realizaba funerales, instruía a los sugieres, dirigía el canto, hacía los anuncios y hacía la mayor parte de la oración. en Cleveland, ella dibujó 17 mil. en Wellington, Virginia Occidental, atrajo a 18 mil en una semana, y las fotos de las personas sanadas en sus reuniones aparecían diariamente en la portada del Wellington News Register. una mujer de 56 años, sorda y tonta desde los 4 años, asistió a los servicios con su hija, quien tradujo los mensajes de Catherine a través del lenguaje de señas. un día, mientras estaba sentada frente a la radio en casa, su hija escuchó a la madre decir lentamente, pero dolorosamente, escuché a la señorita Coleman reírse en la pista. desde ese momento, ella habló y escuchó perfectamente. incluso lo único que le habían dicho a Catherine era imposible, tuvo lugar. destacados teólogos comenzaron a poner su bendición, su bendición entusiasta, en su ministerio. entre ellos estaba Wade Humper, un bautista caradiense y experto en la síntesis de religión y psicología. escribiendo en el Toronto Star el 6 de junio de 1964, Humper defendió el ministerio de Catherine. el ministerio de Kuhlman es único teológicamente. con eso me refiero al tipo de Dios retratado a través de los servicios. es un creador generoso y compasivo. y recreador que das a naciones milagrosas libremente. este concepto está en marcado contraste con el Dios del favoritismo, a menudo retratado, que reparte su obra milagrosa a cambio de la justicia del hombre. algunos servicios de curación me han parecido a subastas glorificadas. Dios es el subastador invisible, y las personas que buscan curación son los postores, la moneda es la fe del hombre. solo los mejores postores, aquellos con la fe más fuerte, pueden asegurar el número limitado de curaciones. en ese tipo de reunión de curación, la curación parece depender principalmente del TOC y la oración de la figura central, el evangelista. en dicho servicio, las líneas de curación y las tarjetas de preferencias individuales parecen necesarias. hay curaciones, pero hay muchas bajas. algunos titulares de tarjetas de preferencia nunca reciben la atención personal deseada del sanador. otros, que tienen su momento dorado pero no responden a la orden del sanador de ses sanados, se sienten reprendidos porque se les dice que su fe no es lo suficientemente fuerte. aceptando el diagnóstico del sanador de su condición espiritual y culpando de su enfermedad sostenida la debilidad de su fe, se vuelven a casa, más abatidos que cuando llegaron. sus nuevas heridas emocionales y espirituales parecen ser mucho más pesadas que su aflicción física. algunas personas que observan a estos rechazados con el cuerpo y el corazón rotos vuelven su propio desafío a Dios. si Dios es así, causando que estas personas sufran tanto por falta de fe, no quiero ser parte de Dios ni de ningún servicio de curación. Dios, no es así, declara la señorita Kulman. el problema no es con Dios, es la interpretación errónea del hombre sobre él. creo que las miles de conversiones y curaciones personales en su ministerio prueban que ella ha logrado encontrar y transmitir a otros la verdadera naturaleza de Dios, un Dios cuyo poder está dirigido por su amor por su pueblo. el enfoque apropiado en el amor libre de Dios pone la curación en su marco de referencia apropiado. toda curación verdadera, independientemente de la técnica que lo ayude a transmitirla, es un regalo de Dios, que depende principalmente del amor de Dios y no de la fuerza de la fe del buscador. se espera que otros, bendecidos con un don curativo similar al de Katrin Kulman, sigan el ejemplo de la señorita Kulman. hasta entonces, aún debo afirmar que su misterio está solo en una liga. porque creo que al decir esto, con razón le doy el crédito a Dios, y no al hombre, o mujer. con tal aprobación tanto de Dios como del hombre, parecería que Katrin podría finalmente pasar a ese círculo de seguridad que tanto había esperado. sin embargo, como muchas celebridades, Katrin estaba constantemente obsesionada por el temor interno de que no pudiera mantener su imagen ante el público. hubo esa pesadilla recurrente que nadie aparecería, y el profundo temor de que el Espíritu Santo algún día le fuera arrebatado, dejándola vieja y fea, sin poder para emanar fe y esperanza. por lo tanto, ella construyó su propio armario de compensaciones de las cuales, a lo largo de los años, se puso varias capas para ocultar sus miedos e inseguridades. cuando murió, tenía más de setenta y cinco vestidos de púlpito colgando en su sótano, además de muchos otros vestidos de escenario para televisión, cada uno de los cuales costó cientos de dólares. racionalizó sus gastos diciendo que la mayoría de los vestidos eran modelos de diseñadores, y le pidió al dependiente que los dejara a un lado hasta que bajó el precio. después de usarlos solo algunas veces, a menudo le daba a su personal, Magie, Marion y Ruth en particular, que eran de su talla, la opción del lote. algunos de los recuerdos más felices de las mujeres eran cuando Katrin las llevaba a su hermosa casa de Fox Chapel para clasificar los estantes y elegir, gasas, prendas de punta e incluso los vestidos del púlpito. nadie dudaba nunca de que a Katrin Kuhlman le encantaban los hilos más finos. Katrin fue, en sus últimos años, una visitante frecuente en las boutiques de moda a lo largo de Gwilseer Boulevard y en Beverly Hills. una periodista de California, que escribe en la revista Los Ángeles, dijo que conocía a una mujer que juró que una tarde memorable, encontró a Katrin girando frente a un espejo en I. Magnins, una de las tiendas más exclusivas de la costa oeste. señorita, se informó que Katrin le dijo a la vendedora, nunca podría hablar con Dios con este vestido. ella disfrutaba de sus costosas joyas y sus antigüedades, todo lo cual le ayudó a compensar la frustración de ser mujer en el mundo de un hombre, el mundo del ministerio. al mismo tiempo, su excesiva atención a la ropa daba la impresión de que se consideraba realeza, algo así como el duque de Windsor, quien, según se decía, había sido educado de manera diferente a los mortales comunes. muchos años después de que el duque abdicara del trono de Inglaterra, admitió, nunca en mi vida he recogido nada. cuando me quito la ropa, simplemente la dejo caer al suelo. sé que siempre hay alguien detrás de mí para recogelos. aunque Katrin nació y siguió siendo una plebeya, siempre anheló ser duquesa de duque, tal como los pobres sueñan con ser principescos. sin embargo, ella sabía especialmente cuando estaba de vuelta en casa con su familia adoptiva en Pittsburgh y Youngstone, ese exceso de realeza destruiría su relación con sus seres queridos, los polacos, los irlandeses, los trabajadores del carbón y el hierro, los callejeros, los alcohólicos, esos valientes gente que vio en ella el reflejo de Dios. quizás el periodista no entendió la declaración de Katrin y ni. Magnins. no era que Katrin no pudiera hablar con Dios con un vestido como ese, sino que constantemente temía que Dios no hablara a través de ella con la gente común. pero ella amaba su ropa cara, joyas preciosas, hoteles de lujo y viajas de primera clase. por lo tanto, tuvo que compensar en la otra dirección, contando constantemente todas esas historias sobre dormir en casas de pavos en Hidao y usar los baños públicos por 5 centavos cuando era demasiado pobre para pagar una habitación con ducha. esperaba que le diera la identificación necesaria con los pobres, al tiempo que le permitía el lujo de vivir como una reina. sin embargo, uno siempre se preguntaba si Katrin contaba esas historias para impresionar a la gente, o para recordarse a sí misma, de la misma manera que el antiguo rey comisionaría a uno de sus soldados para que cabalgara detrás de él en su carro y le susurrara al oído, recuerda, oh rey, eres mortal. Katrin estaba obsesionada con el tamaño de la multitud, aunque era una buena psicología llenar sus salas de reuniones, había algo en ella que ansiaba la satisfacción de saber que miles fueron rechazados, incapaces de entrar. era una inseguridad que tenía su raíz profunda en el suelo concordiano. mira, mamá, te dije que podía hacerlo por mi cuenta. al igual que con la mayoría de las personas inseguras, ella era una cuenta gotas, a pesar de que la mayoría de los nombres que dejó caer eran personas que no podían comenzar a medirla en la escala del reino. le gustaba hablar de los actores y actrices de películas que asistieron a los servicios milagrosos en California, tanto los sordidos como los fuertes, que aparecieron de incógnito detrás de lentes oscuros, buscando, como todos los demás en el auditorio sdine, la realidad espiritual. uno de los rituales establecidos antes de cada servicio era hacer que los acomodadores vieran a las personalidades famosas y le transmitieran la noticia a Katrin en su camerino. siempre honró el deseo de anonimato de las estrellas, pero necesitaba saber que estaban ahí, sentadas y esperando, como reyes y príncipes llamando a su puerta. cuando Bettington apareció un lluvioso domingo por la tarde en el auditorio sdine, Katrin literalmente ordenó, asegúrate de tener un asiento en la parte delantera. si tienes que mudar a alguien, la quiera al frente. su ayuda fue realizada por ayudantes, que se dieron cuenta de que era mas importante para Katrin que para la señorita Hutton. después de su audiencia privada con el papa Pablo en el Vaticano, ella envió prensa comunicados a varios periódicos importantes de la nación, junto con una foto del papa sosteniendo su mano, diciendo, su santidad felicitó a la señorita Kulman por el trabajo admirable que está haciendo y la exhortó a hacer bien. los protestantes mas acérrimos entre sus seguidores podrían no entender, pero para millones de personas, el papa era el vicario de Cristo en la tierra. y para una campesina sin educación de concordia, Missouri, tener su bendición compensaría muchas cosas que había sucedido en el pasado. el lado patético era, por supuesto, que Katrin no necesitaba demostrar nada. el mundo entero sabía que ella era la doncella de Dios. elegido. una hija del destino. sin embargo, parecía que nunca fue capaz de superar a la pequeña pelirroja que usó la crema de pecas de Spiderman para tratar de cubrir sus manchas y hacerla mas aceptable para quienes la rodean. viste ese artículo en la revista Move Life? ella se rió cuando un día entré en la oficina. admití que Move Life no era una de las revistas en el estante de mi baño. Katrin se echó a reír. Magie, entiéndelo, es cierto. está justo allí en algún lugar. oh, esto es realmente un golpe de gracia. nunca lo creerás. eso es. tráelo aquí. chico. esto realmente les sorprenderá en concordia. lo abrió, me lo entregó y luego se apartó para mi reacción. no podía creer mis ojos. la primera página era un anuncio de página completa sobre cómo aumentar su línea de busto 3 pulgadas en 14 días. luego vino un titular extraño, Flash. Life Aprende Burton tiene otra mujer. luego vino una extensión de dos páginas de Katrin y el Dr. Marcus Welby, Robert Young de la televisión. en la parte superior de las páginas de Pulpa había un titular llamativo, Robert Young curado por fe a leer Katrin Kuhlman. miré a Katrin. sabía cuán intensamente odiaba que la llamaran sanadora de fe. por un breve instante, consideré decirle lo que realmente pensaba. entonces vi su rostro, su sonrisa congelada, sus manos temblando nerviosamente mientras esperaba mi reacción, mi aprobación. capitulé, me deslifé detrás de mi máscara y dije, wow. eso es realmente algo. ella rugió de vuelta a la vida. ¿qué te dije? ella rió. todo el mundo habla de mí. en cuanto a Magia y Marion, que nunca habían dejado de hablar con sus máquinas de escribir, a pesar de que estábamos parados frente a sus escritorios, Katrin dijo, ¿crees que me quitará mi título honorífico de Oral? ¿Roberts y University cuando ven esto? se dio una palmada en el muslo, echó la cabeza hacia atrás y volvió a reír. ¿sabes, incluso Oral nunca llegó a las páginas de Movilife? no pensé que ella recibiría muchas críticas de Oru. de alguna manera, no podía imaginarme en Movilife adornando la sección periódica de la biblioteca de la universidad. en diciembre de 1974, la revista People hizo una extensión de cuatro páginas que incluía una imagen de Katrin tendida en su cama en su hermosa casa de Fox Chapel, leyendo su biblia debajo de un candelabro antiguo. querido Jesús, decía la leyenda, no quiero una mansión en el cielo, solo ve que obtengo una buena cama. Katrin pensó que eso era gracioso. ella quedó igualmente impresionada cuando el diario teológico, Christian Anita Todai, colocó su foto en la portada y dedicó siete páginas a una entrevista de preguntas y respuestas. su reacción fue la misma cuando la revista US Catholic le dio cinco páginas y concluyó, diciendo, muchos católicos romanos en la década de 1970 están mucho más abiertos a la idea, una vez ridiculizada, de que el Espíritu Santo trabaja a través de una mujer predicadora llamada Katrin Kuhlman y sana personas en nuestros días. leía cada crítica, cada artículo sobre ella que aparecía en todas esas revistas de periódicos dominicales en todo el país. era como si ella realmente obtuviera sustento de ellos, incluso los malos. al menos estaba siendo reconocida, y ese lado humano de ella parecía necesitarlo para seguir adelante. en 1973, me habían invitado a hablar en la conferencia carismática del gran Pittsburgh, celebrada en el seminario teológico de Pittsburgh. por casualidad llegué al aeropuerto de Pittsburgh al mismo tiempo que Katrin llegaba de Louisville, Kentucky. al vierme en la terminal, se echó a reír, ¿qué haces aquí? ¿soy uno de los oradores en el gran Pittsburgh? no se nada de eso, interrumpió ella, pero déjame mostrarte algo. ¿dónde están, Magie? están en esa bolsa de allá. tráemelas. nunca creerás lo que los periódicos de Louisville dijeron esta mañana. puedes imaginar. anoche los empacamos en esa gran iglesia bautista de Walnut Street. y el doctor Wynne Leone, el ex presidente de la convención bautista del sur. preguntando a una mujer predicadora. ¿creería? y milagros. por cientos. oh, muchacho, ¿dónde están esos papeles, Magie? simplemente no pudimos superarlo, leyéndolos en el avión. oh, oh, estarlo es con el auto. no hemos dormido en tres días. vamos, Magie. y se fueron. nunca pude ver los periódicos. dudo que Katwin los vuelva a mirar. pero por el momento, leerlos le dio más alimento que un desayuno completo. estas mismas inseguridades la atormentaron cuando fue empujada la compañía de otros con ministerios de curación especialmente aquellos que encajan en la categoría de curanderos de fe. durante años, a pesar de que nunca se habían conocido personalmente, a ella le molestaba el ministerio de Oral Roberts, que a menudo se burlaba de él en la prensa o durante uno de sus sermones improvisados. Oral nunca respondió, lo que sin duda evitó que la olla se calentara más allá de la etapa de cocción lenta. cuando su ministerio cambió de curación a educación y abrió su universidad multimillonaria en Tulsa, Katrin dijo, siempre fue bueno recaudando dinero. la disputa unilateral continuó. en 1970, Katrin aceptó una invitación para celebrar un servicio milagroso los sábados por la tarde en Washington, D.C., en la convención regional de Full Gospel Businessmen Feiyurship. el servicio se realizaría en el salón de baile del Washington Hilton. el sábado por la noche, casi tan pronto como terminó, los cantantes de World Action de la Universidad Oral Roberts debían presentar un concierto, seguido de un mensaje del propio Oral. esa noche, después de haber terminado de ministrar, se cambió de ropa y volvió al auditorio oscuro para escuchar a Oral. ella había hecho esto en varias ocasiones en el pasado, deslizándose de incógnito en una de sus reuniones de carpa. pero ahora había cambiado, y Katrin quería ver cómo era. Viola Marachuk, la esposa de Dan, le había guardado un asiento cerca de la parte de atrás del auditorio. acomodándose en la silla, Katrin puso su mano sobre el brazo de Viola y se rió suavemente, tuvimos una gran multitud esta tarde, ¿no? en la primavera de 1971, sin embargo, algo sucedió para revertir la actitud de Katrin. Oral, que había estado escuchando las transmisiones de radio y televisión de Katrin, y se vio inundado por las recomendaciones de amigos de que debía asistir a un servicio milagroso, voló a los ángeles con ese propósito. de incógnito, justo cuando Katrin había asistido a sus reuniones en el pasado, se deslizó por el balcón y se perdió entre la gran multitud. fue una experiencia que cambió la vida del hombre que primero introdujo los milagros al público en general. relatando ese momento, Oral dijo, miré a mi alrededor. era un público diferente al que vino a mis reuniones. se notaba que se trataba de una audiencia que había tocado a las llamadas personas más importantes, así como a las más comunes como yo. entonces, de repente, hubo un cambio que se apoderó de su ser. podía verlo desde el balcón. ella dijo, hay alguien a la izquierda que siente la presencia de Dios y está siendo sanado. levántate y avanza. me di vuelta y vi una mujer parada con un niño pequeño. el niño llevaba aparatos ortopédicos y muletas. esa pequeña cosa se puso de pie, y estaban ayudando mientras él intentaba poner un pie delante del otro. cuando llegaron a la mitad del pasillo, se detuvieron. se quitaron los aparatos ortopédicos, se quitaron las muletas y el niño dio un paso y dio otro paso. cuando llegó a los grandes escalones que conducían a la plataforma, la gente comenzó a ayudarlo a levantarse. apóstrofe no lo toques, dijo Catherine. veamos que ha hecho el Espíritu Santo. estaba absolutamente roto, continuó oral. cuando el niño pequeño se soltó, no caminó. él corrió. en ese momento, sabía que Catherine Kuhlman era el vaso ungido de Dios, y me emocioné porque mientras estaba sentado allí vi cosas que Dios no había hecho a través de mí, vi cosas que Dios no había hecho a través de alguien que había visto. me alegré porque Dios era tan grandioso. él era más grande de lo que podía concebirlo. él era más grande de lo que ella podía concebirlo. miré hacia arriba en la plataforma y vi a todos esos sacerdotes católicos y ministros protestantes y un rabino judío. nunca había visto a ese grupo unirse antes. sabía que Dios todopoderoso tenía que hacer algo terriblemente especial para llevar a todas esas personas allá arriba y tenerme en el balcón. reconocí que Dios estaba en esta mujer, y ella era única en mis ojos porque Dios la estaba usando de una manera diferente. siempre había usado no solo mi voz, sino también mis manos. pero no usó sus manos para curar a la gente. ella no tenía que tocar a las personas como Dios me hizo tocarlas. a menos que los toque, rara vez hubo milagros. pero sucedió lo contrario con Catherine. empecé a ver que Dios no usa sea solo un método. él tiene muchos métodos. después del servicio, Oral salió del balcón y se unió a un amigo, Tink Wilkerson, un rico comerciante de automóviles de Tulsa, que estaba en la junta de regentes de Oru. Tink, quien se había familiarizado con Catherine, dijo que había escuchado que Oral estaba en la reunión y que le gustaría conocerlo. oh, no, dijo Oral, levantando las manos. sé cómo es después de que termine uno de estos servicios. estás tan exausto que apenas puedes soportarlo. quiero decir, cuando la unción se va, eres tan débil que tienes que acostarte o te colapsarás. no señorita Kulman, dijo Tink. ella es aún más fuerte cuando termina que cuando comenzó, incluso si ha estado de pie durante 5 horas. pero estoy agotado de solo mirarla, tartamudeo Oral. cómo puede esa mujer débil y frágil ser más fuerte cuando termina que cuando comenzó. esto debo verlo. caminando por el largo pasillo a lo largo del auditorio, Tink y Oral finalmente llegaron al vestidor de Catherine. fue el primer encuentro cara a cara entre los dos ministros. Tink retrocedió, un poco temeroso de lo que podría pasar. Oral tomó la iniciativa. antes de que Catherine pudiera decir algo, dijo, Dios te ha levantado como su doncella. su trabajo ha ido más allá del mío, y no puedo agradecerle lo suficiente Catherine asintió con la cabeza. algo una vez amargo había salido de ella. miró profundamente a los ojos del hombre que una vez consideró rival y dijo, Oral, lo sé. sé quién soy y sé quién eres. sé lo que soy y sé lo que eres. sé lo que soy en el reino, y sé lo que eres. conozco mi lugar. se quedaron mirándose el uno al otro por un momento, y luego Oral, sensible, dijo, debes estar exhausto. en absoluto, se rió Catherine. voy a cenar tranquilamente con algunos amigos, pero me siento genial. Oral sacudió la cabeza. bueno, Catherine, tienes algo que yo no tengo y nunca he tenido. a partir de ese momento, las cosas fueron diferentes entre ellos. en el otoño del año siguiente, Catherine vino a Tulsa para un servicio milagroso. Oral asistió y dio su bendición desde la plataforma. el servicio tuvo un gran impacto en la ciudad. más de 9000 personas se reunieron en el centro cívico, y por primera vez se reunieron ministros de todas las denominaciones, católicos y protestantes. la primera persona en ir bajo el poder fue una monja católica. más tarde en el servicio, el pastor de la primera iglesia metodista, doctor Bill Thomas, también fue asesinado en el espíritu. la comunidad cristiana en Tulsa estuvo electrificada durante días después de que ella se fue. en la primavera de 1973, la Universidad Oral Roberts, ahora totalmente acreditada, otorgó su primer título honorario doctor en letras humanas, a Catherine. lo hicimos, dijo Oral, porque ella representaba lo mejor del ministerio de curación de Jesús. quería que el mundo recordara por qué se estableció Oru, que era más que una institución académica. la única persona en el mundo que personificó todo lo que creíamos era Catherine Kuhlman. Catherine, vestida con la toga y el birrete que nunca había tenido el privilegio de usar en la escuela secundaria, recibió la capucha de su médico y luego se volvió hacia la audiencia. las lágrimas vinieron, por supuesto. ella sostuvo su diploma en alto y dijo, nadie aquí puede imaginar lo que esto me ha costado. solo Dios. luego se volvió hacia Oral y dijo, sonriendo, Oral, sabes que somos uno. somos uno. después de la ceremonia, Catherine llevó a Oral a un lado. Richard y Patty quieren llevarme al aeropuerto. Richard y Patty y Robert serán el hijo y la nuera de Oral, los protagonistas de su programa de televisión. ambos eran artistas vocales y habían cantado durante años con los World Action Singers. sin embargo, tal vez por toda la fama, o tal vez por la responsabilidad de tener un padre famoso, su relación se estaba volviendo tensa. Oral tomó la mano de Catherine. nunca ha habido un divorcio en mi familia. mi vida representa algo. pero Evelyn y yo estamos indefensos en este asunto. ha sido difícil para Patty. casarse con una familia como la nuestra. pero hay problemas. su voz se quebró, y los dos caminaron hacia el estacionamiento en silencio. nadie sabe exactamente que sucedió en el automóvil ese día. pero cuando Richard y Patty regresaron a casa desde el aeropuerto, su matrimonio fue diferente. salvado. Catherine llegó a Oral en el otoño de 1975. fue uno de los últimos serimonis que predicó antes de morir. al reunirse en la nueva capilla, con capacidad para cuatro mil personas, habló con el alumnado sobre sí misma y sobre el Espíritu Santo. el mundo me llamó tonto por haberle dado toda mi vida a aquel a quien nunca había visto, dijo entre lágrimas. sé exactamente lo que voy a decir cuando esté en su presencia. cuando mire ese maravilloso rostro de Jesús, solo tendré una cosa que decir, lo intenté. me di lo mejor que sabía. mi redención habrá sido perfeccionada cuando me levante y vea a aquel que lo hizo todo posible. cuando ella hizo el llamado al altar, todo el cuerpo estudiantil respondió. llanto. cayendo de rodillas alrededor de la plataforma y en los pasillos. uno de los jugadores de baloncesto estrella, un niño al que nadie había podido alcanzar espiritualmente, cayó de rodillas en el altar y rezó. en menos de tres minutos, estaba alabando a Dios en un nuevo lenguaje de oración. Oral dijo más tarde, descubrí ese día lo que quería decir cuando dijo, no es Catherine Kuhlman, es el Espíritu Santo. el Espíritu Santo es el Cristo vivo que regresa en esta forma invisible e ilimitada. el Espíritu Santo era tan real para ella, más real que cualquier persona a su alrededor. estaban tan envueltos el uno en el otro, ella y el Espíritu Santo, que hablaban de un lado a otro, y nunca se podía saber cuando comenzó el Espíritu Santo y Catherine se fue. eran uno. era una alianza extraña que existía entre estos dos ministros, cada uno grande en campos separados, pero que se complementaban, incluso se bendecían, entre sí. ambos tenían aprendieron unos de otros, y el afecto mutuo hubo el resto de la vida de Catherine. a pesar de que los críticos de Catherine intentaron poner gran parte de su motivación a los pies de sus inseguridades, este no fue el caso. gran parte, de hecho, de lo que ella hizo nació de una dirección positiva en lugar de compensaciones por frustraciones negativas. yo, personalmente, nunca conocía una persona más desmotivada, conduciéndome al agotamiento total por el bien de su señor. sabes, me dijo una vez, si algunas de las personas que están haciendo un trabajo tan descuidado para el señor harían el mismo tipo de trabajo descuidado para su empleador, serían despedidas antes de que terminara la tarde. aunque Catherine tenía un amor especial por los ministros, era especialmente dura con aquellos que estaban satisfechos con las actuaciones de segunda clase. exigía la perfección de sí misma y de su personal, y lo esperaba de todos los demás que representaban al señor. ella a menudo juzgada por las apariencias. no quiero que ese hombre marque el paso, le decía a quien estaba a cargo de los ujieres. si no tiene suficiente autodisciplina para brillar sus zapatos, entonces no quiero que toque el ministerio de Dios. cuando Catherine se mudó por primera vez a Pittsburgh, tenía que hacer un trabajo de impresión. lo envió a una impresora local, pero cuando el material volvió a su oficina, se enfureció. las imperfecciones eran imperdonables, dijo. llamó a la impresora y le exigió que fuera a su oficina y recogiera su trabajo. ella no pudo aceptarlo. cuando el hombre finalmente apareció, Catherine lo recibió en la puerta y lo vistió. se puso de pie tímidamente y escuchó mientras ella señalaba todos los errores. finalmente se disculpó. bueno, señorita Kuhlman, pensé que, dado que la suya es una organización religiosa, la gente no notaría algunos errores. Catherine explotó. señor, no pensarían hacer un mal trabajo para el señor Harris de Izecapades. sabes que habría exigido la perfección, y le habrías dado un trabajo perfecto. represento algo que es más grande que los Izecapades. puede que no lo veas como tal, pero esta mano de obra que se envía desde este oficina representa la corporación más grande del mundo, y en la junta directiva están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. se me ha encomendado hacer su trabajo y quiero la perfección para ellos. por supuesto, ella tenía inseguridades. todos lo hacemos. estaba tan acribillada con ellos que incluso el observador más casual podía ver los agujeros en su armadura. pero ella no estaba motivada por ellos, porque en el fondo de su corazón, ella era la más segura. persona que he conocido. fue evidenciado por su autoridad incuestionable en asuntos espirituales. eso no fue un frente. una máscara. fue genuino. y cuando fue cortado más profundamente, tanto por amigos como por enemigos, a pesar de que sangró un poco, en el punto más profundo de la incisión todavía se encontraba a Jesús. no, la fuerza motivadora en su vida era el amor. al igual que el apóstol Pablo, quien dijo, el amor de Cristo me constriñe, ella fue impulsada por el amor, su amor por Cristo y su amor por las personas, vivo en mi memoria es el momento en que me senté con ella en un sucio vestidor en Orlando, florida. el servicio milagroso había terminado. la gente se había ido. pero ella estaba llorando. sollozando casi sin control. quería extender la mano y abrazarla, ya que un padre consolaría a su hija con el corazón roto. pero no me atrevía a tocarla. la unción de Dios todavía estaba sobre ella, y sabía que tenía que permanecer sola en su tristeza. solo había un hombre sobre el que podía descansar, pero un corazón del que podía sacar consuelo. su padre celestial. sabía por conversaciones pasadas con magia y otras personas más cercanas a ella que invariablemente dejaba los servicios milagrosos y se quedaba en la oscuridad, llorando. había tantas personas con tanto dolor, y tantas almas perdidas en la oscuridad de su propia culpa y condena, y ella no era más que una mujer. una mujer frágil y ordinaria, con un corazón tan grande como el corazón de Dios. no es de extrañar que al final, ella murió de un corazón agrandado, latiendo y expandiéndose hasta que trató de reclamar el mundo entero para Cristo. la vi, en docenas de ocasiones, tomar a un niño que era cojo, tal vez paralítico desde el nacimiento, y abrazarlo con el amor de una madre. estoy convencido de que, en cualquier momento, se lo habría requerido, dado su vida a cambio de la curación de ese niño. ella abrazaría a los alcohólicos de ojos llorosos y mezclaría sus lágrimas con las de ellos. y las prostitutas que acudieron a sus reuniones, con lágrimas manchando su máscara de pestañas, sabían que si pudieran tocarla, habrían tocado el amor de Dios. y esas ancianitas, cojeando con bastones y muletas, algunas de las cuales ni siquiera podían hablar el idioma inglés, sino que fueron atraídas por el lenguaje universal del amor. ningún hombre podría haber amado así. le tomó a una mujer, privada del amor de un hombre, su vientre estéril, amar como ella amaba. fuera de su vacío, ella cedió. para ser repuesta por el único amante que se le permitió tener, el Espíritu Santo. Capítulo 16 Traicionado Parecía que Catherine había finalmente llegado. su escritorio estaba atestado de cartas de nombre superior personalidades de la televisión, pidiéndole que aparecerá en su demostración es Mike Douglas, Dina Sore, Mer Griffin. algunos de ellos, como John y Carson en el Tonight Show, intentaron atraerla. la mayoría de los médicos dicen que hasta el 85% de todas las enfermedades son psicosomáticas, se burló Carson. ¿Cómo puedes afirmar que estas personas están curadas cuando no estaban realmente enfermas? Catherine nunca fue mejor con su respuesta, después de todo, él estaba en su territorio con una pregunta como esa. si los médicos no pueden ayudar a los lisados psicosomáticos, y acuden a estos grandes servicios milagrosos y Dios los toca y se van sin sus muletas y se curan, ¿qué diferencia hay si es psicosomático o no? Carson sonrió débilmente, se aclaró la garganta y dijo que era hora de un comercial. pero, junto con la creciente popularidad de Catherine, aparecieron peligros oscuros. ella estaba enamorado de la mística de Hollywood. Ralph Wilkerson le presentó a Dino Cartzonakis. fue un partido natural. el apuesto joven pianista con aspecto de Dios griego había llegado a Melodyland de Wilkerson como director musical. Ralph se dio cuenta de que, a pesar de la destacada habilidad musical del joven griego, no era director de coro. él era un intérprete de teclado. justo lo que Catherine necesitaba. Catherine lo contrató en el acto. ella había estado usando una variedad de artistas para su programa de televisión, pero Dino era más de lo que había soñado. oscuro, con brillantes ojos negros, podía tocar el piano de cola como un arpa. aunque todavía tenía veintitantos años cuando ella lo contrató, ya era aclamado como uno de los mejores músicos de teclados del país. pronto, ella lo hizo aparecer en el escenario. y ahora, de Eno. el foco lo atraería cuando saliera de las alas, vestido con un smoking de tercio pelo azul oscuro con una camisa con volantes y brillantes gemelos y anillos. ella abrazaría su brazo después de que él terminara y le contara las mismas historias tontas sobre la niña que quería a Dino en su árbol de navidad, y él se pararía humildemente y lo bebería. después de todo, ella escogió su ropa, más fina de lo que él podría haberlo hecho. alguna vez se las arregló solo y le enseñó a usarlas con estilo. ella lo envió a Italia para que trajera sus trajes a medida, lo alojó en los mejores hoteles y financió su producción discográfica y de partituras. ella, a su vez, encontraba agradable estar en compañía de un joven apuesto que podía acompañarla a cenar, sentarse a su lado en los largos viajes en avión, dar propina a los cargadores y llamar a los taxis. sus empleados en la oficina de Pittsburgh lo llamaron Giliolo, la escolta pagada de Katrin. Steve Lenko, el tábano de Katrin en la oficina de Pittsburgh, vio el peligro e intentó advertirla. mire, señorita Kuhlman, simplemente no se ve bien. bien, entonces el chico es divertido. él es ligero. él es aireado. es alguien a quien aferrarse a medida que envejece. pero ten cuidado. Katrin estaba segura de sí misma. sé lo que estoy haciendo. sé que parece que me está usando, montando mis faldas. pero sé lo que estoy haciendo. no te preocupes por eso. pero Steve se preocupó. y también muchos amigos de Katrin. las cosas se empeoraron cuando Dino convenció a Katrin de que debería contratar a su cuñado, Paul Bartolomeu, para distribuir los programas de televisión y trabajar como su administrador personal. se convirtió en su asociado mejor pagado. en la cima de su empleo, Bartolomeu ganaba más de $130,000 al año en comisiones, más $15,000 por ser su administrador personal. además, Katrin pagó todo el alquiler y los servicios públicos de sus oficinas en Newport Beach. mira a ese tipo, advirtió Steve Lenko. no lo necesitas. tienes demasiado para involucrarte. tienes activos con los que ese chico nunca soñaría. sal antes de que te lastimes. Katrin salió furiosa del estudio de grabación y le dijo a Marion Mars en la oficina de recepción, no sé por qué hablo con ese hombre allí. es paranoico sobre el tema. pero Steve tenía razón, y si Katrin hubiera podido escucharlo a él, o a cualquiera de los demás a su alrededor, le habría salvado una angustia y un dolor considerables, tal vez incluso le habría salvado la vida. Katrin se enteró de que Dino había estado saliendo con Debbie Kenner, de quien se rumoreaba que era una corista. Katrin estaba furiosa. sabía que Dino había sido amigable con June Hunt, la hija del multimillonario de Texas HL Hunt, en Dias. ella lo había probado. pero salir con una ex corista era otra cosa. ella se enfrentó a Dino. negó que Debbie fuera una ex corista, pero confesó que las dos eran amigas. Katrin todavía estaba indignada. su relación se deterioró, con interludios felices momentáneos, después de eso. en diciembre de 1973, Katrin, Maggie y Dino volaban de Pittsburgh a Los Ángeles. Maggie estaba mirando algunos tabloides, el National Enquirer, el National Tatler y otros periódicos de chismes. mira esto. ella exclamó. le entregó el papel a Katrin. contenía una historia sobre Debbie Kenner. extrañamente, Dino permaneció en silencio mientras Katrin arrancó el artículo y lo metió en su billetera. ella lo enfrentó nuevamente. mira, vas a tener que decidirte. si quieres a esta chica, entonces estás fuera de este ministerio. es así como así. Dino trató de explicar que solo eran amigos casuales. signo de exclamación abierta suéltala. dijo Katrin. si no lo haces, has terminado conmigo. Dino acordó no volver a verla y, por un momento, pareció que la relación entre Katrin y Dino había sido reparada. Katrin se lo llevó cuando ella y Maggie tomaron unas vacaciones en Brasil y volaron el río de Janeiro en Enero de 1975. Dino dijo que quería hacer algunas compras en su casa, y Katrin lo financió fuertemente. más tarde, cuando descubrió que en realidad estaba comprando esas cosas para darle a Debbie, se sintió profundamente herida. sin embargo, ella fue lo suficientemente sabia como para darse cuenta de que estaba listo para el matrimonio. esperaba, a menudo le decía Maggie, que cuando se casara, no le repucharía el ministerio. el 22 de febrero de 1974, había firmado un acuerdo con la firma de Hollywood de Ruimann y Munger para una cuenta de medios de la Fundación Kuhlman multimillonaria. inmediatamente, Paul Bartolomeu insistió en que él también estaba bajo contrato. la presionó para que liberara el otro contacto, diciendo que él era el único agente de la Fundación Kuhlman en el manejo de todas las cuentas de televisión y medios. Ruimann y Munger demandaron, y Katrin finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial. Dino vio la letra en la pared y, en febrero de 1975, hizo que su cuñado, Bartolomeu, preparara un contrato por escrito para que Katrin lo firmara, exigiéndole que le pagara un salario base de $20,000, más $500 por cada aparición personal, incluidos programas de televisión, más todos los gastos. Dino ahora estaba considerando seriamente el matrimonio con Debbie y quería proteger sus intereses. Katrin estuvo en Los Ángeles para un servicio milagroso en el santuario el domingo, y luego se quedó a grabar 8 programas de televisión el miércoles y jueves. el martes por la noche, Bartolomeu vino a ver a Katrin al Centuri Plaza Hotel. llamó a su habitación del piso 18 desde el vestíbulo y le preguntó si podía subir. Katrin sospechaba. sabes, Paul, tengo televisión mañana. comenzamos temprano. tengo una carta para ti. tienes que verlo antes de la televisión por la mañana. Katrin se mordió el labio. dáselo al botón si pide le que lo mencione, dijo. me haré cargo de ello. en cuestión de minutos, después de leer las demandas de Dino, Katrin estaba hablando por teléfono y llamando a Maggie a Pittsburgh, la oficina ya había cerrado, pero la alcanzó en casa. tenemos problemas, dijo. ¿qué pasa? preguntó Maggie. Dino ha hecho algunas demandas escandalosas y quiere que firme un contrato mañana por la mañana. necesito un pianista, rápido. ¿qué tal Paul Ferrin? sugirió Maggie. Paul Ferrin se había casado con la hija de Vine y Anderson, una de las chicas del Anderson Trio en Denver. era un músico consumado, dirigiendo la música en la iglesia Bethel en San José, California. a ver si se puede obtener de él, ¿verdad, Maggie? dijo Katrin, su voz cansada. llámame. Maggie le explicó la situación a Paul, quien aceptó volar temprano el miércoles por la mañana para estar en el estudio de CBS en caso de que lo necesitaran. el escenario estaba preparado, literalmente, para la confrontación a la mañana siguiente. Dino llegó temprano, pero se molestó al ver a Paul Ferrin en el estudio, hablando con Dick Ross. regresando al camerino de Katrin, no perdió el tiempo. ¿signo de interrogación abierta y bien? preguntó, de pie en la puerta. bueno, ¿qué? Katrin respondió, sin levantarse nunca de su silla. ¿lo firmaste? no, y no tengo intención de hacerlo. ¿sabes que no puedes presionarme así? has tenido cosas buenas. demasiado bueno. ¿qué está haciendo ese tipo Ferrin allá afuera? Dino preguntó. Katrin sonrió. ¿no pensaste que me dejaría al descubierto, verdad? he estado en esto mucho más tiempo que tú. ahora ya terminaste. terminado. sal y nunca vuelvas. Katrin estaba de pie ahora, con la cara enrojecida, por la ira. Dino cerró la puerta de golpe. le temblaban las manos cuando se las puso sobre la cara y se echó a llorar. pero ella era, como la llamaba un periodista, una vieja y dura. ella conocía el axioma de Hollywood. el espectáculo debe continuar. ella recuperó su fuerza y se dirigió a la sala de maquillaje. había trabajo que hacer. había sido una semana increíblemente pesada. el domingo 2 de febrero, ella había estado en el auditorio Zine para un servicio milagroso. el lunes grabó el show de Dinásor en CBS. el martes regresó a CBS para grabar el Harry Soluay Show para la Canadian Broadcasting Company. esa noche recibió la nota de Paul Bartolomé y el contrato. a la mañana siguiente tuvo su confrontación con Dino y grabó cuatro transmisiones por televisión en CBS. al día siguiente regresó para cuatro grabaciones más por transmisión. el sábado viajó a Pittsburgh para estar en los servicios en Youngstown el domingo. la semana siguiente tuvo su servicio milagroso en la primera iglesia presbiteriana en Pittsburgh, y luego el 16 de febrero, regresó al santuario para otro servicio milagroso en Los Ángeles. el martes voló a Wackland para un servicio milagroso en el Coliseo de Wackland. ese mismo día hizo el programa de televisión AM en San Francisco. el jueves voló de regreso a Pittsburgh para celebrar el servicio milagroso del viernes por la mañana en First Presbyterian. esa misma tarde, iba a grabar el show de David Suskind y luego ir a Youngstown nuevamente el domingo. no parecía posible que algo pudiera pasar para hacer las cosas más apretadas. pero lo hizo. durante varios meses, el doctor Arthur Metcalfe, director del coro de Catherine, había sido tener dolores del pecho sus médicos en Pittsburgh lo revisaron y le dieron luz verde, lo que sugiere que se realizarían pruebas dulceras cuando llegara a casa desde California. estaba con Catherine en el santuario y no a Klan, y luego voló a casa el 19 de febrero. en la mañana del 20 de febrero de 1975, se levantó y comenzó a conducir desde su casa de campo hasta la oficina. los dolores en el pecho regresaron, y tuvo que dar la vuelta al auto y regresar a casa. a media mañana, la señora Metcalfe llamó a la oficina y exclamó, ahora acaba de morir. Marion estaba sin palabras. no solo por la pena por su querida amiga, sino porque sabía que la señorita Kullman regresaba a Pittsburgh, que acababa de pasar por el momento más difícil de su vida. podría soportar el shock. Marion arregló que Loesch se encontrara con el avión y que le contara a Maggie sobre la muerte del doctor Metcalfe. Maggie podría darle la noticia a Catherine. nadie sabe cuánta presión ejerció el problema con Dino sobre el corazón de Arthur Metcalfe. tampoco nadie sabe cuánta presión ejerce en los dos eventos sobre Catherine. pero en la superficie se recuperó casi de inmediato y siguió adelante. el asunto Dino estaba lejos de estar resuelto. el 15 de febrero, Catherine despidió a Paul Bartolomeu como su administrador personal, aunque no pudo despedirlo como su sindicato de televisión. ella había firmado tontamente un contrato declarando que no podía liberarlo sin 90 días de anticipación, avisó que no se podría dar antes del 31 de diciembre. eso significaba que no podía liberarlo de su contrato hasta el 31 de marzo de 1976, casi un año completo de distancia. en 1974, cuando Catherine estaba en Tulsa para un servicio milagroso, fue David Tim Wilkerson quien donó espacio de oficina para que Maudie Phillips se encargara de los detalles previos a la reunión. en ese momento, Tim se había ofrecido a ayudar a la señorita Kulman, a su cargo. realmente siento que puedo ser de valor para usted, dijo. ya está ejecutando una operación exitosa, pero necesita un hombre que actúe como su gerente comercial, alguien que negocie sus contratos comerciales. era de conocimiento común que Catherine había sido víctima varias veces. Catherine, sin embargo, no estaba interesada en la oferta de Tink. ella le dio las gracias y lo hizo pasar como un gesto amistoso. sin embargo, Tink y su esposa seguían acudiendo a los servicios milagrosos. Catherine desarrolló un afecto por Sue y a menudo la llamaba el sábado por la mañana, desde donde fuera, solo para conversar. Sue comenzó a darse cuenta de que Catherine era básicamente una persona solitaria, y que podía realizar un ministerio con solo tener un escuchando el oído era una relación cálida entre los dos, aunque no íntima. en abril de 1975, Tink y Sue volaron a S.T. Lewis para asistir al servicio milagroso en el auditorio que él y visitara Catherine. Tink fue a su hotel después del servicio y conversaron brevemente. sabía que Dino se había ido, que había problemas persistentes con Paul Bartolomeu, y estaba preocupado. Catherine le dijo que estaba encerrada en su contrato con Bartolomeu y temía que él intentara aprovecharse de ella. ella le dijo que planeaba comprar el contrato de Bartolomeu y conseguir un nuevo agente. le costaría más de $120,000, pero sintió que valdría la pena que se fuera. Catherine, en lo que a mi respecta, eso es probablemente lo peor que puedes hacer, dijo Tink. aunque no tenía evidencia en ese momento, Tink sospechaba firmemente que Bartolomeu tomaría el dinero y luego se daría la vuelta y se aprovecharía más de ella. Catherine sacudió la cabeza. voy a hacerlo. ya he tomado una decisión. ya formé una nueva corporación llamada Kuhlman Media Internacional, Kmi, que se encargará de mi negocio de televisión y otros medios. Tink sacudió la cabeza. estás cometiendo un terrible error. no voy a discutir contigo, pero te digo que está mal. Sue y yo nos vamos a Hawaii, pero nos detendremos en Los Ángeles y te veremos en el camino de regreso a Tulsa. el sábado por la noche, 3 de mayo, Tink y Sue llegaron a Los Ángeles desde Hawaii. llamaron al hotel. Catherine acababa de llegar del servicio milagroso en Las Vegas. estoy agotada ahora, dijo, pero me gustaría verte mañana. tal vez debería escucharte después de todo. al día siguiente, Tink y Catherine se reunieron para discutir el creciente problema con Bartolomeu. Tink la instó a buscar un abogado. Catherine dudaba en recurrir a un abogado de Pittsburgh por temor a que se corriera la voz a la gente de casa. irónicamente, ella incluso tenía un abogado en la junta directiva de la fundación Catherine Kuhlman, pero se negó a dejarlo manejar este asunto. Wilkerson recomendó al abogado de Oral Roberts, Sol Yeager. Catherine parecía mentalmente cansada y le dijo que siguiera adelante y que hiciera lo que pensara mejor. Wilkerson llamó a Oral Roberts y discutió el asunto con él. Yeager acordó a ayudar a algunos, pero estaba en semirretiro y no podía dar tiempo completo al caso. Wilkerson luego llamó a su propio abogado, Irvine Ungerman, para pedirle que manejara el caso. Ungerman revisó los términos del contrato y luego sugirió que Catherine despidiera a Bartolomeu. Paul Bartolomeu podía leer la letra en la pared. La segunda semana de mayo, realizó una llamada telefónica urgente a Mirawitte, una de las secretarias de la costa oeste de Catherine, pidiéndole que se reuniera con él en el vestíbulo del Hotel Century Plaza. En una declaración hecha a la señorita Kuhlman por escrito, Mirawitte relató lo que ocurrió, durante el transcurso de esta reunión, el señor Bartolomeu solicitó mi ayuda en la nueva oficina de Hollywood del señor Cartzonakis, discutió su propio despido personal de la fundación Catherine Kuhlman y me informó que había escrito un libro sobre Miss Kuhlman y lo llevaba en un maletín, que tenía con él. me dijo que lo llevaba a todas partes y que no lo perdía de vista. expresé consternación por esto y cuestioné su motivo y el resultado para todos los involucrados. mi sensación a través de la conversación fue que él quería que yo fuera un intermediario para una recompensa para asegurarle que no publicaría este libro. me seguí expresando que no quería publicar el libro si solo la señorita Kuhlman hablara con él. dijo que tenía alguien grande con quien colaborar, más grande de lo que había previsto. la señorita Witte dijo que la conversación le recordó una conversación anterior que había escuchado en la oficina de Newport Beat el señor Bartolomeu en septiembre. estaba hablando con alguien por teléfono y dijo, cuando ya no estoy trabajando con y para la señorita Kuhlman, puedo colaborar en un artículo. varias cosas estaban volviendo evidentes. Dino y Paul habían estado haciendo planes durante algún tiempo para hacerse cargo de una mayor parte del negocio y estaban recopilando información para escribir una exposición de su vida, también parecía obvio que Bartolomeu tenía la intención de presionar a Catherine pidiéndole dinero a cambio de no publicar su libro. fue un asunto difícil. El 1 de julio de 1975, Paul Bartolomeu presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles, acusando a Catherine o sus asociados de tomar ilegalmente registros personales de su oficina de Newport Beach, interferir con su negocio e incumplir su contrato con él. la demanda exigió $430,500 en daños. como la fundación Catherine Kuhlman alquiló las oficinas de Bartolomeu en Newport Beach, ella se sintió justificada al entrar, tomar los registros y limpiar los muebles. Pero Catherine era ahora una celebridad mundial, todos los periódicos de la nación llevaban un informe de la batalla. la revista People en New un reportero para entrevistar a Dino y Paul. Russell Chandler, editor de religión de Los Ángeles Times, salpicó el informe en la portada del periódico. Dino y Paul no limitaron sus comentarios a los problemas que rodean la demanda. Chandler informó que Dino dijo que renunció al misterio debido a supuestas inconsistencias que observó entre su imagen profesional y su vida personal. su doble nivel de vida había afectado mi conciencia, dijo. ¿por qué, uno se pregunta, quería firmar un contrato para continuar trabajando en tales condiciones. Catherine trató de defenderse. ella defendió su despido de Bartolomeu lo mejor que pudo, pero su corazón no estaba en eso. una y otra vez deseó haber seguido la guía de su corazón y haber pagado el contrato. sabía que podría haber arreglado, de alguna manera, mantener su libro agotado. pero ahora todo estaba en las portadas nuevamente. una de las mayores tragedias de la vida de Catherine fue que había reunido a algunos a su alrededor que nunca conocieron o entendieron la obra del Espíritu Santo. no parecían entenderlo como el personaje de Jesucristo, la santidad de Dios, el motor principal del universo. era simplemente un poder intangible que parecía residir en o alrededor de Catherine. por esta razón, la mayoría de su personal nunca vio la necesidad de convertirse en personas espirituales. era suficiente que la señorita Kulman fuera espiritual. a finales de septiembre, la demanda finalmente se resolvió fuera de los tribunales. pero no antes de que se hubieran lanzado muchos otros cargos y contracargos. Catherine acordó pagarle a Paul Bartolomeu $75,000 más $16,230.70 reclamados como comisión debida a él. además de efectivo a Bartolomeu, ambos acuerdos fueran iguales, las partes involucradas, acuerdan nunca hacer comentarios difamatorios, escandalosos o difamatorios sobre sus relaciones pasadas con la fundación Catherine Kulman, Catherine Kulman Ocmi, Incorporated, incluidas, entre otras. la generalidad de lo anterior, y por un periodo de 10, 10, años a partir de esta fecha, para no hacer que se realice la preparación o difusión, ya sea solo o en conjunto con otros, de cualquier manuscrito o información relacionada o que contenga material biográfico o histórico. los acuerdos fueron firmados por Paul y Christine Bartolomeu y por Dino y Debbie Cartzonakis. la batalla había terminado, pero como sucedió en Franklin y Akron, nadie había ganado, y el reino había sufrido un reproche. solo que esta vez Catherine sufrió más que nadie. su cuerpo debilitado simplemente no podía soportar el castigo. en medio de la demanda, había sido ingresada en un hospital de Tulsa con una severa problemas cardíacos. los médicos le habían advertido que podría ser fatal. ella se negó a escuchar. necesitaba volar a California. había que hacer programas de televisión, enviar correos para responder y batallas para pelear. después de eso, tenía un lugar más al que tenía que ir. al igual que Ana y su amiga, ella viviría como si nunca hubiera sido. ese mismo septiembre, Catherine regresó para una breve visita a Concordia, Missouri. ella quería pasar por el cementerio. mamá había muerto en la primavera de 1958. tenía 86 años. Catherine había sido buena con su madre. en una ocasión, había enviado a un carpintero desde Pittsburgh solo para arreglar un porche delantero hundido y reparar algunos marcos de ventanas en la pequeña casa en Orange Street donde mamá se había mudado. era verano indio cuando llegó. las hojas de los olmos, cornejos y alamos colgaban inmóviles en la bruma de la tarde mientras conducía por la calle 7. Louis, pasando la gran casa blanca de dos pisos donde había pasado tantas horas felices de la infancia. al final de la calle estaba el cementerio, dividido en tres secciones, una para la iglesia unida de Cristo, otra para los bautistas y otra para los metodistas. el cementerio luterano estaba al otro lado de la ciudad, cerca de la gran autopista. Catherine le pidió al conductor que llevara el automóvil a la tercera entrada que dividía las secciones y que esperara. salió y caminó lentamente por la parte delantera del automóvil hasta el lugar donde las lápidas marcaban las tumbas. Emma, 1872-1958. mamá, que se había ampollado el trasero en el sótano. como la necesitaba. al lado estaba la piedra de papá. Joseph Adolf, 1866-1934. recordó la última vez que lo vio con vida. estaba de pie en el patio trasero de la casa grande, con una mano levantada y agarrada al tendedero. Catherine, ¿recuerdas cuando eras una niña y te parabas detrás de mi mientras leía el periódico? dirías, papá, ¿me das un centavo? te molestaría, sentado allí, fingiendo que no te escuché. seguías preguntando y eventualmente cavaba en mi bolsillo y te entregaba un centavo. ¿te acuerdas? Catherine, que acababa de comenzar su ministerio en Denver, sonrió y asintió con la cabeza. si, papá, lo recuerdo. hay algo que no sabías, bebé. te amaba tanto que habría dado todo lo que pediste. simplemente te limitaste porque todo lo que querías era una moneda de 5 centavos. Catherine se quedó mirando la lápida erosionada, con los ojos llenos de lágrimas. papá, como me gustaría que estuvieras aquí ahora. necesito apoyar mi cabeza contra tu hombro. necesito que me hagas bien. se apartó de las tumbas y miró hacia el cielo. las palabras del cardiólogo resonaron en su mente. puedes tener otro ataque en 30 días, puedes tenerlo en 90 días. pero puedo decirte inequívocamente que tendrás otro episodio. tu válvula mitral está mal. querido Jesús, soy ozo. hazme bien. no quiero morir no quiero morir. el cementerio estaba en silencio. ella estaba al tanto del canto y el canto de los pájaros. se volvió hacia las tumbas. un pequeño jarrón de flores de plástico descoloridas estaba al lado de la tumba de mamá. se volcó y ella se agachó para darle la vuelta. podía ver donde los topos se habían excavado alrededor de la base de la lápida, la tierra con costra se alzaba marrón a través de la hierba verde. el sol se estaba poniendo justo detrás de las colinas. directamente hacia el oeste había una lechería, el sonido de las vacas cayendo seguía la brisa cuando entraban para ordeñar. una pequeña ardilla con rayas marrones y blancas se deslizó por la hierba y desapareció detrás de otra lápida. todos los nombres eran alemanes. nombre viejos y familiares. Yenbrock, Koch, Deterk, Lowe Fenner, Westerose, Eierwald, Barfrede, Franke, Schroeder. lejos al norte, extendiéndose más allá de los Olmos y Sauces, estaba el campanario de la iglesia luterana. en el centro del cementerio se alzaba un enorme abeto viejo. nudoso, se extendía más de cien pies hacia el cielo. una de las ramas inferiores, una rama enorme, se había roto, dejando un gran agujero en la parte inferior del árbol. se parecía mucho a una pequeña gruta que uno podría encontrar en una iglesia católica, que contiene una estatua y una vela. la rama probablemente se había roto el invierno anterior, tal vez porque se había extendido demasiado y no podía soportar el peso del hielo y la nieve. no quedaba nada para mostrar donde había estado, excepto el enorme agujero. limpiándose las lágrimas, Catherine caminó lentamente hacia la base del enorme árbol, mirando la fe herida. las palabras de Jesús, esas palabras que ella había predicado tan a menudo, vinieron a mi mente, él quita toda rama en mí que no lleva fruto, y cada rama que lleva fruto, la purga, para que produzca más fruto. como la rama no puede dar fruto por sí misma, excepto si permanece en la vid, ya no podéis, salvo que moren en mí, Juan 15, 2, 4. ella cerró los ojos y se quedó en silencio. solo el suave sonido del viento que sopla a través de los abertos cerca del camino y el chirrido de los pequeños se podían escuchar pájaros. al igual que la gran rama, estaba demasiado extendida. tal vez era su hora de soltarse, que otras ramas pudieran soportar la carga. temía la idea de dejar atrás una fea herida abierta. no había nadie para tomar su lugar. sin embargo, quizás Dios no tenía la intención de que su ministerio continuara. sería recogido por otro, docenas de otros, tal como las ramas más altas del viejo abeto soportarían este invierno la carga del hielo y la nieve? el pensamiento era demasiado para que ella lo comprendiera. se volvió hacia el coche, demasiado cansada y débil incluso para rezar. Capítulo 17 El último trabajo Nunca salgo a la plataforma, si la unción del Espíritu Santo no está allí, dejaré y nunca podrá volver a desempeñar un servicio de milagro. sin él, no soy nada. fue una declaración que Catherine hizo miles de veces en los últimos años de su vida. al comienzo de su ministerio, ella lo creía. pero cuando llegó el final, estoy convencido de que tuvo que seguir haciendo la declaración. no había forma de que ella pudiera parar. el propio ministerio de televisión requirió más de $30,000 por semana. el hecho de que ahora tuviera la serie de más larga duración jamás producida en los costosos estudios de CBS era parte de la imagen. detener, incluso reducir, significaría que ella estaba empezando a fallar. lo mismo era cierto con los servicios milagrosos. como el dolor en ella el cofre se hizo casi insoportable, en lugar de tener menos servicios, aumentó el número, y ya tuvo que continuar. en mayo de 1975, ella vino a Las Vegas para un servicio milagroso. el Espíritu Santo había estado presente con gran poder. de hecho, fue una de las veces en que pensé que podría haber llegado el día en que todos en el auditorio fueran sanados. pero su condición física era pobre. después de la reunión, cuando estábamos con ella en su suite en el Cáezars Palace, la insté a que redujera su horario. no puedo, dijo, caminando nerviosamente de un lado a otro. no hay manera. el ministerio debe continuar. ella era una vieja tropa. el espectáculo tuvo que continuar, a pesar de como se sentía. haber bajado el telón habría sido una muerte aún más rápida y dolorosa que quemarse en el escenario. sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que no era infalible, ni tenía una esquina con Dios. esa fue una de las razones por las que mostró un toque de celos cuando escuchó que otros, como Ralph Wilkerson, realizaban servicios en los que los milagros ocurrían con tanta frecuencia como en los suyos. y Catherine creía con todo su corazón que Dios tenía la intención de que cada servicio de la iglesia fuera un servicio milagroso, que cada pastor, cada sacerdote, cada rabino fuera uno a través del cual el Espíritu Santo trabajaría para traer milagros a la gente. también creía que el día de los grandes servicios milagrosos estaba llegando a su fin. ella sabía que no podía vivir para siempre. sabía que se estaba muriendo, y tenía la intención de salir como una antorcha encendida en lugar de una vela ardiente y parpadeante. pero cuando ella muriera, el ministerio habría terminado. y como el hecho de su muerte inminente se hizo evidente para ella, aunque nadie más parecía darse cuenta de lo cerca que estaba de morir, me pareció que tenía que asegurarse de que los demás, especialmente los más cercanos a ella, no intentaran mantener vivo lo que Dios estaba permitiendo morir. sin embargo, tenía poco tiempo para considerar el futuro. ella estaba demasiado involucrada con el presente. pensar en el futuro, incluso seis meses antes de tiempo, estaba más allá de su capacidad. al mismo tiempo, se vio atrapada en el terrible dilema de creer, por un lado, que el Espíritu Santo y los servicios milagrosos estaban tan unidos que era imposible celebrar un servicio sin su presencia, y esa pesadilla recurrente. podría hacer algo para desagradarlo, y él se apartaría de ella. rezó una y otra vez, en el escenario y en la tranquilidad de su habitación, como si estuviera asaltando las puertas del cielo, no quites el Espíritu Santo de mí. ella predicó los mismos sermones. Dios no compartirá la gloria con ningún hombre. él es un Dios celoso que exige toda la gloria para sí mismo. se estaba predicando a sí misma, porque sabía lo cerca que estaba de compartir la gloria. en el otoño de 1972, los amigos de Catherine planearon una fiesta de gala en el Hotel Hilton de Pittsburgh para celebrar sus 25 años de ministerio milagroso en Pittsburgh. uno de los aspectos más destacados de la noche fue la presentación de Evangelico Frudakis, un reconocido escultor, que había conseguido una medalla de oro para las festividades del aniversario. Catherine había posado largas horas para el artista y aparentemente estaba satisfecha con los resultados de su foto en la medalla en relieve de oro. a la mañana siguiente me detuve en sus oficinas en la casa Carlton antes de regresar a Florida. ella gentilmente me dio una de las medallas, aproximadamente del tamaño de un dólar de plata, y luego me entregó una copia del comunicado de prensa, que había salido a los periódicos de la nación. al describir la medalla, decía, la señorita Kulman está representada en el frente de la medalla en relieve dorado, con las manos de curación extendidas. en la parte posterior hay una imagen en relieve de Jesús sanando a los enfermos. leí el comunicado escrito y luego volví a mirar a Catherine. estaba de pie, como la había visto hacerlo muchas veces, mirándome fijamente a la cara, buscando algún signo de reacción, su sonrisa aparentemente congelada en su lugar. esta vez supe que tenía que darle algo más que la aprobación que estaba pidiendo. dije suavemente, ¿no crees que sería mejor decir que Jesús estaba en el frente de la medalla y Catherine en la parte de atrás? ella nunca dudó. tienes razón. estás absolutamente en lo correcto. girándose hacia Maggie, que estaba ocupada en su escritorio, dijo, Maggie, tenemos que cambiar esta versión. pero fue demasiado tarde. la palabra ya se había difundido por toda la nación. y aunque Catherine se encogió de hombros, sabía que estaba perturbada, porque indicaba que algo le estaba sucediendo, algo que no le gustaba, pero que no sabía cómo combatir. fue dos años después cuando vino a Montreal, Carolina del Norte, para dirigirse a una convención de libreros cristianos. casi 3000 personas se habían congregado en Anderson Hall, el gran pabellón en los terrenos de la conferencia presbiteriana, y la mayoría de ellos esperaban ver algunos milagros. cuando llegó, me deslicé entre bastidores para hacerles saber que todos estábamos listos. ella agarró mi brazo en ese fuerte agarre de ella y susurró en voz alta, Jamie, ¿qué estamos haciendo aquí? yo sonreí. estoy aquí para apoyarte. ella sacudió su cabeza. su cara parecía tensa y cansada. no tendremos un milagro servicio, dijo en serio. solo predicaré. eso es todo. solo predicaré. momentos después estaba en la plataforma, haciendo todos sus movimientos. agitó los brazos y habló sobre el Espíritu Santo que estaba ahí. mientras ella divagaba una y otra vez, la gente comenzó a inquietarse. Catherine tenía poco más de una hora, estaba acostumbrada a cuatro o cinco para un servicio milagroso, y al final del servicio, estaba tratando desesperadamente de salvar la reunión. pero fue demasiado tarde. un ex cantante del club de la cena, que había sido salvado y sanado en el ministerio de la señorita Kulman, estaba en el escenario. cuando el servicio estaba terminando, se mudó a uno de los micrófonos del escenario para que escuchara su voz y comenzó a cantar aleluya. Catherine estaba disgustada. para detenerlo, extendió la mano y tocó a la mujer, rezando por ella. ella cayó bajo el poder. entonces Catherine se volvió y me agarró del brazo. y me empujó hacia el micrófono. si iba a ver una canción principal, quería que viniera de alguien con quien estuviera familiarizada, no un extraño. la gente cantaba, pero apática. Catherine se movía de un lado a otro por el escenario, diciendo todas sus frases favoritas. parecían vacíos. la cantante se puso de pie y Catherine la tocó de nuevo. no pasó nada esta vez. en un movimiento desesperado, la escuché decir, el espíritu está sobre ti, Jamie. ella barrió hacia mi, poniendo sus manos en mi mandíbula mientras cantaba. hubo momentos en el pasado cuando, incluso si ella se acercaba a mi, caería bajo el poder. pero ese día fue solo Catherine, con sus manos en mi mandíbula. la amaba demasiado para decepcionarla. con un suspiro de resignación, caí hacia atrás en los brazos del hombre detrás de mi. cuando el hombre me ayudó a ponerme de pie, Catherine se mudó de nuevo, te doy gloria. te alabo. pero esta vez simplemente no pude. solo retrocedí cuando ella me tocó. se dio la vuelta y se movió hacia el otro lado de la plataforma. momentos después, ella desapareció por la puerta del escenario. en el camino al aeropuerto, le dijo Dani Viola Malachuk, que la llevaban al avión, ojalá hubiera seguido adelante con un servicio milagroso, pero tengo que tomar este avión de regreso a Pittsburgh. el poder tardó más en llegar que en años anteriores. hubo otros casos. Ruth Fisher dijo que estaba con ella en Tampa cuando sucedió algo similar. allí pareció combinar todos los sermones que había estado acumulando durante años y los presentó en un paquete. fue confuso e impotente. la gente estaba inquieta, dando vueltas, esperando que comenzara el servicio milagroso. Dios honró su palabra, y hubo milagros, pero fue casi como si vinieran a pesar de Catherine, y no por ella. algo extraño parecía estar ocurriendo en su ministerio. en la superficie, ella estaba en la cima de su fama. sus multitudes fueron las más grandes en su carrera. la televisión había hecho de su nombre una palabra común en el hogar. sus libros se leían en todo el mundo. sin embargo, por dentro, las cosas se desmoronaban y se desmoronaban. Dino y Bartolomeu se habían ido, tirando barro a medida que avanzaban. varios de sus empleados de toda la vida habían caído en la inmoralidad, y ella parecía genuinamente confundida sobre qué hacer. las cosas estaban tensas entre ella y Magie. Tink y Sue ahora estaban con ella en todo momento. además de esto, su cuerpo estaba desgastado. 20 años antes, se había escapado de Pittsburgh y fue a un médico en Washington, DC para un chequeo físico. él le advirtió que tenía un corazón agrandado. ella necesitaba frenar. en cambio, siguió su filosofía con todo lo que salió mal, vivió como si nunca hubiera sido así. pero estaba ahí. a medida que crecía y las presiones aumentaban, la afección cardíaca empeoraba. Sticelenko me dijo que un día Catherine, después de haber tenido una discusión con una de sus secretarias, regresó al estudio de radio en sus oficinas en Carlton House. estaba blanca como la ceniza. ven aquí, le dijo a Steve. tomando su mano derecha, la colocó contra su caja torácica izquierda. podía sentir el órgano de su corazón, latiendo, tratando de forzarse entre sus costillas, dijo Steve. cuando quite mi mano, pude ver su corazón, latiendo entre sus costillas, debajo de su vestido. parecía que iba a explotar. en algunas ocasiones, Catherine dejaba de dictar cartas y, sin previo aviso, se levantaba de la silla y se acostaba en el suelo. ella hizo eso en el estudio de radio una vez, dijo Steve, y casi me da miedo a la muerte. se estaba preparando para hacer una cinta. estaba en la cabina de control y miré hacia arriba. ella había desaparecido de su escritorio. entré en el estudio y ella estaba tendida en el suelo de madera. apóstrofe adelante, dijo ella, solo estoy descansando unos momentos. regresé a mi cabina de control, dijo Steve, pero tenía miedo de que se estuviera muriendo. finalmente regresé al estudio y la insté a recostarse en el sofá. ella sacudió la cabeza y la mirada más extraña apareció en su rostro. no, me quedaré aquí por un momento. estaré bien. cuando volví a mi puesto, me di cuenta de que no podía levantarse. ella tuvo que quedarse ahí. luego, unos 10 minutos después, estaba de vuelta en su escritorio lista para irse. era como si nunca hubiera sucedido. pero lo hizo. hubo otros ataques, algunos más serios. en el verano de 1974, Maggie recibió una llamada de California. la señorita Kuhlman está terriblemente enferma. la estamos poniendo en un avión. ella necesita atención médica inmediata. era un sábado por la tarde y Maggie la conoció en el aeropuerto de Pittsburgh. Tua siempre había cuidado especialmente a Katrin. el representante de pasajeros en Pittsburgh había sido tocado en una de sus reuniones y la mayoría del personal de la aerolínea la conocía. se bajó del avión, blanca como la muerte, pero sonriendo, asintiendo y hablando con la gente en el aeropuerto. Maggie la llevó al auto y recogió su equipaje. cuando finalmente llegó a su lado, Katrin dijo, llévame al médico. voy a morir. está bien, ¿irás al hospital? no. no hay hospitales jadeó Katrin, sosteniendo su pecho. Maggie la llevó directamente a la oficina de un médico que había aceptado quedarse en caso de que Katrin se negara a ir a un hospital. tomó radiografías y dijo que sus pulmones estaban limpios, pero que su corazón estaba radicalmente agrandado. la puso en digital, pero después de solo un día de descanso, ella volvió a su rutina habitual. aunque su cuerpo estaba fallando rápidamente, parecía que estaba acelerando su actividad. además de sus servicios regulares, planeó una serie de reuniones en octubre en el sur, Mobile, Tampa y West Palm Beach. estaba programada para hablar en Melodyland en California y luego regresar a Israel para la segunda conferencia mundial sobre el Espíritu Santo en noviembre. parecía casi suicida. luego, en un movimiento que desconcertó incluso a las personas más cercanas a ella, Katrin, sin previo aviso, decidió meterse en la mayor controversia para provocar el movimiento carismático desde su inicio a principios de la década de 1950. durante más de un año, los líderes cristianos de todo el país habían estado debatiendo los pros y los contras del movimiento de discipulado. promovido principalmente por maestros de Christian Growth Ministries en FT. Lauderdale, Florida, aunque de ninguna manera se limita a ellos, el énfasis llamó a todos los cristianos, incluso a aquellos en posiciones de liderazgo, a presentar sus vidas y ministerios a otros líderes cristianos. el llamado fue para que todos los cristianos se alineen con grupos comprometidos, iglesias, y se sometan a pastores, pastores. nadie exigió más lealtad o sumisión por parte de sus seguidores que Katrin. sin embargo, la enseñanza de los pies. los ministros de Lauderdale fueron más allá de eso. insistió en que incluso los líderes del reino debían someterse el uno al otro. eso, para ella, era impensable. el 5 de septiembre de 1975, recibió un paquete de material de uno de los funcionarios de Full Gospel Business Men's Fellowship International. parece que el FUNCIA estaba luchando contra el movimiento de su misión y discipulado por las mismas razones por las que Katrin se opuso. muchas de las personas, antes leales al FUNCIA, ahora se alineaban con grupos celulares bajo la autoridad de pastores laicos, pastores. algunas de estas personas ya no estaban dando su dinero a través del FUNCIA, sino que estaban diezmando a sus pastores. el escenario estaba preparado para una batalla. este paquete contenía toda la información que Katrin necesitaba. adjunto había una serie de cartas confidenciales, que habían sido distribuidas por varios ministros independientes y laicos que atacaban al F.T. lauderdale enseñando y, en particular, Bob Mumford, quien era un líder de los ministerios de crecimiento cristiano. aunque Katrin había sido la pionera en el movimiento para volver a enfatizar el Espíritu Santo, nunca pareció darse cuenta de que el Espíritu también se estaba moviendo en muchas otras áreas del reino. de hecho, durante los últimos 15 años de su vida, Katrin solo había asistido a un puñado de reuniones realizadas por otros ministros. ella no se había sentado bajo las enseñanzas de ningún otro. estaba demasiado ocupada con su propio ministerio. como ella me dijo, el Espíritu Santo es el único maestro que necesito. era una grieta vulnerable en su armadura, y en esta grieta había una lanza, agitándola para actuar. a mediados de septiembre, ahora fortificado por el conocimiento de que otros estaban con ella, Katrin entró en la batalla contra aquellos que enseñaban su misión y discipulado. se suponía que Mumford era uno de los maestros en la segunda conferencia mundial sobre el Espíritu Santo en Israel a fines de octubre. la conferencia fue patrocinada por Logos Internacional, y Katrin vio su manera de ejercer su influencia para que se sintiera. llamó a su viejo amigo, Dan Malachuk, presidente de Logos, y dijo, si Bob Mumford va a Israel, yo no iré. cogió a Dan completamente por sorpresa. el hombre es un hereje, dijo Katrin. no apareceré en el mismo programa con él. elige, Mumford o yo. más de 5000 personas de todo el mundo ya se habían inscrito para asistir a la conferencia. muchos de ellos venían, no solo para escuchar a los maestros, uno de los cuales era Mumford, sino también para asistir al servicio milagroso, que Katrin debía llevar a cabo en teléfono a Vib. el edicto de Katrin puso a Malachuk en una posición insostenible. aunque él mismo tenía serias reservas sobre muchos de los conceptos de las enseñanzas del discipulado, todavía creía que Mumford era un hombre de Dios. además, Logos estaba haciendo todo lo posible para promover la unidad en el cuerpo de Cristo, y sintió que la presencia de Mumford ayudaría a sanar las heridas. un hombre de carácter fuerte, la primera reacción de Malachuk fue resistir el uso de amenazas e intimidaciones por parte de Katrin. la había conocido por muchos años, como una amiga íntima, pero nunca había sabido que reaccionara con tanta violencia. algo está mal, dijo a su junta directiva en una reunión convocada. esto es muy diferente a Katrin. sé que ella está muy enferma. temo por su vida. la junta directiva de Logos International Fellowship, que contenía algunos de los nombres más importantes de la renovación carismática, David Duplessis, el reverendo Dennis Vinnett, el general Ralph Aynes, y otros, consideró seriamente el asunto. Dan ya había llamado a Bob Mumford para contarle lo que había sucedido y decirle al respecto. Bob inmediatamente se ofreció a retirarse si eso era lo que la junta quería. era una situación imposible, y llevó a los hombres a orar fervientemente. tantas cosas argumentaban a favor de las alternativas que enfrentaban, pero ninguno de esos argumentos apuntaba de manera concluyente a la voluntad de Dios. sin embargo, tuvieron que elegir y, al final, eligieron aceptar la oferta de Bob y someterse a las demandas de Katrin. el domingo siguiente, Katrin hizo una de sus apariciones poco frecuentes en el auditorio Stanbauer en Youngstown para entregar lo que ella sentía sería el golpe mortal al movimiento de discipulado. almas tímidas, puedes irte ahora, comenzó. durante más de una hora predicó, golpeando el púlpito mientras defendía el ministerio contra los falsos maestros. hay una nueva doctrina llamada el movimiento de discipulado y su misión, dijo. puede que nunca hayas oído hablar de eso antes. pero es tan sutil y hace tanto daño que si alguien no hace algo para reprender a Satanás y detener este movimiento, va a destruir absolutamente el gran movimiento carismático. Katrin también atacó el concepto de pequeños grupos, diciendo que eran malvados. no solo te dicen que le des tu dinero al pastor, sino que te involucres en grupos celulares y reveles tus pensamientos más profundos. te diré una cosa, no voy a contarle a nadie mis pensamientos internos. la multitud se rió y aplaudió, tal como lo hicieron cuando ella les dijo que había exigido que Mumford fuera retirado de la plataforma de la conferencia mundial sobre el Espíritu Santo. estaba totalmente fuera de lugar para Katrin. ninguna persona en la historia había sido utilizada de manera tan demostrativa para atraer miembros divergentes del cuerpo de Cristo junto su fe normalmente era estable, pero esta vez parecía estar sacudiendo deliberadamente el bote. era como si la impulsaran a proteger su ministerio. cuando Dino y Bartolomeu sacudieron sus sables contra ella en público, ella se consoló de que Dios se ocuparía de ella y de ellos. ella conocía las estrictas advertencias de la escritura contra levantar una mano contra el ungido de Dios. incluso cuando tuvo su enemistad con Dias Billington en Akerón, oyo, nunca lo dejó de generar en una batalla personal, y nunca lo llamó hereje, y al final hizo todo lo posible para reconstruir las cercas. pero ahora, con ira y frustración, amenazada por su propia inseguridad y alentada por hombres que le habían dado solo información parcial, atacó a otros que muchos sentían que también eran ungidos de Dios, tanto como ella. en octubre, Katrin la hizo girar por el sur. Tink y Sue Wilkerson la acompañaron. Tink parecía honrado y halagado por la atención constante de Katrin. convenció a Katrin de que necesitaba tener un avión jet privado. después de todo, Oral Roberts tenía uno. Katrin finalmente consinció en el plan de Tink. compraría el avión, un Learjet, por dólar 750,000 y sería propietario de su compañía de arrendamiento de automóviles en Tulsa. Katrin luego se lo alquilaría por dólar 12,000 al mes. aunque Tink convenció a Katrin de que el avión le ahorraría dinero, en realidad las cifras indicaron que la fundación Katrin Kuhlman estaba gastando menos de la mitad de esa cantidad en trifas aéreas comerciales para todo el personal, y Learjet solo tendría seis personas, dos de las cuales serían los Wilkerson, Walter Adamax o puso violentamente a la compra, pero Katrin insistió en que ella y la fundación eran uno, y si Tink sentía que necesitaba el avión, lo conseguiría. Katrin lo usó solo dos veces, las dos veces estaba demasiado enferma para saber que estaba pasando. al final, Wilkerson se quedó atascado no solo con el avión, sino con los dos pilotos que contrató para volarlo. Tink también le compró un auto a Katrin y lo envió desde Tulsa a Los Ángeles. era un Mercedes Benz amarillo de dos puertas de dólar 18,000 y tan similar al estilo de vida de Katrin de Cadillac y Continental como pedirle que cambiara su vestido de púlpito por un bikini. ella montó en él solo una vez, y luego de mala gana. a pesar de la aparente incapacidad de los Wilkerson de comprender el estilo de vida y la compañía de Katrin con el Espíritu Santo, ella todavía se acercaba a ellos, prácticamente encerrándose lejos de su personal en Pittsburgh. aunque había días en que ella entraba a la oficina, las cosas no eran lo mismo. Maggie la visitaba con menos frecuencia en la casa de Fox Chapel, donde durante años ella y Katrin habían ido a relajarse, sentarse, hablar y pasar la noche. ahora Katrin la estaba limitando conversaciones íntimas con los Wilkerson. desafortunadamente, no habían conocido a Katrin lo suficiente como para sentir los sutiles cambios que estaban ocurriendo en su vida y personalidad. tenían una preocupación genuina por su salud, que querían protegerla de la prensa hostil, así como de aquellos que querían usarla. desde el 6 de mayo de 1975 hasta el 20 de febrero de 1976, cuando Katrin murió, Ting pasó solo 31 días en su casa en Tulsa. el resto del tiempo lo pasó viajando con Katrin. nadie sabe exactamente cuáles fueron sus motivos. si estaba enamorado de su dependencia de él, o si era un servicio genuino al señor, solo Dios y Tim Wilkerson lo saben. pero esto es cierto, incluso cuando estaba mas enferma, Katrin trató de mantener el control, tomando las decisiones y, con un extraño sentido del tiempo, haciendo planes hasta la muerte. parecía ser una mujer conducida, tratando desesperadamente de envolver todos los cabos sueltos y al mismo tiempo alcanzar la nube, que por alguna razón conocida solo por Dios, una vez mas había comenzado a moverse, dejándola atrás. el 1 de noviembre estuvo en Telefono Aviv para la conferencia mundial sobre el Espíritu Santo. las presiones eran increíblemente fuertes. Katrin quería predicar sobre la profecía, pero los líderes cristianos locales en Jerusalén y Telefono Aviv habían acudido a Adán Malachuk y Ralph Wilkerson, instándolos a ir a Katrin y convencerla de que eligiera otro tema. la situación política en Israel era demasiado caliente para que un notable líder cristiano entrara y tomara partido por la causa judía. Katrin a regañadientes cedió a los consejos de quienes la rodeaban. la noche antes de que Katrin hablara, se reunió con la gran delegación de Finlandia en un hotel en Telefono Aviv. durante el servicio, una mujer, que había venido de Helsinki en las etapas terminales del cáncer, murió. con gran angustia, Katrin regresó a su habitación de hotel. era, que ella supiera, la primera vez que algo así había sucedido. las implicaciones fueron asombrosas. el estadio deportivo de Telefono Aviv fue un manicomio de confusión al día siguiente. los técnicos se estaban preparando para la traducción simultánea del servicio a través de auriculares para las miles de personas que estarían en el estadio, pero que no podían hablar inglés. tenían suficientes auriculares para atender a los ocho grupos principales de idiomas extranjeros, pero no para los israelíes locales de hable hebrea, de los cuales unos 2000 asistirían esa noche. esto fue mucho más de lo que se esperaba, gracias a la excepcional cobertura de noticias de la prensa hebrea. por supuesto, los líderes de la conferencia se alegraron de que tanta gente local, la mayoría de los cuales probablemente no eran creyentes, sería así expuesto al evangelio. pero también puso a Adán Malachuk en la incomoda posición de tener que ir a una Katrin ya cansada y angustiada para decirle que tendría que trabajar codo a codo con un intérprete de habla hebrea. ¿Sabía que odiaba la distracción que esto causaría, y que era difícil para ella, incluso en las mejores circunstancias. pero estas no fueron las mejores circunstancias. muchos de los que vinieron al estadio esa noche sintieron una extraña opresión en el lugar. entre bastidores, mientras el grupo de jóvenes cantantes de Living Sound cantaba en la plataforma, Katrin caminaba de un lado a otro por un túnel oscuro que corría debajo de la plataforma. orando. llanto. mendicida. querido Dios, déjame vivir. déjame vivir. te lo ruego, quiero vivir. era la misma oración que había hecho muchas veces en los últimos dos años. el oscuro túnel resonó con sus llantos y oraciones. Dan Malachuk, disculpándose por tener que interrumpir su comunión con Dios, explicó la situación. tendría que usar un intérprete para que los judíos la entendieran. Katrin se resistió. Dan insistió. tenían una obligación con los israelíes. después de todo, era su nación, y habían venido a escucharla. ¿tienes un buen intérprete? Katrin preguntó. Dan asintió y le indicó a un hombre que se uniera a él debajo de la plataforma. fue el doctor Robert Lindsay, una hiena del espíritu misionero bautista del sur que habían vivido entre los judíos durante casi treinta años. quizás fue uno de los mejores seruditos heredos del mundo y se había ganado el respeto de la comunidad judía. Katrin sacudió la cabeza. la doctora Lindsay llevaba botas de desierto. ella no pudo cambiar. no había manera de que ella pudiera ministrar junto a un hombre con botas de desierto, aunque la mitad de los israelíes en la audiencia usaban las mismas cosas. te diré lo que haremos, dijo. haz que el doctor Lindsay venga a la plataforma antes que yo. puede llevar saludos a los israelíes en su idioma y decirles que hablaré solo diez minutos. luego iremos directamente al servicio milagroso. pero en lugar de predicar diez minutos, Katrin predicó una hora y quince minutos. más de mil judíos se levantaron y salieron hacia ella, gritando a los ujieres y golpeando las puertas a medida que avanzaban. Katrin continuó como si nunca hubiera sido. ella tenía que. no podía intentar comenzar un servicio milagroso hasta que el poder del Espíritu Santo estuviera presente. después de una hora y cuarto, ella comenzó. ella llamó a la curación después de la curación. muchos de los que se presentaron fueron sanados, y muchos de los cristianos fueron alentados por los milagros. pero no era como había sido. ella lloró hasta dormir esa noche en Israel. estaba demasiado cansada para pelear mas. demasiado cansado para vivir. a la mañana siguiente fue sola con Dan a un hospital cercano para rezar por una niña postrada en cama. era el tipo de misión silenciosa de compasión para la que no había tenido tiempo en mucho tiempo. del trabajo de la noche anterior, emergió, castigada y apagada, suavizada y lista para una última unción. Capítulo 18 Una última unción El final, en lugar de ser suave y digno como a Katrin le gustaban las cosas, era irregular y confuso. tres días después de su regreso de Israel, celebró su último servicio en el auditorio Sriné. era como siempre había sido. Katrin estaba tan débil para esta época, sin embargo, apenas podía arrastrarse desde su camerino al escenario. pero cuando el coro, bajo la dirección de Paul Ferrín, comenzó a cantar el inquietante Aleluya, la cara de Katrin de repente se puso radiante. la fuerza sobrenatural se vertió en su cuerpo, y una vez más era una mujer joven. ella se subió al escenario, agitando las manos mientras se hacía cargo de la dirección de la música. en ese momento, ella permaneció eterna, una vasija del Espíritu Santo. un canal del poder de Dios. después del servicio, Katrin le preguntó a Tink, que había volado solo a los ángeles después de dejar a Sue en Tulsa, si llamaría a su esposa. quizás ella pueda venir aquí y hacer algo por mi estómago. me duele mucho. aunque había regresado de Israel solo unas pocas horas, Sue dejó todo y voló a los ángeles, llegando aproximadamente a las 7.30 p. m. Katrin ya se había acostado. temprano a la mañana siguiente, Tink se levantó y voló a Denver para ver el Learjet, que estaba casi listo. mientras estaba ahí, recibió una llamada telefónica de Sue. Katrin me está bien. tienes que volver aquí lo antes posible. era media tarde cuando llegó Tink. Katrin le había dicho a Sue que enviará a Magia de regreso a Pittsburgh. Katrin todavía estaba en la cama, quejándose de dolores en la parte superior del abdomen. Tink intentó que cancelara una cita con su productor de televisión, Dick Ross, el martes por la mañana. Katrin se negó. el martes por la mañana se levantó temprano, pero le dijo a Sue, que se estaba quedando en una habitación cercana, no me siento segura de mí misma. voy a encontrarme con Dick abajo en la sala del jardín, pero siéntate cerca en caso de que te necesite. Sue y Tink la llevaron abajo para la reunión y luego tomaron una mesa cercana. a mitad de su conversación con Ross, Katrin se levantó bruscamente de la mesa y se tambaleó hacia el baño de mujeres. Sue se apresuró a ayudarla. llegaron al baño donde Katrin vomitó. Tink y Sue la llevaron de regreso a su habitación, y mientras Sue la preparaba para la cama, Tink volvió a hablar con Ross. Dick, hagas lo que tengas que hacer, simplemente adelante y hazlo. ella no está en forma para continuar hoy. con suerte, ella estará bien para grabarlos hoy mañana. Tink pensó que Katrin tenía gripe y que pronto se recuperaría. esa noche llamó al cardiólogo que la había tratado en Tulsa en julio. él relacionó los síntomas de Katrin por teléfono. ¿Puede acostarse en la cama? preguntó el doctor. si, dijo Tink, y ella parece no tener problemas para respirar. me imagino que tiene gripe, dijo el médico, él sugirió un medicamento, que aliviaría sus náuseas. Tink y Sue habían tomado una habitación directamente al otro lado del pasillo de Katrin. tenían la llave de su habitación e insistieron en que cerrara la cerradura de la noche para poder entrar y salir durante la noche para ver cómo estaba. a la mañana siguiente no se sentía mejor. sin embargo, dado que 8 personas habían venido de todas partes de la nación para la grabación de televisión, ella insistió en vestirse e ir a CBS para los shows. fue una mañana difícil. al caminar por el pasillo camino al estudio, Katrin tuvo que detenerse varias veces, apoyándose fuertemente en el brazo de Tink. terminó los programas matutinos, pero casi se desmayó en dos ocasiones diferentes. en algún momento de la mañana, Dick Ross atendió una llamada telefónica en la cabina de control. era de oral Roberts en Tulsa. que Katrin me llame durante la hora del almuerzo, dijo. Tink llamó antes y nos pidió que Belín y yo rezáramos. quiero hablar con ella. Tink devolvió la llamada al mediodía y puso a Katrin en el teléfono. Katrin, el señor me mostró algo en este momento, justo cuando levanté el teléfono. hay oscuridad a tu alrededor. sí, dijo Katrin asintiendo. lo siento. ve un rayo de luz, y el rayo de luz sopla la oscuridad y te envuelve. lo sé, dijo. lo sé, lo sé, lo sé. vas a pasar por esta transmisión, ¿no? Katrin asintió vigorosamente. su fuerza parecía estar volviendo. oral oró por ella por teléfono, ordenando a los poderes de la oscuridad que se fueran, pidiéndole a Dios que le diera nuevas fuerzas. Katrin parecía más fuerte. terminó la transmisión de la tarde sin ningún problema. sin embargo, inmediatamente después de que terminó el espectáculo, se derrumbó en su silla en el vestidor. también podrías fregar la proyección, le dijo Dick Ross. estoy demasiado débil para volver a la sala de observación. era la primera vez en casi 500 programas que no había revisado sus programas antes de que se duplicaran y se enviaran a las diferentes estaciones de todo el país. esa noche, Tink y Sue cenaron con Diane Gregory King West en la sala gourmet del Century Plaza. Diane, que había sido invitada en televisión, era una ex bailarina de Las Vegas que había sido sanada en un servicio milagroso en el santuario. West, un millonario de California, era la cita de Diane. durante la cena, West dijo, Tink, si alguna vez necesitas ayuda médica para la señorita Kulman, llámame. conozco a todas las personas del personal de ST. Jones, así como al centro médico de UCLA. Tink le agradeció y dijo que esperaba que Katrin mejorara para que no necesitara un médico. Katrin luchó durante las grabaciones del día siguiente en CBS y regresó a Century Plaza totalmente exhausta. el sábado por la mañana a las 5 y media, Sue entró para ver cómo estaba. estaba medio levantada de su cama, cama, acostada boca abajo, demasiado débil para levantar la cabeza. Sue la ayudó a volver a la cama y le dijo, sabes, vamos a tener que hacer algo. necesitamos conseguir un médico. incapaz de hablar, Katrin asintió con la cabeza. su estómago estaba hinchado con líquido, lo que obviamente ejercía presión sobre su corazón ya agrandado. ella estaba en un dolor extremo. Tink intentó llamar a Jim West, pero no estaba en casa. llamó a Dianem Gregor. ¿dónde está Jim? está en su rancho en Elco, Nevada. necesitamos un médico para Katrin. ¿cómo puedo ponerme en contacto con él? eso no será necesario, dijo Dianem. conozco al médico que usó cuando tuvo su ataque al corazón. es el doctor Carl Fabia. ella le dio a Tink el número. eran casi las 9 cuando Tink finalmente se puso en contacto con el doctor Fabia. mi nombre es Wilkerson. soy un conocido de Jim West. estoy con Katrin Kuhlman en el Venturi Plaza, y ella tiene un dolor extremo con una afección cardíaca. el médico dijo que se dirigía al hospital y que pasaría por el hotel. por extraño que parezca, Tink tenía todos los registros médicos de Katrin de Tulsa con él. el doctor Fabia llegó, revisó a Katrin y luego sacó a Tink al pasillo. ella necesita hospitalización inmediata. llamaré a una ambulancia. dame los registros y los revisaré cuando la lleves al hospital ST. John. el médico llamó a la ambulancia desde la habitación de Tink y luego condujo hasta el hospital. Tink regresó a la habitación de Katrin. necesitamos prepararnos. una ambulancia llegará en solo unos minutos. ¿a qué? Katrin dijo, sus ojos destellando. esta fue la primera vez que habló, excepto por algunas respuestas entre dientes al médico. se sentó en la cama, apartando las sábanas. no voy a ir a ninguna ambulancia y no lo vuelvas a mencionar. todos en este hotel lo sabrán, y eso significa que todo el mundo lo sabrá. caminaré antes de ir en una ambulancia. mientras Tink ayudaba a Katrin a vestirse, Tink bajó las escaleras, se encontró con la ambulancia, recibió instrucciones para llegar al hospital de ST. John y Les pagó $40.00 por su viaje. regresó a la habitación de Katrin, y comenzaron la larga caminata por el pasillo hasta el elevador y luego al auto de Tink. casi muere en el auto. de hecho, Tink pensó que había muerto. para cuando la llevaron al hospital, ya estaba inconsciente. hubo confusión adicional en el hospital ya que el doctor Zavia esperaba que ella llegara en ambulancia. le llevó casi 15 minutos descubrir donde estaba, tendida en una camilla en una sala de emergencias. en ese momento, su presión arterial había descendido mucho por debajo del punto de vida, y fue llevada de urgencia a la unidad cardíaca, donde los médicos trabajaron febrilmente durante casi 5 horas hasta que revivió y sus signos vitales se estabilizaron. Tink y Sue se quedaron con ella constantemente. Tink llamaba a Maggie todos los días, dándole informes de progreso. ella quiere volver a casa para navidad, dijo Tink. ella quiere que sigas adelante y planees la gran fiesta de navidad como siempre has tenido. El doctor Richard O'Weillen de Johns Hopkins voló y pasó casi una semana entrando y saliendo de la habitación de Catherine, más como amigo que como médico. Maggie salió volando, pero fue una experiencia infeliz. apenas hablaron. Maggie se quedó en silencio al pie de la cama. con el corazón roto, ella se retiró a un pequeño vestíbulo al final del pasillo y dijo, me sentaré aquí. al menos el pastor sabrá que estoy aquí y que me encanta Sue. era como si las fuerzas estuvieran tratando de romper la relación que había existido por más de treinta años. Maggie regresó a Pittsburgh el día de acción de gracias. el doctor O'Weillen voló de regreso a Baltimore ese fin de semana. Catherine parecía estar haciendo algunas mejoras. en enero de 1974, Catherine había revisado su testamento. en ella legaba Jerome y Ellen Stern de Portland, Oregon, una valiosa pintura en agradecimiento por la amabilidad evidenciada por el señor y la señora Sten a mi hermana, Myrtle Parrot, en un momento en que necesitaba desesperadamente tal amabilidad. el saldo de sus artículos tangibles se dejó a Marguerite Maggie, Artner para que ella lo retuviera absolutamente o lo distribuyera como lo considere apropiado, ella conoce mis deseos generales con respecto a lo mismo. Catherine le había dado a Maggie información detallada sobre quien en la organización recibiría que artículos de su casa y colección de joyas. de manera característica, ella incluyó, durante mi vida, he provisto y ayudado ampliamente a mi hermana, Geneva Dickson, y sus hijos, Gary y Robert, y mi sobrina, Virginia Crane, y sus hijos, Paul, Coyene y Teresa, y por esa razón no estoy haciendo ninguna disposición directa para ellos en este documento. el resto de su patrimonio se dividiría de cinco maneras, entre su hermana, Myrtle Parrot, Marguerite Artner, Charles Les, Marion Marcy y Walter Adamack. Debían recibir el 5% del valor justo de mercado neto del patrimonio del fideicomiso anualmente. si quedara algo después de la muerte de los cinco, el resto se distribuiría a la fundación Catherine Kuhlman. William Houston y el Pittsburgh National Bank fueron nombrados administradores para distribuir los fondos a las cinco personas mencionadas. los médicos en California seguían presionando a Catherine para que les permitiera hacer un cateterismo cardíaco. ella se negó, diciendo que había cosas personales que tenía que hacer primero. una de estas cosas personales fue elaborar un nuevo testamento. hay confusión en torno a los hechos reales de la nueva voluntad. Tim Wilkerson me dijo que a pesar de que Catherine le pidió que llamara a su abogado, Irwin Unherman, y que le pidiera que volara de Tulsa a Los Ángeles para una conferencia, nunca le preguntó por qué. tenía la sensación de que podrían estar hablando de cosas de este tipo, dijo, pero no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. de hecho, descubrí que había un nuevo testamento cuando hablé con Maggie el domingo después de que Catherine murió el viernes. ¿fue eso lo primero que supiste sobre el nuevo testamento? le pregunté. eso fue lo primero que supe, respondió. Maggie, sin embargo, me dijo entre lágrimas que no tenía idea de que Catherine había pensado en redactar un nuevo testamento. no supo nada al respeto hasta que llegó a California para el funeral. el descubrimiento en ese momento cayó como un mazo sobre ella ya destrozada. espíritu. le creí cuando dijo que no había hablado con Tim el domingo, ni ningún otro día, sobre el testamento. Unherman voló a Los Ángeles y habló con Catherine en su habitación de hospital. me quedé fuera de la habitación, dijo Tim. Unherman redactó un borrador y luego regresó a Tulsa. el miércoles 17 de diciembre regresó nuevamente. Catherine había sido dada de alta del hospital y estaba en su habitación en el Century Plaza con enfermeras las 24 horas. el nuevo testamento fue firmado por Catherine y atestiguado por Unherman, el doctor Carl Fabi y Jim West. según Tim, Catherine le pidió que llamara a West para que fuera al hospital como testigo, pero Tim aún mantenía que no sabía que ella estaba haciendo un nuevo testamento, supongo que lo sentí, admitió, pero como digo, me propuse no ser parte de él. pensé que era asunto suyo. la nueva voluntad era completamente diferente de la que había hecho casi dos años antes. en ella, legó cantidades específicas y sustanciales a 14 personas que eran familiares o empleados en la oficina de Pittsburgh. entre ellos estaban Mirtle Parrot, Geneva Dickson, Agnes Kuhlman, Marguerite Artner, Marion Mars y Stifelenko. cantidades menores fueron para otros 10 empleados. La distribución total de efectivo fue de $267,500. Posteriormente, el testamento dice, todo el resto y los residuos de mi propiedad, reales y personales, de todo tipo y en cualquier lugar, ya sea en vestido o contingente en el momento de mi muerte, y de hoy legó a Sue Wilkerson y de B. Wilkerson, JR, conjuntamente, absolutamente libre y libre de cualquier condición o restricción alguna. Irvine Eungerman, de Tulsa, Oklahoma, fue designado como el único ejecutor del testamento. si Catherine pretendía que el ministerio continuara o no, puede haberse resuelto en su testamento. ella preparó mensajes grabados para ser usados después de su muerte, pero sabía que Catherine Kuhlman era el ministerio. ¿Tinke ejerció presión? ¿era un oportunista? ¿estaba trabajando para alguien más? ¿realmente diseñó la voluntad y aprovechó la debilidad de Catherine? es difícil de decir. ¿podría haber sido la intención de Catherine permitir que el ministerio se retirara paulatinamente? algunos ya han supuesto que se hubiera estado pensando claramente, podría haberlo hecho de otra manera. pero quien puede saberlo. cuatro días después, Tink hizo que sus pilotos trajeran el nuevo Learjet a Los Ángeles. volaron a Catherine de regreso a Pittsburgh. Magia y Sticerenko la ayudaron a llevarla a casa. dos enfermeras viajaban con ella. Tink tomó el avión de regreso a Tulsa, recogió a Suey y voló a Bail, Colorado, para pasar la navidad en su cabaña de esquí. el día de navidad llamó a Catherine. podía decir por el sonido de su voz que estaba fallando. las enfermeras estaban ahí, junto con Magia y algunos otros. al día siguiente, Tink voló de regreso a Tulsa, recogió un cirujano cardíaco y voló a Pittsburgh. era obvio que iba a tener que someterse a una cirugía cardíaca. Tink llamó a Magia a la oficina desde la casa de Catherine Foxchapel. Magia, será mejor que salgas. llevaré a la señorita Kulman a Tulsa. Magia estaba sorprendida. se subió a su auto y condujo tan rápido como se atrevió. se estaban preparando para irse cuando ella llegó. la señorita Kulman quiere que se quede y cuide la oficina, dijo Tink, Suey y yo nos encargaremos de todo. el cirujano de Tulsa estaba con ellos mientras llevaban a Catherine de la casa al auto y luego al aeropuerto. Magia estaba llorando. confía en mi, dijo Tink. van a operar el miércoles. enviaré el avión de regreso para que puedas estar ahí cuando ella vaya a cirugía. al día siguiente, sábado 27 de diciembre, Magia recibió una llamada telefónica de Tink. están llevando a la señorita Kulman a cirugía ahora. no puedes hablar en serio, dijo Magia, enojada, y luego sorprendida. me dijiste que me darías tiempo para llegar allí. los médicos dijeron que no hay otra opción. ella debe tener la operación en este momento, o no vivirá. la enfermera privada de Catherine en el centro médico y Grest había llamado a Tink a su casa en Tulsa a las 6 de la mañana de ese sábado. será mejor que subas aquí. la respiración de la señorita Kulman realmente se está ralentizando. estoy preocupado por ella. Tink colgó el teléfono. quería llamar a Oral Roberts, pero sabía que Oral se quedaba despierto hasta tarde y luego dormía hasta tarde en la mañana. él dudó, luego recogió el teléfono y marcó el número no listado de Oral. Evelyn Roberts contestó el teléfono. lamento molestarte, comenzó, luego le contó la situación. Oral estará listo y listo en 15 minutos, dijo. puedes recogerlo. los dos hombres entraron en la habitación de Catherine y se quedaron mirándola. ella se estaba muriendo. Oral puso su mano sobre su frente, rezó una breve oración, y luego los dos hombres salieron de la habitación. hagas lo que hagas por Catherine, hazlo con prisa. nunca he sentido la muerte más fuerte en una persona en toda mi vida. Evelyn Roberts y Sue Wilkerson se unieron a sus maridos en el hospital mientras el equipo de cirujanos terminaba su preparación. participaron 5 médicos, incluido un cardiólogo lleno de espíritu de Canadá que recientemente se unió a la facultad de la nueva escuela de medicina en Oru. a las 10 a. m, los médicos entraron en la unidad de cuidados cardíacos donde se les unieron los Wilkerson's y los Roberts. Catherine ya estaba preparada para la cirugía y estaba acostada en la cama cerca. el cirujano judío miró a Oral, ¿por qué no nos unimos todos mientras rezas por nosotros? momentos después, la ordenó a Catherine en el quirófano donde el equipo trabajó durante casi 5 horas en cirugía a corazón abierto, reparando la válvula mitral. al final de la prueba, todo el equipo médico regresó a la sala de espera. no hice la operación, dijo el cirujano jefe. alguien más estaba a cargo, guiando mis manos. el cardiólogo de Oru dijo que había pasado la mayor parte de su tiempo con las manos sobre Catherine, orando en el espíritu, mientras que los demás hacían el trabajo. todos estaban satisfechos con los resultados. pero el viernes siguiente, ella desarrolló una obstrucción abdominal. se requirió cirugía de emergencia. durante las siguientes dos semanas, tuvieron que hacer tres broncosostomías porque el tamaño de su corazón impedía el drenaje de su pulmón izquierdo. hubo mucha confusión a partir de ese momento. Tim llamaba a Pittsburgh todos los días, diciéndole a Maggie que siguiera adelante y hiciera planes para los servicios mensuales del santuario y el servicio milagroso no a Kland en abril. lanzó informes de noticias de que Catherine estaba mejorando y que pronto estaría fuera del hospital. sin embargo, los informes que llegaron de las enfermeras, antes de que se les prohibiera hablar, fueron todo lo contrario. hubo informes de fuentes válidas de que Catherine realmente murió en al menos dos ocasiones y tuvo que ser resucitado por medios mecánicos. Oral volvió a orar por ella dos veces. Myrtle Parrot llegó de California. después de una de sus visitas, tiró de Tink a un lado. Tink, Catherine dice que quiere irse a casa. su voluntad de quedarse y luchar se había ido. estaba lista para someterse a una llamada mucho más alta. al final, ella se quedó sola, como el viejo Moisés cuando Dios le rodeó los hombros con el brazo y lo condujo desde la cima del monte. nevo en terreno más alto. y así, Catherine, su sueño de ese día en que cada iglesia vería milagros aún sin cumplir, retrocedió en la niebla y observó como el reino avanzaba. su tarea estaba completa. ella les había presentado al Espíritu Santo. ella les había mostrado que los milagros eran posibles. a pesar de todos sus fracasos y defectos, ella había demostrado que Dios podía tomar incluso las criaturas más imperfectas y usarla como un instrumento para reflejar su gloria. en la muerte, como en la vida, ella le dio la gloria. el 20 de febrero de 1976, su rostro una vez más comenzó a brillar cuando el Espíritu Santo se asentó sobre ella para una última unción. la enfermera en la habitación se volvió y miró mientras el resplandor envolvía la cama. una paz indescritible parecía llenar la habitación. y ella se fue. me alegro de haber vivido y me muero con gusto. capítulo 19 un epílogo, mirando más allá en el funeral en Huequilco Theater en Forest Laune Memorial Park en Clendale, California, Oral Roberts contó lo que le sucedió cuando llegó la noticia de que Catherine había muerto. toda mi preocupación era sobre el ministerio de curación. entonces recordé sus palabras, y me golpearon como truenos. no es Catherine Kuhlman. ella no puede curar a nadie. es la obra del Espíritu Santo. entonces vi siete luces y vi a doce personas. le dije a Dios, ¿qué significan las luces? me reveló que la luz llegaba a las personas. no estaban eligiendo, estaban siendo elegidos. habrá personas especiales surgidas de esto. estas siete luces brillarán en esta tierra, y en su muerte, su ministerio será mayor que en su vida. dos meses después visité su tumba, y luego, cruzando la ciudad, me metí en el servicio regular de milagros de los jueves por la mañana en Melodyland en Anahim. Ralph Wilkerson estaba presidiendo. había casi dos mil personas presentes, a las diez de la mañana del jueves. no fue como las reuniones en el santuario o en Pittsburgh. no hubo coro. los ujires no estaban vestidos de manera uniforme. Ralph no tenía pretensiones, era informal, mientras deambulaba por el frente del enorme auditorio circulaba hablando con la gente, rezando por ellos, imponiéndoles las manos. algunos cayeron hacia atrás en el espíritu. algunos fueron sanados. otros no. todos parecían sentir que era asunto de Dios, no de Ralph. comenzó una canción, seguramente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días, todos los días de mi vida. fue lanzado demasiado alto y todos tuvieron que chirriar para cantar. él sonrió y siguió adelante. no estaba tratando de impresionar a nadie, solo quería agradar a Dios. miré alrededor. había más de dos docenas de personas, hombres de negocio se amas de casa, moviéndose de un lado a otro del pasillo, rezando por los enfermos, llamando a los que habían sido sanados. Catherine nunca lo habría permitido de esta manera. todavía cuando cerré los ojos y escuché, me di cuenta de que era el mismo Espíritu Santo que estaba presente esta mañana que había sentido en los servicios milagrosos de Catherine. estaba honrando el ministerio, el ministerio de los milagros. pero no fue solo en Melodiland lo que estaba ocurriendo. en ST. Lewis, en Tulsa, en Detroit, en San Petersburgo, en FT, Lauderdale, en Denver, en miles de iglesias y grupos de oración en todo el mundo, el Espíritu Santo se movía. porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos ahora habita en nosotros, avivando nuestros cuerpos mortales. pensé en la visión de Oral. cuando la Biblia llegó a su fin, el número 7 se usó para representar a todas las iglesias, ya que había siete grandes iglesias a las que habló Cristo resucitado. el número 12, por supuesto, representa la perfección y el infinito. no es que doce personas sucederán a Catherine, mas bien, todas las iglesias, en todas partes, que están abiertas al movimiento del Espíritu Santo están destinadas a ver milagros. el sueño de Catherine se cumplirá. el axioma de Jesús sigue siendo cierto, incluso parafraseado a esta generación, mayores cosas harán que ella. Catherine no pudo entrar en esta tierra prometida. ella era de una generación diferente. ella fue la pionera, nos mostró el camino y nos llevó a la orilla del Jordán. ella era Juan el Bautista del Ministerio del Espíritu Santo. ahora depende de nosotros ver que suceda, en todas las iglesias de la tierra. Catherine se ha ido. pero el Espíritu Santo todavía está vivo. y sucederá después, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y también sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. y mostraré maravillas en los cielos y en la tierra. y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel 2, 28 30, 31. Gracias por ver el video.